La amarga pasión de Cristo, Beata, Ana, Catalina, Emérica. 1. Jesús en el monte de los olivos. Cuando Jesús, después de instituir el santísimo sacramento de la Eucaristía, salió del cenáculo, acompañado de los once apóstoles, su alma estaba profundamente turbada, y su tristeza iba en aumento. Llevó a los once por un sendero apartado en el valle de Josafat. 2. Cuando abandonaron la casa, yo vi la luna, aún no del todo llena, levantarse sobre la montaña. Caminando con ellos por el valle, nuestro Señor les dijo que Él volvería de nuevo a juzgar al mundo, y que en ese momento los hombres se echarían a temblar y gritarían, Montañas, cubridnos. Sus discípulos no comprendieron sus palabras, y creyeron que la debilidad y la fatiga lo hacían delirar. También les dijo, Esta noche seréis escandalizados por mi causa, pues está escrito, heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Pero cuando resucite, os precederé a Galilea. Sí, hay un texto del Evangelio que le dice a Magdalena, ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, sí, cuando Él resucita. Los apóstoles conservaban aún algo de entusiasmo y la devoción que les había transmitido la Santa Eucaristía y las palabras solemnes y afectuosas de Jesús. Se acercaban a Él y le expresaban su amor de diversos modos, diciendo que jamás lo abandonarían. Pero Jesús continuó hablándoles del mismo modo. Pedro dijo, Aunque todos se escandalizaran por tu causa, yo jamás me escandalizaré. El Señor le recordó su profecía de que antes de que el gallo cantara, lo negaría tres veces. Pero Pedro siguió insistiendo, Aunque tuviera que morir contigo, nunca te negaría. Los demás decían lo mismo. Y esto también lo dice Lucas, que los demás decían lo mismo. No solo Pedro decía eso, porque muchas veces vemos a Pedro. Pero no solo Pedro dijo eso. Todos decían lo mismo, que nunca iban a negar a Cristo. Iban caminando y parándose alternativamente mientras hablaban. Pero la tristeza de Jesús seguía incrementándose. Los apóstoles intentaban consolarlo con argumentos humanos, asegurándole que lo que preveía no sucedería. Se fueron cansando de estos vanos esfuerzos. Vinieron las dudas y los asedió la tentación. Esto es bien interesante y de hecho lo va a comentar aquí Jesús un poquito más adelante. ¿Cómo vienen las dudas? Y la duda misma ya es una tentación del enemigo, es una tentación de Satanás. Por ejemplo, si tú tienes dudas sobre tu fe, si tienes dudas sobre Jesucristo, esa duda es una tentación del demonio. Atravesaron el torrente de Cedrón, no por el puente por donde unas horas más tardes sería conducido preso Jesús, sino por otro, pues habían dado un rodeo. Getsemaní, a donde se dirigían, estaba a media legua del cenáculo. Desde este hasta la gran puerta del valle de Josafat, había un cuarto de legua y otro tanto desde allí hasta Getsemaní. El lugar llamado Getsemaní, donde Jesús había pasado algunas de las últimas noches con los discípulos, era un gran huerto, rodeado por un seto, aunque únicamente crecían en él algunos árboles frutales y flores. Fuera de él había unas pocas edificaciones abandonadas. Los apóstoles y algunas otras personas tenían una llave de este huerto y era utilizado por ellos a veces como lugar de recreo y otras de oración. Se habían hecho en él una choza con ramas ocho de los apóstoles, a los cuales se unieron más tarde otros discípulos, que estuvieron habitando en ellas. El huerto de los olivos estaba separado del de Getsemaní por un camino. Tenía libre acceso y estaba cercado sólo por una tapia baja. Era más pequeño que el huerto de Getsemaní. El huerto de los olivos disponía de grutas, terrazas y muchos olivos, y no ofrecía lugares muy a propósito para orar y meditar. Jesús se encaminó a la parte más salvaje de este huerto. Eran poco más de las nueve cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La luna había salido y ya iluminaba el cielo, aunque la tierra estaba todavía oscura. Jesús estaba cada vez más triste y advertía a los apóstoles de la proximidad del peligro. Estos se sentían sobrecogidos, y Jesús dijo a ocho de los que lo acompañaban, que se quedasen en Getsemaní, mientras él iba a rezar. A ver, entonces vamos viendo un poquito cómo está acomodado esto. Están en un monte, el monte de los olivos. Ahí se encuentra el huerto de Getsemaní y el huerto de los olivos, que lo separa sólo un camino. El huerto de Getsemaní, hay que usar una llave para entrar ahí. Los apóstoles se hicieron una especie de hechosas ahí, en ese lugar. Llegaron a este lugar, a Getsemaní. Van a salir de Getsemaní y se van a pasar al huerto de los olivos donde Jesús va a orar, que como decíamos, sólo lo separa un camino. Porque, por ejemplo, el evangelio de San Marcos sólo habla de Getsemaní. Él, creo que hasta donde yo recuerdo, él no habla del huerto de los olivos, pero es que están pegados el uno al otro. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Los tres principales, ¿sí? Se acuerdan allá en la transfiguración, los llevó a ellos. En la resurrección de Talitacum, que no se llamaba así, pero bueno, así se le quedó. También los llevó a ellos. En los milagros más grandes estaban ellos, ¿no? Y ahorita de hecho lo va a decir eso Jesús. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Y con ellos entró en el huerto de los olivos. No hay palabras para describir la pena que oprimía su alma. Pues el tiempo de la prueba se acercaba. El tiempo de la prueba. El demonio va a tentar, va a probar a Jesucristo, ¿sí? Que si bien es Dios también es, él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre el demonio lo va a tentar, lo va a probar. Juan le preguntó, como él, que se había mostrado siempre tan sereno, podía estar tan abatido. Mi alma tiene una tristeza de muerte, respondió Jesús. Y por todos lados veía acercarse la angustia y la tentación como nubes cargadas de terribles prefiguraciones. Entonces les dijo a los tres apóstoles, quedaos aquí y velad conmigo. Recemos para no caer en la tentación. Le dice tres cosas. Número uno, quédense aquí. Número dos, velen conmigo. Si bien ustedes van a estar un poco separados de mí, dirá Mateo, que a un tiro de piedra. Creo que es Mateo. Pues es una distancia, ¿no? Hay una distancia. Y les dice, velen conmigo. Sí, no se vayan a dormir, van a velar conmigo. Recemos para no caer en la tentación. Luego entonces, igual que los evangelios, Cristo nos advierte, hay que rezar para no caer en la tentación. Jesús bajó unos pocos escalones hacia la izquierda y se ocultó bajo un peñasco en una gruta de seis pies de profundidad, encima de la cual los apóstoles se acomodaban en una especie de hoyo. El terreno se inclinaba ligeramente y las plantas que habían crecido sobre el peñasco de la gruta formaban una especie de cortina a la entrada, de modo que no podía ser visto. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, yo vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que se le acercaban cada vez más. Sintiendo tristeza y la angustia de su alma en aumento, temblando, penetró en la gruta para orar, como un hombre que busca abrigo de la tempestad. Pero las horribles visiones lo seguían y eran cada vez más vívidas. Aquella estrecha caverna parecía contener el espantoso espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída de Adán hasta el fin del mundo, y el castigo a todos ellos destinado. A ese mismo sitio, al monte de los olivos, habían ido Adán y Eva tras ser expulsados del paraíso, y en esa misma gruta habían gemido y llorado. Sentí como si Jesús, al entregarse a la divina justicia en pago de nuestros pecados, de algún modo retornara al seno de la Santísima Trinidad. Así, concentrado, todo Él en su pura, amante e inocente humanidad, armado sólo de la fuerza de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y los padecimientos. Postrado en tierra, sumergido en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su auténtica deformidad. Él los tomó sobre sí y se ofreció en su oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esa terrible deuda. Pero Satanás, entronizado en medio de todos esos horrores con diabólica alegría, dirigía su furia contra Jesús, y mostrando ante sus ojos visiones cada vez más espantosas, gritaba a su adorable humanidad. ¿También vas a tomar esto sobre ti? ¿Sufrirás tú su castigo? ¿Estás listo para pagar por todo esto? Fíjense lo que dice aquí arriba, pero Satanás entronizado en medio de todos esos horrores. ¿Y cuáles son esos horrores? Son los pecados. Ese es el trono de Satanás, los pecados. Nuestros pecados, tus pecados, mis pecados. Ahí se sienta Satanás, ahí reina Satanás en el pecado. No perdamos de vista eso. Nunca, ni ahorita que estamos meditando, ni durante la cuaresma, ni en toda nuestra vida. El trono de Satanás es el pecado. Y lo vuelvo a leer, pero Satanás entronizado en medio de todos esos horrores con diabólica alegría, dirigía su furia contra Jesús, y mostrando ante sus ojos visiones cada vez más espantosas, gritaba a su adorable humanidad. ¿También vas a tomar esto sobre ti? ¿Sufrirás tú su castigo? ¿Estarás listo para pagar por todo esto? Y entonces se abrió el cielo, y de él surgió un rayo semejante a una vía luminosa. Era una procesión de ángeles que bajaban hasta Jesús. Y vi cómo lo consolaban y fortalecían. El resto de la gruta permanecía lleno de las horrendas visiones de nuestros crímenes. Jesús los tomó todos ellos sobre sí, pero su adorable corazón, rebosante del más perfecto amor de Dios y de los hombres, se ahogaba bajo el peso de tanta abominación. La abominación de la desolación es un término que vemos allá en el libro de los Macabeos. Se habla de que cuando la abominación de la desolación llegó y puso su trono en el templo de Dios. Es más o menos lo mismo el pecado, la abominación. Cuidado con que la abominación ponga su trono en el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? Tú eres el templo de Dios. Eres el templo del Espíritu Santo. Cuando esa multitud de iniquidades pasó sobre su alma como un océano, Satanás puso ante él, como en el desierto, innumerables tentaciones. Se atrevió incluso a presentar contra el Salvador una serie de acusaciones diciendo, ¿Cómo, tú que no eres puro, quieres tomar todo esto sobre ti? Entonces, con infernal impudencia, lo culpaba de imaginarios crímenes. Esto, esto que está viviendo Jesús, es lo que todos vamos a vivir, bueno, no a ese nivel, pero sí con nuestros propios pecados, si no hemos pedido perdón por ellos, si no nos hemos arrepentido de ellos. Decía, por ejemplo, Marino Restrepo, y me gustaba mucho eso, porque lo he visto en algunos santos también, como al morir el alma puede quedar tan debilitada que no pueda pasar la barrera, digamos, de los demonios, si, por todos esos pecados que lleva encima. Y también esto, muy interesante, como el demonio dice mentiras, incluso en ese momento al mismo Cristo lo elemente, si, le culpa de imaginarios crímenes, es decir, no son verdad. Por eso él es el padre de la mentira. Aquel que está agonizando el demonio lo va a acusar de crímenes que quizá ni siquiera le pertenecen, o quizá el mismo Dios ya le perdonó. Por eso no dejar la conversión para los últimos momentos. Le reprochaba las faltas de sus discípulos los escándalos que ellos habían provocado, la perturbación que habían causado en el mundo, renunciando a los usos antiguos. Ningún fariseo, ni siquiera el más hábil y severo, podría haber superado a Satanás. Atribuyó a Jesús haber sido la causa de la degollación de los inocentes, así como de los padecimientos de sus padres en Egipto. No haber salvado a Juan el Bautista de la muerte. El haber desunido familias y protegido a hombres infames. Haberse negado a curar a muchos enfermos. Haber perjudicado a los habitantes de Gerasa, permitiendo a los poseídos por el diablo entrar en sus tinas, y a los demonios precipitar sus cerdos en el mar. Haber abandonado a su familia, dilapidado los bienes de su prójimo. En una palabra, Satanás presentó ante Jesús, para turbarlo, todo lo que en el momento de la muerte hubiera reprochado a un hombre cualquiera, que hubiese llevado a cabo todas estas acciones sin un motivo superior. Pues no mencionaba que Jesús fuese el hijo de Dios, y lo tentaba sólo como si fuera el más justo de los hombres. Entonces, así como le está haciendo con Jesús, así lo va a hacer con todos nosotros al demonio, en el momento de la agonía. De hecho, esta es una agonía, la agonía de Getsemaní. Al siguiente día va a morir Jesús. Por eso ya aquí se habla de la agonía del monte de los olivos o la agonía en Getsemaní. Nuestro divino Salvador permitió hasta tal punto que su humanidad predominara sobre su divinidad. Que sufrió todas las tentaciones que asaltan al hombre justo en la muerte, concernientes al mérito de sus buenas obras. Sí, por eso el demonio es el acusador. Para apurar el cáliz de su agonía, permitió que aquel mal espíritu tentara su sagrada humanidad como podría haber tentado a un hombre que quisiera atribuir a sus buenas obras un valor por sí mismas, por encima del que pueden tener por los méritos de Jesús. No hubo ninguna de sus acciones que no estuviera enmarcada en una acusación. Y, entre otras cosas, le reprochó a Jesús haberse gastado el valor de la propiedad de María Magdalena en Magdalum que él había recibido de Lázaro. Todo esto que le está achacando el demonio a Jesús, todo es mentira. Porque como Jesús no tiene pecados, no hay nada que en realidad le pueda achacar. Y, sin embargo, lo sigue haciendo. Eso no lo detiene al demonio que, como dijimos ya, es el padre de la mentira y no se detiene. Y de alguna manera, bueno, es obvio que lo está torturando y muchísimo a Jesús. Como va a torturar un alma que está a punto de morir, particularmente si lleva mucho pecado encima. Les digo, Jesús no lleva pecado, lleva el pecado de nosotros y aún así lo está torturando. Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador, vi también los míos. Del círculo de tentaciones que rodeaban a nuestro Señor, vi venir hacia mí todas mis culpas. Durante todo este tiempo no aparté los ojos de mi Esposo Celestial. Con Él gemía y lloraba, y con Él me volvía hacia el consuelo de los ángeles. Ay, nuestro amado Señor se retorcía como un gusano bajo el peso de su angustia y sus sufrimientos. Mientras Satanás le hacía estas acusaciones, apenas podía yo refrenar mi cólera. Pero cuando habló de la venta de la propiedad de Magdalena, no pude contenerme y le dije, ¿cómo te atreves a reprochar como un crimen la venta de esa propiedad? Yo misma he visto al Señor gastar esa cantidad que le dio Lázaro en obras de misericordia y rescatar a veintiocho pobres de prisión por deudas en Tirsa. Al principio Jesús estaba arrodillado llorando con serenidad, pero después su alma se horrorizó ante los innumerables crímenes de los hombres y su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vemente que, temblando, exclamó, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Padre mío, omnipotente, aleja de mí este cáliz. Pero tras un momento añadió, hágase tu voluntad, no la mía. Su voluntad era una con la del Padre, pero abrumado por el peso de su naturaleza mortal, temía la muerte. Yo vi la caverna donde él estaba, de rodillas, llena de formas espantosas. Vi todos los pecados, toda la maldad, todos los vicios, todos los tormentos, todas las ingratitudes que oprimían al Salvador. El espanto de la muerte, el terror que sentía como hombre ante los padecimientos de la expiación, asediaban su divina persona bajo la forma de pavorosos espectros. Sus rodillas vacilaban, juntaba las manos, su cuerpo estaba inundado de sudor, y el horror lo hacía estremecer. Por fin se levantó, las rodillas le temblaban tanto que apenas podían sostenerlo. Estaba pálido, su fisonomía completamente transformada, lívidos los labios y erizados los cabellos. Eran cerca de las diez cuando se puso en pie, y tambaleándose, dando tras pies a cada paso, bañado en sudor frío, se dirigió hacia donde estaban los tres apóstoles. Fue ascendiendo como pudo desde la gruta hasta donde ellos, rendidos de fatiga, de tristeza y de inquietud, se habían quedado dormidos. Jesús iba a buscarlos como un hombre angustiado cuyo terror lo lleva junto a sus amigos, pero también como el buen pastor que, consciente de la cercanía de un peligro, visita su rebaño amenazado, pues Jesús no ignoraba que también ellos sufrían la angustia y la tentación. ¿Y por qué era la tentación? Precisamente por las dudas que venían de cómo estaba su maestro. Las horribles visiones lo acompañaban también en este corto tramo. Al llegar, hallándolos dormidos junto las manos, cayó de rodillas junto a ellos, y lleno de tristeza e inquietud, dijo, Simón, ¿duermes? Se despertaron al punto y se levantaron, y Jesús les dijo en su desolación, Ni siquiera una hora podíais velar conmigo. Cuando lo vieron en aquel modo descompuesto, pálido, tembloroso, y empapado en sudor, y oyeron su voz alterada y casi inaudible, no supieron qué pensar. Y si no hubiera llegado a ellos, rodeado por un hálito de luz radiante, no lo hubiesen reconocido. Juan le dijo, Maestro, ¿qué te pasa? ¿Debo llamar a los otros discípulos? ¿Debemos huir? Jesús respondió, Si pudiese vivir, predicar y curar todavía durante treinta y tres años más, no me bastaría para cumplir con lo que tengo que hacer hoy a mañana. No llamen a los otros ocho. Los he dejado allí porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. Caerían en tentación. Olvidarían lo que ha pasado y dudarían de mí. Fíjense lo que está diciendo aquí. Y fijémonos sobre todo en lo último. Dudarían de mí. ¿Por qué dudarían los otros discípulos de él? Porque a veces nosotros dudamos de Cristo. Dice, No llamen a los otros ocho. Los he dejado allí porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. Caerían en tentación. El demonio aprovecha todo esto, no estas dudas. Dice, Olvidarían lo que ha pasado. ¿Cuántas veces olvidamos lo bueno que ha hecho Dios por nosotros? Todo lo que Dios nos ha dado. Y solo nos concentramos, gracias al demonio, en las dudas. Por eso Jesús solo se llevó a estos tres. Estos tres que de manera especial vivieron cosas con Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Dice, fíjense, y continúa, dice, Vosotros habéis visto al hijo del hombre transfigurado. Así que también podréis verlo en la oscuridad y el naufragio de su espíritu. Pero velad y orad, para no caer en la tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, a ellos tres que vieron cosas más extraordinarias que los otros apóstoles, a ellos se los lleva para que lo acompañen, para que oren y velen con él, para que le ayuden con su oración. Cristo siente la necesidad de un apoyo y se dirige hacia ellos. Y ellos están dormidos. Qué triste, ¿no? Tú quieres el apoyo de un amigo, de una persona, y esa persona no te quiere siquiera escuchar. Qué doloroso para Jesús, ¿no? Buscar el apoyo en los hombres y no encontrarlo. Quizá lo busque en ti y en mí y no encuentra apoyo. Nos invita a velar y a orar, y sin embargo estamos dormidos. El demonio nos tiene llenos de dudas y dormidos. Dormidos al espíritu. Seguimos. Con estas palabras se refería tanto a él como a ellos. Quería así exhortarlos a la perseverancia y advertirles del combate que su naturaleza humana iba a librar contra la muerte, y también de la causa de su debilidad. En su tristeza les habló de muchas cosas, y pasó casi un cuarto de hora con ellos. Después se volvió Jesús a la gruta, con su angustia siempre en aumento. Mientras sus discípulos tendían las manos hacia él, lloraban, se abrazaban unos a otros y se preguntaban, ¿qué tiene? ¿Qué le ha sucedido? Parece hallarse en la más completa desolación. Se cubrieron la cabeza y empezaron a orar, llenos de ansiedad y de tristeza. Ellos ven a este Jesús tan, como llaman ellos, tan en desolación, y no lo entienden porque ellos siempre vieron a un Jesús muy fuerte, un Jesús que siempre iba para adelante, un Jesús que no daba espacio a la comodidad, que no daba espacio a la pereza, que luchaba y luchaba y no se cansaba, incansable, ¿no? Como lo vemos allá, en Marcos capítulo 1, como era prácticamente todo el día él moviéndose, de aquí para allá, en todo momento. Entonces ahora lo ven así y empieza la duda, están llorando, se sienten tristes. Aquel que era el apoyo de ellos ahora parece que se derrumba. Desde que Jesús entró en el huerto de los olivos había transcurrido cerca de hora y media. En efecto, como dicen las escrituras, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Aunque estas palabras no deberían tomarse literalmente ni aplicar nuestra manera de contar el tiempo. Los tres apóstoles que estaban con Jesús habían orado primero y luego se habían quedado dormidos, tras caer en la tentación de la falta de confianza en Dios. ¿Cuántas veces no caemos nosotros en esa tentación? Sentimos que Dios no tiene el poder, que Dios no tiene fuerza, que Dios es muy débil o que Dios no existe. Y nos viene la falta de confianza en Dios. Entonces buscamos en otros dioses. Los otros ocho que habían permanecido afuera del huerto no dormían. La tristeza y el sufrimiento que encerraban las últimas palabras de Jesús habían llenado sus corazones de funestos presagios y erraban por el monte de los olivos buscando algún lugar donde esconderse en caso de peligro. En la ciudad de Jerusalén se veía poca actividad. Los judíos estaban en sus casas, ocupados en los preparativos de la fiesta. Pero pude ver aquí y allí a amigos y discípulos de Jesús que caminaban juntos, ansiosos, conversando en susurros, inquietos, como si estuviesen esperando algún acontecimiento. La madre del Señor, Magdalena, Marta, María, hija de Cleofás y María Salomé, habían ido desde el cenáculo hasta la casa de María, la madre de Marcos. María, que había oído lo que decían sobre Jesús, quiso ir a la ciudad con sus amigas para saber noticias suyas. Lázaro, Nicodemo, José de Arimatea y algunos parientes de Hebrón fueron a verla para intentar tranquilizarla. Pues habiendo tenido conocimiento de las terribles predicciones de Jesús en el cenáculo, habían ido a informarse a casa de los fariseos conocidos suyos y no habían oído que se preparase nada contra nuestro Señor. Desconocedores de la traición de Judas, le dijeron a María que el peligro no era muy grande, que no atacarían a Jesús tan cerca de la fiesta. María les habló de cuán inquieto y alterado había estado Judas en los últimos días. De qué manera tan abrupta se había ido del cenáculo. Ella no dudaba de que había ido a denunciar a Jesús. ¿Cuántas veces no había advertido a su hijo de que Judas sería su perdición? Las santas mujeres se volvieron a casa de María, madre de Marcos. Cuando Jesús volvió a la gruta sin el menor alivio por su sufrimiento, se prosternó con el rostro contra la tierra, los brazos extendidos y rogó al Padre Eterno. Fíjense la postura de Jesús a la hora de hacer oración. Se prosternó, se arrodilló. Número uno. Con el rostro contra la tierra, puso su frente tocando la tierra. Los brazos extendidos, los brazos hacia adelante en la tierra también. Y entonces, ya cuando tiene esa postura, empieza a rogar al Padre. De vez en cuando podríamos hacer esta postura a la hora de hacer oración. Su alma sostuvo una nueva lucha que duró tres cuartos de hora. Los ángeles bajaron para mostrarle una serie de visiones, todos los padecimientos que habían de padecer para expiar el pecado. Presentaron ante sus ojos la belleza del hombre a imagen de Dios antes de su caída y cuánto lo había desfigurado y alterado ésta. Vio el origen de todos los pecados en aquel de Adán, la significación y la esencia de la concupiscencia, sus terribles efectos sobre la fuerza del alma humana, y también la esencia y la significación de todas las penas para castigar la concupiscencia. Demostraron cuál debía ser el pago que diera a la divina justicia y hasta qué punto padecería su cuerpo y su alma para cumplir todas las penas, toda la concupiscencia de la humanidad. La deuda del género humano debía ser satisfecha por la naturaleza humana, exenta de pecado del Hijo de Dios. Los ángeles le enseñaron todas estas cosas bajo diversas formas y yo entendía todo lo que decían, aunque no oía su voz. Ningún lenguaje puede expresar el dolor y el espanto que inundaron el alma de Jesús a la vista de esta terrible expiación. Su sufrimiento fue tan grande que un sudor de sangre brotó de todos los poros de su cuerpo. Mientras la adorable humanidad de Cristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos, los ángeles parecieron tener un momento de compasión. Hubo una pausa y yo noté que deseaban ardientemente consolar a Jesús, por lo que oraron ante el trono de Dios. Hubo un instante de lucha entre la misericordia y la justicia de Dios, y el amor que se sacrificaba a sí mismo. Se me permitió ver una imagen de Dios, pero no como tantas veces, sentado en un trono, sino en una forma luminosa. Yo vi la naturaleza divina del Hijo en la persona del Padre, y como si hubiera sido apartada de su seno. El Espíritu Santo, que procedía del Padre y del Hijo, estaba, por así decir, entre ellos, y sin embargo, los tres no eran más que un solo Dios. Pero todas estas cosas son imposibles de explicar. Fue más bien una percepción interna que una visión con formas distintas. Me pareció que la divina voluntad de nuestro Señor se retiraba del Padre para que fuera su sola humanidad la que cargara con todos sus padecimientos, como si la voluntad humana de Jesús le pidiera a su Padre que se alejara de Él. Vi todo esto a la vez que la compasión de los ángeles, cuando desearon consolar a Jesús y, en efecto, sintió ese instante algún alivio. Entonces todo desapareció, y los ángeles abandonaron al Señor, cuya alma iba a sufrir nuevos asaltos. Cuando nuestro Redentor en el Monte de los Olivos quiso poner a prueba y dominar la violenta repugnancia de la naturaleza humana hacia el dolor y la muerte, que no es más que una porción de todo el padecimiento, le fue permitido al tentador ponerlo a prueba como lo hace con cualquier hombre que quiera sacrificarse por una causa santa. En la primera parte de la agonía, Satanás le mostró al Señor la enormidad de la deuda que debía satisfacer, y llevó su maldad hasta buscar culpas en los actos del propio Salvador. En la segunda parte de la agonía, Jesús vio en toda su amplitud y amargura el padecimiento expiatorio requerido para satisfacer a la justicia divina. Esto le fue presentado por los ángeles, pues no corresponde a Satanás enseñar que la expiación es posible. El padre de la mentira y de la desesperación no puede presentar los frutos de la misericordia divina. Habiendo salido victorioso Jesús de todos los asaltos, por su entera y absoluta sumisión a la voluntad del Padre, una nueva sucesión de horribles visiones le fue presentada. La duda y la inquietud que el hombre, a punto de hacer un gran sacrificio, siempre experimenta, asaltaron el alma del Señor, que se hizo a sí mismo esta terrible pregunta. ¿Qué resultará de este sacrificio? Y el más espantoso panorama desplegado ante sus ojos vino a llenar de angustia a su amante corazón. Cuando Dios creó al primer hombre, le mandó un sueño, abrió su costado y, de una de sus costillas, creó a Eva, su mujer, la madre de todos los vivos. Una vez creada, la condujo ante Adán, que exclamó, Esta es la carne de mi carne y el hueso de mis huesos. El hombre abandonará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán dos en una sola carne. Eso fue el matrimonio, del cual se ha escrito, Este es un gran sacramento, en Jesucristo y en su iglesia. Jesucristo, el nuevo Adán, también quería que sobre él viniera el sueño, el de su muerte en la cruz, y que, de su costado abierto, surgiera la nueva Eva, su esposa virginal, la iglesia, madre de todos los vivos. Fíjense lo que está haciendo aquí, la santa lo que ve y cómo se le revela, digamos, esto que es muy bonito. Habla del antiguo Adán y de Eva, su esposa, su mujer, que ya no son dos, sino una sola carne. Y habla del nuevo Adán, que es Cristo. Adán cae en un profundo sueño y, de su costado, Dios saca una costilla para que de ahí surja Eva. Jesús cae en un nuevo sueño, el sueño de la muerte en la cruz, y de su costado brotan agua y sangre, que son básicamente los sacramentos, es decir, la iglesia, de eso se alimenta la iglesia. Dice, la nueva Eva, su esposa virginal, la iglesia, madre de todos los vivos. Recordemos que Eva era la madre de todos los vivientes también. Y quería darle la sangre de su redención, el agua de la purificación y su espíritu, las tres cosas que dan testimonio sobre la tierra. Quería darle los santos sacramentos, para que fuera una esposa pura, santa y sin tacha. Entonces, ¿para qué son los sacramentos? Los sacramentos son básicamente para santificar a los hijos de Dios. Él quería ser su cabeza y nosotros seríamos los miembros sometidos a la cabeza, el hueso de sus huesos, la carne de su carne. Sí, también por eso nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Al tomar la naturaleza humana para sufrir la muerte con nosotros, abandonó también a su padre y a su madre, y se unió a su esposa, la iglesia, y llegó a ser con ella una sola carne, alimentándola con el adorable sacramento de la Eucaristía, mediante el cual se une continuamente con nosotros. Por eso, cada vez que vamos a comulgar, es como si entráramos en matrimonio con Cristo nuevamente, sí. Él es el novio que está allá en el altar, y la novia se viene acercando y comulga el cuerpo de Cristo. Se hace uno con Cristo allí junto al altar. Por eso las bodas tienen esos ritos que tratan de emular la unión del alma con Cristo. Sí, el alma, la esposa, con Cristo, el esposo, el novio. Quería permanecer en la tierra con su iglesia hasta reunirnos, a todos en su seno por medio de él. Y le dejó dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A fin de satisfacer su inexpresable amor hacia los pecadores. Nuestro Señor se hizo hombre y hermano de esos mismos pecadores, para tomar sobre sí el castigo de todos sus crímenes. Él había contemplado con terrible sufrimiento la inmensidad de la deuda humana y los padecimientos que debía satisfacer por ella. Se había entregado gustoso, como víctima expiatoria, a la voluntad del Padre. Sin embargo, ahora veía los futuros combates, las heridas y los dolores de su esposa celestial. Veía, en fin, la ingratitud de los hombres. Entonces, un Dios que se entrega a sí mismo, que entrega su vida, que entrega todo, sí, en lo alto de la cruz. ¿Qué es lo que le muestra el demonio? ¿Cuál es el arma del demonio? ¿Qué le está mostrando en estos últimos momentos? ¿Con qué lo está haciendo sufrir? Con la ingratitud de los hombres. El pecado ya lo asume Cristo, pero lo que ahora utiliza el demonio como arma arrojariza es que somos ingratos, que somos malagradecidos, es que no le reconocemos ya su sacrificio, es que ya no nos importa, es que ya lo hemos sacado de todos lados. Eso es obra del demonio. Incluso a veces en la misma iglesia ya no se quiere predicar contra el pecado, la misma iglesia ya no se quiere predicar de la existencia del demonio, y eso el demonio lo aprovecha perfectamente bien. El alma de Jesús contempló todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio la iglesia primitiva tan pequeña y luego, a medida que el número de sus seguidores se iba incrementando, vio llegar las herejías y los sismas, la nueva caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Y estamos en eso, en las herejías, las divisiones, el orgullo. Nosotros no necesitamos de Dios. ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién necesita los mandamientos de Dios? Eso ya pasó de moda, eso ya quedó atrás, eso es anticuado. Estamos en eso justo hoy. Despreciar a Dios y sacrificio de Cristo en la cruz. La nueva caída del hombre por el orgullo. Y si Satanás es soberbio, orgulloso, el ser humano se está volviendo como lo que podríamos llamar su nuevo padre, el demonio. Nos estamos volviendo como el demonio y no como Cristo, humildes, capaces de cargar una cruz. La nueva caída del hombre por el orgullo y la desobediencia. Vio la ambición, la corrupción y la maldad de un número infinito de cristianos. Ojo, aquí no habla de ateos, aquí no habla de satánicos. Habla de cristianos. Los que dicen que creen en Cristo. Decimos que creemos en Cristo. Vio la ambición, la corrupción y la maldad de un número infinito de cristianos. La mentira y los engaños de todos. Los orgullosos doctores. Los doctores. Los que saben mucho. Saben mucho y son capaces incluso de decir que si Cristo no resucitó, no importa. No importa. Mi fe sigue fuerte. A veces decimos cosas que no tienen sentido, pero bueno. La mentira y los engaños de todos los orgullosos doctores. Los sacrilegios de tantos sacerdotes viciosos y las fatales consecuencias de todos estos pecados. ¿Qué hace el demonio? ¿Con qué hace sufrir a Cristo? Mostrándole el pecado. Sí, que lo vaya viendo. A ver si lo va a cargar. La abominación y la desolación en el reino de Dios dentro de la misma iglesia, ¿no? En el santuario de la ingrata humanidad que Él quería redimir con su sangre, con el coste de indecibles sufrimientos. Pura ingratitud. Como bien decía arriba, pura ingratitud. Nuestro Señor vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Todas las formas de error, el loco fanatismo y de la maldad se desplegaron ante sus ojos. Vio todos los apóstatas, todos los herejes, los pretendidos reformadores, con apariencia de santidad, los corruptores y los corrompidos de todas las épocas, ultrajándolo y atormentándolo, como si a sus ojos no hubiera sido suficientemente crucificado, o no hubiera sufrido tal como ellos entendían el sufrimiento, o se lo imaginaban. Fíjense lo que está diciendo aquí. Es otra de las cosas que no se predica mucho. Primero, que todos estos pecados que estamos cometiendo continuamente, ¿qué le están haciendo a Jesús? Lo están ultrajando y atormentando, como si a sus ojos no hubiera sido suficientemente crucificado. Es decir, como si para mí que estoy pecando, que soy un pecador de lo peor, como si no hubiera sido suficiente todo lo que sufrió Jesús. Necesita sufrir más. Eso es básicamente lo que estamos haciendo cada vez que pecamos. Necesita sufrir más. Necesito hacerlo sufrir más. ¿Cuánto tienes que verlo sufrir tú y yo? Dice, uno hubiera sufrido tal como ellos entendían el sufrimiento, se lo imaginaban. Ante él, todos rasgaban las vestiduras de su iglesia. Muchos lo maltrataban, lo insultaban y renegaban de él. Y recordemos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada vez que dividimos la iglesia, arrancamos una parte de Cristo mismo. Qué tristeza que haya hoy muchos que están haciendo la obra del demonio, que su nombre es eso. Diabolus es el que divide. Básicamente es eso. Y seguimos promoviendo la división, atacando a la iglesia, a la jerarquía, por ejemplo. Y es lo que genera división. Odio hacia la misma iglesia. Muchos, al oír su nombre, alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio. Rechazaban la mano que él extendía y se volvían a sumergir en el abismo. Vio a innumerables hombres que no se atrevían a renegar de él abiertamente, pero que se alejaban con disgusto ante las plagas de su iglesia. ¿No seremos de estos? No, claro. Yo creo en Cristo. Claro que sí. Pero se alejaban con disgusto ante las plagas de su iglesia. Cuando vienen las plagas, los padecimientos, las divisiones, renegamos de la iglesia y la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces renegamos de Cristo. Aunque no nos demos cuenta. Como el levita, ignoró al pobre asaltado por los ladrones. ¿Qué hizo el levita, se acuerdan? Que ve a un hombre ahí tirado. Este hombre levita al sacerdote, hombre de Dios. Lo ve tirado y le saca la vuelta. Vemos a la iglesia sufriente y ¿qué hacemos? Le sacamos la vuelta. Y nos ponemos a señalar a todos con el dedo. Porque ellos no son santos como yo. Se alejaban de su esposa herida. Como hijos cobardes y sin fe abandonan a su madre en mitad de la noche. ¿Cuántos se han ido? Se siguen yendo y se irán. Como hijos cobardes y sin fe abandonan a su madre en mitad de la noche, a la vista de los ladrones a quienes su propia negligencia o su maldad ha abierto la puerta. Primero abres la puerta para el mal, para que entre a la iglesia. ¿Cómo la abres con tu pecado? Que tú también eres pecador. Y luego señalas con el dedo a la iglesia y la abandonas y te vas. Porque tú si te sientes santo. Vio todos esos hombres tantas veces alejados de la verdadera viña y tendidos entre los racimos silvestres y tantas otras como un rebaño extraviado, abandonado a los lobos, conducido por mercenarios a los malos pastos y negándose en cambio a entrar en el rebaño del buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y después de todos estos escándalos, ¿qué hace la gente? Se va. ¿Y a dónde se va? ¿A un mejor lugar? No. Se va a los lobos, a los lobos que tienen hambre de ovejas. Y ahí sí ponle el título que quieras a esos lobos. Todos ellos cerraban sin patria en el desierto, entre tormentas de arena. Estaban determinantemente obstinados en no ver su ciudad edificada sobre la montaña, donde no podía esconderse la casa de su esposa. Su iglesia erigida sobre la roca, junto a la cual había prometido permanecer hasta el fin de los tiempos. Y no olvidemos esto. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Las fuerzas del infierno no la van a vencer a la iglesia. Aunque tú tengas tantas dudas, como la tuvieron los apóstoles, aunque veas tan abatida a la iglesia, como los apóstoles ven a Cristo tan abatido, si no permitas que el demonio te meta dudas. Edificaban sobre la arena chozas que continuamente hacían y deshacían, pero en las cuales no había ni altar ni sacrificio. Hay otros que se hacen su propia iglesia, pero ahí no está el cuerpo de Cristo. Ahí no está. Pueden tener incluso una buena intención, pero ahí no está el cuerpo de Cristo. Ahí no está el Señor. Y como dice aquí, eran chozas sobre la arena, que vienen las tormentas y se las lleva. Colocaban veletas sobre los tejados y sus doctrinas cambiaban con el viento. Qué interesante, ¿no? Mucho de esto también lo va a decir San Pablo. Mucho, mucho de esto que dice ella lo va a decir San Pablo. Sí, son veletas, ¿no? Que para dónde va, vamos a decirlo así, la moda, la teología de moda, para allá se dirigen todos. Incluido muchas veces también muchos sacerdotes. Se van detrás de las modas. Y si hoy está prohibido hablar del pecado, pues no hablamos del pecado, ¿no? Pura misericordia. Y si hoy está prohibido, entre comillas, hablar del demonio, pues no hablamos del demonio. Sí, no existe el infierno incluso. Cosas así, ¿no? Son veletas, como veletas en los tejados para donde se mueve el viento del mundo, para allá se dirigen. Y nos olvidamos del camino, del camino que es Cristo mismo. Por eso se enfrentaban unos a otros divisiones. No podían entenderse porque jamás mantenían una posición fija. Con frecuencia destruían sus chozas y lanzaban las ruinas contra la piedra angular de la iglesia, que siempre permanecían inmutable. Aunque no lo creas, aunque no lo creas, si Cristo prometió que la iglesia no iba a ser destruida, ni por los mismos dentro de la iglesia, es que no va a ser destruida. Como dice Ana Catalina Emmerich, va a permanecer inmutable. Inmutable. ¿Por qué él sufre tanto allí en el huerto de los olivos? Porque está viendo todo esto, está cargando todo esto. El demonio se lo está arrojando encima. Y por eso él sufre tanto. Como le preguntó el mismo demonio hace ratito, ¿de qué sirve tu sufrimiento? Ocupando un lugar preeminente en esas dolorosas prefiguraciones que se mostraban ante el alma de Jesús, vi a Satanás que le arrebataba con violencia a toda multitud de hombres redimidos con su sangre y santificados por la unción de su sacramento. Hombres incluso bautizados, evidentemente Cristo ya pagó por su redención con su sangre y sin embargo el demonio se los puede arrebatar todavía. Porque Dios no te puede obligar a que lo sigas. Eres libre incluso de ir al infierno, incluso de estar lejos de Dios. Eres libre. El Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos, y durante estas visiones el tentador no cesaba de repetirle, ¿estás decidido a sufrir por estos ingratos? Mientras las imágenes se sucedían a una velocidad tan vertiginosa que una angustia indecible oprimía su alma. Jesús, el primogénito de Dios, el Hijo del Hombre, se debatía y suplicaba, caía de rodillas abrumado, y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra su repugnancia a sufrir de un modo tal que por una raza tan ingrata, que un sudor de sangre empezó a caer de su cuerpo a grandes gotas sobre el suelo. En medio de su amarga agonía miraba alrededor en busca de ayuda, y parecía tomar el cielo, la tierra y las estrellas del firmamento como testigos de sus padecimientos. Entonces un poquito, porque todavía falta, un poquito vamos entendiendo lo que pasa Jesús en Getsemaní. De hecho se cuenta que la pasión de Cristo lo más doloroso es ahí, no es tanto en los latigazos, no es tanto en la cruz, sino aquí donde está cargando con toda esta maldad. Ahí es donde él llega a decir, Señor aparta de mí este cáliz de dolor. No lo dice en la cruz, no lo dice en los latigazos, lo dice aquí. Esto es lo más doloroso para él, y sin embargo todavía le falta mucho. Apenas empieza su pasión. Estamos viendo la pasión de Cristo en Getsemaní, la angustia, el dolor, el sufrimiento, la agonía de Cristo, y en este caso también se le va a unir la Virgen María de una manera espiritual, de una manera que sólo Dios se entiende cómo sucedió. La amarga pasión de Cristo, basada en las visiones de la beata Ana Catalina Emeric. Jesús, en su angustia, levantó su voz y gritó de dolor. Los tres apóstoles lo oyeron, se despertaron y quisieron ir con él. Pero Pedro detuvo a Juan y Santiago diciéndoles, quedaos aquí, yo voy con él. Lo vi correr y entrar en la gruta exclamando, maestro, ¿qué tienes? Pero la vista de Jesús, aterrorizado y bañado en su propia sangre, caído bajo el peso de una mortal angustia, se quedó paralizado, presa del horror. Jesús no le respondió e hizo caso omiso de él. Pedro se reunió con los otros y les dijo que el Señor no le había respondido, y que no hacía más que gemir y suspirar. Su tristeza aumentó, se cubrieron la cabeza, y llorando, oraron. Yo volví junto a mi esposo celestial, en su dolorosa agonía. Las imágenes de la futura ingratitud de los hombres, cuya deuda ante la justicia divina tomaba sobre sí, eran cada vez más vívidas y terribles. Muchas veces le oí gritar, Padre mío, ¿tengo que sufrir por esta raza tan ingrata? Oh Padre mío, si este cáliz no puede alejarse de mí, hágase vuestra voluntad, y no la mía. En medio de estas aspiraciones yo veía a Satanás moverse y adoptar varias formas, a cual más horrible, que a su vez representaban diversas clases de pecados. A veces aparecía bajo el aspecto de una gigantesca figura negra, otras era un tigre, un zorro, un lobo, un dragón o una serpiente. Estas y muchas otras figuras diabólicas empujaban, arrastraban ante los ojos de Jesús a toda esa multitud de hombres, por cuya redención él iba a emprender el doloroso camino de la cruz. En un momento dado me pareció ver una serpiente que, en efecto, pronto apareció con una corona en la cabeza. El odioso reptil era gigantesco y conducía a las innumerables legiones de los enemigos de Jesús de cada época y nación. Armados con todo tipo de destructivas armas, lo llenaban de improperios maldiciones. Leerían, le pegaban, atacaban al Salvador cada vez con renovada rabia. Entonces vemos aquí una serpiente, como de la que habla el Apocalipsis 12, una serpiente gigantesca, que era líder, era la que guiaba los ataques hacia Jesucristo, y aquí va a describir cuáles son esos ataques. Entonces supe que estos enemigos del Señor eran los que insultaban y ultrajaban a Jesús, realmente presente en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Vi con horror todas las irreverencias, las negligencias, la omisión, la indiferencia y la incredulidad, los abusos y los más espantosos sacrilegios. La adoración de ídolos, la oscuridad espiritual y el falso conocimiento o el fanatismo, el odio y la abierta persecución. Entre estos hombres había ciegos, paralíticos, sordos, mudos e incluso niños. Ciegos que nunca verían la verdad, paralíticos que no avanzarían en el camino de la vida eterna, sordos que se negaban a oír las advertencias, mudos que nunca utilizarían la voz para defenderlo. Y finalmente niños guiados por sus padres y maestros hacia el amor de las cosas materiales y el olvido de Dios. Estos últimos me apenaban especialmente porque Jesús amaba a los niños. Esto me parece muy interesante. ¿En cuál de estos caemos cada uno de nosotros? Habla de la adoración de ídolos, la oscuridad espiritual, el falso conocimiento o fanatismo, el odio, la abierta persecución. Quizá de esos no nos consideremos, pero entre estos, dice, entre estos hombres había ciegos, paralíticos, sordos, mudos e incluso niños. ¿Quiénes son los ciegos? Los que nunca verían la verdad. ¿Seremos ciegos delante de Dios? Paralíticos, los que no avanzarían en el camino, de la vida eterna. Quizá somos de esos. Quizá no solo no estamos avanzando, sino que estamos retrocediendo. Sordos que se negaban a oír las advertencias. Sí, el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Mudos que nunca utilizarían la voz para defenderlo. Nunca hablas a favor de Jesús. Y finalmente, niños guiados por sus padres y maestros hacia el amor de las cosas materiales y el olvido de Dios. Quizá tenemos mucho amor a las cosas y nos hemos olvidado de Dios. Podía hablar un año entero y no acabaría de dar cuenta de las afrentas sufridas por Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a cuyo conocimiento llegué de esta manera. De resultas de eso, eran de tal magnitud mi horror y mi espanto, que se me apareció mi celestial Esposo. Y poniéndome misericordiosamente una mano sobre el corazón, me dijo, nadie hasta ahora había visto estas cosas, y, si yo no te sostuviera, tu corazón se partiría de dolor. Vi las gotas de sangre cayendo sobre la cara pálida de nuestro Señor. Tenía los cabellos pegados al cráneo y la barba ensangrentada y en desorden, como si se la hubieran querido arrancar. Tras la visión que acabo de describir, Jesús corrió fuera de la caverna y volvió con sus discípulos. Pero trastabillaba al caminar y su aspecto era el de un hombre cubierto de heridas y cargado con un gran peso. Desfallecía a cada paso. Cuando llegó donde los apóstoles, éstos no estaban ya acostados, durmiendo como la primera vez, sino que tenían la cabeza cubierta y estaban arrodillados, en la posición que adopta la gente de ese país, cuando está de luto o desea rezar. En esa postura dormitaban, vencidos por la tristeza y la fatiga. Jesús, temblando y gimiendo, se acercó a ellos, y ellos se despertaron. Pero cuando lo vieron a la luz de la luna, de pie delante de ellos, con la cara pálida y ensangrentada, el cabello en desorden y los ojos hundidos, en un primer momento, no lo reconocieron, pues estaba indescriptiblemente cambiado. Jesús unió sus manos en actitud de ruego, y entonces los apóstoles se levantaron presto, los sujetaron por los brazos y los sostuvieron con amor. Nuestro Señor les dijo, con apenado acento, que al día siguiente lo matarían, que iban a prenderlo dentro de una hora, y que lo llevarían ante un tribunal, donde sería maltratado, azotado y condenado a la muerte más cruel. Les rogó que consolasen a su madre y también a Magdalena. Ellos no replicaron, pues no sabían qué decir. Tan grandemente los había asustado su presencia y sus palabras. Por otra parte, aún creían que estaba delirando. Cuando quiso volver a la gruta, no tuvo fuerzas para andar. Juan y Santiago tuvieron que llevarlo. Eran alrededor de las once y cuarto, cuando lo dejaron allí, y volvieron con Pedro. Fíjense cómo se va acercando la medianoche, y también se va acercando Judas para capturarlo. Durante esta agonía de Jesús, vi a la Santísima Virgen destrozada por el dolor y la angustia. De su alma, en casa de María, la madre de Marcos, estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa, casi postrada por la pena, con todo el cuerpo apoyado en sus rodillas. Varias veces perdió el conocimiento, pues vio espiritualmente muchas escenas de la agonía de Jesús. Había enviado un mensajero a buscar noticias de él, pero no pudiendo esperar su regreso, se fue con Magdalena y Salomé hasta el valle de Josafat. Iba cubierta con un velo y con frecuencia extendía sus brazos hacia el monte de los olivos, pues veía en espíritu a Jesús, bañado en sudor de sangre, y parecía que con sus manos extendidas quisiera limpiar la cara de su hijo. Vi estos movimientos interiores de su alma dirigiéndose hacia Jesús, quien pensó en ella y volvió sus ojos a su dirección, como para pedir su ayuda. Vi esta comunicación espiritual entre ambos, bajo la forma de rayos que iban del uno al otro. El Señor se acordó también de Magdalena y tuvo piedad de su dolor, y por eso recomendó a los discípulos que la consolasen, pues sabía que su amor era el más grande después del de su santa madre, y había visto lo mucho que sufría por él, y sabía que nunca volvería a ofenderlo. En aquel momento los ocho apóstoles fueron a la cabaña de ramas de Getsemaní. Conversaron entre sí y se acabaron por dormirse. Se sentían indecisos, desanimados y atormentados por la tentación. Todos ellos habían buscado un lugar en donde refugiarse en caso de peligro, y se preguntaban con inquietud, ¿qué haremos nosotros cuando lo hayan matado? Hemos dejado todo por seguirlo, somos pobres y rechazados por todos. Nos hemos dedicado totalmente a su servicio, y ahora él mismo está tan abatido y abandonado que no podemos encontrar en él ningún consuelo. El resto de los discípulos había estado yendo de un lado a otro, y, habiendo oído algo de las espantosas profecías de Jesús, la mayoría de ellos se había retirado a Bet-Pagé. Vía a Jesús orando todavía en la gruta, luchando contra la repugnancia a sufrir que sentía de su naturaleza humana, y abandonándose totalmente a la voluntad de su padre. En ese momento el abismo se abrió ante él, y los primeros estadíos de limbo se presentaron ante sus ojos. Bueno, aquí nada más comentar una cosa, que ella le llama limbo a lo que la Biblia le llamaría el seno de Abram, imagino yo, sino más bien al seno de Abram al lugar de los muertos. Vio a Adán y Eva, a los patriarcas y profetas, a los justos, a los padres de su madre, y a Juan el Bautista, esperando su llegada al mundo inferior con tal intensidad que esta visión fortaleció y reanimó su coraje. Su muerte abriría al cielo a estos cautivos. Su muerte los libraría de la prisión en la que languidecían esperando. Cuando Jesús miró con tan profunda emoción a estos santos del mundo antiguo, los ángeles le presentaron todas las legiones de los bienaventurados de las edades futuras que, juntando sus esfuerzos a los méritos de su pasión, debían reunirse por medio de él con el Padre celestial. Era ésta una visión bella y consoladora. Solo mencionar esto, habla de los santos del mundo antiguo, los bienaventurados de las edades futuras que, juntando sus esfuerzos a los méritos de su pasión, estamos llamados a eso, a juntar nuestros dolores, nuestros trabajos, nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo Jesús, para la salvación de las almas y gloria del Padre. Era ésta una visión bella y consoladora. La recíproca influencia ejercida mutamente por todos estos santos, el modo con que participaban de la única fuente del santísimo sacramento y de la pasión del Señor, ofrecían un espectáculo emocionante y maravilloso. Nada en ellos parecía casual. Sus obras, su martirio, sus victorias, su apariencia y sus vestidos, todo, aunque bien adverso, se fundía en una armonía y unidad infinitas. Y en esta unidad, en la diversidad, era producto de los rayos de un sol único, la pasión del Señor. De quien dependía la vida, él era la luz de los hombres que villa en las tinieblas, y que las tinieblas no pueden engullir. Pero estas visiones consoladoras desaparecieron, y los ángeles desplegaron ante él las escenas de su cercana pasión terrenal. Vi con él cada imagen claramente definida, desde el beso de Judas hasta sus últimas palabras sobre la cruz. Vi allí en una sola visión todo lo que veo en las meditaciones de la pasión. Y Jesús vio la traición de Judas la huida de los discípulos, los insultos ante Anás y Caifás, la negación de Pedro, el tribunal de Pilatos, los insultos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condena a muerte, el acarreo de la cruz, el paño del hino de la Verónica, la crucifixión, los insultos de los fariseos, el dolor de María, de Magdalena, de Juan, la lanza en su costado y su muerte. En pocas palabras, cada escena de la pasión le fue mostrada en cada minucioso detalle. Él lo aceptó todo voluntariamente, ofreciéndolo todo por amor a los hombres. Él también vio y sintió cada momento del sufrimiento de su madre, cuya unión interior con la agonía de su hijo era tan completa que ella se desmayó en brazos de sus amigas. Cuando las visiones sobre su pasión hubieron acabado, Jesús cayó sobre su cara como un moribundo. Los ángeles desaparecieron, el sudor de sangre corrió más abundante y empapó sus vestiduras. La más profunda oscuridad reinaba en la caverna. Vi a un ángel bajar hacia Jesús. Era más alto y distinto, más parecido a un hombre que los que había visto antes. Iba ataviado como un sacerdote y llevaba consigo en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena. Sobre este cáliz parecía flotar una forma redonda del tamaño de una judía, e irradiaba una luz rojiza. El ángel, sin llegar a tocar el suelo con los pies, extendió la mano derecha hacia Jesús, quien se enderezó, y el ángel colocó en su boca este alimento misterioso, y le dio a beber del pequeño cáliz luminoso. Después desapareció. Es como si el ángel, vestido de sacerdote, le diera el viático, ¿no? La última comunión a Jesucristo. Recordemos que toda la vida de Cristo es un ejemplo que nos deja para que vivamos nosotros de la misma manera, y aquí nos invita a eso, a, antes de morir, buscar la comunión con el Señor. El viático, el último viático. Tras haber aceptado Jesús libremente el cáliz de sus padecimientos, y haber recibido una nueva fuerza, permaneció todavía algunos minutos en la gruta, absorto en una tranquila meditación y dando gracias a su Padre celestial. Sentía todavía una honda aflicción, pero había sido confortado hasta el punto de poder ir a donde estaban los discípulos, sin tropezar y sin sucumbir bajo el peso del dolor. Seguía estando pálido, pero su paso era firme y decidido. Se había limpiado la cara con un paño y recompuso los cabellos que le caían sobre la espalda, apelmazados y empapados de sangre. Cuando Jesús llegó junto a sus discípulos, éstos estaban acostados como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta y dormían. Nuestro Señor les dijo que no era todavía tiempo de dormir, que debían despertarse y llorar. He aquí que llega la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vamos, el traidor está a punto de entregarme. Más le valdría no haber nacido. Y de hecho, muchas veces nosotros somos los traidores. Traicionamos a Jesús. Los apóstoles se levantaron asustados, mirando alrededor con inquietud. Cuando se serenaron un poco, Pedro dijo con vehemencia, Maestro, voy a llamar a los demás, así te defenderemos. Pero Jesús les señaló algo a lo lejos. En el valle, al lado opuesto del torrente de Cedrón, una tropa de hombres armados se acercaba con antorchas, y Jesús les dijo que uno de esos hombres era quien lo había denunciado. Les habló todavía con serenidad, los exhortó a consolar a su madre y les dijo, Vayamos a su encuentro. Me entregaré sin resistencia a mis enemigos. Entonces salió del huerto de los Olivos con sus tres discípulos, y fue al encuentro de los soldados en el camino que quedaba entre el huerto y Getsemaní. Cuando la Santísima Virgen volvió en sí, entre los brazos de Magdalena y de Salomé, algunos discípulos que habían visto a los soldados acercándose, fueron a buscarla y la llevaron a casa de María, la madre de Marcos. Los soldados tomaron un camino más corto que el que había seguido Jesús al dejar el cenáculo. Las manos de Jesús quedaron impresas en la piedra de la gruta en la que estuvo orando. Esta gruta llegó a ser más adelante objeto de veneración, aunque no se sabe muy bien de cuándo son esas marcas. A menudo he visto impresiones en la roca, dejadas por los profetas del Antiguo Testamento, por Jesús, María, algunos de los apóstoles. El cuerpo de la Santa Catalina de Alejandría en el monte Sinaí, y por algunos otros santos, no suelen ser muy profundas ni los contornos están claramente definidos. Pareció más bien las marcas que podría dejar la presión de algo sólido sobre una mesa. Me gusta mucho esto de la unión de María con Jesús, que de hecho sería o debería de ser, ¿no?, así nuestra unión con el Señor, que lo que le duela a él, a mí me duela. Que lo que, contra lo que él lucha, yo luche contra ello. Que lo que él vea, yo también lo vea. Donde se aflige el corazón del Señor, se afligía el de la Virgen María, y así debería de ser también conmigo. Que yo no vea con indiferencia el pecado. Que yo no vea con indiferencia a la necesidad, como Jesús no lo hacía. Saber dar consuelo, como lo hacía el Señor. Saber sufrir y poner la otra mejilla, como lo hacía el Señor. Y ser a la unión entre Jesús y la Santísima Virgen María. Les digo, la pasión de Cristo, lo más duro para él ya pasó. Pero ahora viene quizá lo más duro para nosotros, en el sentido de que vamos a ver cómo, cómo se le maltrató. Lo que sucedió hasta ahorita, hasta ahorita, todo es espiritual. Lo que viene adelante, ya no sólo es espiritual. Es físico, y ahí es donde, al menos a mí, me duele más. Ahí es donde a uno se le rompe el corazón, ahí donde se le va la voz. Porque no entiende cómo Jesús pudo haber sufrido tanto, y sin decir nada. Y por una bola de ingratos como nosotros. Bueno, vámonos, vámonos con la traición de Judas. El tema es muy bonito. Es cortito, y por eso también dije, bueno, vamos a verlo, porque al cabo no es muy largo. Pues bendito sea Dios, nos quedamos en el número 3 de la amarga pasión de Cristo, de las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Dice así, Judas y los soldados. Al principio de su cuidadosa traición, Judas no creía que ésta tuviera el resultado que tuvo. Entregando a Jesús, pretendía obtener la recompensa ofrecida y complacer a los fariseos. No pensó en el juicio ni en la crucifixión. Sus miras no iban más allá. Sólo pensaba en el dinero. Y desde hacía mucho había estado en contacto con algunos fariseos y algunos saduceos astutos que lo adulaban, incitándolo a la traición. Aquí comentar dos cosas. Judas no tenía idea de lo que estaba provocando. En muchos sentidos, de hecho, todo lo que está pasando, incluso todo lo malo, obra para bien de la obra de Dios. En este caso, Judas va a llegar en algún momento a dudar. Se va a sentir tan mal, tan mal, tan mal, que se quita la vida. Y sin embargo, todo esto es con miras hacia los objetivos de Dios que ya se venían trazando desde el Antiguo Testamento. También el mal, que no es lo deseable por Dios, Dios también lo contempla para llevarnos al bien. Y la cruz, la crucifixión de Cristo, es el mejor de los ejemplos. Por eso dirá San Pablo allá en la carta de los romanos, que todo obra para bien de los que aman al Señor. Dice, sus miras no iban más allá. Judas no tenía idea de lo que estaba provocando. Solo pensaba en el dinero. Cuánta gente, pensando en el dinero, no se da cuenta al principio de todo el daño que va a hacer. Por ejemplo, aquellos políticos que aprueban el aborto porque reciben un dinero, porque se les apoya, carretadas de dinero, pero no se dan cuenta de todo el daño que están haciendo. Y que al igual que Judas, tristemente, eso se paga muy caro. Es como venderle el alma al diablo. Y desde hacía mucho había estado en contacto con algunos fariseos y algunos saduceos astutos que lo adulaban, lo adulaban incitándolo a la traición. Judas estaba cansado de la vida errante y penosa de los apóstoles. En los últimos meses había estado robando las dimosnas de los que era depositario. Y su avaricia exacerbada por la visión de Magdalena, ungiendo los pies de Jesús con caro perfume, lo empujó a consumar su acto. Siempre había esperado de Jesús que estableciera un reino temporal en el que él creía que iba a tener un empleo brillante y lucrativo. Pero, al ir viéndose defraudado en sus expectativas, se dedicó a atesorar dinero. ¿A qué se dedica a hacer del dinero su tesoro? No es Cristo su tesoro, es el dinero. Al ver que no iba, no era un reino de este mundo, como le va a decir Jesús a Pilatos, no era un reino de este mundo lo que estaba buscando Jesús. Judas prefirió asegurar un tesoro en esta tierra y perdió su tesoro en el cielo. ¿Cuántos Judas? ¿Cuántos Judas, Señor? Muchos Judas hay, habemos, creo yo, en nuestro tiempo. Que por un plato de lentejas, un pequeño tesoro en esta tierra, perdemos el verdadero tesoro, que es el del cielo. Veía que las penalidades y las persecuciones de los seguidores de Jesús iban en aumento, y él quería ponerse a bien con los poderosos enemigos de nuestro Señor. Antes de que llegase el peligro, Judas veía que Jesús no llegaría a ser rey, y que, por otra parte, la auténtica dignidad y poder heredad, era detentado por el sumo sacerdote, y por todos aquellos que estaban a su servicio. Entonces Judas, buscando un tesoro en esta tierra, se pone al servicio del mejor postor, y viendo que Jesús no era la mejor opción, porque Jesús ya les ha dicho que lo van a matar, que lo van a crucificar. Entonces Judas hace a un lado a Jesús. Ya no le interesa Jesús. ¿Quién le interesa ahora? Los que tienen el poder en este momento, en este caso, el sumo sacerdote. Se hace hacia ese bando. ¿Cuántos de nosotros hacemos el mal con tal de recibir poder? Si nos ponemos a los pies del demonio, incluso sin darnos cuenta, por recibir poder, como el caso de Judas. Todo esto lo impresionó vivamente. Se iba acercando cada vez más a los agentes del sumo sacerdote, que lo adulaban constantemente, y le aseguraban con gran contundencia, que en todo caso, pronto acabarían con Jesús. Fíjense cómo se repite, creo que es la tercera vez esta palabra. Esta gente adulaba a Judas, le hablaba bonito a Judas. Lo adulaban constantemente. Y es que el demonio así funciona. Te va a hablar bonito constantemente, muy bonito, y te va a ofrecer prosperidad, y te va a ofrecer salud, y te va a ofrecer comodidad, bienestar, si haces su voluntad. Algo que ya le ofreció a Jesús en el desierto. Él iba escuchando cada vez más los criminales intentos de corrupción y, durante los últimos días, no había hecho más que intentar forzar un acuerdo. Pero los sacerdotes todavía no querían comenzar a orar, y lo trataron con desprecio. Decían que faltaba poco para la fiesta, y que esto causaría desorden y tumulto. Sólo el Sanedrín prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. El Sanedrín es un grupo de líderes formado por algunos fariseos, saduceos, sí. Los sumos sacerdotes también van en ese grupo. Son los líderes de Israel, del pueblo de Israel. Sólo el Sanedrín prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. Tras la sacrílega recepción del sacramento en la última cena, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Qué interesante esto. Cuando Jesús le da el pan, dice el texto del Evangelio de San Juan, creo que es Juan, que en ese momento entra Satanás en Judas. Y también dice que cuando sale de la última cena, era de noche, se había oscurecido. Las tinieblas estaban ya sobre Judas, sobre el corazón de este hombre. Ya no era él quien controlaba su corazón, sino Satanás mismo. Buscó primero a los negociadores, que hasta entonces lo habían lisonjeado, y que lo acogieron con fingida amistad. Vinieron después otros, entre los cuales estaban Caifás y Anás. Pero este último lo trató con considerable altivez y mofa. Andaban indecisos y no estaban seguros del éxito, porque no se fiaban de Judas. Pensaban que los iba a engañar, que los iba a traicionar. Al fin y al cabo, pues está traicionando a Jesús, ¿no? A su maestro, a su gran maestro, al hijo de Dios, porque a nosotros no nos traicionaría este tipo. Cada uno tenía una opinión diferente, y lo primero que preguntaron a Judas fue, ¿podemos cogerlo? ¿No tiene hombres armados consigo? Y el traidor respondió, no, está solo con sus once discípulos. Él está descorazonado, y los once son hombres cobardes. Fíjense cómo Judas les da esa información para que aprovechen que Jesús está decaído, digamos, dice él, descorazonado. Y los apóstoles que van a huir, de hecho, dice, son hombres cobardes. Les surgió a pasar, perdón, a apresar a Jesús. Les dijo que era entonces o nunca, que en otra ocasión tal vez no pudiera entregarlo, que ya no volvería a formar parte de sus seguidores. También les dijo que si no cogían a Jesús entonces, éste se escaparía y volvería con un ejército de sus partidarios, para ser proclamado rey, lo cual era totalmente mentira. De hecho, Cristo varias veces se escapó por lo mismo, para que no lo tomaran como rey. Entonces, Judas está abiertamente ya diciendo mentiras. Estas palabras de Judas produjeron su efecto. Sus propuestas fueron aceptadas por él y recibió el precio de su traición. Treinta monedas de plata. Judas, por su lenguaje y sus comentarios, se dio cuenta de que los sacerdotes lo despreciaban. De la misma manera que el demonio no es que te ayude por ser bueno. No es que el demonio, hay gente incluso, yo he escuchado gente que habla de que el demonio lo va a premiar, ¿sí? Después de esta vida. Hay brujos, altos brujos, pensando eso, ¿no? Teniendo unas ideas tan locas. No es así. El demonio no quiere a nadie, menos al ser humano. Al contrario, lo odia con todo su corazón. Fíjense la actitud de los sumos sacerdotes. ¿Cómo usan a Judas? Solo lo están usando. No les interesa en nada este hombre. Judas, por su lenguaje y sus comentarios, se dio cuenta de que los sacerdotes lo despreciaban. Así que, llevado por su orgullo, quiso devolverles el dinero. ¿Qué fue lo que le movió? El orgullo. No es el arrepentimiento, no es la humildad, no es el amor a Cristo. Es el orgullo. Lo picaron en su orgullo. Y quiere hacerse el digno, ¿no? Ahora sí, y regresarles el dinero. Quiso devolverles el dinero para que lo ofrecieran en el templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Porque a él le interesaban ellos, en realidad, le interesaba el poder. Entonces quiere lucir como alguien bueno. Pero lo conocían perfectamente. Pero ellos rechazaron su propuesta porque era dinero de sangre y no podía ofrecerse en el templo. Era dinero manchado por el pecado, por la muerte de un hombre. Quizá en este punto Judas empiece a darse cuenta de lo que está haciendo de lo que está provocando. Judas vio hasta qué punto lo despreciaban, y concibió hacia ellos un profundo resentimiento. No esperaba recoger tan amargos frutos de su traición aún antes de consumarla. Pero se había comprometido tanto con aquellos hombres que estaba en sus manos y no podía librarse de ellos. Y es que esto me suena mucho a lo que hace el ser humano con el demonio. Llega un punto en que el ser humano ya no se puede echar para atrás. Sabe que está muy mal, sabe que el demonio le está controlando y sin embargo ya no puede echarse para atrás. Le es imposible a él. Por eso dice, pero se había comprometido tanto con aquellos hombres que estaba en sus manos. Por eso mucho cuidado, y lo hemos visto en el curso de la historia de la salvación, mucho cuidado con dialogar con el maligno. No lo hagas, nunca lo hagas. Estaba en sus manos y no podía librarse de ellos. Una vez que Eva empezó a dialogar, ya no se pudo librar del maligno hasta que los hizo caer. Lo mismo exactamente le pasa a Judas. Uno tiene que ir aprendiendo todo esto para saber cómo dialoga el maligno con las personas, cómo las va envolviendo poco a poco. Luego entonces cuando escucha diálogos, discursos, mensajes, hoy en día reconoce esa voz del demonio, cómo está envolviendo. Es una voz muy distinta a la del ser humano, incluso aquel que tiene malicia. Por eso es bueno reconocerla, saber en qué momento me está engañando Satanás. Me está enredando, envolviendo. Lo estuvieron vigilando y no le dejaron salir hasta que les explicó, paso por paso, lo que tenían que hacer para hacerse con Jesús. Tres fariseos fueron con él cuando bajó a una sala, donde estaban los soldados del templo, que no eran sólo judíos sino de todas las naciones. Cuando todo estuvo preparado y se hubo reunido el suficiente número de soldados, Judas corrió al cenáculo, acompañado de un servidor de los fariseos para ver si Jesús estaba todavía allí. De haber estado, hubiera resultado fácil cogerle, cerrando todas las puertas. Una vez hecha la comprobación, debía mandarles la información con un mensajero. Poco antes de que Judas recibiese el precio de su traición, un fariseo había salido y mandado siete esclavos a buscar madera para preparar la cruz de Jesús, porque en caso de que fuera juzgado al día siguiente, no daría tiempo a hacerlo a causa del principio de la Pascua. Cogieron la madera a un cuarto de legua de allí, de un lugar donde había gran cantidad de madera perteneciente al templo. Luego la llevaron a una plaza detrás del tribunal de Caifás. La cruz fue construida de un modo especial, bien fuera porque querían burlarse de su dignidad de rey, o bien por una casualidad aparente. Se componía de cinco piezas, sin contar la inscripción. Vi otras muchas cosas relativas a la cruz, y se me permitió conocer otras muchas circunstancias relacionadas con eso, pero todo se me ha olvidado. Bueno, recordemos que esto lo escribe la Beata Ana Catalina Emmerich. Dice que muchas cosas se le olvidaron, ¿no? Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero seguro que debía de estar en el monte de los olivos. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados por miedo a que los discípulos alarmados iniciasen una revuelta. Trescientos hombres debían ocupar las puertas y las calles de Ofel, la parte de la ciudad situada al sur del templo y el valle de Milo, hasta la casa de Anás en lo alto de Sion, a fin de actuar como refuerzos de ser necesario, pues se decía que todos en el pueblo de Ofel eran seguidores de Jesús. El traidor les dijo también que tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, pues con medios misteriosos había desaparecido muchas veces en el monte, volviéndose invisible a los ojos de los que le acompañaban. Los sacerdotes le contestaron que si alguna vez caía en sus manos, ellos se encargarían de no dejarlo ir. Judas se puso de acuerdo con quienes lo iban a acompañar. Él entraría en el huerto delante de ellos, se acercaría a Jesús y, como amigo y discípulo que era de él, lo saludaría y lo besaría. Entonces los soldados debían presentarse y prenderlo. Los soldados tenían orden de mantenerse cerca de Judas, vigilarlo estrechamente y no dejarlo ir hasta que cogieran a Jesús, porque había recibido su recompensa y temían que se escapase con el dinero, y después de todo Jesús no fuera arrestado, o que apresaran a otro en su lugar. El grupo de hombres escogidos para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo, y de otros que estaban a las órdenes de Anás y Caifás. Bueno, vamos a decir que estos eran como seguridad privada, vamos a llamarlo así, así lo llamaríamos en nuestros tiempos, seguridad privada del templo, porque soldados solo estaban los soldados romanos. Entonces estos eran guardias privados. Digo, para entenderlo, ¿no? No se dice así en su tiempo, pero para que nosotros lo podamos entender. Iban ataviados de forma muy parecida a los soldados romanos, pero estos tenían largas barbas. Entonces vayanse los imaginando como soldados romanos, pero con barba larga, muy a la manera de los mismos sacerdotes del templo que también llevaban barba larga. Los 20 llevaban espadas. Además, algunos tenían picas y llevaban palos con linternas y antorchas. Pero cuando emprendieron la marcha, no encendieron más que una. Al principio habían intentado que Judas llevar una escolta más numerosa, pero él dijo que eso lo descubriría fácilmente, porque desde el monte de los olivos se dominaba todo el valle. La mayoría de los soldados se quedaron pues en Ofel, y fueron colocados centinelas por todas partes. Judas se marchó con 20 soldados, pero fue seguido a cierta distancia de cuatro esbirros de la peor calaña, que llevaban cordeles y cadenas. Detrás de estos venían los seis agentes, con los que Judas había tratado desde el principio. Los soldados se mostraron amistosos con Judas hasta llegar al lugar donde el camino separa el huerto de los olivos del de Getsemaní. Una vez allí, se negaron a que siguiera solo, y lo trataron con dureza e insolencia. Es que ellos habían recibido la orden de que no se le iban a despegar, y Judas de hecho quería despegarse él. Intentaba hacerlo, pero de hecho es lo que vamos a leer ahora. El prendimiento de Jesús Cuando Jesús, con los tres apóstoles, llegó a donde se cruzan los caminos de Getsemaní y el huerto de los olivos, Judas y su gente aparecieron a 20 pasos de allí, a la entrada del camino. Hubo una discusión entre Judas y los soldados, porque aquel quería que se apartasen de él para poder acercarse a Jesús como amigo, a fin de que no pareciera que iba con ellos. Pero los soldados le dijeron con rudeza, ni hablar, amigo, no te escurrirás de nuestras manos hasta que tengamos al Galileo. Fíjense cómo Judas intenta guardar las apariencias para que no me vean Jesús y los apóstoles como un traidor. Pero es que es un traidor. Y los soldados no lo dejaron, no lo dejaron. Viendo que los ocho apóstoles corrían hacia Jesús al oír la disputa, llamaron a los cuatro esbirros que los seguían a cierta distancia. Cuando Jesús y los tres apóstoles vieron a la luz de la antorcha aquella tropa de gente armada, Pedro quiso echarlos de allí por la fuerza y dijo, Señor, nuestros compañeros están cerca de aquí, ataquemos a los soldados. Pero Jesús le dijo que se mantuviera tranquilo y retrocedió algunos pasos. Cuatro de los discípulos salieron en ese momento del huerto de Getsemaní y preguntaron qué sucedía. Judas quiso contestarles y despistarlos contándoles cualquier cosa, pero los soldados se lo impidieron. Estos cuatro discípulos eran Santiago el menor, Felipe, Tomás y Natanael. Este último era hijo del anciano Simeón, y junto con algunos enviados por los amigos de Jesucristo para saber noticias de él, se habían encontrado en Getsemaní con los ocho apóstoles. Otros discípulos andaban por aquí y por allí observando y prestos a huir si era necesario. Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible, ¿A quién buscáis? Los jefes de los soldados respondieron, ¿A Jesús de Nazaret? Soy yo, replicó Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras cuando los soldados cayeron al suelo como atacados de una apoplejía. Judas, que estaba todavía junto a ellos, se sorprendió e hizo ademán de acercarse a Jesús. Bueno, esto lo narra el evangelio de San Juan, que cuando ellos preguntan, Jesús contesta, yo soy. Ellos caen desplomados al suelo. Nuestro Señor le tendió la mano y le dijo, amigo mío, ¿a qué has venido? Y Judas, balbuceando, le habló de un asunto que le habían encargado. Jesús le respondió algo parecido a, más te valdría no haber nacido. Pero no recuerdo las palabras exactas. Mientras tanto, los soldados se habían puesto de pie y se acercaron a Jesús esperando el beso del traidor, que sería la señal para que ellos reconocieran al nazareno. Pedro y los demás discípulos rodearon a Judas y le llamaron traidor y ladrón. Él intentó defenderse con toda clase de mentiras, pero no le sirvió de nada. Porque los soldados lo defendían contra los apóstoles, y con su actitud dejaban clara la verdad. Jesús preguntó por segunda vez, ¿a quién buscáis? Ellos volvieron a responder, a Jesús de Nazaret. Soy yo, ya os lo he dicho, yo soy aquel a quien buscáis. Dejad a estos que sigan su camino. A estas palabras, los soldados cayeron por segunda vez, con convulsiones semejantes a las de la epilepsia. Y Judas fue rodeado de nuevo por los apóstoles, exasperados contra él. Jesús les dijo a los soldados. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. La pregunta es, ¿por qué caen ellos así? Esto nos lo relata San Juan. Hay muchas teorías del por qué, ¿no? Y ante la grandeza, la majestuosidad de Dios, que Jesús es Dios, ellos caen desplomados. Vienen a capturar a Dios mismo y ellos caen. O sea, su mismo cuerpo los rechaza a ellos. Les digo, hay muchas teorías, pero la verdad es que Juan nunca lo explicó. Ella da el dato de que caen incluso y sufren convulsiones cuando caen estos hombres. Y Judas, pues evidentemente se asusta muchísimo. No se espera algo así. Y si ellos, que lo van a capturar, reciben eso, la pregunta es, ¿y qué va a recibir Judas? Nosotros deberíamos de caer de rodillas, por lo menos. Jesús les dijo a los soldados, levantaos. Y ellos lo hicieron. Al principio, mudos de terror. Es que no saben qué está pasando. No lo entienden ellos mismos. Cuando recuperaron el habla, conminaron a Judas a que les diera la señal convenida, pues tenían orden de recoger a aquel a quien él besara. Entonces, Judas se acercó a Jesús y le dio un beso, diciendo, Maestro, yo te saludo. Jesús le dijo, Judas, vendes al hijo del hombre con un beso. Entonces los soldados rodearon inmediatamente a Jesús, y los esbirros que se habían acercado lo sujetaron. Judas quiso huir, pero los apóstoles no se lo permitieron. Se abalanzaron sobre los soldados, gritando, Maestro, debemos atacarlos con la espada. Pedro, más impetuoso que los otros, cogió la suya, y, sin esperar la respuesta de Jesús, se lanzó contra Maleo, criado del sumo sacerdote, que intentaba apartar a los apóstoles, y le cortó la oreja derecha. Bueno, el evangelio dice Malco, aquí dice Maleo, aunque creo que está mal escrito. Malco cayó al suelo y siguió un gran tumulto. Los esbirros querían atar a Jesús, los soldados lo rodeaban. Cuando Pedro y yo a Malco, el resto de los soldados se dispusieron a repeler el ataque de los discípulos que se acercaban, y a perseguir a los que huían. Cuatro discípulos aparecieron a lo lejos, y parecían dispuestos a intervenir, pero los soldados estaban todavía aterrorizados por su última caída, y no se atrevían a alejarse y dejar a Jesús sin un cierto número de hombres que lo vigilaran. Judas, que había huido tan pronto como dio el beso de traidor, fue detenido a poca distancia por algunos discípulos, que le llenaron de insultos y reproches, pero los seis fariseos que venían detrás lo liberaron, y él escapó mientras los cuatro esbirros se ocupaban de atar a nuestro Señor. En cuanto Pedro atacó a Malco, Jesús le había dicho enseguida, guarda tu espada en la vaina, pues el que empuña la espada, por espada perecerá. ¿Crees tú que yo no puedo pedir a mi padre que me envíe dos legiones de ángeles? ¿Cómo van a cumplirse las profecías, si lo que debe ser hecho no se hace? Después dijo, dejadme curar a este hombre, y acercándose a Malco, tocó su oreja, rezó y se restituyó. Los soldados estaban a su alrededor, con los esbirros y los seis fariseos, quienes, lejos de conmoverse con el milagro, seguían insultándolo, diciéndole a la tropa, es un enviado del diablo, la oreja parecía cortada por sus brujerías, y por sus mismas artimañas, ahora parece pegada de nuevo. Entonces Jesús, dirigiéndose a ellos, dijo, habéis venido a cogerme como a un asesino, con armas y palos, todos los días he estado predicando en el templo y no me habéis prendido. Pero esta es vuestra hora, el poder de las tinieblas ha llegado. El evangelio de San Juan dice, esta es la hora de las tinieblas, es la hora del demonio, de Satanás. Los fariseos mandaron que lo atasen todavía más fuerte, y se burlaban de él, diciéndole, no has podido vencernos con tus hechizos. Jesús contestó, pero no recuerdo sus palabras. Después de eso, los discípulos huyeron. Los cuatro esbirros y los seis fariseos no cayeron cuando los soldados fueron afectados por el ataque, porque, como luego me fue revelado, estaban totalmente entregados al poder de Satanás. A ver, de entre los que lo van a capturar, que en este caso son cuatro esbirros, los cuatro esbirros y los seis fariseos, sí, que los fariseos se suponía que seguían la ley, a rajatabla, no fallaban en nada, por ejemplo. No cayeron cuando los soldados fueron afectados por el ataque, porque, como luego me fue revelado, estaban totalmente entregados al poder de Satanás, igual que Judas, ¿no? Totalmente cegados ya. Lo que significa que los soldados no, algo interesante ahí, los soldados no estaban tan cegados por Satanás como estos cuatro esbirros y los fariseos. Dice lo mismo que Judas. Bueno, aquí también dice lo mismo que Judas. Judas también estaba cegado completamente. Que tampoco cayó, aunque estaba al lado de los soldados. Todos los que cayeron y se levantaron, llegaron a convertirse después en cristianos. Estos soldados sólo habían rodeado a Jesús, pero no le habían puesto las manos encima. Malco se convirtió instantáneamente tras su curación, y durante la pasión sirvió de mensajero entre María y los otros amigos de nuestro Señor. De aquí me quedo mucho con esto. Me llama mucho la atención. Como de alguna manera los soldados caen, porque no están entregados a Satanás. A veces uno quisiera que los malvados, los que están promoviendo el aborto, por ejemplo, cayeran, ¿no? Desaparecieran. Y sin embargo, no, no caen, porque el demonio los sostiene. Así estos hombres, ¿no? Los esbirros, que son tipos que van a hacer sufrir muchísimo a Jesús, no caen. Tampoco los fariseos. ¿Quiénes somos nosotros? De los que caemos cuando le hacemos daño a Jesús, o de los que nunca caemos, porque estamos totalmente entregados a Satanás. Quizá eres de los que nunca caen, ni siquiera de rodillas, porque está entregado, estás entregado totalmente a Satanás y a su obra. Este trato que le dan a Jesús. Judas, la actitud de Judas es muy llamativa para mí también. Como parece que se arrepiente, pero en realidad no se arrepiente, sino que siente que le faltaron a su orgullo. Le pisotearon su orgullo. Eso es lo que le importa. No le importa a Jesús. No le importan los apóstoles más el que dirán. Solamente eso le importa. Llega un punto en que tampoco le importa el dinero. O sea, está tan cegado el pobre Judas que termina por hacer cosas que él mismo ya no sabe para qué las está haciendo. He visto la conversión de mucha gente que habla de eso, ¿no? Es tanto el mal que llegan a ser que ya no entienden el por qué lo están haciendo. A continuación, estamos ya en la cuarta transmisión de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich. En este caso, seguimos con temas cortitos. Vamos a ver a Jesús escoltado con gran brutalidad. Nos quedamos en que Jesús fue capturado. Primero fue traicionado por Judas, luego fue capturado y lo empezaron a tratar muy mal. Los soldados se pusieron alrededor de Jesús y había cuatro esbirros que se comportaban como verdugos, que eran los que iban a sujetar a Jesús y a encadenarlo. Bueno, aparte también iban unos fariseos, creo que eran seis, y el mismo Judas. Los esbirros ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo. Eran paganos de lo más bajo que se pueda imaginar. Eran pequeños, robustos y muy ágiles. Por el color de su piel y su complexión, parecían esclavos egipcios. Llevaban el cuello, los brazos y las piernas desnudos. Ataron a Jesús las manos sobre el pecho con cuerdas nuevas y muy duras. Le ataron el puño derecho debajo del codo izquierdo y el puño izquierdo debajo del codo derecho. Sería así, ¿no? Más o menos. Eso sería como lo llevaban a Jesús. No lo llevaban con las manos abajo, sino arriba. Sus brazos al pecho, porque dice también eso, entonces es así. Sí, más o menos de esta manera. Dice, alrededor de la cintura le pusieron una especie de cinturón con puntas de hierro, al cual le fijaron las manos con ramas de sauce. Al cuello le pusieron una especie de collar de puntas del cual salían dos correas que se cruzaban sobre el pecho como una estola e iban sujetas al cinturón. De éste salían cuatro cuerdas con las cuales tiraban al Señor de un lado y de otro de la manera más cruel. Todas las cuerdas eran nuevas y yo creo que fueron compradas por los fariseos cuando acordaron arrestar a Jesús. Encendieron las antorchas y la procesión se puso en marcha. Diez soldados caminaban delante. Les seguían los esbirros que iban tirando de Jesús por las cuerdas. Detrás de ellos, los fariseos que los llenaban de injurias. Los otros diez soldados cerraban la marcha. Los discípulos iban siguiéndolos a cierta distancia, dando gritos y fuera de sí por la pena. Juan seguía de cerca a los últimos soldados, hasta que los fariseos, viéndolo solo, ordenaron a los guardias que lo capturaran. Los soldados obedecieron y corrieron hacia él, pero logró huir, dejando entre sus manos la prenda por la cual lo habían tomado. Se le había quedado la sobretúnica y no le quedaba puesta más que una túnica interior, corta y sin mangas, y una banda de lienzo que los judíos llevaban ordinariamente alrededor del cuello, de la cabeza y de los brazos. Los esbirros maltrataban a Jesús de la manera más cruel, para adular bajamente a los seis fariseos, que estaban llenos de odio y de rabia contra el Salvador. Los llevaban por caminos ásperos por encima de las piedras, por el lodo, e iban tirando de las cuerdas con toda su fuerza. En la mano llevaban otras cuerdas con nudos y con ellas le pegaban, como un carnicero pega a la res que lleva a la carnicería. Acompañaban este cruel trato los insultos tan innobles e indecentes que no puedo repetirlos. Jesús estaba descalzo. Además de su túnica ordinaria, llevaba una túnica de lana sin costuras y una sobrevesta por encima. Cuando lo prendieron, no recuerdo que prestase ninguna orden ni documento legal de arresto. Lo trataron como a una persona fuera de la ley. La comitiva avanzaba a buen paso. Cuando abandonaron el camino que queda entre el huerto de los olivos y el de Getsemaní, torcieron a la derecha y pronto alcanzaron el puente sobre el torrente de Cedrón. Jesús no había pasado por este puente al ir al huerto de los olivos, sino que tomó un camino que daba un rodeo por el valle de Josafat y conducía a otro puente más al sur. El de Cedrón era muy largo porque se extendía más allá de la encenada del torrente, a causa de la desigualdad del terreno. Antes de llegar a ese puente, vi como Jesús cayó dos veces en el suelo, a causa de los violentos tirones que le daban. Pero cuando llegaron a la mitad del puente, dieron rienda suelta a sus brutales inclinaciones. Empujaron a Jesús con tal violencia que lo echaron desde allí al agua, diciéndole que saciara su sed. Si Dios no lo hubiera protegido, la simple caída hubiera bastado para matarlo. Cayó primero sobre sus rodillas y luego sobre su cara, que pudo cubrirse con las manos que, si antes habían estado atadas, ahora estaban libres. No sé si por un milagro o porque los soldados habían cortado las cuerdas antes de empujarlo al agua. La marca de sus rodillas, sus pies y sus codos quedó milagrosamente impresa en la piedra donde cayó, y esta marca fue después un motivo de veneración para los cristianos. Esas piedras eran menos duras que el corazón de los impíos hombres que rodeaban a nuestro Señor, y les tocó ser testigos de aquellos terribles momentos del poder divino. No había visto beber a Jesús ni un trago, a pesar de la seda ardiente que siguió a su agonía en el huerto de los olivos. Pero sí bebió entonces agua del cedrón, cuando lo arrojaron en él, y entonces lo oí repetirse estas proféticas palabras de los salmos que dicen, En el camino beberá agua del torrente. Los esbirros sujetaban siempre los cabos de las cuerdas con las que Jesús estaba atado. Como no pudieron hacerle atravesar el torrente a causa de una obra de albañilería que había al lado opuesto, lo hicieron volver atrás y lo arrastraron de nuevo hasta arriba, hasta el borde del puente. Entonces estos miserables lo hicieron caminar a empujones por él, llenándolo de insultos. Su larga túnica de lana, toda empapada en agua, se pegaba a sus miembros y apenas podía caminar. Al otro lado del puente cayó otra vez en el suelo. Lo levantaron con violencia, pegándole con las cuerdas, y ataron a su cintura los bordes de su túnica mojada, en medio de los insultos más infames. No era aún medianoche, cuando vi a Jesús al otro lado del cedrón, arrastrado inhumanamente por los cuatro esbirros, por un estrecho sendero, lleno de piedras, cardos y espinas. Los seis brutales fariseos caminaban tan cerca de él como podían, pinchándolo constantemente con la punta de sus bastones, y viendo que los pies desnudos de Jesús eran desgarrados con las piedras o las espinas, exclamaban con cruel ironía. Su precursor, Juan Bautista, no le ha preparado un buen camino. O bien, las palabras de Malaquías, enviaré a mi ángel para prepararte el camino. No pueden aplicarse aquí, etc. Y cada burla de ellos era como un estímulo para los esbirros que incrementaban entonces su crueldad. Los enemigos de Jesús vieron, sin embargo, que algunas personas iban apareciendo a la distancia, pues muchos discípulos se habían juntado al enterarse de que su maestro había sido arrestado, y querían saber qué iba a pasar con él. Ver a esa gente hacía sentir incómodos a los fariseos, que temiendo algún ataque para intentar rescatar a Jesús, dieron voces para que les enviasen refuerzos. Vi salir de la puerta situada al mediodía del templo, unos cincuenta soldados portando antorchas y al parecer dispuestos a todo. El comportamiento de esos hombres era ofensivo. Llegaban dando fuertes gritos, tanto para anunciar que acudían, como para felicitarse por el éxito de la expedición. Cuando se juntaron con la escolta de Jesús, causaron gran revuelo, y entonces vi a Malco y a algunos otros que acudían como para felicitarse por el éxito de la expedición. Aprovechar la confusión ocasionada para escaparse al Monte de los Olivos. Ya nos había dicho la beata que Malco se iba a convertir justo después de que Jesús le restituye su oreja. Y aquí aprovecha el escándalo, el movimiento, para regresarse, para irse. Cuando esta nueva tropa salió de la arrabal de Ofel por la puerta del mediodía, vi a los discípulos que se habían ido juntando a cierta distancia dispersarse, unos hacia un lado y otros hacia otros. La Santísima Virgen y nueve de las santas mujeres llevadas por su inquietud fueron directamente al valle de Josafat, acompañadas por Lázaro, Juan, el hijo de Marcos, el hijo de Verónica y el hijo de Simón. Este último se hallaba en Getsemaní con Atanael y los ocho apóstoles, y había huido cuando aparecieron los soldados. Estaba contándole a la Santísima Virgen lo que había pasado. Cuando las tropas de refresco se unieron a las que llevaban a Jesús, y ella oyó sus gritos estridentes y vio la luces de las antorchas que portaban. Esa visión fue superior a sus fuerzas, y la Virgen perdió el sentido. Juan la llevó a casa de María, la madre de Marcos. Los cincuenta soldados eran un destacamento de una tropa de trescientos hombres que ocupaban la puerta y las calles de Ofel, pues el traidor, Judas, había dicho al sumo sacerdote que los habitantes de Ofel, pobres obreros en su mayoría, eran seguidores de Jesús, y que podía temerse de ellos que intentaran liberarlo. El traidor sabía bien que Jesús había consolado, predicado, socorrido y curado a un gran número de aquellos pobres obreros. La mayor parte de aquella pobre gente, después de Pentecostés, se unieron a la primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se separaron de los judíos y construyeron casas y levantaron tiendas para la comunidad, la situaron entre Ofel y el Monte de los Olivos, y allí vivió San Esteban. Los pacíficos habitantes de Ofel fueron despertados por los gritos de los soldados. Salieron de sus casas y corrieron a las calles para ver lo que sucedía, pero los soldados los empujaban brutalmente hacia sus casas, diciéndoles, Jesús, el malhechor, vuestro falso profeta, ha sido apresado. El sumo sacerdote va a juzgarlo y será crucificado. Al oír eso, no se oían más que gemidos y llantos. Aquella pobre gente, hombres y mujeres, corrían aquí y allá llorando, o se ponían de rodillas con los brazos abiertos, y gritaban al cielo recordando la bondad de Jesús. Pero los soldados los empujaban y los hacían entrar por la fuerza en sus casas, y no se cansaban de injuriar a Jesús, diciendo, «Ved aquí la prueba de que es un agitador del pueblo». Sin embargo, no se atrevían a proceder con violencia, temiendo una insurrección, y se contentaban con alejar a la gente del camino por el que debía seguir Jesús. Mientras tanto, la tropa inhumana que conducía al Salvador se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se había caído de nuevo y parecía no poder más. Entonces, uno de los soldados, movido a compasión, dijo a los otros, «Ya veis que este pobre hombre está exhausto, y no puede con el peso de las cadenas. Si hemos de conducirlo vivo al sumo sacerdote, aflojadle las manos para que al menos pueda apoyarse cuando caiga». La tropa se paró y los esbirros le aflojaron las cuerdas. Mientras tanto, un soldado compasivo le trajo un poco de agua de una fuente cercana. Jesús le dio las gracias citando un pasaje de un profeta, que habla de fuentes de agua viva. Y esto le valió mil injurias de parte de los fariseos. Vi a estos dos soldados de repente iluminados por la gracia. Se convirtieron antes de la muerte de Jesús, e inmediatamente después se unieron a sus discípulos. Recordemos que los fariseos le tienen mucho, mucho odio, mucho coraje a Jesús, porque Jesús los exhibió como gente hipócrita. Constantemente lo hacía. Les repetía aquella frase de «falso hipócrita, fariseo raza de víboras, sepulcros banqueados». Sí, entonces lo odiaban y aquí se nota bastante. Y como vimos ayer, el demonio ya se había apoderado de ellos, al menos de estos seis. La procesión se puso en marcha de nuevo y llegaron a la puerta de Ophel. Los soldados apenas podían contener a los hombres y mujeres que se precipitaban por todas partes. Era un espectáculo doloroso ver a Jesús pálido, desfigurado, lleno de heridas, con el cabello en desorden y la túnica húmeda y manchada. Arrastrado con cuerdas y empujado con palos como un pobre animal al que llevan al matadero. Entre esbirros sucios y medio desnudos, y soldados groseros e insolentes. En medio de la multitud afligida, los habitantes de Ophel tendían hacia él las manos que había curado de la parálisis, y con la voz que él les había dado. Suplicaban a los verdugos, —¡Soltad a ese hombre! ¡Soltadle! ¿Quién nos consolará? ¿Quién curará nuestros males? Y lo seguían con los ojos llenos de lágrimas que le debían la luz. Pero al llegar al valle, mucha gente de la clase más baja del pueblo, excitada por los soldados y por los enemigos de nuestro Señor, se habían unido a la escolta y maldecían e injuriaban a Jesús, y los ayudaban a empujar e insultar a los pacíficos habitantes de Ophel. La escolta siguió bajando y después pasó por otra puerta abierta en la muralla. Dejaron a la derecha un gran edificio, restos de las obras de Salomón, y a la izquierda el estanque de Bethsaida. Después se dirigieron al oeste siguiendo un camino llamado Miló. Entonces torcieron un poco hacia mediodía, y, subiendo hacia Sion, llegaron a la casa de Anás. En todo el camino no cesaron de maltratar a Jesús. Desde el monte de los Olivos hasta la casa de Anás se cayó siete veces. Los vecinos de Ophel, todavía consternados y agobiados por la pena, cuando vieron a la Santísima Virgen que, acompañada por las santas mujeres y algunos amigos, se dirigía a casa de María, la Madre de Marcos, situada al pie de la montaña de Sion, redoblaron sus gritos y lamentos, y se apretaron tanto alrededor de María que casi la llevaban en volandas. María estaba muda de dolor, y no despegó los labios al llegar a casa de María, Madre de Marcos, hasta la llegada de Juan, quien le contó lo que había visto desde que Jesús salió del cenáculo. Después condujeron a la Virgen a casa de Marta, que vivía cerca de Lázaro. Pedro y Juan, que habían seguido a Jesús a distancia, corrieron a ver a algunos servidores del sumo sacerdote, a quienes Juan conocía, con idea de lograr así entrar en las salas del tribunal, a donde su maestro había sido conducido. Estos sirvientes, amigos de Juan, actuaban como mensajeros, y debían ir casa por casa de los ancianos y otros miembros del consejo, y avisarlos de que habían sido convocados. Deseaban ayudar a los dos apóstoles, pero no se les ocurrió sino vestirlos con una capa igual a la suya, y que les ayudaran a llevar las convocatorias, a fin de poder entrar en el tribunal disfrazados, del cual estaban echando a todo el mundo. Los apóstoles se encargaron de convocar a Nicodemo, José de Arimatea, y otras personas bien intencionadas que eran miembros del consejo, y de esta manera consiguieron avisar a algunos amigos de su maestro, que los fariseos por sí mismos no hubieran convocado. Judas, mientras tanto, andaba errante con el diablo a su lado, como un insensato por los barrancos de la parte sur de Jerusalén, donde se vertían los escombros e inmundicias de la ciudad. Perdió la cordura Judas, como dándonos a entender que Judas es, pertenece a ese lugar, a la inmundicia de la ciudad. ¿Qué les parece? Jesús ahora es conducido por estos hombres esbirros que me llama mucho la atención cómo lo amarraron, las manos al pecho, así más o menos, amarrado la mano derecha con el codo izquierdo, algo así, y viceversa, la mano izquierda con el codo derecho, y luego lo llevaban atado también, de cada uno de los esbirros llevaban un cable, mecate, y lo iban jalando de los cuatro lados, sí, por eso cuando uno jalaba más Jesús caía. Esto lo pueden ver perfectamente, porque de hecho, y se me había olvidado comentarlo, la película La Pasión de Mel Gibson toma prácticamente todo de las visiones de Ana Catalina Emmerich. Ustedes ven esa película y ven lo que vio Ana Catalina Emmerich. Bueno, no todo, algunas cosillas ahí se las agregaron, pero en general también vemos eso. Por ejemplo, cuando se cae del puente Jesús, en la película queda colgado, pero aquí no. Aquí ella dice que alcanzó a poner las manos, no sabe cómo, pero alcanzó a poner las manos antes de pegarse en la cara. Jesús, y en la película no. Queda colgado porque las mismas mecates con los que lo llevaban a Jesús se tensaron al último momento y por eso no se pegó en las piedras. Les digo, si ven esa película verán las visiones de Ana Catalina Emmerich. Bueno, La Amarga Pasión de Cristo, Beata, Ana Catalina Emmerich. Estamos en el número 5 ya. Medidas que toman los enemigos de Jesús para lograr sus propósitos. Veíamos cómo los llevaban hacia la casa de Anás, que ahorita van a llegar a Anás y luego va a ser a la casa de Caifás. Estos dos que el evangelio de San Juan los llama sumos sacerdotes a ambos. Aunque aquí Ana Catalina Emmerich nos dice que es Caifás el sumo sacerdote y Anás es una especie de ayudante de Anás, algo así. Anás y Caifás fueron informados en el acto del prendimiento de Jesús y empezaron a disponerlo todo. En su casa reinaba gran actividad. Las salas estaban iluminadas, las entradas con vigilantes, los mensajeros corrían por la ciudad para convocar a los miembros del consejo, a los escribas y a todos los que debían tomar parte en el juicio. Muchos habían estado aguardando en casa de Caifás el resultado. Los ancianos de los diferentes testamentos acudieron también. Como los fariseos, saduceos y herodianos de todo el país se habían congregado en Jerusalén con motivo de la fiesta y desde hacía largo tiempo se albergaban propósitos contra Jesús por parte de todos ellos y del gran consejo, gran consejo que es el Sanedrín. El sumo sacerdote convocó a los que tenían más odio contra nuestro Señor, con la orden de reunir y aportar todas las pruebas y testimonios posibles para el momento del juicio. Todos estos hombres perversos y orgullosos de Cafarnaún, Nazaret, Tirsa, Gavara, etcétera, a los cuales Jesús había dicho muchas veces la verdad en presencia del pueblo, se encontraban en ese momento en Jerusalén. Cada uno buscaba entre la gente de su país que había acudido a la fiesta, algunos que por dinero quisieran presentarse como acusadores contra Jesús, pero todo excepto algunas evidentes calumnias, se reducía a repetir las acusaciones que Jesús tantas veces había rebatido en las sinagogas. No obstante, todos los enemigos de Jesús estaban llegando al tribunal de Caifás, conducida por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los que se añadían muchos de los vendedores que Jesús echó del templo, muchos doctores orgullosos a los cuales había dejado sin argumentos en presencia del pueblo, y algunos que no podían perdonarle el haberlos convencido de su error y llenado de confusión. Había asimismo una gran cantidad de impenitentes pecadores a los que él se había negado a curar, otros cuyos males habían vuelto a quejar, jóvenes que no habían sido aceptados como discípulos. Me gusta esto, ¿no? Los ejemplos que va poniendo, porque son ejemplos sacados del evangelio. Por ejemplo, aquí habla del joven rico, jóvenes que no habían sido aceptados como discípulos, avariciosos a los que había exaltado con su generosidad, los defraudados en sus expectativas de un reino terrenal, corruptores a cuyas víctimas él había convertido, y en fin, todos los emisarios de Satán que allí andaban. Esta escoria del pueblo judío fue puesta en movimiento y excitada por algunos de los principales enemigos de Jesús, y acudía de todos lados al palacio de Caifás, para acusar falsamente de todos los crímenes al verdadero cordero sin mancha, el que toma sobre sí los pecados del mundo para su expiación. Mientras esta turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús estaban desconcertados y afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a cumplir. Andaban de aquí para allá, escuchaban todo lo que se decía del Maestro, y gemían de desesperación. Si hablaban, los echaban. Si callaban, los miraban de reojo. Otros vacilaban y se escandalizaban. El número de los que perseveraba era pequeño. Caminaban tristes y abatidos, y sufrían en silencio. Entonces sucedía lo mismo que sucede hoy. Se quiere servir a Dios, pero sin dificultades, en lo fácil, que la cruz sea sostenida por otros. Entonces, vamos a decir, la gente buena, la gente buena entre comillas, los piadosos, preferían no padecer, no ser perseguidos. Mejor se quedaban callados y no decían nada. Los malvados buscaban cómo arruinar a Jesús, cómo acabar con Jesús. Y la gente buena, por miedo, se quedaba callada, tristemente. Y por eso dice al final esto, que me llama la atención. Dice, esto sucedía lo mismo que sucede hoy, dice Ana Catalina Emmerich. Se quiere servir a Dios, pero sin dificultades, en lo fácil, que la cruz sea sostenida por otros. Que la cargue Cristo, no yo. Entonces el mal, sí, los hijos del demonio se van moviendo. Bueno, no le llama hijos del demonio, les dio otro nombre. Turba impura, pero también les había dado otro nombre. Emisarios de Satán. Se estaban moviendo para hacer un juicio iniguo contra Jesús. Una vez acabados los preparativos de la fiesta, la grande y densa ciudad y las tiendas de los extranjeros que habían venido para la Pascua, se hallaban sumidos en el reposo tras las fatigas del día, cuando la noticia del arresto de Jesús los despertó a todos, enemigos y amigos, y por todos los puntos de la ciudad veíanse poner en movimiento a las personas convocadas por los mensajeros del sumo sacerdote. Caminaban a la luz de la luna o de sus antorchas por las calles desiertas a aquella hora, pues la mayoría de las casas carecían de ventanas exteriores y las aberturas y puertas daban a un patio interior. Todos se dirigían directamente hacia Sion. Se oía llamar a las puertas para despertar a los que aún dormían. En muchos sitios se producía alboroto, y mucha gente temió una insurrección. Los curiosos y los criados estaban atentos a lo que pasaba para ir a contarlo enseguida a los demás. El miedo a la revuelta hacía que se oyeran cerrar y atrancar muchas puertas. La mayoría de los apóstoles y discípulos, llenos de terror, se movían por los valles que rodean Jerusalén y se escondían en las grutas del Monte de los Olivos. Temblaban al encontrarse, se pedían noticias en voz baja, y el menor ruido interrumpía las conversaciones. Cambiaban sin cesar de escondrijo y se acercaban tímidamente a la ciudad en busca de noticias. Mucha gente clama contra Jesús. Muchos de los que más gritan han sido antes seguidores de nuestro Señor. Pero estos hipócritas ahora lanzan acusaciones contra él. El asunto es mucho más serio de lo que en principio parecía. Me gustaría saber cómo van a arreglárselas Nicodemo y José de Arimatea, que, a causa de su amistad con el Maestro y con Lázaro, no cuentan con la confianza del sumo sacerdote. Sin embargo, todo vamos a verlo. El ruido era cada vez mayor alrededor del tribunal de Caifás. Esta parte de la ciudad está inundada de luz de las antorchas y las lámparas. Los soldados romanos no intervenían en nada de lo que está pasando. No comprenden la excitación de la gente, pero han reforzado la vigilancia y doblado las guardias. Alrededor de Jerusalén se oían los berridos de los muchos animales que los extranjeros habían traído para sacrificar. Inspiraba una cierta compasión el valido de los innumerables corderos que debían ser inmolados en el templo al día siguiente. Uno sólo iba a ser ofrecido en sacrificio sin abrir la boca, semejante al cordero al que conducen al matadero y no se resiste. El cordero de Dios, puro y sin mancha, el verdadero cordero pascual, el propio Jesucristo. El cielo estaba oscuro y la luna, de aspecto amenazador, se veía de color rojo. Parecía ella también trastornada y temerosa de llegar a su plenitud, pues Jesús iba a morir en este momento. Al sur de la ciudad corre Judas Iscariote, torturado por su conciencia, solo, huyendo de su sombra, impulsado por el demonio. El infierno está desatado y miles de malos espíritus incitan por todas partes a los pecadores. La rabia de Satanás se aplica a aumentar la carga del cordero. Esta de estas cositas que me llama mucho la atención, que pareciera que hoy en día es exactamente lo mismo también. Pareciera que el infierno se ha liberado, se ha desatado. Dice, el infierno está desatado y miles de malos espíritus incitan por todas partes a los pecadores. La rabia de Satanás se aplica a aumentar la carga del cordero, y con el pecado se aumenta la carga sobre Jesucristo, con nuestros pecados. Los ángeles oscilan entre la pena y la alegría. Quisieran postrarse ante el trono de Dios y obtener su permiso para socorrer a Jesús, pero solo pueden adorar el milagro de la divina justicia y de la misericordia de Dios, que está en el cielo desde la eternidad y que ahora todo debe cumplirse. Pues los ángeles, al igual que nosotros, también creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen, que esta noche padecerá bajo Poncio Pilatos, que mañana será crucificado, muerto y sepultado, que subirá a los cielos donde estará sentado a la diestra de Dios Padre, y que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creen, bueno, está hablando de los ángeles, creen también en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Me gusta mucho lo que hizo aquí, ¿no? Y nos demuestra también que en el credo está todo lo que creemos. Ese es el resumen de nuestra fe, el credo. Jesús sante Anás. A medianoche Jesús fue llevado al palacio de Anás y conducido a una gran sala. En la parte opuesta de la misma estaba sentado Anás, rodeado de veintiocho consejeros. Su silla estaba sobre una tarima que se subía por unos escalones. Fíjense cómo parte. A medianoche. Recordemos lo que dijo Jesús, que ha llegado el tiempo, el momento de las tinieblas, la hora de las tinieblas. Todo se hace en las tinieblas, en la oscuridad, si no a la luz del sol. Anás, rodeado de veintiocho consejeros. Su silla estaba sobre una tarima en la que se subía por unos escalones. Jesús, rodeado aún de una parte de los soldados que lo habían arrestado, fue arrastrado por los esbirros hasta el primero de los escalones. El resto de la sala estaba muy abarrotada de soldados, de populacho, de criados de Anás y de falsos testigos que después debían acudir a casa de Caifás. Anás esperaba con gozo e impaciencia la llegada del Salvador. Estaba lleno de odio y sentía una alegría cruel porque Jesús hubiera caído por fin en sus manos. Era presidente de un tribunal encargado de vigilar la pureza de la doctrina y de acusar delante del sumo sacerdote a quienes atentaban contra ella. Les digo, el evangelio de San Juan dice que él era también sumo sacerdote, que había dos sumos sacerdotes, algo totalmente prohibido en la ley de Moisés. Y sin embargo, y esto se reconoce históricamente, era tal la corrupción que había llegado al sumo sacerdocio de Israel que ya no había uno sino dos sumos sacerdotes. Otra cosa muy importante, las palabritas que va dejando la santa y que nos tenía una alegría cruel porque Jesús hubiera caído por fin en sus manos. Sí, estaba lleno de odio este hombre. Se había apoderado Satanás de estos hombres ya. Jesús permanecía de pie delante de Anás, pálido, desfigurado, silencioso, con la cabeza baja. Los verdugos sostenían los cabos de las cuerdas con las que tenía atadas las manos. Anás, viejo, flaco y seco, de barba rala, henchido de insolencia y orgullo, se sentó con una sonrisa irónica, fingiendo no saber por qué estaba Jesús allí y extrañándose de que Jesús fuese el prisionero que le había sido anunciado. Les repito, como cuando uno indaga en las palabras que va dando la santa y también la Sagrada Escritura, que es lo que hacemos habitualmente, descubrimos cosas muy interesantes. Estaba henchido, lleno, abundante de insolencia y de orgullo. Como fiel discípulo de Satanás, que es el insolente y el orgulloso por excelencia, se sienta con una sonrisa irónica, burlesca, fingiendo, está fingiendo. No saber por qué estaba Jesús allí. Cuando él fue, él fue uno de los que habló con Judas. Entonces llevan ya una careta, ya todo es una mentira. Es todo un teatro armado por Satanás y estos hombres. Dice, y extrañándose de que Jesús fuese el prisionero que le había sido anunciado, como si no lo supiera. Claro que lo sabía. Le dijo, pero, ¿cómo? ¿No eres tú Jesús de Nazaret? ¿Y qué haces aquí? ¿Dónde están tus discípulos y tus numerosos seguidores? ¿Dónde está tu reino? Me temo que las cosas no han ido como tú esperabas. Creo que las autoridades han descubierto que no has comido el cordero pascual, del modo adecuado, en el templo y donde debías hacerlo. Esto es importante. Ahorita lo van a comentar más adelante, pero es importante. Jesús come el cordero un día antes, antes de ser capturado, antes de Getsemaní. Dice, ¿es que quieres crear una nueva doctrina? ¿Quién te ha dado permiso para predicar? ¿Dónde has estudiado? Habla. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Callas? Habla, te ordeno. Entonces Jesús levantó la cabeza, miró a Naz y dijo, He hablado ya en público innumerables veces, delante de todo el mundo. He predicado siempre en el templo, en las sinagogas, donde se reúnen todos los judíos. Jamás he dicho nada en secreto. Todo el mundo ha podido oír mis palabras. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han venido a escucharme. Mira a tu alrededor, están aquí. Ellos saben lo que he dicho. A estas palabras de Jesús, el rostro de Anás se contrajo de rabia y furor. Un infame esbirro que estaba cerca de Jesús lo advirtió, y el muy miserable dio, con su mano cubierta con un guante de hierro, una bofetada en el rostro del Señor, diciéndole, ¿Así respondes al pontífice? Jesús, a consecuencia de la violencia del golpe, cayó de lado sobre los escalones, y la sangre le corrió por el rostro. Las alas se llenó de insultos y risotadas, y amargas palabras resonaron en ella. Los esbirros pusieron a Jesús en pie de malos modos. Nuestro Señor prosiguió luego con voz calmada. Si he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Seguimos, ¿no? Notando esto, notando, y lo vamos a seguir notando en toda la pasión, el rostro del demonio en estos hombres. Con el golpe a Jesucristo, dice, las alas se llenó de insultos y risotadas amargas y amargas palabras resonaron en todas ella. Toda ella. El demonio burlándose, ¿no? Porque tiene a Jesús capturado. Sí, y cada vez que le va mal a Jesús, él se burla y él es feliz. Exasperado, Anás, por la serenidad de Jesús, mandó a todos los que estaban presentes que prestaran testimonio de lo que habían oído decir. Entonces estalló un sinfín de confusos clamores y de groseras imprecaciones. Ha dicho que era rey, que Dios era su padre, que los fariseos eran una generación adúltera. Subleva al pueblo, cura en sábado, se deja a llamar hijo de Dios y enviado por Dios. No observa los ayunos, come con los impuros, los paganos, con publicanos y pecadores. Se junta con las mujeres de mala vida, engaña al pueblo con palabras de doble sentido, etcétera, etcétera. Todas estas acusaciones eran borsiferadas a la vez. Algunos de los acusadores lo insultaban y le dirigían gestos amenazantes y groseros, y los guardias le pegaban y le injuriaban también mientras le decían, ¡Habla! ¿Por qué no contestas a sus acusaciones? Anás y sus consejeros añadían burlas a estos ultrajes y le decían, ¿Esta es tu doctrina? Contéstanos, gran soberano, hombre enviado por Dios, danos una muestra de tu poder. Después Anás añadió, ¿Quién eres tú? Tan solo el hijo de un oscuro carpintero. A continuación pidió material de escritura y en una gran hoja escribió una serie de grandes letras, cada una significando una acusación contra nuestro Señor. Después enrolló la hoja y la metió dentro de una calabacita vacía que tapó con cuidado y ató a una caña. Se la presentó a Jesús diciéndole con ironía, Toma, este es el cetro de tu reino. Aquí constan todos tus títulos, tus dignidades y tus derechos. Llévaselos al sumo sacerdote para que reconozca tu misión y te trate según tu dignidad. Que le aten las manos a este rey y lo lleven ante el sumo sacerdote. Maniataron de nuevo a Jesús sujetando también con ellas el simulacro de cetro que contenía las acusaciones de Anás y lo condujeron a casa de Caifás en medio de las burlas, de las injurias y de los malos tratos de la multitud. Jesús es conducido de Anás a Caifás. La casa de Anás quedaba a unos trescientos pasos de la de Caifás. El camino, flanqueado por paredes y casas bajas, todas ellas dependencias del tribunal del sumo pontífice, estaba iluminado con faroles y abarrotado de judíos que vociferaban y se agitaban. Los soldados a duras penas podían abrirse paso entre la multitud. Los que habían ultrajado a Jesús en casa de Anás, repetían sus sultajes delante del pueblo, y nuestro Señor fue vejado y maltratado durante todo el camino. Yo vi a hombres armados haciendo retroceder a algunos grupos que parecían compadecerse de nuestro Señor y dar dinero a los que más se distinguían por su brutalidad con Él y dejarlos entrar en el patio de Caifás. Para llegar al tribunal de Caifás hay que atravesar un primer patio exterior y se entra después en otro patio interior que rodea todo el edificio. La casa es rectangular. En la parte de delante hay una especie de atrio descubierto rodeado de tres tipos de columnas que formaban galerías cubiertas. A continuación, detrás de unas columnas bajas hay una sala casi tan grande como el atrio, donde están las sillas de los miembros del consejo sobre una elevación en forma de herradura a la que se llega tras muchos escalones. La silla del sumo sacerdote ocupa en el medio el lugar más elevado. El reo permanece en el centro del semicírculo. A uno y otro lado y detrás de los jueces hay tres puertas que se comunican con una sala ovalada rodeada de sillas donde tienen lugar las deliberaciones secretas. Entrando en esta sala desde el tribunal se ve a derecha e izquierda puertas que dan al patio interior. Saliendo por la puerta de la derecha se llega al patio por la puerta de la izquierda a una prisión subterránea que está debajo de esta última sala. Todo el edificio y los alrededores estaban iluminados por antorchas y lámparas y había tanta luz como si fuese de día. En medio del atrio se había encendido un gran fuego en un hogar cóncavo de cuyos lados partían los conductos para el humo. Alrededor del fuego se apiñaban soldados, empleados, subalternos, testigos de la más ínfima categoría, comprados con dinero. Entre ellos había también mujeres que daban de beber a los soldados un licor rojizo y cocían panes que luego vendían. La mayor parte de los jueces estaban ya sentados alrededor de Caifás. Los otros fueron llegando sucesivamente. Los acusadores y los falsos testigos llenaban el atrio. Había allí una inmensa multitud a la que había que contener con fuerza para que no invadieran la sala del consejo. Un poco antes de la llegada de Jesús, Pedro y Juan, vestidos como mensajeros, habían conseguido entrar camuflados entre la multitud y se hallaban en el patio exterior. Juan, con la ayuda de un empleado del tribunal a quien conocía, pudo penetrar hasta el segundo patio, cuya puerta cerraron detrás de él a causa de la mucha gente. Pedro se había quedado un poco rezagado. Se encontró ya la puerta cerrada y no quisieron abrirle. Allí se hubiera quedado a pesar de los esfuerzos de Juan, si Nicodemo y José de Arimatea, que llegaban en aquel instante, no le hubiesen hecho entrar con ellos. Los dos apóstoles, despojados ya de los vestidos que les habían prestado, se colocaron en medio de la multitud que llenaba el vestíbulo, en un sitio desde donde podían ver a los jueces. Caifás estaba sentado en medio del semicírculo, rodeado por los setenta miembros del Sanedrín. A ambos lados de ellos estaban los funcionarios públicos, los escribas los ancianos y detrás los falsos testigos. Había soldados colocados desde la entrada hasta el vestíbulo, a través del cual Jesús debía ser conducido. La expresión de Caifás era solemne en extremo, pero su gravedad iba acompañada de indicios de sorpresiva rabia y siniestras intuiciones. Iba ataviado con una capa larga de color oscuro, bordada con flores y ribeteada de oro, sujeta sobre el pecho y los hombros con unos broches de brillante metal. Iba tocado con una especie de mitra de obispo, de cuyas aberturas laterales pendían unas tiras de seda. Caifás llevaba allí algún tiempo, esperando junto a sus consejeros. Su impaciencia y su rabia eran tales, que sin poderse contener, bajó los escalones y, a grandes zancadas, se fue hasta el atrio para preguntar con ira si Jesús no llegaba. Viendo la procesión que se acercaba, Caifás volvió a su sitio. Jesús ante Caifás Jesús fue introducido en el atrio entre gritos, insultos y golpes. Al pasar cerca de Juan y de Pedro, los miró sin volver la cabeza, para no comprometerlos con su reconocimiento. En cuanto estuvo en presencia del consejo, Caifás exclamó, al fin estás aquí, enemigo de Dios, blasfemo, que alteras la paz de esta santa noche. La calabaza que contenía las acusaciones de Anás fue desatada del ridículo cetro colocado entre las manos de Jesús. Después de leerlas, Caifás arremetió a preguntas burlescas contra nuestro Señor. Los verdugos le pegaban y empujaban con unos palos puntiagudos diciéndole, Contesta de una vez, habla, ¿te has quedado mudo? Caifás, cuyo temperamento era mucho más soberbio y arrogante que el de Anás, había dirigido a Jesús un millar de preguntas una tras otra. Pero nuestro Señor permanecía en silencio, con la mirada baja. Los esbirros querían obligarle a hablar, reiterando los empujones y los golpes. Los testigos fueron llamados a declarar. En primer lugar, los de la clase más baja, cuyas acusaciones eran incoherentes e inconsistentes, como lo habían sido en el tribunal de Anás, y no sirvieron para nada. Luego los principales testigos, los fariseos y saduceos, reunidos en Jerusalén provenientes de todos los lugares del país. Hablaban con calma, pero sus maneras y la expresión de sus caras delataban que estaban repitiendo acusaciones aprendidas, a las que, por otra parte, Jesús ya había respondido mil veces. Que curaba a los enfermos y echaba a los demonios por arte de éstos. Que violaba el sábado, que sublevaba al pueblo, que llamaba a los fariseos raza de víboras y adúlteros. Que había predicho la destrucción de Jerusalén. Que frecuentaba a los publicanos y los pecadores. Que se hacía llamar rey, profeta, hijo de Dios, que siempre hablaba de su reino. Que repudiaba el divorcio. Que se llamaba pan de vida. Y decía, quien no comiera su carne y bebiera su sangre, no tendría vida eterna, etc. De esta manera, sus palabras, sus enseñanzas y sus parábolas fueron siendo desfiguradas, mezcladas con injurias y presentadas como crímenes. Pero se contradecían unos a otros y perdían el hilo de sus relatos. El uno decía, se autoproclama rey. El otro, no admite que lo llamen así, y cuando han querido proclamarlo rey, él se ha marchado. Un tercero gritaba, dice que es hijo de Dios. Algunos decían que los había curado, pero que habían vuelto a caer enfermos, que sus curas eran solos sortilegios. Los fariseos de Zéforis, con los cuales había discutido una vez sobre el divorcio, le acusaban de predicar falsas doctrinas. Y un joven de Nazaret, a quien Jesús no quiso como discípulo, tuvo la bajeza de atestiguar contra él. Sin embargo, no eran capaces de establecer ninguna acusación bien fundamentada. Los testigos comparecían más bien para insultarlo que para citar hechos. Discutían entre sí, se contradecían, y mientras tanto Caifás y otros miembros del consejo se dedicaban a injuriar a Jesús. ¿Qué clase de rey eres tú? Muéstranos tu poder. Llama a esas legiones de ángeles de las que hablaste en el huerto de los olivos. ¿Qué has hecho del dinero de las viudas y los locos a quienes has engañado? Más te valdría haber callado ante tanta gente de pocas luces. Has hablado de más. Lo curioso es que Jesús no está hablando. Sí, es muy paradójico esto, ¿no? Todos estos discursos estaban acompañados de golpes propinados por los empleados subalternos del tribunal. Algunos miserables decían que era hijo ilegítimo. Otros, al contrario, decían que su madre había sido una virgen piadosa en el templo, que la habían visto casarse con un hombre temeroso de Dios. Esto es lo interesante, ¿no? Como mientras unos lo atacan, otros incluso, algunos queriéndolo atacar, pero siendo honestos, daban contraargumentos y de alguna manera lo defendían. Por eso es que los dos sumos sacerdotes tanto se desesperaban porque escuchaban una versión y al mismo tiempo escuchaban la otra. Y era, bueno, este argumento no sirve para nada, para nada sirve todo esto. Entonces toda esta gente que va diciendo cosas, en realidad no está contribuyendo en absolutamente nada para acusar a Jesús. Reprochaban a Jesús y sus discípulos que no sacrificasen en el templo. Esta acusación no tenía ningún valor, pues los esenios no hacían ningún sacrificio y no estaban sujetos por ellos a ninguna pena. Algunos dijeron que había celebrado la Pascua en la víspera y que eso iba contra la ley, y que el año anterior había hecho modificaciones en la ceremonia. Pero los testigos se contradecían tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de rabia y de vergüenza al ver que no encontraban contra él ni un solo argumento. Nicodemo demostró con textos antiguos que, desde tiempo inmemorial, los galileos tenían el permiso para celebrar la Pascua un día antes. Y de hecho Jesús es galileo, y los apóstoles la mayoría son galileos también. Añadiendo que, por tanto, la ceremonia había sido conforme a la ley y que algunos empleados del templo habían participado en ella. Los fariseos lo miraron con furia e hicieron que continuara la audiencia de los testigos cada vez con más precipitación e imprudencia, con lo que no hacían más que revelar que sus únicos motivos eran la envidia y la maldad. Finalmente presentaron dos testigos que dijeron, Jesús aseguró que derribaría el templo edificado por las manos de los hombres y que en tres días lo reedificaría sin intervención humana. Pero tampoco éstos se pusieron totalmente de acuerdo en a qué templo se refería Jesús, si al de Jerusalén o al lugar donde había celebrado la cena pascual. La cólera de Caifás era indescriptible, pues las crueldades ejercidas contra Jesús, las contradicciones de los testigos y la infatigable paciencia del Salvador empezaron a producir una viva impresión sobre muchos de los presentes. ¿Cuál era esa impresión? Pues de que Jesús es inocente, o sea, es indudable, ¿no? Jesús es inocente, entonces este hombre desesperado, lleno de rabia, no sabe qué hacer ya. Algunas veces la multitud silbaba a los testigos, el silencio de Jesús conmovía a algunos de los presentes, y diez soldados se sintieron tan trastornados por lo que estaban viendo que se retiraron bajo el pretexto de que estaban enfermos. Al pasar cerca de Pedro y de Juan les dijeron, el silencio de Jesús de Nazaret ante un trato tan cruel es sobrehumano, y partiría hasta un corazón de hierro. Decidnos, ¿a dónde debemos ir? Los dos apóstoles desconfiaban de ellos, pues reconocieron en ellos a algunos de los que habían prendido a Jesús, por lo que les respondieron en tono melancólico, Si la verdad os llama, seguidla, y ella os guiará. Entonces aquellos hombres salieron de la ciudad, encontraron a otros que los condujeron al otro lado del monte de Sion, a las grutas al sur de Jerusalén. Hallaron en ellas a muchos discípulos escondidos que tuvieron miedo de ellos, pero los soldados pronto calmaron a sus hombres y les contaron los padecimientos de Jesús. El indemperante Caifás, ya totalmente exasperado por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó dos escalones y dijo a Jesús, ¿es que no vas a responder a nada de lo que aquí está diciéndose de ti? Estaba muy irritado porque Jesús no le miraba. Entonces los esbirros, jalándolo por los cabellos, le echaron la cabeza hacia atrás y lo llenaron de golpes. Pero los ojos de Jesús permanecieron bajos. Caifás levantó las manos con viveza y dijo con tono de rabia, yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Se hizo un profundo silencio y Jesús, con una voz llena de indecible majestad, hablando por su boca el Verbo Eterno, dijo, tú lo has dicho y yo te digo más, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre entre las nubes del cielo. Mientras Jesús decía estas palabras, yo le vi resplandecer. El cielo se abrió sobre él. No hay palabras humanas para expresarlo. Vi a Dios, Padre Todopoderoso. Vi a los ángeles y la oración de los justos como si clamasen y rezasen por Jesús. Me parecía oír la voz del Padre divino a la vez que la de Jesús. Al mismo tiempo, vi abrirse el infierno debajo de Caifás, como una bola de fuego oscura, llena de horribles figuras. Parecía sólo que una fina tela lo separara de él. Vi toda la rabia de los demonios concentrada contra Jesús. Vi muchos espectros horrendos entrar en la mayor parte de los asistentes. Y en ese momento, nuestro Señor pronunció sus solemnes palabras. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Otra cosa muy interesante es que aquí Jesús menciona el yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Curioso porque sólo el sumo sacerdote podía decir esas palabras de yo soy refiriéndose a Dios. Cuando hacía el sacrificio, el sumo sacerdote invocaba a Dios llamándole yo soy. Se suponía que sólo él conocía ese nombre. Y muchos se especulan si Jesús, de hecho es sólo, menciona el Evangelio de San Juan, ¿no? Que dice yo soy. Muchos especulan si el sumo sacerdote lo que escuchó al hablar Jesús fue el santo nombre de Dios y por eso se vuelve loco el hombre, ¿no? Pero como ya vemos también aquí, es el mismo infierno que está debajo de este sumo sacerdote totalmente corrompido y devorado por el demonio, lleno de rabia y de odio, quien le está moviendo. Sí, en cuanto Jesús dice, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo, este hombre se enloquece totalmente. Pero vamos a leerlo. Entonces Caifás se hirió inspirado por el infierno. Tomó el borde de su capa, lo cortó con un cuchillo y rasgándolo con solemnidad exclamó con voz grave. Has blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? Todos hemos oído su blasfemia. ¿Cuál es vuestra sentencia? Entonces todos los presentes gritaron con voz terrible. ¡Es reo de muerte! ¡Es reo de muerte! Durante este horrible griterío, el furor del infierno llegó a su colmo. Parecía que las tinieblas celebraban su triunfo sobre la luz. Todos los que allí estaban y conservaban en ellos algo de bondad, fueron penetrados de tal horror que muchos se cubrieron la cabeza y se fueron. Fíjense cómo ella va haciendo, la beata Ana Catalina Emmerich, va haciendo contrastes. Presenta, por ejemplo, el cielo cuando habla Jesús. Como los ángeles, los santos, la luz, digámoslo así, se pone del lado de Cristo y de inmediato presenta el infierno mismo ella. Hace este contraste y aquí lo va a hacer nuevamente. Dice, todos los que estaban allí... Bueno, primero habla de los malos, del furor del infierno, dice desde acá. Cuando gritan es reo de muerte. Dice, durante este horrible griterío, el furor del infierno llegó a su colmo. Habla primero del infierno, de los malos y de la oscuridad, luego hablar de la luz. Y va haciendo este juego en todo el documento, todo el libro, va haciendo este juego para que vayamos distinguiendo y también para un poquito saber nosotros de qué lado estamos. De qué lado nos gustaría estar, pero en realidad, en cuál estamos. Fíjense lo que dice, todos los que allí estaban y conservaban en ellos algo de bondad, fueron penetrados de tal horror que muchos se cubrieron la cabeza y se fueron. Muchas veces en nuestro tiempo se hablan pestes de nuestra fe, de Jesucristo, de la Virgen María, de la iglesia. Y sin embargo, aunque nos decimos católicos y que amamos mucho a la iglesia, ahí seguimos. No nos importa que se hable mal de ella. Nos quedamos callados y seguimos ahí. Dice aquí que los que todavía tenían bondad en su corazón ya no soportaron todo eso y quisieron. Se cubrieron la cabeza y se fueron. Mucha gente ve incluso programas, series de televisión donde se hablan pestes de Dios, de la iglesia y sigue viéndolos. Y se dice cristiana, se dice creyente. No se da cuenta que ya es parte de las tinieblas, ya ha sido devorada por el demonio, aunque ella piense otra cosa. Lo que procedería es esto que hicieron ellos, llenarse de horror, cubrirse la cabeza e irse, retirarse de ahí. Jamás regresar a esos muladares, ¿no?, de aguas putrefactas. Los testigos más ilustres abandonaron turbados la sala donde ya no eran necesarios. Los demás se dirigieron al atrio alrededor del fuego donde les dieron de comer y de beber. El sumo sacerdote dijo a los esbirros, os entrego a este rey, rendida al basfemo los honores que merece. Enseguida se retiró con los miembros del consejo a la sala ovalada situada detrás del tribunal y que quedaba fuera de la vista del atrio. En medio de su amarga aflicción, Juan se acordó de la santísima madre de Jesús. Temió que la terrible noticia de la condena de su hijo llegara a los oídos por boca de un enemigo que se diera de la manera más dolorosa. Miró a nuestro Señor y dijo en voz baja, Señor, tú sabes por qué me marcho. Y se fue del tribunal a ver a la Virgen como un enviado del mismísimo Jesús. Pedro, lleno de angustia y dolor, sintiendo más penetrante el frío de la mañana, se acercó tímidamente a la lumbre del atrio, donde mucha gente estaba calentándose. Intentó ocultar su pena ante ellos, pero no podía irse de allí y dejar a su amado maestro. Estas partes ya son más dolorosas, cada vez son más tristes, cada vez Jesús se va quedando más solo, va sufriendo más. La noche de las tinieblas, el infierno, del demonio, cada vez es más pesada sobre él. La amarga pasión de Cristo de la Beata, bueno, basado en las visiones de la Beata Ana Catalina Emery, que estamos en el número 6. Jesús es vejado e insultado. En cuanto Caifás salió del tribunal con los miembros del consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor como un enjambre de avispas irritadas. Mientras se interrogaba a los testigos, los esbirros y otros miserables habían ido arrancando puñados de pelo de la barba de Jesús. Le habían escupido, dado bofetadas, pegado con palos y pinchado con agujas. Ahora se entregaban ya sin freno a su rabia insensata. Le ponían sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol, y se las volvían a quitar saludándolo con expresiones insultantes. Le decían, «Ved aquí al hijo de David, llevando la corona de su padre. He aquí al más grande que Salomón». Así ridiculizaban las verdades eternas que Jesús había predicado en forma de parábolas a aquellos a quienes venía a salvar. Después le pusieron una nueva corona sobre la cabeza. Le arrancaron las vestiduras y el escapulario, y le echaron en su lugar sobre los hombros una capa vieja hecha de jirones, que por delante le llegaba apenas a las rodillas. Le rodearon el cuello con una larga cadena de hierro, cuyas pesadas puntas en forma de anillos con púas le ensangrentaban las rodillas al caminar. Le ataron de nuevo las manos sobre el pecho, colocaron una caña entre ellas, y le escupieron a la cara. Habían vertido toda especie de inmundicia sobre su cabeza, sobre su pecho y sobre la parte superior de la ridícula capa. Le taparon los ojos con un sucio trapo, y le pegaban y le gritaban, «¡Oh Cristo, profetiza a quien te ha pegado!». Jesús no abría la boca, rogaba por ellos interiormente y suspiraba. En este estado lo arrastraron con la cadena hasta la sala a donde se había retirado el consejo. «¡Adelante, rey de paja!» gritaban pegándole con palos nudosos. «Tienes que presentarte ante el consejo con las insignias que has recibido de nosotros». Una vez dentro, redoblaron sus burlas, riéndose de las cosas más sagradas. Cuando le escopían y le echaban lodo en la cara, le decían, «Recibe la unción, tu unción regia». Es unción de rey, ¿no? Los reyes eran ungidos con aceite cuando eran elegidos. Y a continuación, «¿Cómo te atreves a presentarte en este estado delante del gran consejo? Tú siempre hablas de purificación y tú mismo no estás purificado, pero nosotros vamos a lavarte». Y cogiendo un vaso de agua sucia e infecta, se lo vertieron sobre la cara y los hombros, postrándose de rodillas ante él y diciendo, «Esta es tu preciosa unción, tu agua de nardo, que costó trescientos dinares, tu bautismo en la piscina de Betesda», parodiando así impiamente el bautismo y a la magdalena vertiendo perfume sobre su cabeza. Estas burlas se establecían sin darse cuenta la semejanza entre Jesús con el Cordero Pascual, pues las víctimas de la Pascua habían sido lavadas primero en el estanque vecino a la puerta de las ovejas, y después habían sido llevadas a la piscina de Betesda, donde habían recibido una aspersión ceremonial antes de ser sacrificadas en el templo». Bueno, esta vez no hemos comentado algo muy importante, y es que prácticamente cada paso, podríamos decirlo incluso, que va dando Jesús, cada cosa que le va sucediendo, todo está escrito ya en el Antiguo Testamento en prefiguras. Sí, eso lo hemos mencionado mucho otros años este año, creo que no lo había comentado. Es decir, todo esto que ya van haciendo, todo ya está escrito, y lo van haciendo para que se cumpla lo escrito, aunque ellos lo ignoran totalmente. A continuación arrastraron a Jesús alrededor de la sala ante los miembros del consejo, que continuaban dirigiéndose a Él en un lenguaje insultante y abusivo. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas. Pero alrededor de Jesús, desde que había dicho que era el Hijo de Dios, se veía un halo de luz. Muchos de los presentes debieron de percibir confusamente esto mismo, y veían con consternación que ni los ultrajes ni la ignominia alteraban su inexplicable majestad. Se redoblaba con esto la rabia de ellos. Es curioso cómo ellos están llenos de rabia, llenos de ira, de odio, y Jesús va tranquilo. Aquí lo explica, de hecho ya lo explicó la misma santa, por dos razones muy distintas. Ellos ya saben que Él es el Hijo de Dios, y ellos mismos están llenos de Satanás. Por eso tanta rabia, tanto odio hacia Jesucristo. En ese mismo sentido, cabe comentar el hecho de que la Iglesia enseña que al final de los tiempos la Iglesia misma será tratada de alguna forma como Jesucristo. Jesucristo es una prefigura de lo que va a sufrir la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo al final de los tiempos. ¿Cómo será aquello, aquella persecución? No lo sabemos. Pero el ver la persecución, bueno, el maltrato hacia Cristo nos ayuda a entender lo que será el maltrato hacia la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo al final de los tiempos. Y todo el odio que el demonio va a desbordar en las personas enemigas de la Iglesia para acabar con esta. Y sin embargo, esa misma actitud de Cristo nos ayuda a entender cuál deberá ser nuestra actitud cuando llegue ese momento. De calma y silencio, confiando en Dios, básicamente. La negación de Pedro. Conteniendo a duras penas sus lágrimas y su tristeza, Pedro se había acercado a la lumbre del atrio, silencioso y ensimismado. Pedro, entre los que alardeaban de su maltrato hacia Jesús y contaban sus gestas, su silencio y su tristeza, lo hacían sospechoso. La portera se acercó al fuego escuchando las conversaciones y entonces, mirando a Pedro abiertamente, le dijo, ¿Tú estabas también con Jesús el Galileo? Pedro, asustado, temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió, Mujer, yo no lo conozco. No sé por qué dices eso. Bueno, y aquí seguimos con esta prefigura de lo que será la persecución a la Iglesia también al final de los tiempos. Por miedo al que dirán, por miedo a la persecución, muchos cristianos van a negar a Jesucristo. Vamos a negar a Jesucristo. Dios nos lo permita. Nos va a dar miedo, nos va a dar vergüenza, lo vamos a sentir políticamente incorrecto a Cristo y sus palabras. Entonces, al igual que Pedro, nos vamos a quedar callados, tristemente. Ojalá y haya muchos que hagan no lo que hizo Pedro, sino que abiertamente defiendan al Señor, defiendan el cuerpo de Cristo que será, en este caso, la Iglesia. Pero vamos viendo, ¿no? Me gusta cómo podemos, al ver la pasión de Cristo, entender toda la historia de la Iglesia. Mujer, yo no lo conozco. No sé por qué dices eso. Entonces se levantó y, queriendo apartarse de aquella compañía, se dirigió hacia el patio. En ese momento, el gallo cantaba en la ciudad. No recuerdo haber oído, pero me parece que así fue. Cuando Pedro se iba, otra queada lo miró y dijo a los que estaban cerca, este estaba también con Jesús de Nazaret. Y los que habían junto a ella dijeron también, es cierto, ¿no eres tú uno de los discípulos? Pedro, cada vez más alarmado, replicó de nuevo y dijo, yo no era su discípulo. No conozco a ese hombre. Podemos reconocernos en Pedro, incluso ya desde ahora. Creo que mucha gente ya le está dando la espalda a Cristo. Yo no conozco a ese hombre. Atravesando el primer patio, llegó al patio exterior. Lloraba y su angustia, su pena, eran tan grandes que apenas se acordaba de lo que acababa de decir. En el patio exterior había mucha gente. Algunos se habían subido sobre la tapia para oír algo. Había allí también algunos amigos y discípulos de Jesús a quienes la inquietud había hecho salir de las cavernas de Ginón. Se acercaron a Pedro y le hicieron preguntas. Pero éste estaba tan agitado que les aconsejó, en pocas palabras, que se retiraran, porque corrían peligro. Enseguida se alejó de ellos y ellos se fueron a su vez para volver a sus refugios. Eran dieciséis y, entre ellos, reconocía a Bartolomé, Natanael, Saturnino, Judas, Barnabás, Simeón, que fue después obispo de Jerusalén, Saqueo y Manaén, el ciego de nacimiento curado por Jesús. Pedro no podía hallar reposo y su amor a Jesús los llevó de nuevo al patio interior que rodeaba el edificio. Lo dejaban entrar porque José de Arimatea y Nicodemo lo habían introducido al principio. No entró en el atrio, sino que torció a la derecha y entró en la sala ovalada de detrás del tribunal, en donde la chusma paseaba a Jesús en medio del griterío. Pedro se acercó tímidamente y, aunque vio que lo observaban como un hombre sospechoso, no pudo evitar mezclarse con la gente que se agolpaba a la puerta para mirar. Jesús llevaba su corona de paja sobre la cabeza y miró a Pedro con tal tristeza y severidad que a éste se le partió el corazón. Pero no había superado su miedo y, como oía decir a algunos, ¿quién es este hombre?, se volvió perturbado al patio. Como allí también lo observaban, se acercó al alumbre del atrio y se sentó un rato junto al fuego. Pero algunas personas que habían observado su agitación se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo, tú eres también uno de sus partidarios, eres Galileo, tu acento te delata. Cuando Pedro procuraba retirarse, un hermano de Malco, acercándosele, le dijo, ¿no eres tú el que estaba con ellos en el huerto de los olivos? ¿El que le ha cortado la oreja a mi hermano? Pedro, casi enloquecido de terror, empezó a balbocear jurando que no conocía a aquel hombre y se fue corriendo del atrio al patio interior. Entonces, el gallo cantó de nuevo. Y Jesús, que en ese momento era conducido a la prisión a través del patio, volvió a mirar a su apóstol con pena y compasión. Esa mirada le llegó a Pedro hasta lo más hondo, y recordó entonces las palabras de Jesús, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres veces. Había olvidado sus promesas de morir antes que negarlo, y había olvidado sus advertencias. Pero, cuando Jesús lo miró, sintió cuán enorme era su culpa, y su corazón se consumió de tristeza. Había negado a su maestro cuando estaba siendo ultrajado, cuando había sido entregado a jueces iniquos, mientras sufría en silencio y con paciencia todos sus tormentos. Y en ese mismo sentido, Jesús hoy es ultrajado nuevamente, y muchos de nosotros estamos como Pedro que no sabemos dónde meternos. Nos da vergüenza, nos da miedo, no queremos que nos vean con él, no queremos defenderlo. Al contrario, nos quedamos callados y nos escondemos. Abatido por el arrepentimiento, volvió al patio exterior con la cabeza cubierta, llorando amargamente. Ya no temía que le interpelaran. En esos momentos hubiera dicho a todo el mundo quién y cuál culpable era. Quien, en medio de tantos peligros de la aflicción, la angustia, entregado a una lucha tan violenta entre el amor y el miedo, exhausto, asediado por el miedo, y una pena enloquecedora, con una naturaleza ardiente y sencilla como la de Pedro, se atreve a decir que hubiese sido más fuerte que él. Es que somos tan débiles como Pedro. Que nadie de nosotros se sienta más santo, más fuerte que Pedro. No, yo jamás te voy a negar. Todos podemos caer en eso. Nuestro Señor lo dejó abandonado a sus propias fuerzas, y Pedro fue débil, como todos los que olvidan sus palabras. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Si tú no haces oración, si tú no velas, si no estás como vigía, cuidando que entra en tu mente y en tu corazón, tú, igual que Pedro, un día vas a negar a Cristo. Sí, por eso la importancia de las palabras de Cristo. Velad y orad para que no caigas en la tentación. María en casa de Caifás. La Santísima Virgen estaba constantemente en comunicación espiritual con Jesús. María sabía todo lo que le sucedía. Sufría con él, rogaba como él por sus verdugos, pero su corazón materno suplicaba también a Dios para que no permitiera que se consumiera este acto, este crimen. Para que apartara aquel sufrimiento de su Santísimo Hijo, y tenía un deseo irresistible de acercarse a Jesús. Cuando Juan llegó a casa de Lázaro y le contó el horrible espectáculo a que había asistido, le pidió que, junto con Magdalena y algunas de las santas mujeres, la acompañara al lugar donde Jesús estaba sufriendo. Juan, que sólo se había alejado de su divino Maestro para consolar a la que estaba más cerca de su corazón después de él, accedió al instante y condujo a las santas mujeres por las calles iluminadas por la luna, cruzándose con gente que volvía a su casa. Las mujeres iban con la cabeza cubierta, pero sus sollozos atrajeron sobre ellos la atención de algunos grupos y tuvieron que oír palabras incuriosas contra Jesús. La madre de Jesús, que había contemplado en espíritu el suplicio de su Hijo, guardó todas esas cosas en su corazón, junto con todo lo demás. Recordemos la profecía aquella de que a ti te atravesará una espada, una espada te atravesará el corazón. Entonces ella está sufriendo mucho de lo que está sufriendo su Hijo. Como él, sufría en silencio, pero más de una vez cayó sin conocimiento. Una de las veces que yacía desmayada en los brazos de las santas mujeres bajo un portal de la villa interior, algunas gentes bien intencionadas que volvían de la casa de Caifás la reconocieron y separaron un instante llenos de sincera compasión y la saludaron con estas palabras. Te saludamos, desgraciada madre, oh la más afligida de las madres, oh madre del más sagrado descendiente de Israel. María volvió en sí y les dio las gracias con afecto y después continuó su triste camino. Conforme se acercaba a la casa de Caifás, al pasar por el lado opuesto de la entrada, se tropezaron con un nuevo dolor, pues tuvieron que atravesar por un lugar donde estaban construyendo la cruz de Jesús debajo de una tienda. Los enemigos de Jesús habían mandado preparar una cruz en cuanto fueran a prenderlo, a fin de ejecutar la sentencia en cuanto fuese pronunciada por Pilatos, a quien confiaban en convencer fácilmente. Los romanos habían preparado ya cruces para dos ladrones, y los trabajadores que tenían que hacer, la de Jesús, maldecían por tener que trabajar por la noche. Sus palabras atravesaron el corazón de María, que rogó por aquellas ciegas criaturas que construían blasfemando el instrumento de la redención de ellos y del suplicio de su hijo. María, Juan y las santas mujeres atravesaron el patio interior de la casa de Caifás, y se detuvieron en la entrada de la sala. Ella estaba impaciente porque la puerta fuera abierta, pues sentía que sólo ella la separaba de su hijo, quien al segundo canto del gallo había sido conducido a un calabozo que estaba debajo de la casa. La puerta se abrió al fin lentamente, y Pedro se precipitó afuera, las manos extendidas, la cabeza cubierta y llorando amargamente. Reconoció a Juan y a la Virgen a la luz de las antorchas y de la luna, y fue como si su conciencia, despierta por la mirada del hijo, redoblara ahora sus remordimientos ante la persona de la madre. María le preguntó, Simón, ¿qué ha sido de Jesús, mi hijo? Y estas palabras penetraron hasta lo íntimo de su alma, de forma que no pudo resistir su mirada, y le dio la espalda retorciéndose las manos. Pero María se acercó a él y le dijo con una profunda tristeza, Simón, hijo de Juan, ¿por qué no me respondes? Entonces Pedro exclamó llorando, Oh, María, tu hijo está sufriendo más de lo que puedo expresar. No me hables. Ha sido condenado a muerte, y he renegado de él tres veces. Juan se acercó para hablarle, pero Pedro, como fuera de sí, huyó del patio y se fue a la caverna del Monte de los Olivos, donde la piedra conservaba las huellas de las manos de Jesús. Yo creo que en esta misma caverna fue donde nuestro padre Adán se refugió para llorar tras la caída. La Santísima Virgen sentía en su herido corazón una inexpresable aflicción con este nuevo dolor de su hijo. Negado por el discípulo que lo había reconocido, el primero como hijo de Dios, incapaz de aguantarse en pie, cayó desfallecida cerca de la piedra en que se apoyaba la puerta, y la marca de su mano y de su pie se imprimieron en ella. Las puertas del patio se quedaron abiertas a causa de la multitud que se retiraba después del encarcelamiento de Jesús. Cuando la Virgen volvió en sí, quiso acercarse a su hijo. Juan la condujo delante de donde nuestro Señor estaba encerrado. María oyó los suspiros de su hijo y las injurias de los que lo rodeaban. Las santas mujeres no podían permanecer allí mucho tiempo sin ser vistas. Magdalena mostraba una desesperación demasiado evidente y muy violenta. En cambio, la Virgen, por la gracia de Dios Todopoderoso, en lo más profundo de su dolor, conservaba la calma y la dignidad exterior. Entonces fue reconocida y tuvo que oír estas crueles palabras. ¿No es esta la madre del Galileo? Su hijo va a ser crucificado, pero no antes de la fiesta, a no ser que en efecto sea uno de los más grandes criminales. La Santísima Virgen abandonó el patio y se fue junto a la lumbre, en el atrio, donde todavía quedaba un resto del populacho. En el sitio exacto donde Jesús había dicho que era el Hijo de Dios y donde los hijos de Satanás habían gritado, ¡Es reo de muerte! María perdió el conocimiento, y Juan y las santas mujeres tuvieron que recogerla, más muerta que viva. La gente no dijo nada y guardó un extraño silencio, como si un espíritu celestial hubiera atravesado el infierno. Las santas mujeres y Juan volvieron a pasar por el sitio donde estaban construyendo la cruz. Los obreros parecían encontrar tantas dificultades para acabarla como los jueces habían encontrado para poder pronunciar la sentencia. Sin cesar tenían que traer madera porque tal o cual pieza no servía o se rompía, hasta que los diferentes tipos de madera estuvieron combinados de modo que Dios quería. Vi que los santos ángeles los obligaban a empezar de nuevo hasta que todo fuese hecho como estaba escrito, pero no recuerdo muy bien todas las circunstancias, así que lo dejaré correr. Jesús en la cárcel. Jesús estaba encerrado en un pequeño calabozo de bóveda del cual se conserva todavía una parte, bajo la sala de juicios de Caifás. Dos de los cuatro esbirros se quedaron con él, pero pronto fueron relevados por otros. No le habían devuelto aún sus vestidos y seguía cubierto con la capa ridícula que le habían puesto. Le habían atado de nuevo las manos. Cuando el Salvador entró en prisión, pidió a su Padre Celestial que aceptara todos los ultrajes, insultos y golpes que había sufrido, y que tenían aún que sufrir como un sacrificio expiatorio por sus verdugos y por todos los hombres que en sus padecimientos se dejaran llevar de la impaciencia o de la cólera. Los enemigos de nuestro Señor no le dieron ni un solo instante de reposo. Lo ataron a un pilar en medio del calabozo y no le permitieron que se apoyara en él, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies, cansados, heridos e hinchados. Es imposible describir todo lo que estos hombres crueles hicieron sufrir al santo de los santos, porque su vista me afectaba de tal modo que me sentía verdaderamente enferma, como a punto de morir. ¡Qué vergonzoso! En efecto, que nuestra flaqueza nos impida contar sin repugnancia los innumerables ultrajes que el Redentor padeció por nuestra salvación. Jesús los sufría todos sin abrir la boca, y fueron los hombres pecadores quienes perpetraron todos los ultrajes contra quien era su hermano, su Redentor y su Dios. Jesús en su prisión seguía rogando por sus enemigos, y cuando al fin le dieron un instante de reposo, le vi apoyado sobre el pilar y todo rodeado de luz. Estaba llegando el amanecer del día de su prisión, del día de nuestra redención, y se anunciaba con un tembloroso rayo de luz, que entraba por el respiradero del calabozo sobre nuestro cordero pascual cubierto de heridas. Jesús levantó sus manos atadas hacia la luz, y dio gracias a su Padre en voz alta, por el don de ese día deseado por los patriarcas y profetas, por el cual él mismo había suspirado con tanto ardor desde su llegada a la tierra, y respecto al cual había dicho a sus discípulos. Debo ser bautizado con otro bautismo, y viviré esperando que se cumpla. A este que se lo conoce como el bautismo de sangre, si es el bautismo de los mártires también. Jesús saludaba el día con una acción de gracias tan conmovedora en medio de sus sufrimientos, que yo me sentía enormemente emocionada e intentaba repetir cada una de sus palabras como un niño. Fíjense esto, ojalá y aprendiéramos esto de Jesús. Jesús está en los peores sufrimientos, no ha descansado, ha perdido mucha sangre, ha sudado mucho, está muy sucio, seguramente había muchas moscas, está en un lugar muy húmedo, está sufriendo muchísimo, y sin embargo, dice la beata algo muy importante, que es digno de imitar. Jesús saludaba el día con una acción de gracias, darle gracias a Dios por un nuevo día a pesar de que la situación sea tan difícil. Jesús saludaba el día con una acción de gracias tan conmovedora en medio de sus sufrimientos, que yo me sentía enormemente emocionada e intentaba repetir cada una de sus palabras como un niño. Ojalá hiciéramos eso también nosotros, incluso en los sufrimientos. Eso invitaría a los demás a hacer lo mismo. Lamentablemente muchas veces nos levantamos de mal humor, renegando, maldiciendo, y eso también invita a los demás a imitar eso, que es terrible. Entonces, hay que darle gracias a Dios hasta por lo malo también, por algo suceden las cosas. Era un espectáculo que rompía el corazón verlo acoger así el primer rayo de luz del gran día de su sacrificio. Los esbirros que parecían haberse dormido un instante se despertaron y lo miraron con sorpresa, pero no lo interrumpieron. Estaban trastornados y asustados. Jesús debió de estar todavía más o menos una hora en esa prisión. Jesús en el tribunal. Mientras Jesús estaba en el calabozo, Judas, que había estado vagabundeando de acá por allá, como un desesperado por el valle de Ginón, se acercó al tribunal de Caifás. Llevaba todavía colgada en su cintura la bolsa con las treinta monedas, el precio de su traición. Todo estaba en el mayor silencio y preguntó a los guardias de la casa, sin darse a conocer qué harían con el galileo. Ellos le dijeron, ha sido condenado a muerte y será crucificado. Fue oyendo aquí y allí hablar de las crueldades ejercidas contra Jesús, de su paciencia y de la solemne declaración que había pronunciado al amanecer delante del gran consejo. Judas se retiró detrás del edificio para no ser visto, pues huía de los hombres como Caín. Y la desesperación dominaba cada vez más su alma. Pero el sitio a donde había ido a parar era donde habían estado construyendo la cruz. Las diversas piezas de que ésta se componía estaban colocadas en orden y los obreros dormían junto a ellas. Judas se sintió lleno de horror al ver todo aquello y huyó. Había visto el instrumento del cruel supicio al que habían entregado a su dios y maestro. Vagó, atenazado por la angustia, y finalmente se escondió en los alrededores, esperando la conclusión del juicio de la mañana. El juicio de la mañana Tan pronto como amaneció, Caifás, Anás, los ancianos y los escribas se reunieron de nuevo en la sala grande del tribunal para celebrar un juicio según las normas, pues no era conforme a la ley que los delitos se juzgasen de noche. Debido a la urgencia, podía haber sido una instrucción previa. La mayor parte de los miembros del consejo habían pasado el resto de la noche en casa de Caifás, en donde les habían preparado camas. La asamblea era numerosa y se veía en todos los gestos gran precipitación. Deseaban condenar a Jesús a muerte, pero Nicodemo, José y algunos otros se opusieron a sus demandas y pidieron que se difiriera el juicio hasta después de la fiesta, alegando que una sentencia no podía basarse en las acusaciones presentadas ante el tribunal porque todos los testigos se habían contradicho entre sí. El sumo sacerdote y sus adeptos se irritaron y dieron a entender claramente a los que se les oponían, que siendo ellos mismos sospechosos de haber favorecido la doctrina del Galileo, este juicio les disgustaba porque no les resultaba conveniente. Excluyeron incluso del consejo a todos los que eran favorables a Jesús. Estos últimos protestaron la decisión y finalmente dijeron que se lavaban las manos de todo lo que allí pudiera decidirse y abandonando la sala se retiraron al templo. Desde aquel día nunca más volvieron a ocupar sus asientos en el consejo. Caifás ordenó que trajeran a Jesús delante de sus jueces y que estuviesen listos para conducirlo ante Pilatos inmediatamente después. Los esbirros se precipitaron a la cárcel, desataron las manos de Jesús, le arrancaron la capa vieja con la que le habían cubierto, lo obligaron a ponerse su túnica cubierta de inmundicias, le rodearon el cuerpo con cuerdas y lo sacaron del calabozo. Todo esto lo hicieron precipitadamente y con una horrible brutalidad. Jesús fue conducido entre la multitud, ya reunidos en frente de la casa y cuando lo vieron tan horriblemente desfigurado por los malos tratos dispensados, vestido solo con una túnica manchada en lugar de sentir compasión, lo miraron con disgusto y el desagrado les inspiró nuevas crueldades, pues la piedad era algo desconocido por el duro corazón de estos judíos. Caifás, que no hacía el más mínimo esfuerzo por disimular su rabia contra Jesús, que se presentaba delante de él en un estado tan deplorable, le dijo, si tú eres el Cristo, si eres el Mesías, dínoslo. Jesús levantó la cabeza y dijo con gran dignidad y calma, si os lo digo no me creeréis y si os lo pregunto a vosotros no me responderéis ni me dejaréis marchar, pero desde hoy el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Se miraron unos a otros y con desdañosa sonrisa preguntaron a Jesús, ¿eres tú pues el Hijo de Dios? Y Jesús respondió, tú lo has dicho, lo soy. Al oír estas palabras exclamaron, ¿para qué necesitamos más pruebas? Hemos oído la blasfemia de su propia boca. Mandaron atar de nuevo a Jesús y poner una cadena a su cuello, como se hacía con los condenados a muerte, para conducirlo ante Pilatos. Habían enviado ya un mensajero a éste para avisarle de que iban a llevarle a un criminal para que lo juzgara, pues era preciso darse prisa a causa de la fiesta. Hablaban entre sí con indignación de la obligación que tenían de ir al gobernador humano para que éste legalizase la sentencia, porque en las materias que no conciernen a sus leyes religiosas y las del templo no podían ejecutar las sentencias de muerte sin su consentimiento. Uno de los cargos que iban a presentar ante Pilatos era que Jesús era enemigo del emperador, y bajo este aspecto la condena era competencia de Pilatos. Los soldados estaban ya formados delante de la casa. Había también muchos enemigos de Jesús y mucha gentusa. El sumo sacerdote y una parte de los miembros del Sanedrín iban delante, seguidos por el pobre Salvador, rodeado de los esbirros y los soldados. La muchedumbre cerraba la marcha. En este orden bajaron de Sion a la parte inferior de la ciudad y se dirigieron al palacio de Pilatos. Una parte de los sacerdotes que habían asistido al último juicio se dirigieron al templo donde todavía tenían mucho que hacer. La historia se va poniendo cada vez más triste. La parte quizá la más dolorosa, al menos así la sentí yo, fue la de la Santísima Virgen María. No sé, se me estaba acabando ahí la voz, se me estaba haciendo un nudo en la garganta. Ojalá Dios me ayude porque lo que viene es todavía más duro. Sí, pero ayuda mucho, ayuda mucho a liberar, liberarnos del mal, a reconocer que hemos pecado, que le hemos fallado, que le hemos dado la espalda, que como Pedro lo hemos negado, y no sólo a Jesús, también a la Santísima Virgen María. Pedro ya no fue capaz de darle ni siquiera la cara a la Virgen. Se fue llorando porque lo traicionó, y cuántos de nosotros traicionamos diariamente a Jesús con nuestro pecado. Qué malos estos hombres, dirá uno. Pero lo cierto es que esos hombres son tan malos como nosotros. Qué mal a esa gente que le grita de cosas a la Virgen María. Había unos que le hablaban bien, pero otros la insultaban. Más delante la van a seguir insultando. Pues nosotros hacemos lo mismo con el pecado. Sí, Jesús, decía aquí la Beata, es su maestro, su hermano y su Dios, y aún así lo trataban como lo trataban. Pues Jesús es nuestro maestro, nuestro hermano y nuestro Dios, y aún así lo seguimos crucificando con nuestro pecado. Decimos que amamos a la Santísima Virgen María, que es nuestra madre, y le rezamos, y sin embargo, con nuestro pecado le damos la espalda una y otra vez. Porque le hemos dado la espalda a Jesús con ese pecado, como lo hizo exactamente Pedro. ¿Qué va a pasar con Judas? ¿Qué cosas hizo Judas que nosotros no debemos hacer o seguir? Cuidado, porque Judas empieza a escuchar la voz del demonio, y en nuestra sociedad se está escuchando mucho la voz del demonio. Dirá San Pablo que hay dos tipos de tristeza, de amargura, de depresión. No recuerdo cuál es la palabra que utiliza. Es tristeza. La que lleva a Dios por medio de la conversión, y la que lleva a la desesperación, que es la de Judas, y la de Pedro va a ser la que lleva a Dios por medio de la conversión. La tristeza por mis pecados, por haberle fallado a Cristo. Y el demonio te lleva a otra tristeza, a la amargura, al quítate la vida, no sirves para nada, eres una porquería. Mira todo lo que has hecho, todo el mal que has hecho. Ser la voz de Satanás. Mucha gente la está escuchando el día de hoy. Por eso es importante, como les decía ayer o antier, saber distinguir cuándo te habla Dios y cuándo te habla el demonio. Hoy vamos a ver el número 7 de las transmisiones ya, y vamos a ver a Jesús ante Poncio Pilatos. Y el primer tema es la desesperación de Judas. Sí, esto ya lo hablábamos ayer. Las diferencias entre Judas y Pedro. Muy muy importante eso, ¿no? Los dos de alguna manera se desesperan, pero toman rumbos muy distintos. La desesperación de Judas. Mientras conducían a Jesús a casa de Pilatos, Judas, el traidor, oyó lo que se decía en el pueblo. Escuchó palabras como estas. Lo llevan ante Pilatos. El Sanedrín lo ha condenado a muerte. El descreído va a ser crucificado. Ha sido muy maltratado. Solo dice que es el Mesías. Lo matarán por eso. El descreído, que lo ha vendido, era uno de sus discípulos. Esto es lo que él va escuchando de la gente, ¿no? Primero de la gente. Pero en el fondo es Satanás por medio de la gente que va diciendo estas palabras, que van calando muy en el profundo del corazón de Judas, etc. Entonces, la angustia, el arrepentimiento y la desesperación lucharon en el alma de Judas. Echó a correr, pero el peso de las treinta monedas colgadas de su cintura era para él como una espuela del infierno. Sujetó la bolsa con la mano a fin de que al correr no le molestasen. Corría tan rápido como podía. No para ir a echarse a los pies de Jesús y pedirle perdón. No para morir con él. No para confesar su crimen. Sino para expiar lejos de él y de los hombres su crimen y el precio de su traición. Entonces, no lo hacía propiamente por arrepentimiento. Ya lo decíamos desde hace dos sesiones. Como a lo que más le dolía a Judas es, en aquel punto, en este va cambiando un poquito, pero en aquel punto era porque le estaban de alguna manera ignorando, que le pisotearon su orgullo. Eso le dolía mucho. Ahora ya la conciencia le empieza a calar mucho más y el demonio lo empieza a hostigar, lo empieza a perseguir. Corrió como un insensato hasta el templo, donde muchos miembros del consejo se habían reunido después del juicio de Jesús. Se miraron atónitos y con una risa burlona lanzaron una mirada altiva sobre Judas. Quien fuera de sí, arrancó de su cintura la bolsa de las treinta monedas y, entregándosela con la mano derecha, dijo desesperado, Tomad vuestro dinero, con el cual me habéis hecho entregaros a un hombre justo. Tomad vuestro dinero y soltad a Jesús. Rompo nuestro pacto. He pecado gravemente vendiendo sangre inocente. Los sacerdotes lo miraron con desprecio. Apartaron sus manos del dinero que les entregaba para no manchárselas tocando la recompensa del traidor y le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros que hayas pecado? Si crees haber vendido sangre inocente, no es asunto nuestro. Nosotros sabemos lo que hemos comprado y lo hallamos digno de la muerte. El dinero es tuyo. No queremos saber más de ti. Estas palabras dichas en tan duro tono provocaron en Judas tal rabia y desesperación que se puso frenético. Los cabellos se le erizaron sobre la cabeza, rasgó la bolsa que contenía las monedas, las arrojó al suelo del templo y corrió fuera de la ciudad. Piense cómo el demonio lo fue llevando a Judas de una manera tal en que ahora ya ni siquiera el dinero le importa, ya no le importa nada. De nuevo lo vi correr como un insensato por el valle de Ginón. Satanás estaba a su lado. Desde que sale de la última cena, Satanás se le une a Judas. Y aquí cada vez más evidente era la presencia de Satanás, pero no lo ha dejado en ningún momento. En todo momento lo que le pasa por la mente a Judas viene sugerido por Satanás, que como dice aquí, estaba a su lado. Y para llevarlo a la desesperación iba recitándole al oído todas las maldiciones de los profetas sobre esta tierra, donde los judíos habían sacrificado sus hijos a los ídolos. Cuando estaban llegando al torrente de Cedrón y tenían a la vista el monte de los olivos, el diablo le dijo, Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Se acuerdan de esas palabras que Dios le dice a Caín que había matado a su hermano? Judas empezó a temblar, volvió los ojos y oyó entonces estas otras palabras. Amigo, ¿a qué vienes? Judas, ¿vas a entregar al hijo del hombre con un beso? Penetrado de horror hasta el fondo de su alma, comenzó a perder la razón y, entregado a horribles pensamientos, llegó al pie de la montaña. Un lugar desolado, lleno de escombros e inmundicias. El discordante sonido de la ciudad resonaba en sus oídos y Satanás le decía, Quien vende a alguien y recibe el precio de su traición merece la muerte. Pon fin a tu desgracia. Acaba de una vez, miserable. Acaba con la desgracia. Entonces, Judas, desesperado, cogió su cinturón y se colgó de un árbol que crecía en un hoyo y que tenía muchas ramas. Cuando se hubo ahorcado, su cuerpo reventó y sus entrañas se esparcieron por el suelo. Fuimos contemplando poco a poco cómo el demonio fue llevando a Judas, cómo lo fue tentando, cómo lo engañó, cómo se burlaba de él, cómo lo humillaba y cómo al final lo lleva al suicidio. Poco a poco lo fue llevando. Esa voz de Satanás que lleva a una tristeza, una tristeza de muerte. Acaba con tu vida. No sirves para nada. Es una porquería. Eso nunca viene de Dios. Por eso he hecho tanto hincapié en esto. Pongamos mucha atención de dónde viene esa voz. Eso que te sugiere tu mente, tu corazón. ¿Viene de Dios o viene del demonio? ¿De dónde viene? Jesús es conducido ante Pilatos. La inhumana turba que conducía Jesús desde Caifás hasta Pilatos, lo llevaron por la parte más frecuentada de la ciudad. Bajaron la montaña de Sion por el lado del norte. Atravesaron una calle estrecha situada en su parte baja y se dirigieron al valle de Acra, a lo largo de la parte occidental del templo, hacia el palacio y el tribunal de Pilatos, situado al nordeste del templo, en frente del gran fortín o de la gran plaza. Caifás, Sanás y muchos miembros del gran consejo iban delante con sus vestidos de fiesta. Le seguían un gran número de escribas y judíos, entre los cuales estaban todos los falsos testigos y los fariseos que se habían destacado en la acusación de Jesús. A poca distancia seguía el Salvador, rodeado de una tropa de soldados y de seis esbirros, los que habían asistido a su arresto. La muchedumbre afluía de todos lados y se unía a ellos con gritos e imprecaciones. Los grupos se atropellaban por el camino. Jesús iba cubierto solo con una túnica interior, toda llena de inmundicias. De su cuello colgaba la larga cadena que le golpeaba y hería las rodillas cuando andaba. Sus manos estaban atadas como a la víspera. Los esbirros sostenían los cabos de las cuerdas que le habían atado a la cintura y con ellas lo conducía. Estaba desfigurado por los ultrajes de la noche, pálido, con la cara ensangrentada. Las injurias y los malos tratos proseguían sin cesar. Habían reunido mucha gente con objeto de hacer una desgraciada parodia de su entrada triunfal el domingo de Ramos. Se vularon llamándole rey y echaban en el suelo palos y trapos y le cantaban canciones que hacían alusión a su entrada triunfal entre ramos de palmas. Fíjense el odio, el coraje, la influencia tan fuerte de Satanás sobre toda esta gente, que una semana antes, incluso quizá muchos de ellos una semana antes, gritaban, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David. Y ahora lo van golpeando, le van escupiendo, lo van insultando. Le siguen diciendo rey, pero un rey de burla. Así obra el maligno. En la esquina de un edificio, no lejos de la casa de Caifás, esperaba la madre de Jesús, junto con Juan y Magdalena, esperando verlo. El alma de la Santísima Virgen estaba siempre unida a la de Jesús, pero impulsada por su amor, quería acercarse a él personalmente. Tras su visita nocturna al tribunal de Caifás, había estado en el cenáculo, sumida en un silencioso dolor. Cuando Jesús era sacado de nuevo de la prisión para ser presentado a los jueces, ella se levantó, se puso su velo y su capa, y dijo a Juan y a Magdalena. Sigamos a mi hijo a casa de Pilatos. Tengo que verlo con mis propios ojos. Se colocaron en un sitio por donde la comitiva debía pasar y esperarlo. La madre de Jesús sabía bien lo horriblemente que estaba sufriendo su hijo, pero su vista interior nunca habría podido concebir que la crueldad de los hombres lo hubiera dejado tan desfigurado y golpeado. Porque, en su figuración, sus grandes dolores aparecían calmados por la santidad, el amor y la paciencia. Pero entonces se presentó ante su vista la terrible realidad. Primero pasaron los orgullosos enemigos de Jesús, los sacerdotes del Dios verdadero, con sus trajes de fiesta, revestidos con sus decisiones tomadas y su alma llena de mentira y de maldad. Fíjense cómo van haciendo esta procesión malvada, ¿no? Primero los sacerdotes. De hecho, primero los sumos sacerdotes, creo, ¿no? Vestidos con sus trajes de fiesta. ¿Por qué? Y esto, como decíamos ayer, precisamente, ellos están cumpliendo la voluntad de Dios sin siquiera darse cuenta. Están llevando al verdadero cordero al matadero. Sí, por eso llevan sus trajes, porque es el día de la fiesta, el día del sacrificio pascual. Y van cumpliendo con eso, aunque ellos no se dan cuenta. Dentro de todo el mal que estamos viendo, que estamos presenciando de alguna manera, se sigue moviendo a la voluntad de Dios. Y eso es un gran, gran misterio para todos nosotros. Dentro de todo este mal que vemos el día de hoy, ahí se sigue moviendo la voluntad de Dios. El mal obra para bien de aquellos que aman al Señor, dirá San Pablo en la carta a los romanos. Los sacerdotes de Dios se habían vuelto sacerdotes de Satanás. Gran misterio. A veces nos creemos muy santos y somos los primeros en tratar mal al hermano. Por eso dice el apóstol San Juan en una de sus cartas, que aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero desprecia a su hermano al que sí ve, ese es un mentiroso, un hijo de Satanás. A continuación venían los falsos testigos, los acusadores sin fe y el pueblo con sus clamores. Al final de todo llegó Jesús, el hijo de Dios, el hijo del hombre, su hijo, desfigurado, maltratado, atado, empujado, arrastrado, cubierto de una lluvia de injurias y de maldiciones. Él hubiera sido perfectamente irreconocible incluso para su madre, si ella no hubiera visto al instante el contraste entre su comportamiento y el de aquellos viles atormentadores. Él solo en medio de la persecución, sufriendo con resignación. Fíjense cómo va callado. No va insultando, no va agrediendo, él va poniendo la otra mejilla, alzando sus manos solo para suplicar al Padre Eterno el perdón de sus enemigos. Cuando él se acercaba, ella no pudo contenerse y exclamó, ¡ay, este es mi hijo! Sí, lo es, es mi amado hijo. ¡Oh Jesús, mi Jesús! Al pasar delante de ellos, Jesús la miró con una expresión de gran amor y ternura, y ella cayó totalmente inconsciente. Juan y Magdalena se la llevaron. Pero apenas volvió en sí, se hizo acompañar por Juan al palacio de Pilatos. Fíjense la fuerza de la Virgen, que es cierto, le duele mucho y ya van como tres veces que cae inconsciente de presenciar todo esto, y sin embargo se levanta y sigue adelante. No se rinde, no se cansa, sigue acompañando a su hijo en lo más duro de su pasión. Y nosotros, con cualquier persecución, dejamos de seguir a Cristo. Jesús debió de experimentar en este camino la aguda pena de ver cómo hay amigos que nos abandonan en la desgracia. ¿A cuántos de tus amigos has abandonado tú en la desgracia? Los habitantes de Ofel, que tanto querían y debían a Jesús, estaban a la orilla del camino, y cuando le vieron en aquel estado de abatimiento, su fe se tambalió, y ya no pudieron seguir creyendo que era un rey, un profeta, el Mesías, el Hijo de Dios. Y los fariseos utilizaban contra ellos el amor que habían sentido por Jesús. Así se enfriaron sus corazones debido al terrible ejemplo que les daban las personas más respetadas del país, el sumo sacerdote y el medrín o gran consejo. Y esto es algo que sigue sucediendo hoy, que está pasando hoy más que nunca. La gente sencilla pierde la fe porque los que se sienten o que se cree que son los más importantes ya no tienen fe. Y se va enfriando la fe de la gente más humilde, más pequeñita, la que realmente tenía un amor hacia Cristo. Se deja llevar por lo que los importantes creen. Los mejores se retiraron dudando. Los peores se unieron a la turba en cuanto les fue posible, pues los fariseos habían puesto guardias para mantener el orden. El palacio de Pilatos y sus alrededores. Al pie del ángulo nordeste de la montaña del templo está situado el palacio del gobernador romano Pilatos. Queda bastante elevado, pues se accede a él por una gran escalera de mármol y domina una plaza espaciosa rodeada de columnas bajo cuyos porches se colocan los mezcaderes. Un puesto de guardia y cuatro entradas interrumpen esta plaza que los romanos llaman Foro. Este queda más elevado que las calles que salen de ella, y está separada del palacio de Pilatos por un patio espacioso. A este patio se entra por un claustro que hay en su parte oriental, y queda sobre una calle que conduce a la Puerta de las Ovejas y al Monte de los Olivos. Hacia poniente hay otro claustro por donde se va a Sion por el barrio de Acra. Desde la escalera del palacio se ve hacia el norte, el foro a cuya entrada hay columnas y bancos encarados hacia palacio. Los sacerdotes judíos no iban más allá de estos bancos para no contaminarse. Cerca de la puerta occidental del patio hay un puesto de guardia que linda al norte con la plaza y al mediodía con el pretorio de Pilatos. Se llamaba pretorio a la parte del palacio donde Pilatos celebraba los juicios. El puesto de guardia estaba rodeado de columnas, en cuyo centro había un espacio descubierto, que debajo tenía las prisiones, en las que en aquellos momentos permanecían cautivos los dos ladrones. Había muchos soldados romanos. No lejos de este puesto de guardia se elevaba sobre la plaza misma la columna donde Jesús sería atado. Enfrente del puesto de guardia, en la propia plaza, hay una elevación con algunos bancos de piedra. Es como un tribunal. Desde este sitio, llamado Gábata, Pilatos pronuncia sus juicios. La escalera que da al palacio conduce a una terraza descubierta, desde donde Pilatos se dirige a los acusadores sentados en los bancos de piedra a la entrada de la plaza. Jesús ante Pilatos. Era poco más o menos las seis de la mañana, según nuestra cuenta del tiempo, cuando la tropa que conducía al maltratado Salvador llegó a la plaza frente al palacio de Pilatos. Anás y Caifás y los miembros del Sanedrín se pararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del tribunal. Jesús fue arrastrado más allá, hasta la escalera de Pilatos. Este se hallaba en la terraza, recostado sobre una especie de sofá, y delante tenía una mesa de tres pies. Junto a él, a ambos lados había oficiales y soldados. Próximas al grupo se exhibían las insignias del poder romano. Cuando Pilatos vio llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos con tono despreciativo. ¿Qué venís a hacer aquí a esta hora? ¿Por qué habéis maltratado al prisionero de esta manera? ¿Empezáis a ejecutar a vuestros criminales antes de que sean juzgados? Ellos no respondieron, pero dijeron a los guardias, adelante, conducidlo al tribunal. Y a Pilatos, escucha nuestras acusaciones contra este malhechor. Nosotros no podemos entrar en el tribunal para no volvernos impuros. Y aquí me detengo un poco. Para los judíos, los romanos son impuros, son incluso unos cerdos, unos puercos. Y como es el día de la Pascua, no se pueden manchar con pecado, con la impureza de los romanos. Entonces no se acercan mucho a Pilato. Pero hasta tal punto es su ceguedad que vienen arrastrando, literalmente vienen arrastrando al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Mesías que ellos tanto esperaban y tanto le pedían a Dios que viniera. Al único santo, el santo de los santos, a Jesucristo. Le vienen escupiendo, lo vienen maltratando, humillando. Y todavía sienten que van puros y no se van a ensuciar juntándose con Pilatos. Curiosamente, más adelante va a dar la impresión de que hay más pureza en Pilatos que es un ser horrible, un ser inmisericorde, sin misericordia, pero pareciera que él es todavía más misericordioso que estos hombres que se sienten puros. Y hay sí el peligro de sentirnos tan santos cuando no lo somos. En cuanto hubieron pronunciado estas palabras, un hombre de gran estatura y de aspecto venerable gritó con voz potente. Así es, no debéis entrar en el pretorio, pues está santificado con sangre inocente. Sólo él puede entrar ahí, pues sólo él es tan puro como los inocentes que aquí fueron masacrados. Fíjense lo que está diciendo este hombre, un hombre ahí medio oculto, aunque era muy alto, dice aquí, que los sumos sacerdotes, que son gente entre comillas buena, no puede entrar porque en realidad ellos contaminarían aquel lugar si pisaran ese lugar. Dice, quien había hablado y que a continuación desapareció entre la multitud se llamaba Sadoc. Era un hombre rico, primo de Obed, el marido de Serafia, llamado después Verónica. Dos hijos suyos estaban entre los inocentes degollados por orden de Herodes en el patio de aquel tribunal cuando nació el Salvador. Este hombre, un hombre digamos random, ahí al azar, bueno no al azar evidentemente, pero sí un hombre del que no se esperaba nada, dice la verdad. Dice realmente lo que está sucediendo, porque en ese lugar donde van a maltratar tanto a Jesús, ya habían muerto otros hombres inocentes también. Tras aquella horrible vivencia, él se había retirado del mundo y junto a su mujer se habían unido a los esenios. Había conocido a Jesús en casa de Lázaro y había escuchado sus enseñanzas y sus palabras le habían dado consuelo por primera vez tras el espantoso asesinato de sus hijos. Él estaba dispuesto a testimoniar públicamente a favor de Jesús. Los acusadores de nuestro Señor estaban irritados por la altivez de Pilatos y por la humilde actitud que tenían que guardar en su presencia. Los brutales guardianes hicieron subir a Jesús los escalones de mármol y lo condujeron así al fondo de la terraza. Desde donde Pilatos se dirigía a los sacerdotes judíos. Pilatos había oído hablar mucho de Jesús. Al verlo tan horriblemente desfigurado por los malos tratos recibidos y conservando sin embargo una admirable expresión de dignidad, su desprecio hacia los miembros del consejo se redobló. Les dijo que no estaba dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas y les preguntó en tono imperioso, ¿de qué acusáis a este hombre? Ellos respondieron, si no fuese un malhechor no habríamos sacudido ante ti. Pilatos replicó, lleváoslo y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le contestaron, tú sabes que nosotros no podemos condenar a muerte. Los enemigos de Jesús estaban furiosos, querían que el juicio hubiese acabado y su víctima ejecutada antes de la fiesta, para poder sacrificar luego el cordero pascual. Cuando Pilatos finalmente les pidió que presentaran sus acusaciones, alegaron tres principales, apoyada cada una por diez testigos. Esforzándose sobre todo en mostrarle a Pilatos que Jesús era el cabecilla de una conspiración contra Roma. Lo acusaron primero de engañar al pueblo, de perturbar la paz pública y excitar a la sedición. Dijeron después que faltaba el sábado curando incluso en ese día. Aquí Pilatos les interrumpió diciendo, evidentemente vosotros no estáis enfermos, porque si no, no estaríais tan encolerizados contra la sanación en sábado. Es decir, si a ustedes los hubiera sanado, no estarían tan enojados. Añadieron que inculcaba al pueblo horribles doctrinas. Decía que si no comían su carne y bebían su sangre, no alcanzarían la vida eterna. Pilatos miró a sus oficiales sonriéndose y dijo a los judíos, al parecer también vosotros queréis alcanzar la vida eterna, pues parecéis muy deseosos de comer su carne y beber su sangre. Sí, por eso los llevaban así ya. Sí, como lobos, lobos que quieren comerse a su presa. La segunda acusación contra Jesús era que animaba al pueblo a no pagar el tributo al emperador. Estas palabras indignaron a Pilatos que les dijo con un tono autoritario, eso es un gran embuste, lo sé mucho mejor que vosotros. Entonces los judíos profirieron gritando la tercera acusación. Aunque este hombre es de baja extracción, se ha convertido en cabecilla de muchos y pretende proclamarse rey. Estos días pasados hizo una entrada tumultuosa en Jerusalén y se ha hecho dar los honores reales. Ha predicado que era el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el rey prometido a los judíos. Esto también fue apoyado por diez testigos. De todas sus primeras acusaciones, ninguna hizo mella en Pilatos, no le importaba nada de eso. Salvo esta un poco, es lo que vamos a ver. Pero las demás en realidad no importaron tanto. Es decir, los sumos sacerdotes, los judíos en general, no hallaban cómo acusar a Jesús. Así como no hallaban cómo hacerlo en sus juicios inicuos, tampoco delante de Pilatos hallan cómo acusar a Jesús. Esta última acusación de que Jesús se hacía llamar el Cristo, el rey de los judíos, dejó a Pilatos pensativo. Fue desde la terraza al tribunal que estaba al lado. Echó al pasar una atenta mirada sobre Jesús y mandó a los guardias que lo condujeran a la sala. Pilatos era un pagano supersticioso, de espíritu ligero y fácil de perturbar. Había oído hablar de los hijos de sus dioses que habían vivido sobre la tierra. Tampoco ignoraba que los profetas de los judíos habían anunciado desde hacía mucho tiempo un ungido del Señor, un rey libertador y redentor, que muchos judíos lo esperaban. Había oído también de los reyes del oriente que habían visitado al rey Herodes en busca del rey de los judíos. Pero le parecía ridículo que acusaran precisamente a aquel hombre que se le presentaba en tal estado de abatimiento, de haberse creído ese mesías y ese rey. Sin embargo, como los enemigos de Jesús habían presentado eso como traición al emperador, mandó llevar a Jesús a su presencia para interrogarle. Pilatos miró a Jesús sin poder disimular la impresión que le causaba su porte sereno y le dijo, ¿Eres tú, pues, el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Lo preguntas porque tú lo crees posible o porque otros te lo han dicho? Pilatos, ofendido porque Jesús pudiera creer que él pudiera hacerse semejante pregunta, le dijo, ¿Soy acaso judío para ocuparme de semejantes necedades? Tu pueblo y sus sacerdotes te han entregado a mis manos. ¿Por qué, según dicen, mereces morir? Dime lo que has hecho. Jesús le contestó con majestad, Mi reino no es de este mundo. Si lo fuese, tendría servidores que lucharían por mí, para no dejarme caer en las manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilatos se sintió perturbado con estas solemnes palabras y le dijo, ¿Entonces me estás diciendo que en verdad eres un rey? Jesús respondió, Tú lo has dicho, soy un rey. He nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que pertenece a la verdad escucha mi voz. Pilatos lo miró y levantándose dijo, ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Luego le dijo a Jesús algunas cosas que no recuerdo y volvió a la terraza. Esto que también lo relata el evangelio de San Juan es muy interesante. ¿Qué es la verdad? Y más en nuestros días que tanto se ataca a la verdad. ¿Qué es la verdad? Cada quien tiene su verdad. Si yo lo digo es mi verdad. La tuya es otra verdad. Luego entonces ya no existe la verdad. Es curioso porque el mismo Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si todo es verdad, entonces nada es verdad. Se desprestigia la verdad. Se desprestigia a Dios mismo. Es como cuando se dice que cualquier cosa puede ser un matrimonio. Si cualquier cosa es un matrimonio, entonces ya nada es un matrimonio. Se desprestigia, se destruye el matrimonio. Ahí es donde uno reconoce la obra de Satanás. ¿Cómo nos va engañando? También en cuestiones de lenguaje. Las palabras de Jesús estaban más allá de la comprensión de Pilatos. Pero lo que sí veía, esté claro, era que no era un rey que pudiera perjudicar al emperador, puesto que no quería ningún reino de este mundo. Es decir, para Pilatos, bueno, si de este mundo no es su reino, a mí qué más me da. Si su reino es, no sé, de otro planeta, de otro lugar, no importa. Mientras no afecte al emperador, no hay ningún problema. Entonces Pilatos de alguna manera queda tranquilo y sigue pensando que Jesús es inocente, puesto que no quería ningún reino de este mundo. Y el emperador se inquietaba poco de los reinos del otro mundo. Y así dijo a los sacerdotes desde la terraza, no encuentro ningún crimen en este hombre. Fíjense cómo Poncio Pilatos, siendo un ser tan malo, tan malvado, por lo menos era un buen juez. Y dice la verdad, no encuentro ningún crimen en este hombre. Creo que lo va a decir tres o cuatro veces, lo mismo. Y sin embargo, aunque dice eso, al final lo va a crucificar. Luego entonces queda clarísimo que se crucifica a un inocente. Los mismos judíos lo saben perfectamente, que no hay ningún crimen en Jesús. Ellos mismos no encontraban un crimen por ningún lado. Los enemigos de Jesús se irritaron, y de todas partes se vertió un torrente de acusaciones contra Jesús. Pero nuestro Señor permanecía silencioso, y oraba por los pobres hombres. Y cuando Pilatos se volvió hacia él, diciéndole, no respondes nada a estas acusaciones, Jesús no pronunció ni una palabra. De modo que Pilatos, sorprendido, le volvió a decir, veo claramente que las acusaciones son falsas. Es que se repite una y otra vez lo mismo que veían los sumos sacerdotes. Primero Anás, luego Caifás, lo está viendo ahora Pilatos. También lo vio todo el Sanedrín completo. Todas las acusaciones son falsas. No hay manera de acusarlo. De modo que Pilatos, sorprendido, le volvió a decir, veo claramente que las acusaciones son falsas. Pero la furia de los acusadores aumentaba cada vez más y dijeron, ¿Cómo? ¿No has hallado crimen en él? ¿Acaso no es un crimen el sublevar al pueblo y extender su doctrina sobre todo el país desde Galilea hasta aquí? Al oír la palabra Galilea, Pilatos reflexionó un momento y preguntó, ¿Este hombre es Galileo y súbdito de Herodes? Sí, respondieron ellos. Sus padres han vivido en Nazaret y actualmente está empadronado en Cafarnaún. Pues si es súbdito de Herodes, replicó Pilatos, llévenselo a él. Él puede juzgarlo. Entonces mandó conducir a Jesús fuera, quien vio un oficial a Herodes para avisarle que le iban a llevar a Jesús de Nazaret, súbdito suyo, para que lo juzgara. Pilatos tenía dos motivos para sentirse satisfecho. Por un lado, se libraba de juzgar a Jesús, pues aquel asunto no le gustaba. Por otro, aprovechaba esta ocasión para complacer a Herodes, quien, según le había dicho, tenía curiosidad por conocer a Jesús. Los enemigos de nuestro Señor, furiosos al ver que Pilatos los trataba así en presencia del pueblo, hicieron recaer su rencor sobre Jesús. Lo ataron de nuevo, y arrastrándolo y llenándolo de insultos y golpes en medio de la multitud que llenaba la plaza, lo llevaron hasta el palacio de Herodes, que no estaba muy distante. Algunos soldados romanos se habían unido a la escolta. Claudia Procla, mujer de Pilatos, que tenía grandes deseos de hablar con Jesús, mientras conducían a éste a casa de Herodes, subió a escondidas a una galería elevada, y desde ahí miró con preocupación y angustia cómo se los llevaban a través del foro. Origen de la devoción del Viacrucis Mientras duró la comparecencia ante Pilatos, la madre de Jesús, Magdalena y Juan, permanecieron en una esquina de la plaza, mirando y escuchando, sumidos en un profundo dolor. Cuando Jesús era conducido a Pilatos, Juan, junto con la Santísima Virgen y Magdalena, recorrieron todos los lugares en los que Jesús había estado desde que lo prendieron. Así volvieron a casa de Caifás, de Anás, Porofel, a Getsemaní, al huerto de los olivos, en todos los sitios donde nuestro Señor se había caído o había sufrido, se paraban en silencio, lloraban y sufrían por él. La Virgen se prosternó más de una vez y besó la tierra allí donde su hijo se había caído. Magdalena se retorcía las manos y Juan lloraba, las consolaba, las levantaba, las conducía más lejos. Este fue el principio del Viacrucis y de los honores rendidos a los misterios de la pasión de Jesús aún antes de que ésta se cumpliera. Es decir, el Viacrucis tiene su origen en la Santísima Virgen María, algo que mucha gente no sabe, que ella va visitando todas lo que hoy conocemos como las estaciones, ¿no? Y se va rodillando delante de cada una de ellas. Ahí se origina el Viacrucis, la devoción del santo Viacrucis. Dice Pilatos y su mujer. Mientras Jesús era conducido a casa de Herodes, yo vi a Pilatos ir con su esposa Claudia Procla. Ella corrió a encontrarse con él y juntos fueron a una casita situada sobre una elevación del jardín detrás del palacio. Claudia estaba agitada y muy asustada. Era una mujer alta y hermosa, aunque extremadamente pálida. Tenía un velo echado por la cabeza, pero aún así se veían los cabellos colocados alrededor de la cabeza con algunos adornos. Llevaba pendientes un collar y sobre el pecho una especie de broche que sostenía su largo vestido. Habló durante mucho rato con Pilatos. Le rogó que, por todo lo que para él fuera más sagrado, que no le hiciese ningún mal a Jesús, el profeta, el santo de los santos, y le relató los extraordinarios sueños y visiones que había tenido sobre Jesús la noche anterior. Mientras hablaba, yo vi la mayor parte de estas visiones, pero tengo más confuso cómo seguían. En primer lugar, ella vio las principales circunstancias de la vida de Jesús. La anunciación de María, el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores y de los reyes, la huida a Egipto, la tentación en el desierto, etc. Jesús siempre se le apareció rodeado por un halo de luz, y vio también la maldad y la crueldad de sus enemigos, bajo las formas más horribles. Vio sus padecimientos infinitos, su paciencia y su amor inagotables, así como la angustia de su madre. Estas visiones le causaron gran inquietud y tristeza. Había sufrido toda la noche, y había visto cosas, unas veces muy claras y otras muy confusas, y, cuando aquella noche le había despertado el rido de la tropa que conducía Jesús, miró hacia ellos. Y entonces vio a nuestro Señor, reconoció a aquel de quien tantas cosas aquella noche le habían sido reveladas, ahora desfigurado, herido, maltratado por sus enemigos. Su corazón se había trastornado ante lo que vio, y por eso había ido a buscar a Pilatos, y le había contado con vemencia y emoción todo lo que le acababa de suceder. Ella no lo comprendía por completo y no podía expresarlo bien, pero rogaba, instaba, suplicaba, encarecidamente a su marido, en los más afectuosos términos que escuchara su súplica. Pilatos estaba atónito y perturbado. Unía lo que decía su mujer con lo que había ido oyendo aquí y allí sobre Jesús. Se acordaba de la furia de los judíos, del silencio de Jesús, de sus misteriosas respuestas a sus preguntas. Dudó durante algún rato, pero finalmente cedió a los ruegos de su mujer, y le dijo que no lo condenaría, porque había visto que todas las acusaciones eran maquinaciones de los judíos. Le contó también las propias palabras que había oído de Jesús, y prometió a su mujer no condenarlo. Como prenda de su promesa, le dio un anillo. Pilatos era un hombre corrompido, indeciso, ambicioso, y al mismo tiempo extremadamente orgulloso. No retrocedía ante las acciones más vergonzosas si éstas podían beneficiarlo, y al mismo tiempo se dejaba llevar por las supersticiones más ridículas, como cuando estaba en una situación difícil. En esa circunstancia consultaba sin cesar a sus dioses, a los cuales ofrecía incienso en un lugar secreto de su casa, pidiéndoles señales. Una de las prácticas supersticiosas era ver comer a los pollos sagrados. Pero todas estas cosas me parecían ignominiosas y tan infernales que yo volví a la cara con horror. Sus pensamientos eran confusos, y Satanás le inspiraba tan pronto un proyecto como otro. Bueno, quiero comentar esto que me llamó la atención desde la primera vez que lo vi. Dice, y Satanás le inspiraba tanto un proyecto como otro. Es decir, Satanás no lo deja concentrarse en una sola obra, sino que lo trae en muchas obras. Esto me dice a mí que debería concentrarme más en una sola obra, o en menos de, y no en tantas obras, porque luego termino o enfermándome o rindiéndome. Sí, recordemos que Satanás es, bueno, diablo es el que divide. Ya lo hemos comentado mucho. El dividir es una forma también de cansar, de enfermar, de hacer que se rinda a la gente. Primero quería libertar a Jesús como inocente. Después temía que sus dioses se vengaran de él, porque tenía a Jesús por una especie de semidios que podía perjudicar a sus dioses, como lo que su muerte sería un triunfo de estos. Luego se acordaba de las visiones de su mujer y tenían un gran peso en la balanza en favor de la libertad de Jesús. Acabó por decidirse por esta última opción. Quería ser justo, pero tenía que anteponer sus objetivos, por la misma razón por la que había preguntado a Jesús qué es la verdad. La mayor confusión reinaba en sus ideas e influía en sus actos y su único deseo era no arriesgarse. Cada vez era mayor el número de gente que se agolpaba en la plaza y en la calle por donde debían conducir a Jesús. Los grupos se formaban según unas ciertas pautas, dependiendo de la población, de donde cada uno había subido a la fiesta. Los fariseos, los más rencorosos de todos, estaban con sus correligionarios trabajando y excitando a los indecisos contra Jesús. Los soldados romanos eran numerosos en el puesto de guardia de Pilatos y muchos de ellos se habían mezclado con la muchedumbre. Bueno, seguimos viendo cómo Ana Catalina Emmerich en sus visiones, cómo hace siempre este contraste de los que están con Cristo y los que no están con Cristo. Algo que no comenté, pero me llama mucho la atención, es que, por ejemplo, Pedro, después de que se siente mal y se encuentra con la Virgen María, se va a una cueva, al silencio. Pedro, como fuera de sí, dice, huyó del patio y se fue a la caverna del monte de los olivos, donde la piedra conservaba la huella de las manos de Jesús. Pedro se sentía muy mal por dentro y, sin embargo, se va a un lugar donde está de alguna manera una marca de Jesús, un recuerdo de Jesús, y se va al silencio. Judas, por el contrario, Judas se va al ruido, al escándalo, empieza a escuchar cada vez más y más y más voces y Judas se vuelve cada vez más y más más loco. El demonio lo lleva hacia esos lugares y, al final, Judas se suicida. Pedro no. La importancia nuevamente del silencio, de guardar silencio, de reflexionar, de meditar con calma, de discernir los espíritus que viene de Dios, que viene del maligno. ¿Qué le decía el demonio a Judas? Que se quitara la vida, que no servía para nada, que era una porquería. Todo lo malo que había hecho se lo recordaba el demonio. Judas escuchó, puso atención y se suicidó. En cambio, Pedro se va al silencio, se va a un lugar donde hay una marca de Jesús. Se va a Jesús. Y ahí, en el silencio, Pedro llora mucho, seguramente. Cuenta la tradición de la iglesia que Pedro, de tanto que lloró por muchos días, incluso después de que se había encontrado con Jesús y todo esto, Pedro seguía llorando mucho porque había traicionado a Jesús. Y cuenta la tradición que Pedro tenía unos surcos ya, de tanto que lloraba y tan seguido por haber traicionado a Jesús. Pero eso sí, tuvo una tristeza que lo llevó a la vida. Judas tuvo una tristeza que lo llevó al suicidio, a la muerte. Hay que discernir muy bien estas ideas que se nos ocurren. ¿De dónde vienen? Otra cosa muy importante, y lo vuelve aquí a marcar mucho la santa, es como una semana después de que lo trataron con hurras y bienvenido, bendito el que viene en el nombre del Señor, o sana al hijo de David. Le siguen llamando rey, pero escupiéndole, insultándole, golpeándole, humillándole a Jesús. Y preguntaba ella, ¿no? Y decía ella que Jesús está experimentando cómo hay amigos que en la hora de la prueba te abandonan. Y yo decía, yo preguntaba esto, ¿a cuántos tú has abandonado en la hora de la prueba? ¿A cuántos? Y yo creo que la mejor pregunta es, ¿no será que ya abandonaste a Jesús porque te llevó la prueba? Cuidado con eso. Vamos a ver dos temas al menos, Jesús ante Herodes y Jesús que regresa a Pilato. La amarga pasión de Cristo, Beata Ana Catalina Emmerich. Estamos en el número ocho de la pasión del Señor, Jesús ante Herodes. El palacio del tetrarca Herodes estaba situado al norte de la plaza, en la parte nueva de la ciudad. No estaba lejos del de Pilatos. Una escolta de soldados romanos, la mayor parte originarios de los países situados entre Italia y Suiza, se había unido a la de los judíos y los enemigos de Jesús, furiosos por los paseos que les hacían dar, no cesaban de ultrajar al Salvador y de maldatarlo. Herodes, habiendo recibido el aviso de Pilatos, estaba esperando en una sala grande, sentado sobre almadones que formaban una especie de trono. Estaba rodeado por cortesanos y guerreros. El sumo sacerdote y los miembros del consejo entraron y se acercaron a él. Jesús se quedó en la puerta. Herodes se sentía muy halagado al ver que Pilatos reconocía en presencia de los sacerdotes judíos su derecho a juzgar a un galileo. También se alegraba de ver ante él, en un estado de humillación y degradación, a aquel Jesús que nunca se había dignado presentarse. Juan el Bautista había hablado de Jesús en términos tan magníficos, y había oído tantos relatos sobre él contados por los serodianos y todos sus espías, que su curiosidad estaba muy excitada. Tenía la maravillosa oportunidad de someterlo a interrogatorio delante de los cortesanos y de los miembros del Sanedrín, y así poder mostrar su erudición. Pilatos le había mandado decir que él no había hallado ningún crimen en aquel hombre, y él creyó que aquello era un aviso para que tratase con desprecio a los acusadores. Lo hizo así, con lo que aumentó la furia de éstos de manera indescriptible. En cuanto estuvieron en presencia de Herodes, empezaron a vociferar sin orden las acusaciones, pero Herodes miró a Jesús con curiosidad. Sin embargo, cuando lo vio tan desfigurado, lleno de golpes, con el cabello en desorden, la cara ensangrentada y la túnica manchada, aquel príncipe, voluptuoso y afeminado, sintió una mezcla de asco y compasión. Pronunció nombre de Dios, volvió la cara con repugnancia y dijo a los sacerdotes, —Llevaoslo y lavadlo. ¿Cómo podéis traer a mi presencia un hombre tan sucio y tan lleno de heridas? Los esbirros llevaron a Jesús al patio, cogieron agua en un cubo y lo limpiaron sin dejar de maltratarlo. Herodes reprendió a los sacerdotes por su crueldad, queriendo imitar la conducta de Pilatos, y les dijo, —Ya se ve que ha caído entre las manos de los carniceros. ¿Comenzáis las inmolaciones antes del tiempo? Recordemos que ese día se hacía el sacrificio pascual del cordero, pero era muy temprano, eran por ahí de las siete de la mañana, en este punto, en este momento, entonces, por eso dice, ¿no? Comenzáis las inmolaciones antes del tiempo. Los sacerdotes repetían con empeño sus quejas y sus acusaciones. Cuando volvieron a traer a Jesús ante él, Herodes, fingiendo compasión, mandó que le dieran al prisionero un vaso de vino para reparar sus fuerzas. Pero Jesús negó con la cabeza y no quiso beber. Herodes habló con énfasis y largamente. Repitió a Jesús todo lo que sabía de él. Le hizo muchas preguntas y le pidió que obrara un prodigio. Jesús no respondía una palabra y se mantenía ante él con los ojos bajos, lo que irritó y desconcertó a Herodes. Sin embargo, no quiso exteriorizarlo y prosiguió con sus preguntas. Primero manifestó sorpresa y quiso ser persuasivo. ¿Cómo es posible que te traigan ante mí como un criminal? He oído hablar mucho de ti. ¿Sabes que me has ofendido en Tirsa cuando has liberado, sin mi permiso, a los presos que yo tenía ahí? Pero seguro que lo hiciste con buena intención. Ahora que el gobernador romano te envía a mí para juzgarte, ¿qué tienes que responder a las cosas de que se te acusa? ¿Guarda silencio? Me han hablado mucho de la sabiduría de tus doctrinas. Quisiera oírte responder a tus acusaciones. ¿Qué dices? ¿Es verdad que eres el rey de los judíos? ¿Eres tú el hijo de Dios? ¿Quién eres? Dicen que has hecho grandes milagros. Haz alguno delante de mí. Tu libertad depende de mí. ¿Es verdad que has dado la vista a los ciegos de nacimiento? ¿Resucitado a Lázaro de entre los muertos? ¿Dado de comer a millares de hombres con unos cuantos panes? ¿Por qué no respondes? Hazme caso. Obra uno de tus prodigios. Eso te será útil. Como Jesús continuaba callado, Herodes siguió hablando con más insistencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio ese poder? ¿Por qué lo has perdido ya? ¿Eres tú ese hombre cuyo nacimiento se cuenta de una manera maravillosa? Unos reyes de mente vinieron a ver a mi padre para saber dónde podían encontrar al rey de los judíos recién nacido. ¿Es verdad como dicen que ese niño eres tú? ¿Cómo pudiste escapar de la muerte que sufrieron tantos niños? ¿Cómo pudo ser eso? ¿Por qué han pasado tantos años sin que supiéramos de ti? Responde. ¿Qué especie de rey eres tú? En verdad que no veo nada regio en ti. Dicen que hace poco te han conducido en triunfo hasta el templo. ¿Qué significa eso? Habla pues, respóndeme. Toda esta retaila de palabras no obtuvo ninguna respuesta de parte de Jesús. Luego me fue mostrado, y yo en realidad lo sabía, que Jesús no le habló porque estaba excomulgado a causa de su casamiento adúltero con Herodías y por haber ordenado la muerte de Juan el Bautista. Anás y Caifa se aprovecharon del enfado que le causaba el silencio de Jesús y comenzaron otra vez sus acusaciones. Le dijeron que Jesús había tachado al propio Herodes de manera que durante años había trabajado mucho para derrocar a su familia, que había querido establecer una nueva religión y que había celebrado la pascua la víspera. Herodes, aunque irritado contra Jesús, no perdía nunca de vista sus proyectos políticos. No quería condenar a Jesús porque sentía ante él un terror secreto y tenía con frecuencia remordimientos por la muerte de Juan el Bautista. Además, detestaba a los sacerdotes que no habían querido excusar su adulterio y lo habían excluido de los sacrificios a causa de este pecado. Y sobre todo, no quería condenar a alguien a quien Pilatos había declarado inocente, y él quería devolverle la cortesía y mostrar deferencia hacia la decisión del gobernador romano en presencia del sumo sacerdote y los miembros del consejo. Pero llenó a Jesús de improperios y dijo a sus criados y a sus guardias, cuyo número se elevaba a doscientos en su palacio, coger a ese insensato y rendir a ese rey burlesco los honores que merece. Es más bien un loco que un criminal. Una de las cosas, por cierto, que Pilatos, perdón, que Herodes tiene muy, decala mucho en su conciencia, es haber mandado matar a Juan el Bautista. De hecho, tiene miedo, tenía mucho miedo de mandarlo matar y al final lo mató. Por no quedar mal en su fiesta, lo manda a matar. Juan el Bautista, que fue primo de Jesús y que le preparaba el camino precisamente a Jesús. Y Herodes todo esto lo sabe. Si se fijan, él hizo muchas preguntas porque Herodes todo lo sabe. Si algo tenía Herodes, incluso su papá también. De hecho, mucho más su papá, Herodes. Es que investigaban muy bien. Tenían todo controlado. Por eso los romanos los tenían como reyes. En este caso, como Tetrarca. Tetrarca es un rey, digamos, o el gobernante en un reino repartido entre cuatro. Pero sabía muy, muy bien quién era Jesús. Condujeron al Salvador a un gran patio donde lo hicieron objeto de burla y escarnio. Otra vez lo vuelven a humillar, a golpear, sí, nuevamente. Este patio estaba entre las dos alas del palacio y Herodes los miró algún tiempo desde lo alto de una azotea. Anás y Caifás lo instaron de nuevo a condenar a Jesús. Pero Herodes les dijo de modo que lo oyesen los soldados romanos. Sería un error condenarlo. Quería decir sin duda que sería un error condenar a quien Pilatos había hallado inocente. Herodes, el padre y los hijos, que van a ser varios también reyes de diferentes zonas de aquellos sitios, dependen totalmente de los romanos. En realidad son como reyes de paja y no van a ir nunca en contra de los romanos. Por eso él sabe perfectamente que no puede condenar a Jesús. Cuando los miembros del Sanedrín y los demás enemigos de Jesús vieron que Herodes no quería atender a sus deseos, enviaron algunos de los suyos al barrio de Acrá para decir a muchos fariseos que había en él, que se juntaran con sus partidarios en los alrededores del palacio de Pilatos. Distribuyeron también dinero a la multitud para excitarla a pedir tumultuosamente la muerte de Jesús. Otros se encargaron de amenazar al pueblo con la ira del cielo si no obtenían la muerte de aquel blasfemo sacrílego. Debían añadir que si Jesús no moría, se uniría a los romanos para exterminar a los judíos y que ese era el reino al que siempre se refería. Además debían hacer correr la voz de que Herodes lo había condenado, pero que era necesario que el pueblo se pronunciara, que se temía que, si se ponía en libertad a Jesús, sus partidarios turbarían la fiesta y los romanos llevarían a cabo una cruel venganza contra los judíos. Extendieron también los rumores más contradictorios y los más adecuados para inquietar al pueblo, a fin de irritarlos y sublevarlos. Algunos de ellos, mientras tanto, daban dinero a los soldados de Herodes para que maltrataran a Jesús hasta la muerte, pues deseaban que perdiera la vida antes de que Pilatos le concediera la libertad. Y quiero regresarme a lo que comentamos, creo que en la antepasada sesión, cómo la muerte de Jesús es una prefigura de la pasión de la misma iglesia va a sufrir. Cómo se van a mover muchas mentiras alrededor de Jesús para acusarlo, para que el mundo, en este caso pequeñito, digamos, para que Jerusalén pida la muerte del Mesías, de Jesús. De la misma manera va a suceder con la iglesia al final de los tiempos. El mundo gritará por la destrucción de la iglesia. Con muchas mentiras se va a manejar mucho dinero, etc. Algunos dirán que eso ya está pasando. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Sigo leyendo. Dice, mientras los fariseos estaban ocupados en estos asuntos, nuestro Salvador sufría los suplicios para los que los soldados de Herodes habían sido comprados. Estos lo empujaron en el patio y uno de ellos trajo un gran saco blanco que estaba en el cuarto del portero y que había contenido algodón. Le hicieron un agujero con una espada y entre grandes risotadas se lo echaron a Jesús sobre la cabeza. Otro soldado trajo un pedazo de tela colorada y se la pusieron al cuello. Entonces se inclinaban delante de él, lo empujaban, lo injuriaban, le escupían, le pegaban porque no había querido responder a su rey. Le dedicaban mil saludos y risorios, le arrojaban lodo, tiraban de él como para hacerlo danzar. Habiéndole tirado al suelo, lo arrastraron hasta un arroyo que rodeaba el patio, de modo que su sagrada cabeza daba contra las columnas y los ángulos de las paredes. Después lo levantaron y comenzaron otra vez los insultos. Había cerca de doscientos criados y soldados de Herodes y cada uno se quería distinguir, inventando algún nuevo ultraje para Jesús. Algunos estaban pagados por los enemigos de nuestro Señor, específicamente para darle golpes en la cabeza. Esto porque si se moría antes, pues mejor para ellos, ¿no? Así ya no tenían que regresar con Pilato. Jesús los miraba con un sentimiento de compasión. El dolor le arrancaba suspiros y gemidos, pero estos eran utilizados por ellos para burlarse más, y nadie tenía piedad de él, de su cabeza ensangrentada. Tres veces lo vi caer bajo los golpes, pero vi también ángeles que le ungían la cabeza, y me fue revelado que sin este socorro del cielo, los golpes que le daban hubieran sido mortales. Los filisteos que atormentaron al pobre ciego Sansón en la cárcel de Gaza eran menos violentos y menos crueles que aquellos hombres. El tiempo apremiaba. Los sacerdotes tenían que ir al templo, y cuando supieron que allí todo estaba dispuesto como lo habían mandado, pidieron otra vez a Herodes que condenara a Jesús. Pero éste, sordo a sus peticiones, seguía fiel a sus ideas relativas a Pilatos, y le devolvió a nuestro Señor cubierto de su vestido de escarnio. Jesús es llevado de Herodes a Pilatos. Los enemigos de Jesús, que lo habían llevado de Pilatos a Herodes, estaban avergonzados de tener que volver al sitio en donde ya había sido declarado inocente. Por eso tomaron otros caminos mucho más largos, para que en otra parte de la ciudad pudieran verlo también en medio de su humillación, y asimismo para dar tiempo a sus agentes para que agitaran a las masas según sus proyectos. El camino que siguieron esta vez era más duro y más desigual, y en todo el trayecto no cesaron de maltratar a Jesús. La ropa que le habían puesto le dificultaba andar, por lo que se cayó muchas veces en el lodo y ellos lo levantaban a patadas y dándole golpes en la cabeza. Recibió ultrajes infinitos, tanto de parte de los que le conducían, como de la gente que se iba añadiendo por el camino. Jesús pedía a Dios que no le dejara morir bajo los golpes para poder cumplir su pasión y nuestra redención. Alrededor de las ocho y cuarto, la comitiva llegó al palacio de Pilatos. La multitud era muy numerosa. Los fariseos corrían en medio del pueblo y lo excitaban y enfurecían. Pilatos, acordándose de la sedición de los heladores galileos de la última Pascua, había reunido a mil hombres, apostados en los alrededores del pretorio, en foro y ante su palacio. La Santísima Virgen, su hermana mayor María, la hija de Elí, María la hija de Cleofás, Magdalena y alrededor de veinte santas mujeres, se habían colocado en un sitio desde donde podían verlo todo. Al principio, Juan estaba también con ellas. Jesús, cubierto de sus vestiduras de loco, era conducido por los fariseos entre los insultos de la muchedumbre, pues éstos habían conseguido juntar a la chusma más insolente y perversa de toda la ciudad. Un criado enviado por Herodes había ido ya a decir a Pilatos que su amo le estaba muy reconocido por su deferencia y que no habiendo hallado en el célebre Galileo más que a un pobre loco, lo había ataviado como tal y como tal se lo devolvía. Pilatos quedó muy complacido al ver que Herodes había llegado a su misma conclusión y le mandó de vuelta un cumplido mensaje. Jesús había llegado de nuevo a la casa de Pilatos. Los esbirros lo hicieron subir la escalera con su acostumbrada brutalidad. La túnica se le enredó entre los pies y cayó sobre los escalones de mármol blanco que se tiñeron de la sangre de su sagrada cabeza. Los enemigos de Jesús que se habían ido colocando a la entrada de la plaza se rieron de su caída y los esbirros, en lugar de ayudarlo a levantarse, la emprendieron contra su inocente víctima. Pilatos estaba reclinado en una especie de diván, con su mesita delante y estaba rodeado de oficiales y de escribas. Se echó un poco hacia adelante y dijo a los acusadores de Jesús, me han traído a este hombre como un agitador del pueblo y yo no lo he hallado culpable de lo que lo acusan. Herodes tampoco encuentra crimen en él, por consiguiente lo voy a mandar a azotar y a dejarlo libre. Se fijan cómo desde que empezaron a hacerle juicio a Jesús, en ni un solo momento, ni siquiera los mismos sumos sacerdotes, primero Anás, luego Caifás, no han encontrado razón para acusarlo, una verdadera razón no han encontrado, por mucho que le han buscado. Luego Pilatos, luego Herodes y otra vez Pilatos y no encuentran manera de acusarlo. Él es inocente y aún así se le va a sacrificar. Al oír esto, violentos murmullos se elevaron entre los fariseos y más dinero fue repartido entre la chusma. Pilatos recibió con gran desprecio estas agitaciones y respondió con sarcasmo. Era el tiempo precisamente en que el pueblo se presentaba cada año ante él para pedirle, según una antigua costumbre, la libertad de un preso. Los fariseos habían enviado a sus agentes para excitar a la multitud a no pedir este año la libertad de Jesús, sino su suplicio. Pilatos confiaba en poder librar en cambio a nuestro Señor, por lo que tuvo la idea de dar a escoger entre él y un famoso criminal llamado Barrabás. Era convicto de un asesinato durante una sedición y de otros muchos crímenes, y todo el mundo le aborrecía. Se produjo un considerable revuelo entre la multitud. Un grupo, llevando a su cabeza sus oradores, gritaban a Pilatos, «Haced lo que siempre habéis hecho en esta fiesta». Pilatos les dijo, «Es costumbre que libere a un criminal en la Pascua. ¿A quién queréis que deje libre? ¿A Barrabás o al rey de los judíos, Jesús, que es el ungido del Señor?» Aunque Pilatos no creía que Jesús fuera el rey de los judíos, lo llamaba así porque ese orgulloso romano se complacía en mostrarle su desprecio, atribuyéndoles un rey tan pobre. Pero en parte le daba también ese nombre porque tenía cierta supersticiosa creencia en que Jesús era en efecto un rey milagroso, el Mesías prometido a los judíos. Ante su pregunta hubo alguna duda en la multitud, y sólo unas pocas voces gritaron, «¡Barrabás!». Pilatos, avisado por el criado de su mujer, salió de la terraza un instante, y el criado le presentó el anillo que él le había dado a su esposa y le dijo, «Claudia Procla te recuerda la promesa de esta mañana». Mientras tanto, los fariseos trabajaban afanosamente para ganarse la gente, lo que no les costaba mucho trabajo. María, María Magdalena, Juan y las santas mujeres estaban en una esquina de la plaza, temblando y llorando, y aunque la madre de Jesús sabía que no había salvación para los hombres, sino mediante la muerte de Jesús, ella estaba muy afligida y deseaba apartarlo del suplicio que iba a sufrir. Y cuanto más grande era el amor de esta madre por su santísimo hijo, tanto mayores eran los tormentos que ella sufría, viéndolo mucho que él padecía en cuerpo y alma. Tenía alguna esperanza, porque en el pueblo corría la voz de que Pilatos quería liberar a Jesús. No lejos de ella había grupos de gente de Cafarnaúm que Jesús había curado y a quienes había predicado. Hacían como si no las conociesen y, si sus miradas se cruzaban, las apartaban rápidamente. Pero María y todos pensaban que éstos a lo menos rechazarían a Barrabás y salvarían la vida de su bienhechor y redentor. Pero no fue así. Pilatos había devuelto el anillo a su mujer, asegurándole que su intención era cumplir su promesa. Se sentó de nuevo junto a la mesita. El sumo sacerdote y los miembros del consejo habían tomado a su vez asiento y Pilatos volvió a preguntar en voz alta, ¿A cuál de los dos queréis que liberte? Entonces, en la plaza se elevó un clamor general. ¡Abarrabás! Y Pilatos dijo entonces, ¿Qué queréis que haga entonces con Jesús, el que se llama el Cristo? Todos gritaron tumultuosamente, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilatos dijo por tercera vez, ¡Pero qué malos ha hecho! Yo no encuentro en el crimen que merezca la muerte. Voy a mandarlo a azotar y a liberarlo. Esta es la tercera vez que Pilatos dice que es inocente. Pero el grito de, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! se elevó por todas partes como una tempestad infernal. Los miembros del Sanedrín y los fariseos se agitaban con rabia y gritaban furiosos. Entonces, el débil Pilatos dejó libre al perverso Barrabás y condenó a Jesús a la flagelación. La flagelación de Jesús Pilatos, el más voluble y resoluto de los jueces, había pronunciado varias veces estas palabras ignominiosas. No encuentro crimen en él. Lo mandaré a azotar y lo dejaré libre. Pero los judíos continuaban gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Sin embargo, Pilatos estaba decidido a que su voluntad prevaleciera y no tuviera que condenar a muerte a Jesús, por lo que lo mandó a azotar a la manera de los romanos. Entonces, los esbirros a empellones llevaron a Jesús a la plaza en medio del tumulto de un pueblo rabioso. Al norte del palacio de Pilatos, a poca distancia del puesto de guardia, había una columna de azotes. Los verdugos llegaron con látigos y cuerdas que depositaron al pie de la columna. Eran seis hombres de piel oscura y más bajos que Jesús. Llevaban un cinto alrededor del cuerpo y el pecho cubierto de una especie de piel, los brazos desnudos. Eran malhechores de la frontera de Egipto, condenados por sus crímenes a trabajar en los canales y en los edificios públicos. Y los más perversos de ellos ejercían de verdugos en el pretorio. Estos hombres habían ya atado a esta misma columna y azotado hasta la muerte a algunos pobres condenados. Parecían bestias o demonios, y estaban medio borrachos. Golpearon a nuestro señor con sus puños y lo arrastraron con las cuerdas, a pesar de que él se dejaba conducir sin resistencia. Una vez en la columna, lo ataron brutalmente a ella. Esta columna estaba aislada y no servía de apoyo a ningún edificio. No era muy elevada, pues un hombre alto extendiendo el brazo hubiera podido tocar su parte superior. A media altura había insertados anillos y ganchos. No se puede describir la crueldad con que esos perros furiosos se comportaron con Jesús. Le arrancaron los vestidos burlescos con que lo habían hecho ataviar Herodes y casi lo tiraron al suelo. Jesús temblaba y se estremecía delante de la columna. Se acabó de quitar él mismo las vestiduras con sus manos hinchadas y ensangrentadas. Mientras lo trataban de aquella manera, él no dejó de rezar, y volvió un instante la cabeza hacia su madre, que estaba rota de dolor en una esquina cercana a la plaza, y que cayó sin conocimiento en los brazos de las santas mujeres que la rodeaban. Jesús abrazó la columna. Los verdugos le ataron las manos levantadas en alto, a una de las anillas de arriba, y extendieron tanto sus brazos hacia arriba, que sus pies, atados fuertemente a la parte inferior de la columna, apenas tocaban el suelo. El santo de los santos fue sujetado con violencia a la columna de los malhechores, y dos de estos, furiosos, comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado desde la cabeza hasta los pies. Los látigos o varas que usaron primero parecían de madera blanca y flexible, o puede ser también que fueran nervios de buey o correas de cuero duro o blando. Nuestro amado Señor, el Hijo de Dios, el Dios verdadero hecho hombre, temblaba y se retorcía como un gusano bajo los golpes. Sus gemidos suaves y claros se oían como una oración en medio del ruido de los golpes. De cuando en cuando los gritos del pueblo y de los fariseos llegaban como una ruidosa tempestad y cubrían sus quejidos llenos de dolor y de plegarias. Gritaban, ¡Mátalo! ¡Crucifícalo! Pues Pilato seguía parlamentando con el pueblo, y, antes de que él hablara, una trompeta sonaba en medio del tumulto para pedir silencio. Entonces se oía de nuevo el ruido de los azotes, los quejidos de Jesús, las imprecaciones de los verdugos y el valido de los corderos pascuales que eran lavados en la piscina de las ovejas. Ese valido era un sonido conmovedor. En esos momentos eran las únicas voces que se unían a los quejidos de Jesús. El pueblo judío se mantenía a cierta distancia de la columna. Los soldados romanos ocupaban diferentes puntos. Muchas personas iban y venían, silenciosas o profiriendo insultos. Unas pocas parecían conmovidas, y parecía como si rayos de luz surgidos de Jesús llegaran hasta sus corazones. Yo vi jóvenes infames, casi desnudos, que preparaban varas frescas cerca del cuerpo de guardia. Otros iban a buscar varas de espino. Algunos agentes del sumo sacerdote y el consejo daban dinero a los verdugos. Les trajeron también un cántaro de una bebida espesa y roja. De la que bebieron hasta embriagarse. Pasado un cuarto de hora, los dos verdugos que azotaban a Jesús fueron reemplazados por otros. El cuerpo del Salvador estaba cubierto de manchas negras, azules y coloradas, y su sangre corría por el suelo. Por todas partes se oían las injurias y las burlas a la inocente víctima. La noche había sido extremadamente fría y la mañana oscura y nublada, incluso con algo de lluvia. Por eso sorprendió a todo el mundo que, en un momento determinado, el día se abriera y el sol brillara con fuerza. La segunda pareja de verdugos empezó a azotar a Jesús con redoblada violencia. Usaban otro tipo de vara. Eran de espino, con nudos y puntas. Sus golpes rasgaron toda la piel de Jesús. Su sangre salpicó a cierta distancia y ellos se mancharon los brazos con ella. Jesús quemía y se estremecía. Muchos extranjeros pasaron por la plaza montados sobre camellos. Se paraban un momento y quedaban inundados de horror y pena cuando la gente les explicaba lo que pasaba. Eran viajeros que habían recibido el bautismo de Juan o que habían oído los sermones de Jesús en la montaña. El tumulto y los gritos no cesaban alrededor de la casa de Pilatos. Dos nuevos verdugos sustituyeron a los últimos mencionados. Estos pegaron a Jesús con correas que tenían en las puntas unos garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la carne a cada golpe. ¡Ah! ¿Con qué palabras podía describirse ese terrible y sobrecogedor espectáculo? Sin embargo, su rabia aún no estaba satisfecha. Desataron a Jesús y lo ataron de nuevo a la columna, otra vez con la espalda vuelta hacia ella. No pudiéndose sostener, le pasaron cuerdas sobre el pecho, debajo de los brazos y por debajo de las rodillas, y le ataron las manos por detrás de la columna. Su mucha sangre y la piel destrozada cubrían su desnudez. Entonces se echaron sobre él como unos perros furiosos. Uno de ellos le pegaba en la cara con una vara nueva. El cuerpo del Salvador era una sola llaga. Miraba a sus verdugos con los ojos arrasados de sangre y parecía que les suplicara misericordia. Pero la rabia de ellos se redoblaba y los gemidos de Jesús eran cada vez más débiles. La horrible flagelación había durado tres cuartos de hora, sin interrupción. Cuando un extranjero de la clase inferior, un pariente del ciego Tecifón, curado por Jesús, surgió de la multitud y se precipitó sobre la columna con una hoz en la mano y gritó indignado, ¡Basta! ¡Deteneos! ¡No podéis azotar a este inocente hasta matarlo! Los verdugos, borrachos, se detuvieron sorprendidos. Él cortó rápidamente las cuerdas atadas detrás de la columna y se escondió en la multitud. Jesús cayó casi sin conocimiento al pie de la columna, sobre el suelo empapado en sangre. Los verdugos lo dejaron allí y se fueron a beber. Tras haber pedido, vino a los criados y se reunieron a sus compañeros que estaban en el cuerpo de guardia, tejiendo la corona de espinas. Nuestro Señor seguía caído al pie de la columna, bañado en su propia sangre. Y entonces a dos o tres mujeres públicas, de aire desvergonzado, acercarse a Jesús con curiosidad, cogidas de la mano, se detuvieron un instante mirando con disgusto. En este momento el dolor de las heridas fue tan intenso que alzó la cabeza y las miró con sus ojos ensangrentados. Entonces ellas se apartaron mientras los soldados les decían palabras groseras. Con gran esfuerzo Jesús tomó el lienzo y se cubrió con él. Durante la flagelación vi muchas veces a ángeles llorando en torno a Jesús. Y oí su oración por nuestros pecados subiendo sin cesar hacia su Padre, en medio de los golpes que le daban. Mientras estaba tendido al pie de la columna, vi a un ángel ofrecerle de beber de una vasija un brebaje luminoso que le dio fuerzas. Los soldados volvieron y le pegaron patadas y palos, obligándolo a levantarse. En cuanto estuvo en pie no le dieron tiempo para ponerse la túnica, sino que se la echaron sobre los hombros y con ella se limpió la sangre que le corría por la cara. Lo condujeron al sitio donde estaba sentado el consejo de los sacerdotes que gritaron, ¡Mátalo! ¡Crucifícale! Y volvieron la cara con repugnancia. Después Jesús fue conducido al patio interior del cuerpo de guardia, donde no había soldados, sino esclavos, esbirros y malhechores. En fin, la es de la población. Como la muchedumbre estaba muy agitada, Pilatos mandó venir un refuerzo de la guarnición romana de la Torre Antonia. Esta tropa, en buen orden, rodeó el cuerpo de guardia. Podían hablar, reír y burlarse de Jesús, pero les estaba prohibido abandonar sus puestos. Pilatos quería mantener así controlado al pueblo. Los soldados sumaban mil hombres. Está muy difícil leer esto, de veras, créanme. Es muy difícil leer esto y más lo que viene, que es la Virgen María. Les decía, esta es de las, la parte de la flagelación es de las más duras. El odio, el desenfreno, el descontrol, la rabia, la furia. Es como si el mismo Satanás quisiera golpear a Jesús, estuviera golpeando a Jesús. No sé, es muy, muy doloroso. Y les digo, también va a ser muy doloroso la reacción de la Virgen María. Estamos en el número nueve de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, basado en las visiones de la Beata Ana Catalina Emérica. A ver, vamos a ver. Dice así, María durante la flagelación de Jesús, vi a la Santísima Virgen en trance continuo durante la flagelación de nuestro divino Redentor. Ella vio y sufrió, con un amor y un dolor indecibles, todo lo que sufría su hijo. Muchas veces salían de su boca leves quejidos y sus ojos estaban anegados en lágrimas. Estaba cubierta de un velo y tendida en los brazos de María de Elí, su hermana mayor, que era ya vieja y se parecía mucho a Ana, su madre. María de Cleofás, hija de María de Elí, estaba también con ella. Las amigas de María y de Jesús estaban temblando de dolor y de inquietud, rodeando a la Virgen y llorando a la espera de la sentencia de muerte. María llevaba un vestido largo azul, parcialmente cubierto por una capa de lana blanca y un velo de un blanco amarillento. Magdalena estaba pálida y abatida por el dolor. Tenía los cabellos en desorden debajo de su velo. Cuando Jesús, después de la flagelación, cayó al pie de la columna, vía a Claudia Procla, mujer de Pilatos, enviar a la madre de Dios grandes piezas de tela. No sé si creía que Jesús sería liberado y que su madre necesitaría esa tela para curar sus llagas, o si esta pagana compasiva sabía qué uso iba a darle la Santísima Virgen a su regalo. Habiendo vuelto en sí, María vio a su hijo todo desgarrado, conducido por los soldados, él se limpió los ojos llenos de sangre para mirar a su madre. Ella extendió las manos hacia él, y siguió con los ojos las huellas ensangrentadas de sus pies. Habiéndose apartado a la muchedumbre, María y Magdalena se acercaron al sitio en donde Jesús había sido azotado. Escondidas por las otras santas mujeres y por otras personas bien intencionadas que las rodeaban, se agacharon cerca de la columna y limpiaron por todas partes la sangre sagrada de Jesús, con el lienzo que Claudia Procla había mandado. Juan estaba entonces con las santas mujeres, que eran veinte, los hijos de Simeón y de Obed, el de Verónica, así como Aram y Temní, sobrinos de José de Arimatea, estaban ocupados en el templo. Eran las nueve de la mañana, cuando se acabó la flagelación. Jesús vejado y coronado de espinas. Durante la flagelación de Jesús, Pilato se dirigió muchas veces a la multitud, que una vez le gritó, «Debe morir, aunque debamos morir también nosotros». Cuando Jesús fue conducido al cuerpo de guardia, gritaron de nuevo, «Mátalo, crucifícalo». Después de esto hubo un rato de silencio, Pilatos dio órdenes diversas a sus soldados y los miembros del Sanedrín, mandaron a sus criados a que les trajesen de comer. Pilatos, con el espíritu agitado por sus supersticiones, se retiró algunos instantes para consultar a sus dioses y ofrecerles incienso. La Santísima Virgen y las Santas Mujeres se retiraron de la plaza, después de haber recogido la sangre de Jesús. Vi que entraban con sus diensos ensangrentados en una casita cercana. No sé de quién era. La coronación de espinas se llevó a cabo en el patio interior del cuerpo de guardia. Había allí cincuenta miserables, criados, carceleros, esbirros y esclavos, y otros de la misma calaña. La muchedumbre permanecía alrededor del edificio, pero pronto fueron apartados de allí por los mil soldados romanos. Aunque mantenían el orden, estos soldados reían y se burlaban de Jesús, y animaban a los torturadores de nuestro Señor a redoblar sus insultos, como los aplausos del público excitan a los cómicos. En medio del patio había un fragmento de pilar. Pusieron sobre él un banquillo muy bajo, y lo llenaron de piedras puntiagudas. Le quitaron a Jesús nuevamente la ropa y le colocaron una capa vieja, colorada, de un soldado que no llegaba a sus rodillas. Lo arrastraron al asiento que le habían preparado, y le sentaron brutalmente en él. Entonces le ciñeron la corona de espinas a la cabeza, y se la ataron fuertemente por detrás. Estaba hecha de tres varas de espino bien trenzadas, y la mayor parte de las puntas vueltas a propósito hacia adentro. En cuanto se la ataron, le pusieron una caña en la mano. Todo esto lo hicieron con una gravedad bufa, como si realmente lo coronasen rey. Le cogieron la caña de las manos y le pegaron con tanta violencia sobre la corona de espinas que los ojos del Salvador se llenaron de sangre. Se arrodillaron ante él y le hicieron burla. Le escupieron la cara y le abofetearon gritándole, ¡Salve, rey de los judíos! Después lo levantaron de su asiento y luego volvieron a sentarlo con él con violencia. Es absolutamente imposible describir los ultrajes que perpetraron estos monstruos con forma humana. Jesús sufría una sed horrible a causa de la fiebre provocada por sus heridas. Temblaba. Su carne estaba abierta hasta los huesos. Su lengua contraída. Sólo la sangre sagrada que caía de su cabeza refrescaba sus labios ardientes y entreabiertos. Esta espantosa escena duró media hora, mientras los soldados, formados alrededor del pretorio, seguían riendo e incitando a la perpetración de todavía mayores ultrajes. Ese homo, ese homo que significa he aquí el hombre, aquí el hombre, no es que está en latín. Jesús, cubierto con la capa colorada, con la corona de espinas sobre la cabeza y el cetro de caña entre las manos atadas, fue conducido de nuevo al palacio de Pilatos. Resultaba irreconocible a causa de la sangre que le cubría los ojos, la boca y la barba. Su cuerpo era pura llaga. Andaba encorvado y temblando. Cuando nuestro Señor llegó ante Pilatos, este hombre débil y cruel se echó a temblar de horror y compasión, mientras el populacho y los sacerdotes, en cambio, seguían insultándole y burlándose de él. Cuando Jesús subió los escalones, Pilatos se asomó a la terraza y sonó la trompeta anunciando que el gobernador quería hablar. Se dirigió al sumo sacerdote, a los miembros del consejo y a todos los presentes y les dijo, «Os lo mostraré de nuevo y os vuelvo a decir que no hallo en él ningún crimen». Jesús fue conducido junto a Pilatos para que todo el mundo pudiera ver con sus crueles ojos el estado en que Jesús se encontraba. Era un espectáculo terrible y lastimoso, y una exclamación de horror recorrió la multitud, seguida de un profundo silencio, cuando él levantó su herida cabeza coronada de espinas y paseó su exhausta mirada sobre la excitada muchedumbre. Señalándolo con el dedo, Pilatos exclamó, «Ese homo, he aquí el hombre». Los sacerdotes y sus adeptos gritaron llenos de furia, «¡Mátalo, crucifícalo!». «Todavía no os basta», dijo Pilatos. «El castigo que ha recibido le habrá quitado las ganas de ser rey». Pero ellos, furiosos, seguían gritando, y cada vez más gente se añadía a la exigencia, «¡Mátalo, crucifícalo!». Pilatos mandó tocar otra vez la trompeta, y pidiendo silencio dijo, «Entonces, tomadlo y crucificadlo vosotros, pues yo no hallo en él ninguna culpa». Algunos de los sacerdotes exclamaron, «Según nuestra ley debe morir, pues se ha llamado a sí mismo hijo de Dios». Estas palabras, «se ha llamado a sí mismo hijo de Dios», despertaron los temores supersticiosos de Pilatos. Ese homo, Pilatos presenta a Jesús como «He aquí el hombre». Sin la redención de Jesús, ese es el ser humano delante de Dios. Eso es lo que nosotros nos mereceríamos sufrir. Pero Él paga por nuestros pecados, y Él es el que sufre, Él es el que carga con todas las heridas que nosotros deberíamos de sufrir. Por eso llama mucho la atención esto, «He aquí el hombre, el ser humano, aquí está, como debería de ser, pero Dios se ofrece como sacrificio por todos nosotros». Hizo conducir a Jesús a otra estancia, y a solas le preguntó qué pretendía. Jesús no respondió, y Pilatos le dijo, «¿No me respondes? ¿No sabes que está en mi mano crucificarte o ponerte en libertad?» Y Jesús le contestó, «Tú no tienes más poder sobre mí que el que has recibido de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido el mayor pecado». La indecisión de su marido llenaba a Claudia Procla de inquietud, por lo que en ese momento ella le mandó de nuevo el anillo para recordarle su promesa, pero él le dio una respuesta vaga y supersticiosa, cuyo sentido era que dejaba el caso en manos de los dioses. Los enemigos de Jesús, habiendo sabido de los esfuerzos llevados a cabo por Claudia para salvarlo, hicieron correr el rumor de que los partidarios de Jesús habían seducido a la mujer de Pilatos, y que, si lo ponían en libertad, se uniría a los romanos para destruir Jerusalén y exterminar a todos los judíos. Siguen con mentiras, ¿no? No se detienen estos hombres, como en su momento no se van a detener a la hora de crucificar a la iglesia, tampoco se van a detener en las mentiras. Eso es el demonio. Pilatos, en medio de sus vacilaciones, era como un hombre borracho. Su razón no sabía dónde agarrarse. Se dirigió una vez más a los enemigos de Jesús, y, yendo que seguían pidiendo su muerte, si cabe con más violencia que nunca, agitado e incierto, quiso obtener del Salvador una respuesta que lo sacara de este penoso estado. Volvió al pretorio y se quedó de nuevo a solas con él. ¿Será posible que sea un dios? Se decía mirando a Jesús desfigurado y ensangrentado. Después le suplicó que le dijera si era Dios, si era el rey prometido a los judíos, y hasta dónde se extendía su imperio, y de qué tipo era su divinidad. Recordemos que los romanos tenían dioses de todo tipo, ¿no? Dios de la belleza, Dios de la inteligencia, Dios del vino, Dios de esto y Dios del otro. Por eso se preguntaba él de qué tipo de Dios era, ¿no? ¿Dios de qué? No puedo repetir más que el sentido de la respuesta de Jesús, pero sus palabras fueron solemnes y severas. Le repitió que su reino no era de este mundo. Después le reveló todos los crímenes secretos que Pilato había cometido. Le avisó de la suerte miserable que le esperaba, el destierro y un fin abominable, y predijo que él, Jesús, vendría un día a pronunciar contra él un juicio justo. Pilatos, medio aterrorizado y medio enfadado por las palabras de Jesús, salió otra vez a la terraza y declaró que quería liberar a Jesús. Entonces gritaron, si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se nombra a sí mismo rey es enemigo del César. Y de hecho, con esta frase, es como jaque mate, ¿no? Acabaron con Pilato y su pretensión de defender a Cristo, de liberarlo, con esto ya no iba a poder. Con todo lo temeroso que era, sabía que se podía meter en un gran problema, ¿no? Fíjense lo que dicen, si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se nombra a sí mismo rey es enemigo del César, porque el único rey es el César. Los otros reyes eran de paja, eran falsos, eran los títeres del César. Entonces si Jesús no era títeres del César, entonces era otro rey. Entonces sí podría ser un problema para Pilatos. Pero igual aún así no es pecado, bueno, no es que sea pecado, no es que sea un problema, porque Jesús ya dijo que no, su reino no era de este mundo. Otros le decían que lo denunciarían al emperador porque les impedía celebrar la fiesta, que acabase pronto porque a las diez tenían que estar en el templo. Otra vez se oían por todas partes gritos, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Desde las azoteas y la plaza, desde las calles cercanas al foro, donde muchas personas se habían juntado. Pilatos vio que sus esfuerzos eran inútiles, que el tumulto se hacía cada vez más ensordecedor, y la agitación era tanta que él empezaba a temer una sublevación. Entonces Pilato mandó que le trajese en agua. Un criado se la echó sobre las manos delante del pueblo, y él gritó desde lo alto de la terraza, ¡Soy inocente de la sangre de este justo! ¡Ustedes responderán de ella! Entonces se levantó un grito horrible y unánime, de toda la gente reunida allí, desde todos los pueblos de Palestina, quienes exclamaron, ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos! La sangre de un inocente, la sangre de un justo, algo que en la ley quedaba muy claro, ¿no? Cuidado con derramar la sangre de un inocente. De hecho, veíamos hace poquito, hace varios días, cómo Judas sabía que estaba haciendo, se estaba manchando las manos con la sangre de un inocente. Y eso lo puso a pensar mucho. Bueno, pues aquí, incluso los sacerdotes, los fariseos, que se decían conocedores de la ley, el pueblo común y demás, se están manchando las manos con la sangre del inocente, del justo, del santo de los santos. Por eso esta frase es de las más desafortunadas, durante toda la pasión. ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos! La sangre de un inocente. Muchas veces, durante mis meditaciones sobre la pasión de nuestro Señor, recuerdo y veo el momento mismo de esta solemne declaración. Veo un cielo negro, cubierto de nubes ensangrentadas, de las cuales salen varas y espadas de fuego, atravesando como maldiciones a la muchedumbre entera. Todos ellos me parecen sumidos en tinieblas. Su grito sale de su boca como una llama que recae sobre ellos. Penetra en algunos y solo vuela sobre otros. Estos son los que se han convertido después de la muerte de Jesús. Fíjense lo que dice. Penetra en algunos. Es decir, esa sangre inocente cae verdaderamente en algunos. Pero dice también, y solo vuela sobre otros. Pasa por encima de otros. Sí, no quedan manchados algunos otros. Dice, estos son los que se han convertido después de la muerte de Jesús. Pero en este caso como maldición. La sangre de un inocente derramada. El número de estos es considerable, pues Jesús y María no cesaron de rezar por sus enemigos. ¿Por qué no cae sobre todos? Básicamente porque Jesús no guarda rencor, la Virgen María no guarda rencor, y ellos y su oración ayudan, ayudan a liberar a muchos del pueblo. Dice, pues Jesús y María no cesaron de rezar por sus enemigos. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto rezamos nosotros por nuestros enemigos? Jesús condenado a morir en la cruz. Pilatos dudaba más que nunca. Su conciencia le decía, Jesús es inocente. Su mujer decía, Jesús es sagrado. Su superstición decía que era enemigo de sus dioses. Su cobardía decía que era un dios, y se vengaría de él. Irritado y asustado por las últimas palabras que le había dicho Jesús, hizo el último esfuerzo para salvarlo. Pero los judíos metieron en él un nuevo temor, amenazándolo con quejarse al emperador. El miedo al emperador le determinó a cumplir la voluntad de ellos en contra de la justicia de su propia convicción y de la palabra que había dado a su mujer. Dio la sangre de Jesús a los judíos y, para lavar su conciencia, no tuvo más que el agua que hizo echar sobre sus manos. Cuando los judíos, habiendo aceptado la maldición sobre ellos y sobre sus hijos, pedían que esta sangre redentora que pide misericordia para nosotros, recayera sobre ellos. Pilatos empezó a hacer los preparativos para pronunciar la sentencia. Cabe recordar que los hijos de estas personas, los hijos y los nietos, son los que van a sufrir la destrucción de Jerusalén, donde se habla, los historiadores hablan de más de un millón de personas muertas en ese lapso de una semana, más o menos. Y aunque ya se venía preparando, pero fue terrible, ¿no? En el año 70, bajo el comando de Tito. Entonces, de alguna manera se cumple, ¿no? Y de hecho, este pueblo de... este pueblo judío ha sufrido mucho, mucho, mucho ha sufrido. Mandó traer sus vestidos de ceremonia, se puso un tocado en el que brillaba una piedra preciosa y otra capa. Pusieron también un bastón ante él. Estaba rodeado de soldados precedidos de oficiales del tribunal, y detrás iban los escribas con rollos y tablas donde registrar la sentencia. Delante de él marchaba un hombre que tocaba la trompeta. Así fue su palacio, hasta el foro, donde, frente a la columna de la flagelación, había un asiento elevado desde donde se pronunciaban las sentencias. Este tribunal se llamaba Gábata. Era una especie de terraza redonda a la que se accedía por unos escalones. Arriba del todo había un asiento para pilatos, y detrás un banco para empleados subalternos. Alrededor montaban guardia un gran número de soldados, algunos sobre los escalones. Muchos de los fariseos se habían ido ya al templo. No quedaban más que Anás, Caifás y otros veintiocho que se dirigieron al tribunal cuando Pilato se puso sus vestidos de ceremonia. Los dos ladrones habían sido ya conducidos al tribunal cuando Jesús fue mostrado al pueblo con las palabras ese homo. El Salvador, con su capa roja y su corona de espinas, fue conducido delante del tribunal y colocado entre los malhechores. Cuando Pilato se sentó en su asiento, dijo a los judíos, Ved aquí a vuestro rey. Y ellos respondieron, Crucifícalo. ¿Queréis que crucifique a vuestro rey? Volvió a preguntar Pilatos. No tenemos más rey que el César. Y aquí otra de las frases muy desafortunadas del pueblo de Israel. No tenemos más rey que el César. Se supone, cuando no estudia la historia de la salvación, que el rey, el que manda sobre el pueblo de Israel, es Dios. ¿Sí? Ellos no viven en un reinado, sino en una teocracia. Así se le conoce como teocracia, o vivían, donde manda Dios. Ahora sí que terminan de negar a Dios por completo. No tenemos más rey que el César. Ya Dios no es nuestro rey. Ya Dios no manda sobre nosotros. Quien manda sobre nosotros es el César. Y es precisamente un César el que los va a destruir. ¿Sí? No tenemos más rey que el César. Esto también pasa allá con el rey Saúl. Antes de él, querían un rey ellos, querían como los demás pueblos, tener un rey, cuando se suponía que su rey era Dios. Y Dios les da un rey, y muy pronto se van a arrepentir de ese rey. No tenemos más rey que el César. Gritaron los sacerdotes. ¿Quiénes gritaron esto? Los sacerdotes. Los líderes del pueblo, los líderes de Israel, los sacerdotes. Muy significativo que sean los sacerdotes los que griten esto. Pilatos no dijo nada más y comenzó a pronunciar la sentencia. Los dos ladrones habían sido condenados anteriormente ya al suplicio de la cruz, pero el Sanedrín había retrasado su ejecución, porque querían reservarse una afrenta más para Jesús, asociándolo en su suplicio a dos malhechores de la peor calaña. Las cruces de los dos ladrones estaban junto a ellos, la de nuestro Señor aún no, porque todavía no se había pronunciado su sentencia de muerte. La Santísima Virgen se había retirado después de la flagelación. Se mezcló de nuevo entre la multitud para oír la sentencia de muerte de su Hijo y de su Dios. Jesús estaba de pie en medio de los esbirros, al pie de los escalones del tribunal, la trompeta sonó para imponer silencio, y Pilatos pronunció su sentencia sobre Jesucristo, con el enfado de un cobarde. Me irrité de tanta bajeza y de tanta doblez. La vista de ese miserable convencido de su importancia, el triunfo y la sed de sangre de los príncipes de los sacerdotes, el abatimiento y el dolor profundo del Salvador, las indecibles angustias de María y de las santas mujeres, y el ansia atroz con que los judíos esperaban su víctima, la actitud indiferente de los soldados, y finalmente la multitud de horribles demonios corriendo de acá para allá. Todo eso me tenía aterrada. Sentía que debía yo haber estado en lugar de Jesús, mi amado esposo, pues entonces la sentencia hubiera sido justa. Pero estaba superada por la angustia, y mis sufrimientos eran intensos, y no recuerdo todo lo que vi. Pilatos comenzó por un largo preámbulo, en el cual pronunció los más exagerados elogios del emperador Tiberio. Después expuso las acusaciones que contra Jesús habían intentado presentar el Sanedrín. Dijo que lo habían condenado a muerte por haber perturbado la paz pública y violado su ley, llamándose a sí mismo hijo de Dios y rey de los judíos, y que el pueblo había pedido unánimemente cargar con la responsabilidad de su muerte. El miserable repitió que no encontraba esa sentencia conforme a la justicia, y que él no había cesado de proclamar la inocencia de Jesús. Y al acabar pronunció la sentencia con estas palabras. Condeno a Jesús de Nazaret, rey de los judíos, a ser crucificado. Y ordenó a los verdugos que trajeran la cruz. Me parece recordar que rompió un palo largo y que tiró los pedazos a los pies de Jesús. Yo perdí la cuenta de cuántas veces Pilatos declaró que Jesús era inocente. Por donde pasó, a todos les quedó claro que Jesús era inocente, y aún así lo van a crucificar. El inocente, el sin mancha, el sin pecado, sin mácula, va a pagar por los pecados, por las manchas, por la maldad de todos los demás, de todos nosotros. Al oír las palabras de Pilatos, la madre de Jesús cayó al suelo sin conocimiento. Ya no había duda, la muerte de su querido hijo era cierta, la muerte más cruel y más ignominiosa. Juan y las santas mujeres se la llevaron, para que los hombres, obnubilados, que la rodeaban, no añadieran crimen sobre crimen, insultándola en su sufrimiento. Mas, apenas volvió en sí, tuvieron que conducirla a todos los sitios donde su hijo había sufrido, y en los cuales ella quería ofrecer el sacrificio de sus lágrimas. Así, la madre del Salvador tomó posesión en el nombre de la iglesia de estos lugares santificados. Pilatos escribió la sentencia, y los que estaban detrás de él la copiaron tres veces. Lo que escribió era diferente de lo que había dicho. Yo vi que mientras tanto, su espíritu estaba agitado y parecía que el ángel de la cólera conducía su pluma. El sentido de la escritura era éste. Forzado por el sumo sacerdote, los miembros del Sanedrín, y el pueblo a punto de sublevarse, que pedían la muerte de Jesús de Nazaret, como culpable de haber agitado la paz pública, blasfemado y violado su ley. Se lo he entregado para ser crucificado, aunque sus inculpaciones no me parecían claras, por no ser acusado delante del emperador de haber favorecido la insurrección de los judíos. Después escribió la inscripción de la cruz sobre una tablita de color oscuro. La sentencia se transcribió muchas veces y se envió a diferentes puntos. Los miembros del Sanedrín se quejaron de que la sentencia estaba escrita en términos poco favorables para ellos. Se quejaron también de la inscripción y pidieron que no pusiera, rey de los judíos, sino que se haya llamado a sí mismo rey de los judíos. Pilatos, impaciente, le respondió lleno de cólera. Lo escrito, escrito está. Aquí algo bien interesante, ¿no? Pilatos se ha venido mostrando muy tibio delante de los sumos sacerdotes, y en el último momento, en esta parte, finalmente, se muestra firme. Al final se muestra firme, porque ese letrero tenía que quedar ahí, que quedara claro, ¿no? Querían también que la cruz de Jesús no fuera más alta que las de los dos ladrones. Sin embargo, era menester hacerla más alta, porque, por culpa de los obreros, no había sido espacio donde poner la inscripción de Pilatos. Los sacerdotes pretendían utilizar esa circunstancia para suprimir la inscripción, que les parecía injuriosa para ellos, pero Pilatos no consintió y tuvieron que hacer la cruz más alta, añadiendole un nuevo trozo de madera. Toda esta serie de cosas contribuyeron a que la cruz tuviera su forma definitiva. Sus brazos se elevaban como las ramas de un árbol, separándose del tronco, y se parecía a una Y. Con la parte inferior prolongada entre las otras dos, los brazos eran más estrechos que el tronco, y cada uno de ellos había sido añadido por separado. También habían clavado un tarugo a los pies para sostener los pies del condenado. Mientras Pilatos pronunciaba su juicio iniquo, vi que su mujer, Claudia Procla, le mandaba el anillo devuelto y, por la tarde de ese mismo día, abandonaba secretamente el palacio para unirse a los amigos de Jesús, y la tuvieron escondida en un subterráneo de casa de Lázaro en Jerusalén. Más tarde, ese mismo día, vi un amigo de nuestro Señor grabar sobre una piedra verdosa detrás del Gábata dos palabras que decían, «Judes injustus», y el nombre de Claudia Procla. Esta piedra se encuentra todavía en los cimientos de una casa o de una iglesia de Jerusalén, en el sitio donde estaba el Gábata. Claudia Procla se hizo cristiana, siguió a San Pablo y fue amiga personal de él. Una vez pronunciada la sentencia, Jesús fue entregado a los verdugos como una presa. Le trajeron sus vestiduras que le habían quitado en casa de Caifás. Alguien las había guardado, y personas sin duda, compasivas, las habían lavado, pues estaban limpias. Los perversos hombres que rodeaban a Jesús le desataron las manos para poderlo vestir. Arrancaron de su cuerpo, cubierto de llagas, la capa de lana roja que le habían puesto por burla, y al hacerlo le abrieron muchas de las heridas. Recordemos que la sangre, cuando se seca, se convierte como en un pegamento. Entonces, seguramente se le unió a la tela, y al arrancarle la tela, le volvieron a abrir las heridas. Él mismo, temblando, se puso su túnica interior. Ellos le echaron el escapulario sobre los hombros. Como la corona de espinas era muy ancha, e impedía que le cupiese la túnica oscura, sin costura, que le había hecho su madre, se la arrancaron de la cabeza, y todas sus heridas sangraron de nuevo con indecibles dolores. Le pusieron también su sobrebasta de lana blanca, su cinturón y su capa. Después le volvieron a ceñir por en medio del cuerpo la correa de puntas de hierro, de la cual se lían los cordeles con los que tiraban de él. Todo esto lo hicieron con su brutalidad y su crueldad acostumbradas. Los dos ladrones estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús. Tenían las manos atadas y llevaban una cadena al cuello. Estaban cubiertos de lívidas cicatrices que provenían de la flagelación de la víspera. El que se convirtió después estaba desde entonces tranquilo y pensativo. El otro, grosero e insolente, se unía a los verdugos para maldecir e insultar a Jesús, que miraba a sus dos compañeros con amor y ofrecía sus tormentos por su salvación. Los verdugos reunieron todos los instrumentos del suplicio y lo dispusieron todo para aquella terrible y dolorosa marcha. Anás y Caifás habían acabado sus discusiones con Pilatos y llevándose dos rollos de pergamino con la copia de la sentencia, se marcharon dirigiéndose deprisa al templo, temiendo llegar tarde al sacrificio pascual. Los sacerdotes estaban alejándose del cordero pascual para ir al templo a sacrificar y a comer su símbolo, dejando que infames verdugos condujeran al altar del sacrificio al verdadero cordero de Dios. Esos hombres habían puesto gran cuidado en no contaminarse con ninguna impureza exterior, en tanto su alma estaba completamente manchada de maldad, envidia y odio. Aquí se separaron los dos caminos que conducían al altar de la ley y al altar de la gracia. Los judíos siguieron con la ley, la ley que mata la letra de la ley de ir a San Pablo, y la gracia que redime, ¿no?, la gracia de Cristo. Por eso dice, aquí se separaron los dos caminos que conducían al altar de la ley y al altar de la gracia. Pilatos, pagano e indeciso, no tomó ninguno de los dos y se volvió a su palacio. La inigua sentencia fue pronunciada a las diez de la mañana de nuestro tiempo. Hay, digamos, llamémoslo así, mucha teología, mucha enseñanza muy profunda de la misión de Cristo, ¿no? Por ejemplo, esto último, como los sumos sacerdotes que eran los encargados primero de inspeccionar al cordero, revisarlo, que no tuviera mancha ni defecto, son los primeros que reciben a Jesús. Bueno, debía de ser uno, pero en realidad, bueno, en su tiempo fueron dos, no sabemos por qué, no se sabe por qué había dos sumos sacerdotes. Jesús va a pasar por ellos dos, de alguna manera lo están revisando, están viendo si es digno para el sacrificio pascual y lo declaran culpable, en el sentido de que si es digno, si va a cargar. Mucho de lo que ellos hacían no era sino lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ellos lo iban cumpliendo sin darse cuenta. Entonces, al declararlo digno, si, de ser sacrificado, lo declaran como al cordero digno también de ser sacrificado, si, como al animal que ellos sacrificaban cada año. Que no era uno, eran muchos, pero había uno principal, que era el que le tocaba al sumo sacerdote. Entonces pasa por ahí, pero luego pasa por otro juez, que es un juez pagano, que es Pilatos, que también lo declara inocente, libre de mancha, libre de pecado. No encuentra pecado, no encuentra nada. Y de alguna manera también lo declara digno. Nada más que él se lava las manos es la diferencia. Dice, los sacerdotes estaban alejándose del cordero pascual para ir al templo, a sacrificar y a comer su símbolo. La figura, la prefigura, el símbolo. Ellos se quedaron con el símbolo. Cuando tenían ahí presente al verdadero cordero de Dios, dice aquí, dejando que infames verdugos condujeran al altar del sacrificio. Ahora el nuevo altar va a ser la cruz, lo alto de la cruz. Condujeran al altar del sacrificio al verdadero cordero de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Y dice después, estos hombres habían puesto gran cuidado en no contaminarse, los sumos sacerdotes. No, no, no podemos pasar de aquí porque si pisamos ahí donde está Pilatos, nos contaminamos, decían ellos. Con ninguna impureza exterior, aquí el problema, ¿no? Vemos lo exterior, cumplimos con lo exterior, pero lo interior está lleno de inmundicia. Dice, en tanto su alma estaba completamente manchada de maldad. Podemos volvernos personas que externamente parecemos muy buenas. Cumplimos con todo, hacemos muchos ayunos. Incluso hacemos caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro interior está lleno de inmundicia. Hablará el profeta de aquello que le dice Dios, el sacrificio que yo quiero es este. Porque primero les dice, ¿y de qué me sirven todos sus sacrificios? Si maltratan al pobre, ¿sí? Incluso lo matan, abusan de él, ¿sí? Del extranjero también. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? Todo lo externo, si lo interno no ha cambiado, no hay una verdadera conversión. Y estos sumos sacerdotes están con todo lo exterior, ¿sí? Están cuidando de que no se pase la hora, etcétera, etcétera. Pero lo interno está podrido. Muchas veces somos así. Dice, en tanto, su alma estaba completamente manchada de maldad, envidia y odio. ¿Cómo está tu alma al día de hoy? ¿Sí? Y termina esto, que también me gusta mucho. Dice, aquí se separan los dos caminos que conducían al altar de la ley. Uno, que se sigue por la ley, la ley de los judíos, la ley de Moisés, la ley que mata, la letra que mata, dirá San Pablo. Y otro, que es el de la gracia, la gracia de Cristo que regenera, ¿sí? Que verdaderamente convierte. ¿De cuáles eres tú? De los que cumple, pero no se convierte. Como los judíos, en este caso, los sumos sacerdotes, así los marca ella, o eres el que primero se convierte y entonces ya cumple, pero lo hace por amor a Dios. ¿De cuáles somos, no? Bueno, dice, la inigua sentencia fue pronunciada a las 10 de la mañana de nuestro tiempo. Curioso, a las 10 de la mañana tenían que hacer el sacrificio a ellos. O sea, que se les hizo tarde, se les hizo tarde. Hoy vamos a ver Jesús carga con la cruz, ¿sí? Hasta el monte Calvario. Y vamos a ver algunas de las caídas de Jesús. Cuando Pilato salió del tribunal, una parte de los soldados lo siguió y formó ante el palacio. Una pequeña escolta se quedó con los condenados. 28 fariseos armados, entre los cuales estaban los seis enemigos de Jesús que habían estado presentes en su arresto en el huerto de los olivos, vinieron a caballo para acompañarlo al suplicio. Los verdugos condujeron a Jesús al centro de la plaza, a donde fueron los esclavos a dejar la cruz a sus pies. Los dos brazos estaban provisionalmente atados a la pieza principal con cuerdas. Jesús se arrodilló, la abrazó y la besó tres veces, dirigiendo a su padre acciones de gracias por la redención del género humano. Qué interesante esto. Jesús no desprecia su cruz. No sólo no la desprecia, no la rechaza, sino que dice que la besa tres veces. Contrario a nosotros, que la cruz que nos da al Señor, siempre la andamos rechazando, expulsando, no la queremos nunca. Pues Jesús se arrodilla delante de la cruz, la abraza y la besa tres veces. Como los sacerdotes paganos abrazaban un nuevo altar, así nuestro Señor abrazaba su cruz. Los soldados, con gran esfuerzo, colocaron la pesada carga de la cruz sobre el hombro derecho de Jesús. Vía ángeles invisibles ayudarlo, pues si no, no hubiera podido con ella. Mientras Jesús oraba, pusieron sobre el cuello a los dos ladrones las piezas traveseras de sus cruces, atándoles las manos a ellas. Las piezas grandes las llevaban esclavos. La trompeta de la caballería de Pilatos tocó y uno de los fariseos a caballo se acercó a Jesús, arrodillado bajo su carga, y le dijo, ahora se han acabado las bellas palabras, arriba. Lo levantaron con violencia y sintió asentarse sobre sus hombros todo el peso que nosotros deberemos llevar después de él, según sus santas palabras. Entonces comenzó la marcha triunfal del Rey de Reyes, tan ignominiosa sobre la tierra y tan gloriosa en el cielo. Llena de humillación delante de los hombres y llena de gloria a los ojos de Dios. Sí, esa es la pasión de Cristo. Mediante cuerdas atadas al pie de la cruz, los soldados la sujetaban en el aire por detrás. Otros cuatro sostenían las cuerdas atadas a la cintura de Jesús. Nuestro Señor, temblando bajo su peso, recordó a Isaac, llevando a la montaña la leña destinada a su sacrificio. Esto lo vimos allá con Abraham, que Dios le dice que le entregue a su hijo Isaac. Toda una prefigura es muy, muy, muy similar a la pasión de Jesucristo. Padre va a sacrificar a su hijo, y el que lleva la leña hasta la montaña, el monte, es precisamente el hijo, así como Jesús va llevando también la leña del madero. La trompeta de Pilatos dio la señal de la marcha. El gobernador en persona quería ponerse a la cabeza de un destacamento para impedir todo movimiento tumultuoso. Iba a caballo, cubierto con sus armaduras y rodeado de sus oficiales y de la tropa de caballería. Detrás de ello iba un cuerpo de 300 hombres de infantería, todos ellos de las fronteras de Italia y Suiza. Delante iba una trompeta que tocaba en todas las esquinas y proclamaba la sentencia. A pocos pasos seguía un numeroso grupo de hombres y chiquillos que llevaban cordeles, clavos, cuñas y cestas que contenían diferentes objetos. Otros, más robustos, acarreaban palos, escaleras y las piezas principales de las cruces de los dos ladrones. Todavía más atrás se veía a algunos fariseos a caballo y un joven que sujetaba contra el pecho la inscripción que Pilato había mandado escribir para la cruz. Este llevaba también en la punta de un palo la corona de espinas de Jesús, que no habían querido dejarle sobre la cabeza mientras llevaba la cruz. Este joven no parecía tan malvado como el resto. Finalmente iba nuestro Señor, con los pies desnudos y ensangrentados, abrumado bajo el peso de la cruz, temblando y lleno de llagas y heridas, sin haber comido, ni bebido, ni dormido desde la cena de la víspera, debilitado por la pérdida de sangre, devorado por la fiebre y la sed, y aceteado por dolores infinitos. Con la mano derecha sostenía la cruz sobre su hombro derecho, con la mano izquierda, exhausta, hacía de cuando en cuando el esfuerzo de levantarse su larga túnica, con la que tropezaban sus pies heridos. Cuatro soldados sostenían a distancia las puntas de los cordeles atados a la cintura de Jesús. Los dos de delante tiraban, los que le seguían, le empujaban. De suerte que no podía asegurar un paso. Sus manos estaban heridas por las cuerdas con las que las había tenido atadas. Su cara estaba ensangrentada e hinchada, su barba y sus cabellos manchados de sangre. El peso de la cruz y las cadenas apretaban contra su cuerpo el vestido de lana que se pegaba a sus llagas y las abría. A su alrededor no había más que burlas y crueldades, pero su boca rezaba y sus ojos perdonaban. Detrás de Jesús iban los dos ladrones llevados también por cuerdas, con los brazos atados a los travesaños de sus cruces, separados del pie. No tenían más vestidos que un largo delantal. La parte superior del cuerpo la llevaban cubierta con una especie de escapulario sin mangas, abierto por los dos lados, y en la cabeza un gorro de paja. El buen ladrón estaba tranquilo, pero el otro, por el contrario, no cesaba de quejarse y protestar. La mitad de los fariseos a caballo cerraban la marcha. Algunos corrían acá y allá para mantener el orden. A una distancia bastante grande venía la escolta de Pilatos. El gobernador romano vestía su uniforme de batalla en medio de sus oficiales. Precedido por un escuadrón de caballería y seguido de 300 infantes, atravesó la plaza y entró a una calle bastante ancha. Se movía por la ciudad para prevenir cualquier insurrección popular. Jesús fue conducido por una calle estrecha y que daba un rodeo para no estorbar a la gente que iba al templo ni a la tropa de Pilatos. La mayor parte de la población se había dispersado tras la condena de Jesús. Una gran parte de los judíos se fueron a sus casas o al templo a fin de acabar los preparativos para sacrificar el cordero pascual. No obstante, la multitud era todavía numerosa y corrían en desorden para ver pasar la triste procesión. La escolta de los soldados romanos impedía que se acercasen en exceso, y los curiosos tenían que dar la vuelta por las calles que atravesaban y correr delante para verlos. Casi todos ellos llegaron al Calvario antes que Jesús. La calle por donde pasaba Jesús era muy estrecha y sucia. Sufrió mucho pasando por allí, porque los esbirros lo atormentaban con las cuerdas. El pueblo lo injuriaba desde las ventanas, los esclavos le tiraban lodo e inmundicias, y hasta los niños cogían piedras y se las lanzaban o se las echaban bajo los pies. Primera caída de Jesús bajo el peso de la cruz. La calle, poco antes de su fin, torcía a la izquierda, se ensanchaba un poco e iniciaba una cuesta. Había por allí un acueducto subterráneo que venía del monte de Sion. Antes de la subida había un hoyo que, cuando llovía, con frecuencia se llenaba de agua y lodo, por cuya razón habían puesto una piedra grande sobre él para facilitar el paso. Cuando Jesús llegó a este sitio, ya no podía andar. Pero, como los verdugos tiraban de él y lo empujaban sin misericordia, se cayó a lo largo contra esta piedra, y la cruz cayó a su lado. Los verdugos se detuvieron, llenándolo de imprecaciones y pegándole. En vano Jesús tendía la mano para que lo ayudasen. Ah, exclamó, pronto acabará todo. Y rogó por sus verdugos. Mas los fariseos gritaron, levantadlo, si no se nos morirá en las manos. Ambos lados del camino había mujeres llorando y niños asustados. Sostenido por un socorro sobrenatural, Jesús levantó la cabeza, y aquellos hombres atroces, en lugar de aliviar sus tormentos, le pusieron entonces la corona de espinas. Una vez lo hubieron puesto en pie, le cargaron de nuevo la cruz sobre los hombros, y, a causa de la corona, con dolores infinitos, tuvo que ladear la cruz para poder acomodar sobre su hombro el peso de la cruz. Y así continuó su camino, cada vez más duro. Segunda caída de Jesús. Jesús se encuentra con su Sagrada Madre. La bendita Madre de Jesús se había ido de la plaza después de pronunciada la inigua sentencia, acompañada de Juan y de algunas mujeres. Recorrieron muchos sitios santificados por los padecimientos de Jesús, pero cuando el sonido de la trompeta, el tumulto de la gente y la escolta de Pilatos anunciaban la subida al Calvario, no pudo resistir el deseo de ver a su divino Hijo, y pidió a Juan que la condujese a uno de los sitios por donde Jesús debía pasar. Se fueron a un palacio, cuya puerta daba a la calle en la que Jesús cayó por primera vez bajo la cruz. Era, si no me equivoco, la residencia del sumo pontífice Caifás, cuyo tribunal está en la llanura de Sion. Juan obtuvo de un criado compasivo el permiso para ponerse en la puerta con María. Con ellos estaban, además, un sobrino de José de Arimatea, Susana, Juanacusa y Salomé de Jerusalén. La madre de Jesús estaba pálida y con los ojos enrojecidos de tanto llorar, e iba cubierta con una capa gris azulada. Se oía ya el ruido acercándose, el sonido de la trompeta y la voz del heraldo publicando la sentencia en las esquinas. El criado abrió la puerta. El ruido era cada vez más fuerte y espantoso. María se puso de rodillas y oró. Tras su ferviente plegaria, se volvió hacia Juan y le dijo, ¿Me quedo? ¿Debo irme? ¿Cómo podré soportarlo? Juan le contestó, Si no te quedas a verlo pasar, luego lamentarás no haberlo hecho. Se quedaron cerca de la puerta, con los ojos fijos en la procesión, que aún estaba distante pero iba avanzando poco a poco. La gente no se ponía delante de la comitiva sino a los lados y atrás. Cuando los que llevaban los instrumentos del suplicio se acercaron con aire insolente y triunfante, la madre de Jesús se puso a temblar y a gemir, untando las manos, y uno de esos hombres preguntó, ¿Quién es esta mujer que se lamenta? Y otro respondió, Es la madre del Galileo. Cuando los miserables oyeron tales palabras, llenaron de injurias a esta dolorosa madre. La señalaban con el dedo, y uno de ellos cogió en sus manos los clavos con que debían clavar a Jesús en la cruz, y se los mostró a la Santísima Virgen burlándose. Pero ella estaba mirando a Jesús, que se acercaba, y tuvo que sostenerse en el pilar de la puerta para no caer, pálida como un cadáver con los labios casi azules. Pasaron los fariseos a caballo, después el chico que llevaba la inscripción, detrás de éste su Santísimo Hijo Jesús, temblando, doblado, bajo la pesada carga de la cruz, inclinada su cabeza coronada de espinas. Echó una mirada de compasión sobre su madre, tropezó, y cayó por segunda vez sobre sus rodillas y manos. María, en medio de la inmensidad de su agonía, no vio ni a soldados ni a verdugos, no vio más que a su querido Hijo. Se precipitó desde la puerta de la casa entre los soldados que maltrataban a Jesús, cayó de rodillas a su lado y se abrazó a Él. Yo sólo oí estas palabras, Hijo mío, y Madre mía. Pero no sé si fueron realmente pronunciadas, o si las oí sólo en mi mente. Siguió una momentánea confusión. Juan y las santas mujeres querían levantar a María. Los verdugos la injuriaban. Uno de ellos le dijo, —Mujer, ¿qué vienes a hacer aquí? Si lo hubieras educado mejor, no estaría ahora en nuestras manos. Algunos soldados, sin embargo, tuvieron compasión, y, aunque se vieron obligados a apartar a la Santísima Virgen, ninguno le puso las manos encima. Juan y las santas mujeres la rodearon, y ella cayó como muerta sobre sus rodillas, sobre la piedra angular de la puerta, donde quedó la huella de sus manos. Esta piedra, que era muy dura, fue transportada a la primera iglesia católica, cerca de la piscina de Betesda, en el Obispado de Santiago el Menor. Los dos discípulos que estaban con la Madre de Jesús se la llevaron al interior de la casa y cerraron la puerta. Mientras tanto, los esbirros levantaron a Jesús y le colocaron de otro modo la cruz sobre los hombros. Los brazos de la cruz se habían desatado. Uno de ellos había resbalado, y era con el que Jesús había tropezado. Jesús lo llevaba ahora de tal modo que, por detrás, todo el peso de la pieza se arrastraba por el suelo. Yo vi acá y allá, en medio de la multitud que seguía a la comitiva, profiriendo maldiciones e injurias, a algunas mujeres cubiertas con velos y derramando lágrimas. Tercera caída de Jesús. Simón el Sireneo. Tras recorrer un tramo más de calle, la comitiva llegó a la cuesta de una muralla vieja interior de la ciudad. Delante de ella había una plaza abierta de la que partían tres calles. En esta plaza, Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó. La cruz se deslizó de su hombro y quedó a su lado. Y ya no se pudo levantar. Algunas personas bien vestidas que cruzaban por ahí para ir al templo exclamaban, compasivas, mira este pobre hombre, está agonizando. Pero sus enemigos no tenían piedad de él. Esto causó un nuevo retraso. No podían poner a Jesús en pie y los fariseos dijeron a los soldados, no llegará vivo al lugar de la ejecución. Buscad un hombre que le ayude a llevar la cruz. A poca distancia vieron a un pagano llamado Simón el Sireneo, acompañado de sus tres hijos, que llevaban debajo del brazo unas de ramas menudas, pues era jardinero y venía de trabajar en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Estaba atrapado entre la multitud y los soldados, habiendo reconocido por sus vestidos que era un pagano y un trabajador de clase inferior, lo cogieron y le ordenaron que ayudara al galileo a llevar su cruz. Primero se negó, pero luego tuvo que ceder a la fuerza. Sus hijos lloraban y gritaban y algunas mujeres que lo conocían se hicieron cargo de ellos. Simón estaba muy disgustado y se sentía vejado al tener que caminar junto a un hombre que se hallaba en tan deplorable estado como Jesús, sucio, herido y con la ropa llena de lodo. Pero Jesús lloraba y lo miraba, con tal ternura que Simón se sintió conmovido. Lo ayudó a levantarse y al instante los esbirros ataron sobre sus hombros uno de los brazos de la Jesús. Él iba detrás de Jesús, a quien había aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha. Simón era un hombre robusto, de cuarenta años. Sus hijos llevaban vestidos color rojo. Los dos mayores, de nombre Rufo y Alejandro, se unieron más adelante a los discípulos de Jesús. El tercero era mucho más pequeño, pero unos pocos años más tarde lo vi viviendo con San Esteban. Simón no había acarreado durante mucho rato la cruz cuando se sintió profundamente tocado por la gracia. El lienzo de la Verónica. La comitiva entró en una calle larga que torcía un poco a la izquierda y que estaba cortada por otras calles que la cruzaban. Muchas personas, bien vestidas, se dirigían al templo. Algunas no querían ver a Jesús por el temor farisaico de contaminarse. Otras, por el contrario, mostraban piedad por sus sufrimientos. La procesión había avanzado unos 200 pasos desde que Simón ayudaba a Jesús a llevar la cruz. Cuando una mujer de elevada estatura y de majestuoso aspecto que llevaba de la mano a una niña, salió de una hermosa casa situada a la izquierda y se puso a caminar delante de la comitiva. Era Serafia, mujer de Sirac, miembro del consejo del templo, a quien desde ese día se conoce como Verónica. De Vera e Icon, verdadero retrato. Serafia había preparado en su casa un excelente vino aromatizado con la piadosa intención de dárselo a beber al Señor para refrescarlo en su doloroso camino al Calvario. Cuando la vi por primera vez, iba envuelta en un largo velo y llevaba de la mano a una niña de nueve años que había adoptado. El otro brazo llevaba colgando un lienzo, bajo el que la niña escondió una jarrita de vino, al ver acercarse la comitiva. Los que iban delante quisieron apartarla, mas la mujer se abrió paso a través de la multitud de soldados y esbirros, y llegó hasta Jesús, se arrodilló a su lado y le ofreció el lienzo, diciéndole, permite que limpie la cara de mi Señor. Jesús cogió el paño con su mano izquierda, enjugó con él su cara ensangrentada y se lo devolvió, dándole las gracias. Serafia, después de haberlo besado, lo metió debajo de su capa y se levantó. La niña tendió tímidamente la jarrita de vino hacia Jesús, pero los soldados no permitieron que bebiera. Lo inesperado del valiente gesto de Verónica había sorprendido a los guardias y provocado una momentánea e involuntaria detención, que Verónica aprovechó para ofrecer el lienzo a su divino Señor. Los fariseos y los salcoaciles, irritados por esta parada y, sobre todo, por este testimonio público de veneración que se había rendido a Jesús, pegaron y maltrataron a nuestro Señor, mientras Verónica entraba corriendo en su casa. En cuanto estuvo dentro, extendió el lienzo sobre la mesa que tenía delante y cayó de rodillas casi sin conocimiento. La niña se arrodilló a su lado llorando. Una amiga que fue a visitarla la halló así, junto al lienzo extendido, y vio que la cara ensangrentada de Jesús estaba estampada en él en todos sus detalles. Se quedó atónita, hizo volver en sí a Verónica y le mostró el lienzo, delante del cual ella se arrodilló, llorando y diciendo, —Ahora puedo morir feliz, pues el Señor me ha dado un recuerdo de sí mismo. Este paño era de tela fina, tres veces más largo que ancho, y se llevaba habitualmente alrededor del cuello. Era costumbre llevar un lienzo semejante al socorrer a los afligidos y a los enfermos, y limpiarles la cara con él en señal de dolor o de compasión. Verónica guardó siempre el lienzo en la cabecera de su cama. Después de su muerte fue para la Santísima Virgen, y luego para la iglesia por medio de los apóstoles. Cuarta y quinta caídas de Jesús. Las llorosas hijas de Jerusalén. La comitiva estaba todavía a cierta distancia de la puerta situada en la dirección sudoeste. Para llegar a ella hay que pasar bajo una bóveda, por encima de un puente y por debajo de otra bóveda. A la izquierda de la puerta la muralla de la ciudad se dirige hacia el sur y rodea el monte de Sion. Al acercarse a la puerta los brutales esbirros empujaron a Jesús dentro de un lodazal. Simón el Sireneo, en su intento de evitar el lodazal, ladeó la cruz, causando la cuarta caída de Jesús, esta vez en el lodo. Entonces, en medio de sus lamentos, dijo con voz inteligible, ¡Ah, Jerusalén, cuánto te he amado! He querido reunir a tus hijos como la gallina cobija a sus polluelos debajo de sus alas, y tú me echas tan cruelmente fuera de tus puertas. Al oír estas palabras los fariseos lo insultaron de nuevo, le pegaron y lo arrastraron para sacarlo del lodo. Simón el Sireneo se indignó tanto al ver esta crueldad que exclamó, ¡Si no cesáis vuestras infamias, dejo la cruz, aunque me matéis a mí también! Al traspasar la puerta se ve un camino estrecho y pedregoso que se dirige al monte Calvario. El camino principal del cual se aparta aquel se divide en tres a cierta distancia. El uno tuerce a la izquierda y conduce a Belén por el valle de Sion. El otro se dirige al occidente y llega hasta Emaús y Jope. El tercero rodea el Calvario y finaliza en la puerta del ángulo, que conduce a Betsur. Desde esta puerta, por donde salió Jesús, se puede ver la de Belén. Había puesto, en el lugar donde comienza el camino al Calvario, una tabla anunciando la muerte de Jesús y de los dos ladrones. Cerca de ese punto había una multitud de mujeres que lloraban y gemían. Eran vírgenes y pobres mujeres de Jerusalén, con sus niños en brazos, que habían ido delante de la comitiva. Otras habían venido para la Pascua de Belén, de Hebrón y de los lugares vecinos. Jesús desfalleció, pero no cayó al suelo, porque Simón dejó la cruz en tierra, se acercó a él y lo sostuvo. Esta es la quinta caída de Jesús bajo el peso de la cruz. Cuando las mujeres vieron su cara tan desfigurada y tan llena de heridas, comenzaron a lamentarse y a llorar, y, según la costumbre de los judíos, le acercaron sus ropas para que se limpiara el rostro con ellas. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis sobre mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues vendrá un tiempo en que se dirá, Felices las estériles y las entrañas que no han engendrado y los pechos que no han dado de mamar. Entonces empezarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros, y a las llanuras, Cubridnos, pues, si así se trata la madera verde, ¿qué será con la seca? Después les dirigió unas palabras de consuelo que he olvidado. Y allí se pararon durante un momento los que llevaban los instrumentos del suplicio. Se adelantaron hacia el monte Calvario, acompañados por cien soldados romanos, de la escolta de Pilatos. Este les seguía de lejos, pero al llegar a la puerta se volvió a la ciudad. Sexta y séptima caídas de Jesús. Jesús en el Golgota. Se pusieron en marcha. Jesús, encorvado bajo su carga y bajo los golpes de los verdugos, subió con mucho esfuerzo el duro camino que se dirigía al norte, entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario, en el lugar en donde el sendero tuerce hacia el sur. Se cayó por sexta vez. Y esta caída fue muy dolorosa. Lo empujaron y le pegaron más brutalmente que nunca, y llegó luego a la roca del Calvario, donde cayó por séptima vez. Simón el Sireneo, también muy cansado, estaba lleno de indignación y de piedad. Pese a su fatiga, hubiera querido seguir ayudando a Jesús, pero los esbirros lo echaron. Poco tiempo después se unió a los discípulos de Jesús. Echaron también toda la gente ociosa que había ido. Los fariseos, a caballo, habían seguido caminos cómodos situados al lado occidental del Calvario, donde desde esa altura se podía ver por encima de los muros de la ciudad. El llano que había en la elevación, que era el sitio del suplicio, tenía forma circular y estaba rodeado de un terraplén cortado por cinco caminos. Este es, al parecer, un número usual en muchos sitios del país. Hay cinco caminos hasta los baños, hasta donde se bautiza, hasta la piscina de Betesda. Muchos pueblos tienen también cinco puertas. Hay en esto, como en todo lo de la Tierra Santa, una profunda significación profética, a causa de las cinco llagas del Salvador, que abren las cinco puertas del cielo. Los fariseos a caballo se pararon delante de la llanura en el lado occidental de la montaña, donde la pendiente es suave. La vertiente por donde se conduce a los condenados es, en cambio, áspera y ardua. Los sinsoldados romanos se hallaban dispersos acá y allá. Algunos estaban, con los dos ladrones, que no habían sido conducidos al llano para dejar el lugar libre, pero a quienes habían dejado recostar en el suelo un poco más abajo, dejándoles los brazos atados a los maderos transversales de sus cruces. Los soldados los vigilaban mientras mucha gente, la mayor parte de clase baja, extranjeros, esclavos, paganos, muchas mujeres, y todas las personas que no temían contaminarse, rodeaban el llano o permanecían sobre las elevaciones próximas. Eran las doce menos cuatro cuando nuestro Señor, llevando su cruz, tuvo la última caída y llegó al preciso lugar donde iba a ser crucificado. Los bárbaros tiraron de Jesús para levantarlo, desataron los diferentes trozos de la cruz y los colocaron en el suelo. ¡Qué doloroso espectáculo representaba el Salvador allí, de pie en el suelo de un suplicio, tan triste, tan pálido, tan destrozado, tan ensangrentado! Los esbiros lo tiraron al suelo para medirlo, y se burlaban de él diciéndole, Rey de los judíos, deja que construyamos tu trono. Pero él mismo se colocó sobre la cruz, donde le tomaron la medida para los soportes de pies y manos. Después lo condujeron unos setenta pasos al norte a una especie de hoyo abierto en la roca que parecía un silo. Lo empujaron dentro tan brutalmente que, si hubiera roto las piernas contra la piedra, si los ángeles no lo hubieran socorrido. Le oí gemir de dolor de un modo que partía el corazón. Cerraron la entrada y dejaron sentinelas fuera, mientras los esbirros continuaban sus preparativos para la crucifixión. En medio del llano circular se hallaba el punto más elevado del Calvario. Era un montículo rodeado de dos pies de altura al que se subía por unos escalones. Los esbirros cavaron en él tres agujeros para clavar las tres cruces, y pusieron a derecha e izquierda las de los dos ladrones, excepto las piezas transversales, a las cuales ellos tenían las manos atadas, y que fueron fijadas después sobre la pieza principal. Situaron la cruz de Jesús en el sitio donde debían colocarla de modo que, luego pudieran levantarla sin dificultad, y dejarla caer dentro del agujero. Clavaron los dos brazos y el pedazo de madera para sostener los pies. Horadaron la madera para meter los clavos y colgarla inscripción. Hicieron incisiones para la cabeza y la espalda de nuestro Señor, a fin de que todo su cuerpo fuese sostenido por la cruz y no colgado, y que todo el peso no pendiera de las manos, ya que entonces podrían abrirse y llegar a la muerte más rápido de lo deseado. Clavaron estacas en la tierra y fijaron en ellas un madero que debía servir de apoyo a las cuerdas para levantar la cruz. Hicieron, en fin, otros preparativos similares. Bueno, vamos con María de una vez. María y las santas mujeres van al Calvario. Después de su doloroso encuentro con Jesús portando la cruz, la afligida madre fue recogida sin conocimiento por Juan y las santas mujeres. Acompañada por ellos, fue a casa de Lázaro cerca de la Puerta del Ángulo, donde estaban reunidas Marta, Magdalena y muchas otras santas mujeres. Unas diecisiete abandonaron la casa para acompañar a Jesús en el camino de la pasión, es decir, para seguir cada paso que Él hubiera dado en su penoso avance. Las vi cubiertas con sus velos en la plaza, sin hacer caso de los insultos del pueblo, besar el suelo en donde Jesús había cargado con la cruz y seguir el camino que Él había seguido. María buscaba las huellas de sus pasos, e, interiormente iluminada, mostraba a sus compañeras los lugares consagrados por algún particular padecimiento. De este modo, la devoción más sentida de la iglesia fue grabada por la primera vez en el corazón maternal de María, con la espada que predijo el viejo Simeón. Pasó de su boca sagrada a sus compañeras, y de éstas hasta nosotros. Así la tradición de la iglesia se perpetúa del corazón de la madre al corazón de los hijos. Y a lo que se refiere a la tradición es al viacrucis, al rezo del santo viacrucis. Cuando estas santas mujeres llegaron a la altura de la casa de Verónica, entraron en ella porque Pilatos y sus oficiales cruzaban en ese momento la calle, y no querían tropezarse con ellos. Al ver allí las santas mujeres la cara de Jesús estampada en el lienzo, lloraron y dieron gracias a Dios por ese don que había hecho a su fiel sierva. Cogieron la jarrita de vino aromatizado que no habían dejado beber a Jesús, y se dirigieron todas juntas hacia el monte de Golgota. Su número se iba incrementando con muchas personas de buena voluntad, entre ellas cierto número de hombres. Subieron al Calvario por la vertiente occidental por donde la subida es más cómoda. La madre de Jesús, su sobrina María, hija de Cleofaz, Salomé y Juan se acercaron hasta el llano circular. Marta, María de Elí, la hermana mayor de la Virgen, Verónica, Juanacusa, Susana y María, la madre de Marcos, se detuvieron a cierta distancia con Magdalena, que estaba transida de dolor. Más abajo de la montaña había un tercer grupo de santas mujeres y unas pocas que llevaban mensajes de un grupo al otro. Los fariseos a caballo iban y venían por los alrededores de la llanura. Y en los cinco accesos había soldados romanos. ¡Qué espectáculo para María el ver en este sitio del suplicio los clavos, los martillos, las cuerdas, la terrible cruz, los verdugos medio desnudos y casi borrachos, llevando a cabo sus horrendos preparativos con mil imprecaciones! La ausencia de Jesús aumentaba su martirio. Sabía que estaba todavía vivo, deseaba verlo y temblaba al pensar en los tormentos a que le vería expuesto. Desde las diez de la mañana, la hora en que la sentencia fue pronunciada, fue cayendo granizo a intérvalos. Después el cielo se serenó. Pero de las doce en adelante, una niebla rojiza oscureció el sol. Bueno, me llama mucho la atención cómo la Virgen va acompañando a Jesús. Dolor que tiene es muchísimo. Y otra cosa que también me está llamando mucho la atención es cómo son mujeres las que no tienen miedo, son principalmente mujeres las que no tienen miedo y acompañan a Jesús. Y esto lo digo porque en las celebraciones de Semana Santa, la inmensa mayoría son mujeres, siguen siendo mujeres, sí, que no tienen miedo a la crítica, que no tienen miedo de mostrar su fe. Y que muchos de los comentarios también van por el hecho de cuánto sufrió la Virgen María. Me llama mucho la atención, ¿no? Se parece mucho a lo que estoy leyendo aquí. Estamos en la transmisión número 11 ya de la amarga pasión de Cristo, basado en las visiones de la Santa Ana Catalina Emmerich. Jesús crucificado y refrescado con vinagre. Cuatro esbirros fueron a buscar a Jesús al silo donde lo habían encerrado. Lo trataron con su habitual brutalidad, llenándolo de ultrajes en los últimos pasos que le quedaban por dar. Luego lo arrastraron sobre el montículo. Cuando las santas mujeres lo vieron, dieron dinero a un hombre para que comprara de los verdugos el permiso de dar de beber a Jesús el vino aromatizado de Verónica. Pero los miserables se lo negaron y se bebieron en cambio ellos el vino. Los esbirros llevaban consigo dos vasijas, una con vinagre y hiel. La otra con una bebida que parecía vino mezclado con mirra y absenta. Presentaron esta última bebida al Señor. Pero Jesús, tras mojar sus labios con ella, no bebió. Había 18 esbirros, sobre la elevación. Los seis que habían azotado a Jesús, los cuatro que lo habían conducido. Dos que habían sostenido las cuerdas atadas a la cruz y seis que debían crucificarlo. Eran extranjeros mercenarios pagados por judíos y romanos. Eran hombres de poca estatura pero robustos. Y sus caras feroces, junto a sus cabellos crespos, los asemejaban más a animales que a personas. Esta escena era tanto más espantosa para mí en cuanto que veía, por todas partes, horribles espíritus malignos bajo formas diversas, como serpientes, sapos, etc. Veía con frecuencia sobre Jesús figuras de ángeles llorando. También veía ángeles compasivos que consolaban a la Santísima Virgen y a los amigos de Jesús. Jesús clavado en la cruz. Los esbirros despojaron a nuestro Señor de su capa, del cinturón con el cual lo habían arrastrado, y de su propio cinto. Le quitaron después la sobrevesta de lana blanca, y, como no podían sacarle la túnica sin costuras que su madre le había hecho, a causa de la corona de espinas, le arrancaron sin miramientos esta corona de la cabeza, abriendo de nuevo todas sus heridas. No le quedaba más que su escapulario corto de lana sobre los hombros y un lienzo alrededor de los riñones. El escapulario se había pegado a sus heridas abiertas y sufrió dolores indecibles cuando se lo quitaron. El hijo del hombre temblaba. Estaba cubierto de llagas. Sus hombros y sus espaldas estaban desgarrados hasta los huesos. Le hicieron sentarse sobre una piedra y le colocaron otra vez la corona sobre la cabeza. En ese momento le arrancaron también el lienzo que llevaba ceñido a la cintura, con la que dejaron al Salvador desnudo ante todos ellos, gente pervertida. Le ofrecieron de beber en un vaso vinagre y con gel, pero él, sin decir nada, volvió la cabeza y no lo tomó. Pero cuando le cogieron otra vez, agarrándole de los brazos, Jesús, destapando así la desnudez que él intentaba cubrir, se oyó el murmullo y la protesta de los amigos de Jesús. La madre rezaba fervorosamente y quería quitarse el velo para dárselo a él. Pero en este momento un hombre llegó corriendo, se abrió paso entre los esbirros y ofreció a Jesús un lienzo que éste aceptó agradecido y con el que se cubrió. Este hombre, llamado por las oraciones de la Santísima Virgen, sólo dijo, ¿ni siquiera vais a dejar que se cubra? Y desapareció tan precipitadamente como había parecido. Era Juan Adab, un sobrino de San José. No era un seguidor de Jesús, pero era un hombre honesto. Ya se sintió muy irritado cuando vio que Jesús había sido desnudado para la flagelación y, mientras subían hacia el Calvario, él estaba en el templo. Pero las oraciones de la Santísima Virgen le dieron una revelación interior y fue hacia allí a prestar este servicio a Jesús. A continuación, tumbaron a Jesús sobre la cruz y, extendiendo su brazo derecho sobre el madero derecho de la cruz. Lo ataron fuertemente. Uno de ellos puso la rodilla sobre el pecho sagrado. Otro le abrió la mano. Un tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido suave y claro salió del pecho de Jesús. Su sangre salpicó los brazos de sus verdugos. Los clavos eran muy largos, la cabeza chata y del ancho de una moneda. Tenían tres caras. Eran del grueso de un dedo pulgar. La punta sobresalía por detrás de la cruz. Después de haber clavado la mano derecha de nuestro Señor, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto. Entonces ataron una cuerda al brazo izquierdo de Jesús y tiraron de él con toda la fuerza hasta lograr que la mano coincidiera con el agujero. Esta brutal dislocación de sus brazos lo atormentó horriblemente. Su pecho se levantó y sus piernas se contrajeron. Los esbirros se arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo y hundieron otro clavo en la mano izquierda. Los gemidos se oían en medio de los martillazos, pero no despertaron en los verdugos ninguna piedad. Los brazos de Jesús extendidos llegaban a cubrir completamente los brazos de la cruz. La Santísima Virgen sentía en sí misma cada insulto y cada nuevo tormento inflingido a su hijo. Estaba pálida como un cadáver, y los gemidos no cesaban de salir de su pecho. Los fariseos se burlaban de ella y la encreparon. Magdalena estaba fuera de sí. Se despedazaba la cara, sus ojos y sus carrillos estaban sangrientos. Los discípulos llevaron al grupo de mujeres un poco más lejos. Los esbirros habían clavado en la cruz un pedazo de madera para sostener los pies de Jesús, a fin de que todo el pecho del cuerpo no pendiera de las manos, y para evitar que los huesos de los pies se rompieran al sostenerlo. Habían hecho ya un agujero para el clavo de los pies y vaciado un poco en la madera para encajar los talones. Todo el cuerpo de Jesús se había contraído hacia la parte superior de la cruz por la violenta tensión que soportaban los brazos y sus rodillas se habían doblado. Los verdugos le extendieron las piernas de nuevo y se las ataron con cuerdas a la cruz, pero los pies no llegaban al pedazo de madera que habían colocado para sostenerlos. Entonces, llenos de furia, los unos querían hacer nuevos agujeros para los clavos de las manos y así bajar el cuerpo, pues era difícil mover el pedazo de madera más arriba, mientras otros lanzaban imprecaciones contra Jesús. No quieres tirarse, pero nosotros vamos a ayudarte. Entonces ataron una cuerda a su pie derecho y tiraron de él tan violentamente que lograron hacerlo llegar hasta el pedazo de madera. La dislocación fue tan espantosa que se oyó crujir el pecho de Jesús, y él exclamó, Dios mío, Dios mío. Habían atado su pecho y sus brazos al madero para que el peso del cuerpo no arrancara las manos de los clavos. El padecimiento era insoportable. Ataron después el pie izquierdo sobre el derecho y lo taladraron, aparte porque no coincidía con el otro y no podían clavarlo juntos. Cogieron un clavo más largo que los de las manos y lo clavaron con el martillo atravesando los pies y el pedazo de madera hasta el mástil de la cruz. Esta operación fue más dolorosa que todo lo demás. A causa de la dislocación antinatural de todo el cuerpo, conté hasta treinta y seis martillazos. Durante toda la crucifixión nuestro Señor no dejaba de rezar. Entre gimidos repetía pasajes de los salmos que lo confortaban y de los profetas, cuyas predicciones estaba cumpliendo. No había cesado de orar así en todo el camino del Calvario, y lo hizo hasta su muerte. Yo oí y repetí con él todos estos pasajes, hasta que la inmensidad de mi pena me impidió seguir. Cuando hubieron acabado de clavar a Jesús en la cruz, el comandante de los soldados romanos ordenó que la tabla con las palabras de Pilato fuera clavada a su vez arriba de todo de la cruz. La Santa Virgen se había acercado a la escena sangrienta, y cuando clavaron los pies de Jesús, y ella oyó el estirar y crujir de sus huesos y sus gemidos, se desmayó y cayó en los brazos de sus compañeras. La gente se alborotó a su alrededor, y los fariseos se burlaron de ella y de las santas mujeres que la atendían. Unos cuantos discípulos la llevaron al sitio apartado donde estaba antes. Mientras duró la crucifixión, estuvieron oyendo gritos de dolor y compasión entre las mujeres y voces que decían, ¿Por qué no se abre la tierra y devora su iniquidad? ¿Por qué no cae fuego del cielo y fulmina a los malhechores? El sol indicaba que eran las doce y cuarto, cuando Jesús fue crucificado, y en el mismo momento en que elevaban la cruz, en el templo resonaban las trompetas que celebraban la inmolación del Cordero Pascual. Al mismo tiempo que se inmola a Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificaban también al Cordero, que era la figura de lo que sería Jesús mismo. El alzamiento de la cruz Durante la crucifixión, algunos de los esbirros seguían todavía excavando el agujero en el cual iría encajada a la cruz, porque la piedra allí era muy dura. En cuanto nuestro Señor estuvo clavado a los maderos, los esbirros ataron cuerdas a la parte superior de la cruz, pasándolas por una anilla fijada en la parte posterior de la cruz, y con ella unos alzaron la cruz, mientras otros la sostenían y empujaban al pie hasta el hoyo, en donde se hundió con todo su peso y un estremecimiento espantoso. Jesús dio un grito de dolor a causa de la sacudida. Sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente, y sus huesos deslocados chocaban unos con otros. Los verdugos, para asegurar el mástil, lo fijaron, clavando alrededor cinco cuñas. Fue un espectáculo horrible y a la vez conmovedor ver alzarse la cruz en medio de los gritos insultantes de los verdugos, de los fariseos, del pueblo que miraba desde lejos todo el proceso, el instrumento del suplicio vacilando un instante sobre su base y hundiéndose luego, temblando en la tierra. El aire resonó al mismo tiempo con las exclamaciones piadosas y los llantos de las personas más santas del mundo. María, Juan y las santas mujeres, también todos aquellos que tenían el corazón puro, saludaron con un lamento de dolor al Verbo encarnado, exaltado sobre la cruz. Manos vacilantes se elevaron, intentando socorrerlo. Cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca con gran estrépito, hubo un momento de silencio solemne. Todo el mundo parecía penetrado de una sensación nueva y desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz, hundiéndose en la tierra y redobló sus esfuerzos contra ella. Las almas encerradas en el limbo lo oyeron con una alegría llena de esperanzas. Para ellas era el sonido triunfante que los aproximaba a las puertas de la redención. La sagrada cruz se elevaba por primera vez en la tierra, como un nuevo árbol de la vida, y de las heridas de Jesús corrían sobre la tierra cinco ríos sagrados para fertilizarla y hacer de ella el nuevo paraíso del nuevo Adán. De lo que conocemos hoy como las cinco llagas de Cristo, de ahí corría la sangre. Cuando la cruz quedó fijada en su enclave, los pies de Jesús quedaron lo bastante cerca del suelo, como para que sus amigos pudieran abrazarlo y besarlos. La cara de nuestro Señor estaba vuelta hacia el noroeste. La crucifixión de los ladrones. Mientras crucificaban a Jesús, los dos ladrones estaban tendidos de espaldas a poca distancia de los guardias que los vigilaban. Eran acusados de haber asesinado a una mujer judía que, con sus hijos, iba de Jerusalén a Joppa. Los habían cogido en un palacio en el que Pilatos residía algunas veces cuando iba de maniobras con sus tropas. Habían pasado mucho tiempo en prisión antes de su condena. El ladrón de la izquierda era más mayor. Era un gran criminal, el maestro y corruptor del otro. Se lo solía llamar algo así como Dimas y Gesmas. Pero yo he olvidado sus verdaderos nombres. Llamaré, pues, al bueno Dimas y al malo Gesmas. Los dos formaban parte de la banda de ladrones establecidos en la frontera de Egipto, y en uno de sus refugios vacíos se había hospedado una noche la Sagrada Familia en su huida a Egipto con el niño Jesús. Dimas era aquel niño leproso que su madre, por consejo de María, lavó en el agua donde se había bañado el niño Jesús y que se curó al instante. Las atenciones de su madre para con la Sagrada Familia fueron recompensados con esta curación, símbolo de la sangre que nuestro Señor iba a derramar por él en la cruz. Dimas no conocía a Jesús, mas como su corazón no era muy malo, se conmovió al ver su extremada paciencia. En cuanto clavaron la cruz de Jesús en tierra, los esbirros fueron a decirles que era su turno, y los desataron de las piezas transversales, pues el sol empezaba a oscurecerse, y en toda la naturaleza había un movimiento como cuando se acerca una tormenta. Arrimaron escaleras a las dos cruces ya plantadas, y fijaron en ellas las piezas transversales, después de haberles dado a beber vinagre con mirra. Les pasaron cuerdas debajo de los brazos, y los levantaron con ellas en el aire, apoyando los pies en escalones. Les ataron los brazos a los de la cruz con cuerdas hechas de fibra de árbol, los ataron por las muñecas, los codos, las rodillas y los pies, y apretaron tan fuerte que se les dislocaron las coyunturas, y abrió la carne, y de allí brotó sangre. Dieron gritos terribles, y el buen ladrón dijo cuando lo subían, si nos hubiese esclavado como al pobre Galileo, os habría es ahorrado la molestia de tener que levantarnos así. Los verdugos se reparten las vestiduras de Jesús. Mientras tanto, los verdugos habían hecho varios montones con trozos de los vestidos de Jesús, e iban a repartírselos. Partieron su capa y su túnica blanca, también el lienzo que llevaba alrededor del cuello, la cintura y el escapulario. No pudiendo saber a quién le tocaría la túnica de lana sin costuras, que servía para nada, trajeron una mesita con números, sacaron unos dados con dibujos y las sortearon. Pero un creado de Nicodemo y de José de Arimatea vino a decirles que había gente dispuesta a comprar los vestidos de Jesús. Entonces los juntaron todos y los vendieron, y así se conservaron esos preciosos despojos. Bueno, de todo esto que va relatando la Beata Ana Catalina Emmerich, prácticamente de todo hay testimonio en las Sagradas Escrituras. Particularmente en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el profeta Isaías, en Jeremías, en el Libro de la Sabiduría, en casi todo el Antiguo Testamento, se van dejando lo que llamará la Iglesia semillitas de la redención, pequeñas claves. Por ejemplo, el que se sortean las vestiduras de Jesús está en un Salmo. Otro Salmo habla de que no le romperán ni un solo hueso, lo que se va a comentar un poquito más delante, y cosas de ese tipo. Y a ver si luego incluso hacemos algo para mostrar todas esas profecías que hablan de Jesús, cómo se van cumpliendo. Casi en cada paso de Jesús se van cumpliendo profecías. Dios ya lo había anunciado, y no fueron capaces de verlo. Jesús crucificado, los dos ladrones. El golpe terrible de la cruz al hundirse en la tierra, sacudió violentamente todo el cuerpo de Jesús, desde la cabeza coronada de espinas hasta los pies. Eso lo hizo sangrar en abundancia por todas sus heridas. Los verdugos apoyaron escaleras en la cruz, y ajustaron las cuerdas con que habían atado al Salvador, para que no se desgarrasen los pies, y manos sujetos con clavos a causa de su peso. La sangre brotaba con fuerza de sus heridas, y era tal el padecimiento indecible de Jesús, que inclinó la cabeza sobre su pecho, y se quedó como muerto unos minutos. Entonces hubo un rato de silencio. Los verdugos estaban ocupados en repartirse los vestidos de Jesús. El sonido de las trompetas del templo se perdía en el aire, y todos los presentes estaban sumidos en el desaliento, en la rabia o en el dolor. Yo miraba a Jesús con compasión y espanto. Lo veía inmóvil, casi sin vida. Yo misma creí morir. Me hallaba en la más profunda oscuridad, donde no veía más que a mi esposo clavado en la cruz. Su cabeza con la terrible corona, y con la sangre que llenaba sus ojos. Su boca entreabierta, y empapaba sus cabellos y su barba. Estaba inclinada sobre el pecho. Tenía la carne completamente desgarrada. Sus hombros, sus codos, sus muñecas estirados hasta ser dislocados. La sangre de sus manos corría por sus brazos. Su pecho levantado formaba por debajo una cavidad profunda. Sus piernas, como sus brazos, sus miembros, sus músculos, su piel toda habían sido estirados a tal extremo que se podían contar sus huesos. La sangre goteaba de sus pies sobre la tierra. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas y llagas, de manchas negras, azules y amarillas. Sus heridas se habían abierto a causa de la tensión, y el preciado líquido de su sangre se estaba volviendo cada vez más claro de color y de la consistencia del agua. Su cuerpo sagrado estaba cada vez más blanco. A pesar de las horribles heridas que lo cubrían, el cuerpo de Jesús se veía indescriptiblemente noble y venerable. El Hijo de Dios seguía transmitiendo su bondad, el inmenso amor que lo había llevado a sacrificarse por toda la humanidad. El color de la piel de Jesús, como el de María, era delicado como una ligereza tonalidad rosada. Por las muchas caminatas y los viajes en los últimos tres años, su cara se había ido volviendo morena. Jesús era de tórax amplio, pero no era velludo, como Juan el Bautista, que lo tenía cubierto de un pelo rojizo. Sus hombros eran anchos, sus brazos robustos, sus muslos nerviudos, sus rodillas fuertes y endurecidas, como las del hombre que ha viajado mucho, los muslos largos y las pantorrillas musculosas. Sus pies eran de bella forma y sólidamente construidos, sus manos eran hermosas de dedos largos y finos, y, sin ser delicadas, no eran como las de un hombre que las emplea en trabajos penosos. Su cuello no era corto, pero sí robusto, su cabeza hermosamente proporcionada, de frente alta y ancha, y un rostro de óvalo puro. El cabello era color de cobre oscuro, no era muy espeso, y quedaba abierto naturalmente en lo alto de la frente, para luego caer sobre sus hombros. Llevaba una barba corta y acabada en punta. Ahora sus cabellos estaban arrancados y llenos de sangre. Su cuerpo era todo él una llaga, y todos sus miembros estaban quebrantados. Entre las cruces de los ladrones y la de Jesús había espacio suficiente como para que pudiese pasar un hombre a caballo. Las dedimas y jesmas estaban clavadas un poco más abajo y ligeramente vueltas hacia la de Jesús. Los ladrones, sobre sus cruces, presentaban un horrible espectáculo, sobre todo el de la izquierda, que tenía siempre en la boca injurias e imprecaciones. Las cuerdas con que estaban atados les hacían sufrir mucho. Sus caras estaban lívidas. Los ojos se les salían de las órbitas. Primera palabra de Jesús en la cruz. Tras haber crucificado a los dos ladrones y repartirse los vestidos de Jesús, los verdugos, lanzando nuevas maldiciones contra nuestro Señor, recogieron sus herramientas y se retiraron. Los fariseos pasaron a caballo delante de Jesús, llenándolo de injurias, y se fueron también. Los cien soldados romanos fueron relevados por otros cincuenta. Estos eran conducidos por Abenadar, árabe de nacimiento, bautizado después con el nombre de Tesifón. El segundo jefe, que se llamaba Casio, y recibió después el nombre de Longino, llevaba con frecuencia los mensajes de Pilatos. Acudieron también doce fariseos, doce saduceos, doce escribas, y algunos ancianos, entre ellos, los que habían pedido inútilmente a Pilatos que cambiase la inscripción de la tabla de la cruz, y cuya rabia se había incrementado con la negativa del gobernador. Dieron la vuelta al llano a caballo e hicieron apartar a la Santísima Virgen, que Juan acompañó junto a las otras mujeres. Cuando pasaron delante de Jesús, menearon desdeñosamente la cabeza, diciendo, Tú, que ibas a destruir el templo y levantarlo de nuevo en tres días, tú que has salvado a otros, según dicen, no puedes salvarte a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, el Cristo, baja de la cruz. Los soldados se unieron a las burlas. Sí, si es el rey de Israel, que baje de la cruz, y también nosotros creeremos en él. Jesús parecía a punto de expirar. Perdía el conocimiento. Viéndolo así, Gesmas, el ladrón de la izquierda, dijo, El demonio que lo poseía le ha abandonado. Un soldado puso en la punta de un palo una esponja empapada en vinagre y la acercó a los labios de Jesús, que pareció beber el líquido. El soldado le decía, Si eres el rey de los judíos, sálvate, baja de la cruz. Todo esto pasaba mientras la primera tropa era relevada por la de Abenadar. En ese momento, Jesús levantó un poco la cabeza y dijo, Padre mío, perdónales, pues no saben lo que hacen. Gesmas gritó, Tú, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Dimas, el buen ladrón, se sintió conmovido al oír que Jesús rogaba por sus enemigos. Cuando María oyó la voz de su hijo, nada pudo contenerla. Se precipitó hacia la cruz con Juan, Salomé y María de Cleofaz. El centurión no las rechazó. Dimas, el buen ladrón, obtuvo en ese momento, por la oración de Jesús, una iluminación interior. Reconoció que Jesús y su madre le habían curado en su niñez y dijo en voz clara y fuerte, ¿Cómo podéis injuriarlo cuando está rogando por vosotros? No ha dicho una palabra. Ha sufrido pacientemente todas vuestras vejaciones. Es un profeta, es nuestro rey y es verdaderamente el hijo de Dios. Al oír esta reprensión de boca de un miserable asesino, se elevó un gran tumulto en medio de los presentes, que cogieron piedras para tirárselas, pero el centurión, Abenadar, no lo permitió. Mientras tanto, la Santísima Virgen se sintió fortificada por la oración de Jesús, y Dimas dijo a su compañero, que continuaba injuriando a Jesús, ¿No tienes temor de Dios, tú que estás condenado al mismo suplicio? Nosotros lo merecemos justamente, recibimos el castigo por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho ningún mal. Piensa en tu última hora y conviértete. Fíjense esta frase de este hombre que está a punto de morir, porque esta es una invitación para todos nosotros. Un hombre que ha recibido la iluminación de Dios, fíjate lo que dice en sus últimos momentos, piensa en tu última hora y conviértete, y eso es para todos nosotros. Estaba iluminado y tocado de la gracia divina, confesó sus culpas a Jesús diciendo, Señor, si me condenas será con justicia, pero ten misericordia de mí. Jesús le dijo, Tus pecados te son perdonados. Y Dimas, con perfecta convicción, dio las gracias a Jesús por el inmenso don que le había concedido. Todo lo que acabo de contar sucedió entre las doce y las doce y media, pocos minutos después de que la cruz fuera alzada. Y pronto iba a haber un gran cambio en el alma de los espectadores, mientras el buen ladrón estaba hablando a causa de los signos que empezaron a verse en la naturaleza. La parte que sigue es muy interesante, porque se oscurece y las cosas se ponen muy pero muy difíciles para la gente. Entonces sí les entra el miedo. Cuando las cosas físicas, cuando la naturaleza se pone hostil, ahí es cuando nos entra mucho miedo y nos acordamos que tenemos un Dios. Pues eso va a pasar con ellos. Es bendito sea Dios. Les decía pues, vamos a hablar de Jesús en lo alto de la cruz y algunas de sus palabras. Recordemos algo muy importante antes de comenzar, que cada vez que Jesús va a hablar le cuesta mucho, pero mucho trabajo, porque está muy forzado. Entonces poco puede respirar. El respirar, le provoca muchos dolores en sus manos, en sus pies, en su pecho, en todos lados. Entonces lo que va a decir son solo palabras, digámoslo así, clave, muy muy importantes. Son las últimas palabras de Jesús en esta tierra. Entonces es como escogido, ¿no? Muy muy especial. Tan es así que en Semana Santa se hace una predicación especial que se le conoce habitualmente como las siete palabras de Jesús en lo alto de la cruz. Ya vimos una, pues hoy vamos a ver algunas otras. Y una frase que es un poco dolorosa, o muy dolorosa. Elí, elí, lema sabachtaní. Es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estamos en el número 12. Sí, esto está basado en las visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich. El tema también es muy interesante por esto, de la reacción de la naturaleza. Recordemos cada vez que se aparecía Dios en el Antiguo Testamento, había temblores, había truenos, rayos, y muchas cosas sucedían, granizada, se nublaba, o a veces era muy intenso el sol. Pues aquí cuando Jesús está en lo alto de la cruz, también la naturaleza va a reaccionar, y de una manera incluso agresiva va a ser su reacción. El sol se oscurece. Segunda y tercera palabras de Jesús en la cruz. Desde que Pilatos pronunció la sentencia, el cielo, hasta aquel momento despejado, había ido cubriéndose de nubes. Pero a la sexta hora, según el modo de contar de los judíos, que corresponde a las doce y media, el sol se apagó de repente. Yo vi cómo sucedió, pero no encuentro palabras para expresarlo. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Muchos creen que cuando venga lo fuerte, la parte más fuerte de la persecución a la iglesia, es probable que también haya algo de oscuridad, no sólo espiritual, que esa seguramente la va a haber. Y al decir oscuridad espiritual, me refiero a que la cantidad de demonios va a ser terrible. Sino también puede ser una oscuridad por parte del sol, es decir, de alguna manera se oscurezca el sol. Algunas personas hablan de tres días, según algunas visiones, algunos mensajes, algunas apariciones. Eso es algo que no sabemos, pero que también es muy probable que suceda. Una oscuridad temporal. Dice, el sol se apagó de repente. Yo vi cómo sucedió, pero no encuentro palabras para expresarlo. Primero fui transportada como fuera de la tierra. Desde allí vi las divisiones del cielo y el camino de las estrellas, que se cruzaban de un modo maravilloso, y enseguida me hallé en Jerusalén. La luna apareció llena y pálida sobre el monte de los olivos, y fue avanzando rápidamente hacia el sol. De repente, de la derecha del sol vi aparecer un cuerpo oscuro, similar a una montaña, y que, colocándose ante él, lo cubrió por completo. El centro de este cuerpo era de un naranja oscuro, y estaba rodeado de un círculo de fuego semejante a un anillo de hierro candente. El cielo se volvió negro, y las estrellas aparecieron en él, despidiendo una luz ensangrentada. El terror general se apoderó de los hombres y de los animales. Los que injuriaban a Jesús callaron. Muchas personas se daban golpes en el pecho, diciendo, que su sangre caiga sobre sus asesinos. Fíjense cómo aquí ya están cambiando el discurso, porque aquí ya les entró el miedo. Ya ven una reacción de la naturaleza, o una reacción de Dios por medio de la naturaleza. Ahora no dicen que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Aquí ya no, aquí ya tienen mucho miedo, aquí se están dando cuenta que hicieron algo muy malo. Y dicen que su sangre caiga sobre sus asesinos, dando a entender que debería de caer sobre los romanos, sobre Pilato. Muchos cerca y lejos se arrodillaron pidiendo perdón, y Jesús, en medio de sus dolores, los miró con pasivos. Primero le desearon la muerte. Crucifícalo, crucifícalo. Le escupían, le tiraban piedras, lo maltrataban. Y ahora dice, muchos, cerca y lejos, se arrodillaron pidiendo perdón, y Jesús, en medio de sus dolores, los miró con pasivo. Jesús sigue sin guardar rencor, viendo a todos con mucho, mucha compasión. Sí. Cuando las tinieblas aumentaron, todos los más queridos amigos del Salvador, excepto María, se alejaron aterrorizados de la cruz. Es decir, cuando la oscuridad llegue, ya sea atmosférica, digámoslo así, o espiritual, cuando llegue a su clímax, mucha gente va a huir, incluso de la iglesia. Dimas levantó la cabeza hacia Jesús y, con una humilde esperanza, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La madre de Jesús, Magdalena, María de Cleofás y Juan permanecían junto a la cruz de nuestro Señor, sin apartar la vista de él. María le pedía interiormente que la dejara morir con él. El Salvador la miró con una ternura inefable y, volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María, Mujer, este es tu hijo. Después dijo a Juan, Esta es tu madre. Juan, al pie de la cruz del Redentor moribundo, abrazó transido de dolor a la madre de Jesús, que ahora era la suya. La Santísima Virgen se sintió tan ahogada de dolor al oír estas últimas disposiciones de su hijo, que cayó sin conocimiento en brazos de las santas mujeres, que la llevaron a alguna distancia de la cruz. Yo no sé si oí realmente estas palabras dichas por Jesús a Juan y a su madre, o sólo en mi interior, pero supe que, al darle nuestro Señor a Juan a la Santísima Virgen como madre, estaba entregándonosla también a todos los que creemos en él. Es decir, Juan, fungía ahí como nosotros, como el pueblo de Dios, y Jesús, que en lo alto de la cruz lo está entregando todo, su vida incluso, pues ahora está entregando también a su madre. Eran poco más o menos la una y media, y fui transportada a la ciudad de Jerusalén para ver lo que pasaba. La hallé llena de agitación y de inquietud. Las calles estaban oscurecidas por una niebla espesa y los hombres andaban a tientas. Muchos estaban tendidos por el suelo, con la cabeza cubierta, gimiendo y dándose golpes en el pecho. Otros se subían a los tejados, miraban al cielo y se lamentaban. Hasta los animales aullaban y se escondían. Las aves volaban bajo y caían al suelo muertas. Vi que Pilatos fue a visitar a Herodes. Estaban ambos muy agitados y miraban a su alrededor desde la misma terraza donde, por la mañana, Pilatos había visto a Jesús entregado a los ultrajes del pueblo. Esto no es natural, decía Pilatos. Es la cólera de los dioses por la crueldad con que se ha tratado a Jesús. Después los vi ir al palacio atravesando la plaza. Caminaban deprisa y estaban rodeados de soldados. Pilatos no volvió los ojos del lado de Gábata, donde habían condenado a Jesús. En la plaza no había nadie. Algunas personas entraban corriendo a sus casas. Se veían formarse grupos. Pilatos mandó llamar a su palacio a los judíos más ancianos y les preguntó qué significaban aquellas tinieblas. Les dijo, muy asustado, que eran un presagio espantoso, que su Dios estaba irritado contra ellos porque habían perseguido a muerte al Galileo, que era en verdad su profeta y su rey, que él se había lavado las manos, que él era inocente de esta muerte, etc. Pero los ancianos persistieron en su dureza de corazón y atribuyeron todo lo que pasaba a causas que no tenían nada de sobrenatural, y ni siquiera así se convirtieron. Sin embargo, mucha gente y entre ellos todos los soldados que en el prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos habían caído fulminados por el ataque, se convirtieron. La multitud se iba agrupando delante de la casa de Pilatos y en el mismo sitio en que por la mañana habían gritado, ¡Mátalo! ¡Crucifícalo! Ahora gritaban, ¡Muera el juez inícuo! ¡Que la sangre del inocente caiga sobre sus verdugos! Pilatos estaba muy asustado, mandó reforzar la guardia e intentó hacer recaer toda la culpa sobre los judíos. El terror y la angustia llegaban a su colmo en el templo. Estaban a punto de sacrificar el cordero pascual cuando las tinieblas se abatieron de repente sobre ellos. La agitación y el espanto les hacían dar alaridos. Los sacerdotes se esforzaron por mantener el orden y la tranquilidad. Encendieron todas las lámparas, pero el desorden aumentaba cada vez más. Yo vi a Anás, aterrorizado, correr de un rincón a otro para esconderse. La oscuridad iba en aumento. Esto también me llama mucho la atención. El desorden, dice, el desorden aumentaba cada vez más. Sí, en las tres últimas horas de Jesús, el desorden en la ciudad de Jerusalén va a ser extremo, ¿no? Muy probablemente en las últimas horas de nuestro tiempo, el desorden en la sociedad va a ser extremo también. La gente va a vivir en las tinieblas. Van a andar corriendo de un lado para otro. Nos vamos a estar culpando unos a otros. Algunos invocando a Dios, otros ni en este punto se van a convertir. Y todo esto, todo esto lo vimos allá en el libro del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Muchos ni con esto se van a convertir. Aquí habla de los sacerdotes que ni así se convirtieron. Sobre el Golgotha las tinieblas produjeron una terrible consternación. Cuando el sol empezó a ocultarse, los gritos, las imprecaciones, la actividad de los hombres ocupados en levantar las cruces, los lamentos de los dos ladrones, los insultos de los fariseos, las idas y venidas de los soldados, la marcha tumultuosa de los verdugos borrachos, habían ido disminuyendo. Pero conforme las tinieblas se hacían más densas, los presentes estaban más sobrecogidos y se alejaban más de la cruz. Es que es lo mismo todo esto. En el Golgotha, en lo alto de la cruz, allá donde está Jesús, la tranquilidad, la paz empieza a reinar. Y sin embargo, conforme te alejas de la cruz, el desorden está gobernando, está reinando. Y muchas veces uno dice, es que estamos en ese tiempo. Aunque aquí lo vemos en pequeñito, ya lo hemos dicho, ¿no? Como todo esto es una prefigura de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Jesús nos está mostrando con su propia muerte lo que debemos esperar al final. Dice, pero conforme las tinieblas se hacían más densas, los presentes estaban más sobrecogidos y se alejaban más de la cruz. En lugar de que se acerquen a la cruz, que como dice aquí, estaba más tranquila cada vez, ese lugar, no, se alejan cada vez más. Es extraño la reacción del ser humano en estas situaciones. Fue entonces cuando Jesús dijo sus palabras a su madre y a Juan, y María fue llevada desmayada a cierta distancia. Tras eso, hubo un instante de silencio solemne. Algunos miraban al cielo, la conciencia de otros se despertaba y volvían los ojos hacia la cruz, llenos de arrepentimiento, y se daban golpes de pecho. Los que tenían estos sentimientos se juntaron. Los fariseos, aunque tan aterrorizados como los demás, intentaban explicarlo todo con razones naturales, pero cada vez iban hablando más bajo, y acabaron por callarse. El disco del sol era de un naranja oscuro, como las montañas miradas a la claridad de la luna. Estaba rodeado de un círculo de fuego, y las estrellas brillaban con una luz ensangrentada. Es una especie de eclipse, ¿no?, lo que está viendo aquí Juan. Bueno, no es Juan, aquí es la beata Ana Catalina Emmerich. Los pájaros caían al suelo, muertos de terror. Las bestias templaban, y los caballos de los fariseos se apretaban estrechamente unos con otros, agachando la cabeza. Las tinieblas lo penetraron todo. Y pareciera que hoy las tinieblas lo están penetrando todo. Jesús se queda solo, su cuarta palabra en la cruz. El silencio reinaba en torno a la cruz. Todo el mundo se había alejado. El Salvador había quedado sumido en un profundo abandono. Volviéndose a su Padre Celestial le pedía con amor por sus enemigos. Ofrecía el cáliz de su sacrificio por su redención. Yo vi a mi esposo sufrir como un hombre afligido lleno de angustia, abandonado de toda consolación divina y humana, y, obligado, sin ayuda ni esperanza, a atravesar sólo la tormenta de la tribulación. Sus sufrimientos eran inexpresables, y por ellos nos fue concedida la fuerza de resistir a los mayores terrores del abandono, cuando todos los efectos que nos unen a este mundo y esta vida terrestre se rompen, y al mismo tiempo el sentimiento de la ira nos sobnubila. Nosotros no podríamos salir victoriosos de esta prueba, de no ser uniendo por medio de la gracia divina. Desde el sacrificio de Jesús ya no hay para los cristianos ni soledad, ni abandono, ni desesperación ante la cercanía de la muerte, pues Jesús, que es la luz, el camino y la verdad, ha ido por delante de nosotros por ese tenebroso camino, llenándolo de bendiciones, y ha plantado en él su cruz para desvanecer nuestros espantos. Jesús, abandonado, pobre y desnudo, se ofreció a sí mismo por nosotros, convirtió su abandono en un rico tesoro, ofreció su vida, sus fatigas, su amor, sus padecimientos y el doloroso sentimiento de nuestra ingratitud. Rezó delante de Dios por todos los pecadores. No olvidó a nadie, a todos acompañó en su abandono, rogó también por los heréticos, es decir, los herejes. Hacia las tres, Jesús lanzó un grito, Elí, Elí, la más abactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de nuestro Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz. Los fariseos se volvieron hacia él, y uno dijo, llama a Elías. Otro, veremos si Elías vendrá a socorrerlo. Cuando María oyó la voz de su divino Hijo, nada pudo detenerla. Se acercó otra vez al pie de la cruz con Juan, María de Cleofás, Magdalena y Salomé. Algo que también me llama mucho la atención es cómo estas mujeres no sueltan a la Virgen, ni Juan, el nuevo hijo, el hijo amado también, María de Cleofás, Magdalena y Salomé. Siempre están con ella, ojalá y también nosotros estuviéramos siempre con ella. Mientras el pueblo temblaba y gemía, un grupo de 30 notables de Judea y de los contornos de Joppa pasaban por allí en dirección a la fiesta, y, cuando vieron a Jesús en la cruz y los signos amenazadores de la naturaleza, exclamaron llenos de horror, maldita sea esta ciudad, si el templo de Dios no estuviera en ella, merecería ser quemada por haber atraído sobre sí tanta iniquidad. Hay una frase de Jesús cuando está por entrar en Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, porque de eso tenía fama, los mismos judíos sabían que la ciudad de Jerusalén tenía fama de matar a aquellos que eran enviados por Dios, y en Jesús pues no iba a ser la excepción. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces intenté cobijarte, como la gallina cobija a sus pollitos bajo sus alas, y no me lo permitiste? Imagínate que no dijo Jerusalén. Imagínate que dice tu nombre, que dice mi nombre. Francisco, Francisco, que matas a los profetas, que matas a Dios en tu corazón. ¿Cuántas veces intenté cobijarte, como la gallina cobija a los pollitos bajo sus alas, y no me lo permitiste? Esas palabras no sólo eran para Jerusalén, eran para nosotros. Y fíjense lo que dicen, los extranjeros que estaban en la ciudad porque iban a celebrar al templo. Maldita sea esta ciudad, si el templo de Dios no estuviera en ella, merecería ser quemada por haber atraído sobre sí tanta iniquidad. Y de hecho, en el año 70 va a ser destruida, y el templo va a ser destruido. Ya no pintaba para nada aquel templo, pues habían renegado de su rey, de su Dios, e incluso lo habían matado. Ya el templo ya no funcionaba para nada, ya no estaba el arca de la alianza, y todo fue destruido. Estas palabras causaron una gran impresión en la gente. Hubo una explosión de murmullos y de gemidos, y todos los que tenían los mismos sentimientos se reunían. Los allí presentes se dividieron en dos partidos. Los unos lloraban, los otros pronunciaban injurias e imprecaciones. Sin embargo, los fariseos hablaban en tono menos arrogante, y temiendo una insurrección popular, se pusieron de acuerdo con el centurión Abenadar. Dieron órdenes para cerrar la puerta más cercana de la ciudad, e impedir que nadie entrara o saliera. Al mismo tiempo, enviaron un mensaje a Pilatos y a Herodes, para pedir al primero 500 hombres, y al segundo sus guardias, para impedir una revuelta. Mientras tanto, el centurión Abenadar mantenía el orden y también impedía los insultos contra Jesús, para no irritar más al pueblo. Poco después de las tres, el cielo empezó a abrirse. La luna fue alejándose del sol. Este apareció despojado de sus rayos y envuelto en jirones de niebla roja. Poco a poco comenzó a brillar de nuevo, y las estrellas desaparecieron. Sin embargo, el cielo seguía cubierto. Los enemigos de Jesús fueron recobrando su arrogancia a medida que la luz volvía. Cuando dijeron, llama a Elías. Abenadar los mandó callar. La muerte de Jesús. Quinta, sexta y séptima palabras de Jesús en la cruz. A la pálida luz del sol, el cuerpo de Jesús se veía más lívido y pálido que antes, por la pérdida de sangre. Agonizaba, tenía la lengua seca. Tengo sed, dijo, y como sus amigos lo rodeaban mirándolo apenado de impotentes, añadió, No podíais haberme dado una gota de agua. Y ellos comprendieron que les estaba diciendo que, mientras durasen las tinieblas, nadie se lo hubiera impedido. Juan, lleno de remordimientos, dijo, Oh, Señor, te hemos olvidado. Jesús añadió otras palabras cuyo sentido era este. Mis parientes y amigos debían olvidarme y no darme de beber, para que se cumpliera lo que está escrito. Pero ese olvido lo afligía mucho. Sus amigos entonces dieron dinero a los soldados para obtener permiso para darle un poco de agua. Ellos no se lo dieron, pero uno de ellos mojó una esponja en vinagre y hiel, y colocándola en la punta de una lanza, la puso delante de la boca del Señor. Entre otras palabras que Jesús dijo entonces, recuerdo estas, Cuando mi voz no se oiga más, las bocas de los muertos hablarán. Algunos gritaron, ¡Blasfema todavía! A Benadar los mandó callar. La hora de nuestro Señor había llegado, la agonía había comenzado, y un sudor frío cubrió sus miembros. Juan estaba al pie de la cruz y limpiaba los pies de Jesús con un paño. Magdalena, rota de dolor, se apoyaba contra la cruz por la parte de atrás. La Virgen Santísima estaba de pie, entre Jesús y el buen ladrón, y sostenida por Salomé y María de Cleofás, levantaba los ojos hacia su hijo agonizante. Entonces Jesús dijo, Todo se ha cumplido. Después alzó la cabeza y gritó con una voz potente, Padre mío, en tus manos se encomiendo mi espíritu. Un grito a la vez suave y fuerte, que se oyó en el cielo y la tierra. Después de eso, nuestro Señor inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Yo vi su alma como una forma luminosa, penetrando en la tierra al pie de la cruz. Juan y las santas mujeres cayeron a tierra cubriéndose la cara. El centurión Abenadar, de origen árabe, que bautizado más tarde se llamaba Tesifón, estaba a caballo cerca de donde estaba clavada la cruz. Miraba conmovido y fijamente la cara desfigurada de Jesús coronado de espinas. El caballo, abatido y triste, mantenía la cabeza gacha, y Abenadar, cuya alma estaba trastornada, no recogió las riendas caídas. Cuando el Señor exhaló su último suspiro, la tierra tembló, y se partió el suelo de roca entre la cruz del Salvador y la cruz del mal ladrón. La lúgubre naturaleza dio testimonio de una manera tremenda e inequívoca de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Todo se había cumplido. La tierra tembló cuando el alma de Jesús abandonó su cuerpo. Ella le reconoció como su Salvador, mientras el corazón de sus amigos era traspasado por una espada de dolor. La gracia iluminó Abenadar. Su corazón duro se resquebrajó como el peñasco del calvario. Arrojó la lanza, se dio un fuerte golpe en el pecho y, con la voz de un hombre nuevo, gritó, —¡Bendito sea el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob! Este hombre era inocente, era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchos soldados se convirtieron también al oír estas palabras de su jefe. Abenadar, convertido en un hombre nuevo desde ese momento, ya habiendo rendido homenaje al Hijo de Dios, no quería seguir más al servicio de sus enemigos. Dio su caballo y su lanza a Casio, el segundo oficial, llamado después Longino, que tomó el mando. Dijo algunas palabras a los soldados y bajó del calvario. Se fue por el valle de Ginón, hacia las grudas del valle de Ginón, y anunció a los discípulos allí escondidos la muerte del Señor. A continuación, se fue a la ciudad con intención de ver a Pilatos. También otras personas se convirtieron en el calvario, entre ellos algunos fariseos que habían llegado hacia el final. Mucha gente regresaba a casa dándose golpes de pecho y llorando. Pasa algo bien curioso aquí. Cuando muere Jesús, tiembla la tierra, se rompen las piedras, y al mismo tiempo, estos hombres que tienen el corazón de piedra duro, si algo tenían los soldados romanos era eso, no tenían misericordia, pues allí al pie de la cruz se les rompe el corazón de piedra, y se vuelven, se convierten en verdaderos hijos de Dios. Otros rasgaban sus vestiduras y se echaban polvo sobre los cabellos. Todos estaban llenos de miedo y espanto. Juan se levantó y, con algunas de las santas mujeres, se llevaron a la Santísima Madre a cierta distancia de la cruz. Cuando Jesús, el Dios de la vida y de la muerte, encomendó su alma humana a Dios, su padre, y la muerte tomó posesión de él, su cuerpo sagrado se estremeció, y se puso de un blanco lívido, y sus innumerables heridas, que habían sangrado profusamente, parecían manchas oscuras. Sus mejillas se hundieron, su nariz se afiló, y sus ojos, anegados en sangre, se abrieron a medias. Levantó un instante la pesada cabeza coronada de espinas por última vez, y la dejó caer de nuevo con dolores de agonía, mientras sus agritados y lívidos labios entreabiertos mostraban su ensangrentada e hinchada lengua. Sus manos, que hasta el momento de la muerte habían estado contraídas por los clavos, se abrieron y volvieron a su postura natural, al igual que los brazos. Todo él se aflojó y todo el peso de su cuerpo cayó sobre los pies. Sus rodillas se doblaron, y lo mismo que sus pies giraron un poco hacia un lado. ¿Con qué palabras podría expresar la profundísima pena de María al ver a su hijo muerto? Su vista se oscureció, el color lívido de la muerte la cubría, sus pies temblaban, sus oídos no oían. Ella cayó al suelo, mientras Magdalena, Juan y los otros se desplomaban también y, con la cara tapada, se abandonaban a su indecible dolor. Cuando fueron a ayudar a la más dulce y triste de todas las madres, ella vio aquel cuerpo, concebido sin mancha por el Espíritu Santo, carne de su carne, hueso de sus huesos, corazón de su corazón. La obra sagrada de sus entrañas, formado por obra divina, ese cuerpo que colgaba de una cruz entre dos ladrones. Crucificado, deshonrado, maltratado, condenado por todos aquellos a quienes había venido a la tierra a redimir. Bien se la podía llamar en aquellos momentos la reina de los mártires. Eran poco más de las tres cuando Jesús expiró. La luz del sol era todavía débil y estaba velada por una bruma rojiza. El aire se hizo sofocante y bochornoso mientras duró el temblor de la tierra, mas después refrescó sensiblemente. Cuando se produjo el temblor de tierra, los fariseos estaban muy alarmados, pero después se recobraron. Algunos se acercaron a la grieta que se había abierto en el peñasco del calvario, tiraron piedras y querían pedir su profundidad con cuerdas, pero al no haber podido llegar al fondo, se quedaron pensativos. Advirtieron con inquietud los gemidos del pueblo, sus signos de arrepentimiento, y se alejaron. Muchos de los presentes se habían verdaderamente convertido y muchos de ellos regresaron a Jerusalén llenos de temor. Los soldados romanos montaron guardia en las puertas de la ciudad y otros lugares principales para prevenir una posible insurrección. Casio se quedó en el calvario con 50 soldados. Los amigos de Jesús rodeaban la cruz, contemplaban a nuestro Señor y lloraban. Algunas de las santas mujeres marcharon a sus casas y todo quedó silencioso y sumido en la pena. Desde lejos, en el valle y sobre las alturas opuestas, se veía acá y allá algunos discípulos que miraban la cruz con una curiosidad inquieta y desaparecían si se les acercaba a alguien. El temblor de tierra, la aparición de los muertos en Jerusalén. Cuando murió Jesús, yo vi su alma semejante a una forma luminosa penetrar en la tierra al pie de la cruz. Con ella, una multitud brillante de ángeles, entre los cuales estaba Gabriel. Estos ángeles echaban al gran abismo como una multitud de malos espíritus. Y oí que Jesús ordenó a muchas almas de limbo que volvieran a entrar en sus cuerpos mortales para temorizar a los impenitentes y dieran testimonio de su divinidad. El temblor de tierra que quebró la roca del calvario causó estragos, sobre todo en Jerusalén y en Palestina. Apenas habían recobrado el ánimo en la ciudad y en el templo, al volver la luz del sol, cuando el temblor que agitó la tierra y el estrépito de los edificios al hundirse, causaron temores mucho mayores. Este terror se convirtió en pánico cuando la gente huía llorando. Encontraban en el camino súbitas apariciones de muertos resucitados, que los reconvenían y amenazaban en el lenguaje más severo. En el templo, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes habían continuado el sacrificio del cordero pascual, interrumpido por el espanto que les causaron las tinieblas, y creían haber triunfado con la vuelta de la luz. Mas, de pronto, la tierra tembló bajo sus pies, los edificios vecinos se derrumbaban, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Al principio, mi terror extremo los dejó unidos, pero luego se vieron sacudidos por los más incontables llantos y lamentaciones. Sin embargo, las ceremonias estaban tan reguladas, en el interior del templo era todo tan pautado, las filas de sacerdotes, el sonido de los cánticos y las trompetas, los movimientos de los fieles, que de momento no se consiguió controlar el desorden y turbación. Los sacrificios continuaron tranquilamente en algunas partes, mientras los sacerdotes los tranquilizaban, pero la aparición de los muertos que se presentaban en el templo lo echó todo abajo, y la gente huyó despavorida tan deprisa como pudo. En la ceremonia no quedó nadie, y el templo fue abandonado como si hubiera sido manchado. Sin embargo, esto sucedió progresivamente, y mientras que una parte de los que estaban presentes corrían escaleras abajo del templo, otros iban siendo contenidos por los sacerdotes, o no eran todavía presa del pánico que los enloquecía. Se puede tener una idea de lo que pasaba, representándose un hormiguero en el cual han echado una piedra. Mientras la confusión reina en un punto, el trabajo continúa en otro, y aún el sitio agitado vuelve a recobrar el orden durante algunos momentos. El sumo sacerdote Caifás y los suyos conservaron su presencia de ánimo, gracias al diabólico endurecimiento de su corazón y la tranquilidad aparente que tenían, impidieron que la confusión fuese general, y lograron que el pueblo no tomara esos terribles acontecimientos como un testimonio de la inocencia de Jesús. La guarnición romana de la Torre Antonia hizo también grandes esfuerzos para mantener el orden, de suerte que la fiesta se interrumpió sin que estallase un tumulto popular. Todo se convirtió en agitación e inquietud, que cada uno llevó a su casa, y que la habilidad de los fariseos había conseguido, con éxito, calmar en parte. He aquí los hechos de los que me acuerdo. Las dos grandes columnas situadas a la entrada del Sacro Santorum del templo, y entre las cuales estaba colgada una magnificente cortina, se apartaron la una de la otra, y el techo que sostenía se hundió rasgando la cortina con fuerte sonido de arriba abajo. Y el Santa Santorum quedó así expuesto a ojos de todos. Cerca de la celda donde solía rezar el viejo Simeón, cayó una gruesa piedra que hundió la bóveda. En el Santa Santorum se vio aparecer al sumo sacerdote Zacarías, muerto entre el templo y el altar. Pronunció palabras amenazadoras, y habló de la muerte del otro Zacarías, padre de Juan el Bautista, y de otros profetas. Los dos hijos del piadoso sumo sacerdote Simón el Justo se aparecieron cerca del gran púlpito, y hablaron también de la muerte de los profetas, y del sacrificio que ahora se había cumplido. Jeremías se apareció cerca del altar y proclamó con una voz tronante el fin del antiguo sacrificio, y el principio del nuevo. Estas apariciones que habían tenido lugar en un sitio al que sólo los sacerdotes tenían acceso, fueron negadas o calladas, y se prohibió severamente hablar de ellas. Se oyó un gran ruido, las puertas del Santa Santorum se abrieron, y una voz gritó, vayámonos de aquí. Entonces, vi ángeles alejándose de allí. Nicodemo, José de Arimatea, y otros muchos abandonaron también el templo. Muertos resucitados se veían todavía andando por la ciudad. A una orden de los ángeles entraron finalmente en sus sepulcros. La cátedra del Atrio se derrumbó. De treinta y dos fariseos, que hacía poco habían vuelto del Calvario, muchos se habían convertido al pie de la cruz. Y en el templo, comprendiendo perfectamente lo que estaba pasando, hicieron duros reproches a Anás y Caifás, y dejaron la congregación. Anás había sido uno de los más acérrimos enemigos de Jesús, y había incitado al proceso contra él. Pero ahora, viendo todos esos acontecimientos sobrenaturales, estaba casi loco de espanto, y no sabía dónde esconderse. Caifás quiso confortarlo, pero fue en vano. La aparición de los muertos lo había consternado. Caifás, aunque lleno de terror, estaba tan poseído del demonio del orgullo y de la obstinación, que no dejaba ver nada de lo que sentía, y oponía una frente de hierro a los signos amenazadores de la ira divina. Dijo que los causantes de todo habían sido los partidarios del Galileo, que se habían presentado en el templo manchados, y que todo eran sortilegios. La misma confusión que en el templo reinaba en muchos sitios de Jerusalén. Los muertos caminaban por las calles, las casas se derrumbaban, así como también los escalones del tribunal de Caifás, donde Jesús había sido ultrajado, y una parte del hogar, del atrio, donde Pedro había negado a Jesús, cerca del palacio de Pilatos. Se partió la piedra del sitio donde Jesús había mostrado al pueblo y parte de las murallas de la ciudad. Se derribaron. El supersticioso Pilatos estaba paralizado y mudo de terror. Su palacio se tambaleaba sobre sus cimientos, y la tierra no cesaba de moverse bajo sus pies. Él corría enloquecido de una habitación a otra. Creyó ver en los muertos que se le aparecían a los dioses del Galileo, y se refugió en el rincón más oculto de la casa, para pedir socorro a sus ídolos. También Herodes estaba aterrorizado por él. Se había encerrado y no quería ver a nadie. Un centenar de muertos de todas las épocas aparecieron en Jerusalén y en sus alrededores. Los muertos, cuyas almas fueron enviadas por Jesús desde limbo, se levantaron, destaparon sus rostros y anduvieron errantes por las calles, sin tocar el suelo con los pies. Dieron testimonio de Jesús con palabras severas contra los que habían tomado parte en su muerte. En los lugares donde la sentencia de Jesús se había proclamado antes de ponerse en marcha, la procesión para el Calvario, se detuvieron un momento y gritaron, ¡Gloria a Jesús por los siglos de los siglos, y condenación eterna para sus verdugos! Delante del palacio de Pilatos exclamaron, ¡Hue sinicuo! Todo el mundo temblaba y huía. El terror era inmenso en toda la ciudad, y a cada cual se escondía donde podía. A las cuatro en punto, los muertos volvieron a sus tumbas. Los sacrificios en el templo habían sido así interrumpidos. La confusión reinaba por todas partes, y pocas personas comieron esa noche el Cordero Pascual. ¿Qué les parece esta parte? Esta parte que les digo se parece mucho a lo que probablemente suceda al final de los tiempos. Los muertos se van a levantar, la resurrección de los muertos, terremotos, eclipses, la reacción de la naturaleza ante el rechazo de Dios, la división en dos grupos, en dos grandes bandos, los de Cristo y los que no están con Cristo. Eso también sucederá al final de los tiempos. Todo esto lo vimos allá en el curso del Apocalipsis, ¿no? Es muy llamativo, pero muy, muy interesante. Pues como les decía, hoy vamos a ver el descendimiento de la cruz, así se le conoce habitualmente, aunque en el título yo le puse La Virgen recibe el cuerpo de Jesús. La pasión de Cristo, número 13, basado en las visiones de Ana Catalina Emmerich. Primer tema del día de hoy es José de Arimatea pide a Pilatos el cuerpo de Jesús. En cuanto se restableció un poco la tranquilidad en la ciudad, Pilatos, aún aterrorizado, fue asaltado con peticiones por todos lados. El gran consejo de los judíos le pidió que mandara romper las piernas de los crucificados para que no murieran antes del sábado. Pilatos mandó inmediatamente esbirros al calvario a cumplir sus deseos. Poco después vi a José de Arimatea ir a casa de Pilatos. Había sabido la muerte de Jesús y había acordado con Nicodemo el proyecto de enterrarlo en una sepultura nueva que había hecho construir a poca distancia del calvario. Pilatos lo recibió inquieto y agitado, y él le pidió que le diese el cuerpo de Jesús para enterrarlo. A Pilatos le extrañó que un hombre tan notable pidiese con tanta insistencia permiso para rendir los últimos honores a quien él había hecho morir tan ignominiosamente. Esa era para él otra señal de la inocencia de Jesús, pero supo esconder sus pensamientos. Mandó llamar después al centurión Avenadar que había vuelto a Jerusalén después de haber ido a encontrarse con los discípulos escondidos, y le preguntó si el rey de los judíos ya había muerto. Avenadar le contó la muerte de nuestro Señor, sus últimas palabras y el temblor de la tierra y la roca abierta por el terremoto. Pilatos fingió extrañarse únicamente de que Jesús hubiera muerto tan deprisa, porque en general los crucificados agonizaban durante más tiempo. Pero la verdad es que estaba lleno de angustia y de terror por la coincidencia de estas señales con la muerte de Jesús. Quizá para hacerse perdonar su crueldad, dio a José de Arimatea por escrito una orden suya para que le fuera entregado el cuerpo de Jesús. Sintió gran satisfacción al contrariar así a los miembros del Sanedrín, que hubiesen deseado que Jesús fuera enterrado como malhechor entre los ladrones. Envió un agente al Calvario para ejecutar sus órdenes. Me parece que fue a Avenadar mismo, pues lo vi asistir al descendimiento de la cruz. José de Arimatea al salir de casa de Pilatos fue a hablar con Nicodemo, que le esperaba en casa de una mujer de buena voluntad. La casa de esa mujer estaba situada en una calle ancha cerca de la callejuela donde nuestro Señor fue tan cruelmente ultrajado al principio del camino de la cruz, y ella vendía hierbas aromáticas. Nicodemo le había comprado todos los ungüentos y perfumes necesarios para embalsamar el cuerpo de Jesús. José fue a su vez a comprar una fina rica sábana. Sus creados cogieron en un portal cerca de la casa de Nicodemo escaleras, martillos y clavos, jarros llenos de agua, esponjas, y pusieron los más pequeños de estos objetos sobre unas hangarillas semejantes a aquellas en que los discípulos de Juan el Bautista trasladaron su cuerpo cuando lo sacaron de la fortaleza de Macherún. Clavan una lanza en el costado de Jesús. Rompen las piernas de los ladrones. Mientras tanto, el silencio y el duelo reinaban sobre el Golgota. El pueblo, atemorizado, se había dispersado. María, Juan, Magdalena, María, hija de Cleofás y Salomé, rodeaban de pie o sentados la cruz con la cabeza cubierta y llorando. Algunos soldados estaban recostados sobre el terraplén que rodeaba la llanura. Casio, a caballo, iba de un lado a otro. El cielo estaba oscuro y la naturaleza parecía enlutada. Pronto llegaron allí seis esbirros con escalas, asadas, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas de los crucificados. Cuando se acercaron a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un poco, y la Santísima Virgen temió que fuesen a ultrajar aún más el cuerpo de su hijo. No iba desencaminada, pues, mientras apoyaban las escalas en la cruz, comentaban que Jesús solo se fingía muerto. Habiendo visto, sin embargo, que el cuerpo estaba frío y tieso, lo dejaron y subieron a las cruces de los ladrones. Les rompieron los brazos por debajo y por encima de los codos con sus martillos, mientras otros les rompía las piernas por encima y por debajo de las rodillas. Gesmas daba gritos tan horribles que le pegaron aún tres golpes más sobre el pecho, para acabarlo de matar. Dimas dio un gemido y expiró. Fue el primero de los mortales que volvió a ver a su Redentor. Desataron las cuerdas que sujetaban a los dos ladrones. Dejaron caer los cuerpos al suelo. Los arrastraron a la hondonada que había entre el calvario y las murallas de la ciudad, y los cubrieron con tierra. Los verdugos parecían dudar todavía de la muerte de Jesús, y el modo horrible en que habían quebrantado los miembros de los ladrones hacía temblar a las santas mujeres temiendo por el cuerpo del Salvador. Pero Casio, el oficial subalterno, un hombre de unos veinticinco años, cuyos ojos viscos y sus nerviosas maneras habían provocado muchas veces la mofa de sus compañeros, fue súbitamente iluminado por la gracia y, a la vista de la ferocidad bárbara de los verdugos y la profunda pena de las santas mujeres, decidió aliviar la angustia de ellas, demostrando que Jesús estaba verdaderamente muerto. La amabilidad de su corazón lo empujó a ello, pero, sin saberlo, iba a cumplir una profecía. Cogió su lanza y dirigió su caballo hacia el montículo donde estaba la cruz. Se detuvo entre ésta y la del buen ladrón, y, cogiendo la lanza con las dos manos, la clavó con tanta fuerza en el costado derecho de nuestro Señor, que la punta atravesó su corazón y salió por el lado izquierdo del pecho. Al retirarla, salió de la herida un chorro de sangre y agua, que mojó su cara como un río de salvación y de gracia. Se apeó, se arrodilló, se dio golpes en el pecho y confesó en voz alta su fe en Jesús. La Santísima Virgen y las santas mujeres, cuyos ojos no se apartaban ni un momento de Jesús, al ver lo que este hombre se proponía hacer con la lanza, se precipitaron hacia la cruz, dando gritos para detenerlo. María cayó en los brazos de las santas mujeres como si la lanza hubiese atravesado su propio corazón, mientras que Casio, de rodillas, alababa a Dios, pues los ojos de su cuerpo y los de su alma se habían curado y abierto a la luz. Todos estaban profundamente conmovidos a vista de la sangre del Salvador, que se había depositado en el hoyo de la peña donde estaba clavada la cruz. Casio, María, las santas mujeres y Juan recogieron la sangre y el agua en frascos y empaparon en ella sus paños. De hecho, en esta parte se cumplen por lo menos unas tres profecías. Una habla de la sangre y el agua que brota del cuerpo de Jesús, aquella también que dice, y mirarán al que traspasaron. Jesús es el traspasado. Y la otra, ¿cuál era? Ah, que no le romperán ni un solo de sus huesos. De hecho, al traspasar este hombre a Jesús con la lanza, ya no hubo necesidad de romperle los huesos. Esas son tres profecías que se cumplen nada más en este, digamos, en este minuto. Les decía ayer, se van cumpliendo minuto tras minuto muchas, muchas profecías. Casio, cuyos ojos habían recobrado toda la plenitud de la vista, estaba sumido en una humilde contemplación. Los soldados, sorprendidos del milagro que se había operado en él, se hincaron de rodillas y reconocieron a Jesús. Casio fue bautizado después con el nombre del ungino. Predicó la fe de Jesucristo como diácono y llevó siempre sangre de Jesús con él. Los esbirros, que mientras tanto habían recibido el mensaje de Pilatos de que no tocaran el cuerpo de Jesús, se mantuvieron apartados. Todo esto pasó cerca de la cruz un poco después de las cuatro, mientras José de Arimatea y Nicodemo reunían todo lo necesario para sepultar a Jesús. Mientras, los criados de José, que volvían de limpiar el sepulcro, les dijeron a los amigos de Jesús que su Señor iba a hacerse cargo del cuerpo y que lo enterraría en un sepulcro nuevo. Eso también es una profecía que se va a cumplir. Entonces Juan volvió a la ciudad con las santas mujeres para que María pudiera reparar un poco sus fuerzas y también para coger algunas cosas necesarias para el entierro. La Santísima Virgen tenía un pequeño aposento en los edificios contiguos al cenáculo. No entraron en la ciudad por la puerta más próxima al calvario, porque estaba cerrada y guardada por dentro por los soldados colocados allí por los fariseos, sino por la puerta meridional que conduce a Belén. El descendimiento de la cruz. En el momento en que la cruz se quedó sola y rodeada solo de algunos guardias, vi a cinco personas que habían venido de Betania por el valle, acercarse al calvario, elevar los ojos hacia la cruz y alejarse furtivamente. Creo que eran discípulos. Tres veces me encontré en las inmediaciones a dos hombres deliberando y consultándose. Eran José de Arimatea y Nicodemo. La primera vez los vi en las inmediaciones durante la crucifixión, quizá cuando mandaron a comprar las vestiduras de Jesús que iban a repartirse los esbirros. Otra vez, cuando después de ver que la muchedumbre se dispersaba, fueron al sepulcro para preparar alguna cosa. La tercera fue cuando volvían a la cruz mirando a todas partes, como si esperasen una ocasión favorable. Entonces quedaron de acuerdo en cómo bajarían el cuerpo del Salvador de la cruz y se volvieron a la ciudad. Su siguiente paso fue ocuparse de transportar los objetos necesarios para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor. Sus creados cogieron algunos instrumentos para desclavarlo de la cruz. Nicodemo había comprado 100 libras de raíces, que equivalía a 37 libras de nuestro peso, como me han explicado. Sus servidores llevaban una parte de esos aromas en pequeños recipientes hechos de corcho colgados del cuello sobre el pecho. En uno de esos corchos había unos polvos y llevaban también algunos paquetes de hierbas en sacos de pergamino o de piel. José tomó consigo además una caja de ungüento. En fin, todo lo necesario. Los creados prepararon fuego en una linterna cerrada y salieron de la ciudad antes que sus señores, por otra puerta, encaminándose después hacia el Calvario. Pasaron por delante de la casa donde la Virgen Juan y las Santas Mujeres habían ido a coger diversas cosas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Juan y las Santas Mujeres siguieron a los criados a poca distancia. Había cinco mujeres. Algunas llevaban, debajo de los mantos, largos lienzos de tela. Las mujeres tenían la costumbre, cuando salían por la noche o para hacer secretamente alguna acción piadosa, de envolverse con una sábana larga. Comenzaban por un brazo y se iban rodeando el resto del cuerpo con la tela tan estrechamente que apenas podían caminar. Yo las he visto así ataviadas. En esa ocasión presentaba un aspecto mucho más extraño a mis ojos. Iban vestidas de luto. José y Nicodemo llevaban también vestidos de luto, de mangas negras y cintura ancha. Sus mantos, que se habían echado sobre la cabeza, eran anchos, largos y de color pardo. Les servían para esconder lo que llevaban. Se encaminaron hacia la puerta que conduce al Calvario. Las calles estaban desiertas. El terror general hacía que todo el mundo permaneciese encerrado en su casa. La mayoría de ellos empezaba a arrepentirse, y muy pocos celebraban la fiesta. Cuando José y Nicodemo llegaron a la puerta, la hallaron cerrada y todo alrededor, el camino y las calles lleno de soldados. Eran los mismos que los fariseos habían solicitado a las dos. Cuando temían una insurrección, y hasta entonces no habían recibido orden ninguna de regresar. José presentó la orden firmada por Pilatos para dejarlo pasar libremente. Los soldados la encontraron conforme, mas le dijeron que habían intentado abrir ya la puerta antes, sin poderlo conseguir, y que, sin duda, el terremoto debía de haberse desencajado por alguna parte, y que por esta razón los esbirros encargados de romper las piernas a los crucificados, habían tenido que pasar por otra puerta. Bueno, la ciudad de Jerusalén estaba amurallada. El Golgota estaba fuera de la ciudad. Entonces, con el terremoto, algo le pasa a la puerta por la que pasaban, una de las cinco puertas que había, y no pueden cruzar. Los soldados, sí, batallan mucho. Y eso es lo que le están diciendo a José de Arimatea y a Nicodemo. Pero cuando José y Nicodemo probaron, la puerta se abrió sola, dejando a todos atónitos. El cielo estaba todavía oscuro y nebuloso. Cuando llegaron al Calvario, se encontraron con sus criados y las santas mujeres que lloraban sentadas enfrente de la cruz. Casio y muchos soldados que se habían convertido, permanecían a cierta distancia, cohibidos y respetuosos. José y Nicodemo contaron a la Santísima Virgen y a Juan todo lo que habían hecho para librar a Jesús de una muerte ignominiosa, y cómo habían conseguido que no rompiesen los huesos de nuestro Señor. Y la profecía se había cumplido. Hablaron también del lazazo de Casio. En cuanto llegó el centurión a Benadar, comenzaron en medio de la tristeza y de un profundo recogimiento su dolorosa y sagrada labor del descendimiento de Jesús, y el embalsamamiento del adorable cuerpo de nuestro Señor. La Santísima Virgen y Magdalena esperaban sentadas al pie de la cruz, a la derecha, entre la cruz de Dimas y la de Jesús. Las otras mujeres estaban ocupadas en preparar los paños, los aromas, el agua, las esponjas y las vasijas. Casio se acercó también y le contó a Benadar el milagro de la cura de sus ojos. Todos estaban conmovidos, llenos de pena y de amor, y al mismo tiempo silenciosos y solemnes. Solo cuando la prontitud y la atención que exigían esos cuidados, piadosos, lo permitían, se oían lamentos y gemidos ahogados. Sobre todo, Magdalena se hallaba entregada enteramente a su dolor, y nada podía consolarla ni distraerla, ni la presencia de los demás ni alguna otra consideración. Nicodemo y José apoyaron las escaleras en la parte de atrás de la cruz y subieron con unos lienzos. Ataron el cuerpo de Jesús por debajo de los brazos y de las rodillas al tronco de la cruz con las piezas de lino y fijaron a sí mismos los brazos por las muñecas. Entonces fueron sacando los clavos, martillándolos por detrás. Las manos de Jesús no se movieron mucho a pesar de los golpes y los clavos salieron fácilmente de las llagas, que se habían abierto enormemente debido al peso del cuerpo. La parte inferior del cuerpo, que, al expirar nuestro Señor, había quedado cargado sobre las rodillas, reposaba en su posición natural, sostenida por una sábana atada a los brazos de la cruz. Mientras José sacaba el clavo izquierdo y dejaba ese brazo, sujeto por el lienzo, caer sobre el cuerpo, Nicodemo iniciaba la misma operación, con el brazo derecho, y levantaba con cuidado su cabeza, corona de espinas, que había caído sobre el hombro de ese lado. Entonces arrancó el clavo derecho y dejó caer despacio el brazo, sujeto con la tela sobre el cuerpo. Al mismo tiempo, el centurión Avenadar arrancaba con esfuerzo el gran clavo de los pies. Casio recogió religiosamente los clavos y los puso a los pies de la Virgen. Me acuerdo que los mismos soldados, cuando se encontraron con la Virgen que llevaban a Jesús por el camino, le enseñaban los clavos y se burlaban de la Virgen. Aquí ya la actitud es muy muy diferente. Sin perder un segundo, José y Nicodemo llevaron la escalera a la parte de delante de la cruz. La apoyaron casi recta y muy cerca del cuerpo. Desataron el lienzo de arriba y lo colgaron a uno de los ganchos que habían colocado previamente en la escalera. Hicieron lo mismo con los otros dos lienzos y, bajándolos de gancho en gancho, consiguieron ir separando despacio el sagrado cuerpo de la cruz, hasta llegar en frente del centurión, que, subido en un banco, lo rodeó con sus brazos por debajo de las rodillas y lo fue bajando. Mientras José y Nicodemo, sosteniendo la parte superior del cuerpo, iban bajando escalón a escalón con las mayores precauciones. Como cuando se lleva el cuerpo de un amigo gravemente herido. Así el cuerpo del Salvador fue llevado hasta abajo. Era un espectáculo conmovedor. Tenían el mismo cuidado, tomaban las mismas precauciones que si hubiesen podido causar algún daño a Jesús. Parecían haber concentrado sobre el sagrado cuerpo todo el amor y la veneración que habían sentido hacia el Salvador durante su vida. Todos los presentes tenían los ojos fijos en el grupo y contemplaban todos sus movimientos. A cada instante levantaban los brazos al cielo, derramaban lágrimas y manifestaban un profundísimo dolor. Sin embargo, todos se sentían penetrados de un respeto grande y hablaban sólo en voz baja, para ayudarse o avisarse. Mientras duraron los martillazos, María, Magdalena y todos los que estaban presentes en la crucifixión, escuchaban sobrecogidos, porque el ruido de esos golpes les recordaba los padecimientos de Jesús. Temblaban al recordar el grito penetrante de su dolor, y al mismo tiempo se afligían del silencio de su boca divina, prueba incontestable de su muerte. Cuando los tres hombres bajaron del todo el sagrado cuerpo, lo envolvieron, desde las rodillas hasta la cintura, y lo depositaron en los brazos de su madre, que los tenía extendidos hacia el hijo, rebosante de dolor y de amor. El cuerpo de Jesús dispuesto para el sepulcro. La Virgen Santísima se sentó sobre una amplia tela extendida en el suelo, con la rodilla derecha un poco levantada, y la espalda apoyada sobre un hato de ropas. Lo habían dispuesto todo para facilitar a aquella madre de alma profundamente afligida, la madre de los dolores, las tristes honras fúnebres que iba a dispensar al cuerpo de su hijo. La sagrada cabeza de Jesús estaba reclinada sobre las rodillas de María, su cuerpo tendido sobre una sábana. La Virgen Santísima sostenía por última vez en sus brazos el cuerpo de su querido hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio. Contemplaba sus heridas, cubría de besos su cara ensangrentada, mientras el rostro de Magdalena reposaba sobre sus pies. Mientras, los hombres se retiraron a una pequeña hondonada situada al suroeste del Calvario, a preparar todo lo necesario para embalsamar el cadáver. Casio, con algunos de los soldados que se habían convertido al Señor, se mantenía a una distancia respetuosa. Toda la gente malintencionada se había vuelto a la ciudad, y los soldados presentes formaban únicamente una guardia de seguridad para impedir que nadie interrumpiese los últimos honores que iban a ser rendidos a Jesús. Algunos de esos soldados prestaban su ayuda cuando se lo pedían. Las santas mujeres entregaban vasijas, esponjas, paños, ungüentos y aromas cuando les era requerido, y el resto del tiempo permanecían atentas a corta distancia. Magdalena no se apartaba del cuerpo de Jesús, pero Juan daba continuo apoyo a la Virgen, e iba de aquí para allá, sirviendo de mensajero entre los hombres y las mujeres, ayudando a unos y a otras. Las mujeres tenían a su lado botas incipientes de cuero de boca ancha y un jarro de agua, puesto sobre un fuego de carbón. Entregaban a María y a Magdalena, conforme lo necesitaban, vasijas llenas de agua y esponjas que exprimían después en los recipientes de cuero. La Virgen Santísima conservaba un valor admirable en su indecible dolor. Era absolutamente imposible dejar el cuerpo de su hijo en el horrible estado en que lo había dejado el suplicio, por lo que procedió con infatigable dedicación a lavarlo y limpiarle las señales de los ultrajes que había recibido. Le quitó, con la mayor precaución, la corona de espinas, abriéndola por detrás y cortando una por una las espinas clavadas en la cabeza de Jesús, para no abrir las heridas al intentar arrancarlas. Puso la corona junto a los clavos. Entonces, María fue sacando los restos de espinas que habían quedado con una especie de pinzas redondas, y las enseñó a sus amigas con tristeza. El divino rostro de nuestro Señor apenas se podía conocer. Tan desfigurado estaba, con las llagas que lo cubrían. La barba y el cabello estaban apelmazados por la sangre. María le alzó suavemente la cabeza y, con esponjas mojadas, fue lavándole la sangre seca. Conforme lo hacía, las horribles crueldades ejercidas contra Jesús se le iban presentando más vívidamente, y su compasión y su ternura se acrecentaban herida tras herida. Lavó las llagas de la cabeza, la sangre que cubría los ojos, la nariz y las orejas de Jesús, con una pequeña esponja y un paño extendido sobre los dedos de su mano derecha. Lavó, del mismo modo, su boca entreabierta, la lengua, los dientes y los labios. Limpió y desenredó lo que restaba del cuerpo del Salvador y lo dividió en tres partes, una sobre cada cien y la tercera sobre la nuca. Tras haberle limpiado la cara, la Santísima Virgen se la cubrió después de haberla besado. Luego se ocupó del cuello, de los hombros y del pecho, de los brazos y de las manos. Todos los huesos del pecho, todas las coyunturas de los miembros estaban dislocados y no podían doblarse. El hombro que había llevado la cruz era una gran llaga. Toda la parte superior del cuerpo estaba cubierta de heridas y desgarrada por los azotes. Cerca del pecho izquierdo se veía la pequeña abertura por donde había salido la punta de la lanza de Casio y en el lado derecho el ancho corte por donde había entrado la lanza que le había atravesado el corazón. María lavó todas las llagas de Jesús, mientras Magdalena, la ayudaba en algún momento, pero sin apartarse de los sagrados pies de Jesús, que bañaba con lágrimas y secaba con sus cabellos. La cabeza, el pecho y los pies del Salvador estaban ya limpios. El sagrado cuerpo, blanco y azulado, como carne sin sangre, lleno de manchas moradas y rojas allí donde se le había arrancado la piel, reposaba sobre las rodillas de María, que fue abriendo con un lienzo las partes lavadas y después se ocupó de embalsamar todas las heridas, empezando por la cara. Las santas mujeres, arrodilladas frente a María, le presentaron una caja de donde sacaba algún ungüento precioso con el que trataba las heridas y también el cabello. Cogió en su mano izquierda las manos de Jesús, las besó con amor y llenó de ungüento o de perfume los profundos agujeros de los clavos. Ungió también las orejas, la nariz y la llaga del costado. No tiraban el agua que había usado, sino que la echaban en los recipientes de cuero en los que exprimían las esponjas. Yo vi muchas veces a Casio y a otros soldados ir por agua a la fuente de Ijón, que estaba bastante cerca. Cuando la Virgen hubo ungido todas las heridas, envolvió la cabeza de nuestro Señor en paños, mas no cubrió todavía la cara. Cerró los ojos entreabiertos de Jesús y dejó reposar su mano sobre ellos algún tiempo. Cerró también su boca, abrazó el sagrado cuerpo de su hijo y dejó caer su cara sobre la de Jesús. José y Nicodemo llevaban un rato esperando en respetuoso silencio, cuando Juan, acercándose a la Santísima Virgen, le pidió que dejase que se llevaran a su hijo para que pudieran acabarlo de embalsamar, porque se acercaba el sábado. María abrazó una vez más el cuerpo de Jesús y se despidió de él con conmovedoras palabras. Entonces los hombres cogieron la sábana donde estaba depositado el cuerpo y lo apartaron así de los brazos de la madre, llevándoselo aparte para embalsamarlo. María, de nuevo abandonada a su dolor, que había aliviado un poco los tiernos cuidados dispensados al cuerpo de nuestro Señor, se derrumbó ahora, con la cabeza cubierta, en brazos de las piadosas mujeres. María Magdalena, como si hubiera querido robarle su amado, corrió algunos pasos hacia él, con los brazos abiertos, pero tras un momento volvió junto a la Santísima Virgen. El sagrado cuerpo fue transportado a un sitio algo más bajo y allí lo depositaron encima de una roca plana, que era un lugar adecuado para embalsamarlo. Vi cómo primero pusieron sobre la roca un lienzo de malla, seguramente para dejar pasar el agua. Tendieron el cuerpo sobre ese lienzo calado y mantuvieron otra sábana extendida sobre él. José y Nicodemo se arrodillaron y, debajo de esta cubierta, le quitaron el paño con que lo habían tapado al bajarlo de la cruz y el lienzo de la cintura, y con esponjas le lavaron todo el cuerpo, lo untaron con mirra, perfume y espolvorearon las heridas con unos polvos que había comprado Nicodemo y, finalmente, envolvieron la parte inferior del cuerpo. Entonces llamaron a las santas mujeres que se habían quedado al pie de la cruz. María se arrodilló cerca de la cabeza de Jesús. Puso debajo un lienzo muy fino que le había dado la mujer de Pilatos y que llevaba ella alrededor de su cuello, bajo su manto. Después, con la ayuda de las santas mujeres, lo ungió desde los hombros hasta la cara con perfumes, aromas y polvos aromáticos. Magdalena echó un frasco de bálsamo en la llaga del costado, y las piadosas mujeres pusieron también hierbas en las llagas de las manos y de los pies. Después, los hombres envolvieron el resto del cuerpo, cruzaron los brazos de Jesús sobre su pecho, y envolvieron su cuerpo en la gran sábana blanca hasta el pecho. Ataron una venda alrededor de la cabeza y de todo el pecho. Finalmente, colocaron a Dios Salvador en diagonal sobre la gran sábana de seis varas que había comprado José de Arimatea y lo envolvieron con ella. Una punta de la sábana fue doblada desde los pies hasta el pecho, y la otra sobre la cabeza y los hombros, las otras dos envueltas alrededor del cuerpo. Cuando la Santísima Virgen, las santas mujeres, los hombres, todos los que, arrodillados, rodeaban el cuerpo del Señor para despedirse de él, el más conmovedor milagro tuvo lugar ante sus ojos. El sagrado cuerpo de Jesús, con sus heridas, apareció impreso sobre la sábana que lo cubría, como si hubiese querido recompensar su celo y su amor, y dejarle su retrato a través de los velos que lo cubrían. Abrazaron su adorable cuerpo llorando, y reverentemente besaron la milagrosa imagen que les había dejado. Su asombro aumentó cuando, alzando la sábana, vieron que todas las ventas que envolvían el cuerpo estaban blancas como antes, y que solamente en la sábana superior había quedado fijada la milagrosa imagen. No eran manchas de las heridas sangrantes, pues todo el cuerpo estaba envuelto y embalsamado. Era un retrato sobrenatural, un testimonio de la divinidad creadora que residía en el cuerpo de Jesús. Esta sábana quedó, después de la resurrección, en poder de los amigos de Jesús. Cayó también dos veces en manos de los judíos, y fue venerada más tarde en diferentes lugares. Yo la he visto en Asia, en casa de cristianos no católicos. He olvidado el nombre de la ciudad, que estaba situada en un lugar cercano al país de los tres reyes magos. Bueno, esta parte de las, para mí es la más difícil, el que la Virgen María tenga que ir limpiando el cuerpo de Jesús. El dolor, ¿no? El tener a su hijo, que en algún momento fue un bebé, un niño, ahora lo tiene ahí, pálido, lleno de moretones. Lo va limpiando y al mismo tiempo lo va acariciando y lo va besando. Le va limpiando su pelo, su piel, le cierra sus ojos. No sé, me parece demasiado doloroso esa parte. De hecho, para mí es la más dolorosa de toda la pasión de Cristo. Gracias, pues. Gracias. Bienvenidos sean. Hoy vamos a ver, les digo, Jesús baja a los infiernos en la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. El número 14 ya. Todo esto está basado en las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Dice así, el sepulcro. Los hombres colocaron el sagrado cuerpo sobre unas hangarillas de piel recubiertas de una tela oscura. Eso me recordaba el arca de la alianza. Nicodemo y José llevaban en sus hombros los palos de delante y a Benadar y Juan, los dos de atrás. Los seguían la Virgen María de Elí, Magdalena y María de Cleofás. Me llama mucho la atención esto. Dice esto me recuerda al arca de la alianza. Cuando vimos a la Virgen María en las escrituras, vimos muy ampliamente este tema. Cómo colocaban para no tocar el arca porque era sagrada, era un objeto mandado a ser por Dios. Incluso alguna vez alguien lo tocó allá en el libro de los reyes, creo, de los reyes. Lo toca y cae muerto. Entonces lo que hacían era ponerse unos anillos al arca y luego metían unos palos y lo que agarraban era básicamente los palos. Entonces eran cuatro personas sujetando cada una, uno de los extremos de cada palo. Eran dos palos. De manera que no tocaran aquel lugar, aquella arca, porque era sagrado. En este caso pasa lo mismo, más o menos, bueno, no es que exactamente lo mismo, pero se parece como dice la Beata. Llevan a Jesús también con dos varas y el cuerpo en medio, ¿no? Lo van cargando. Después las mujeres que habían estado al pie de la cruz, Verónica, Juanacusa, María, madre de Marcos, Salomé, mujer de Zebedeo, María Salomé, Salomé de Jerusalén, Susana y Ana, sobrina de San José. Casio y los soldados cerraban la marcha. Las otras mujeres estaban en Betania con Marta y Lázaro. Dos soldados con antorchas iban delante para alumbrar la gruta del sepulcro. Anduvieron así cerca de siete minutos cantando salmos con voz, voces dulces y melancólicas. Si se fijan, ya todo es tranquilidad, ya todo es paz. Se cumplió la misión, vamos a decirlo así, se cumplen las profecías. Bueno, se siguen cumpliendo, porque mientras ellos van caminando, siguen cumpliendo profecías. De hecho, en el sepulcro se cumplen varias profecías también. Vi sobre una altura del otro lado del valle a Santiago el Mayor, hermano de Juan, que los vio pasar y se fue a contar a los demás discípulos lo que había visto. Se detuvieron a la entrada del jardín de José, lo abrieron y arrancaron de él algunas estacas que luego le servirían de palancas para hacer rodar hasta la entrada de la gruta la piedra que debía tapar el sepulcro. Cabe recordar que es José de Arimatea, no de San José. José de Arimatea. Al llegar, trasladaron el sagrado cuerpo a una tabla cubierta con una sábana. La gruta que había sido excavada recientemente había sido barrida por los criados de Nicodemo. El interior estaba limpio y resultaba agradable a la vista. Las santas mujeres se sentaron delante de la entrada. Los cuatro hombres entraron al cuerpo de nuestro Señor. Llenaron de aroma una parte del sepulcro y extendieron una sábana, sobre la cual pusieron el cuerpo. Le testimoniaron una última vez su amor con sus lágrimas y salieron de la gruta. Entonces entró la virgen, se sentó junto a la cabeza y se echó llorando sobre el cuerpo de su hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena se precipitó en ella. Había cogido en el jardín flores y ramos que echó sobre Jesús. Cruzó las manos y besó llorando los pies de Jesús. Habiéndole dicho los hombres que iban a cerrar el sepulcro, se volvió con las otras mujeres. Doblaron las puntas de la sábana sobre el pecho de Jesús y pusieron encima de todo una tela oscura y salieron. La gruesa piedra destinada a cerrar el sepulcro que estaba a un lado de la puerta de la gruta era muy pesada, y sólo con palancas pudieron los hombres hacerla rodar hasta la entrada del sepulcro. La entrada de la gruta dentro de la cual estaba el sepulcro era de ramas entretejidas. Todo lo que se hizo dentro de la gruta tuvo que hacerse con antorchas, porque la luz del día nunca penetraba en ella. El regreso desde el sepulcro. El sábado. El sábado iba a comenzar. Nicodemo y José entraron en Jerusalén por una pequeña puerta lateral próxima al jardín. Dijeron a la Santísima Virgen, a Magdalena, Juan y a algunas mujeres que volvían al Calvario para rezar, que hallarían esta puerta siempre abierta cuando llamaran, así como la del cenáculo. La hermana mayor de la Virgen, María de Elí, volvió a la ciudad con María, madre de Marcos y algunas otras mujeres. Los criados de José y de Nicodemo fueron también al Calvario para recoger los objetos que habían dejado allí en el momento del descendimiento. Los soldados se reunieron con los que guardaban las puertas más cercanas al Calvario, y Casio se fue a casa de Pilatos con la lanza. Le contó lo que había visto y le prometió una relación exacta, si le confiaba el mando, de la guardia que los judíos no cesaban de pedir para el sepulcro. Pilatos escuchó sus palabras con terror secreto, pero sólo le dijo que las supersticiones alimentan la locura. José y Nicodemo encontraron en la ciudad a Pedro, a Santiago el mayor y a Santiago el menor. Estaban todos deshechos en llanto. Pedro, sobre todo, sentía un dolor inconsolable. Los abrazó, se acusó de no haber estado presente en la muerte de nuestro Señor, y les dio las gracias por haberle dado sepultura. Acordaron con ellos que les abrirían las puertas del cenáculo cuando llamasen, y se fueron en busca de otros discípulos dispersos por varios sitios. Otra de las profecías que se cumple es aquella de heriría al pastor y se dispersarán las ovejas. Vi después a la Santísima Virgen y a sus compañeras entraran en el cenáculo. A Benadar llegó y, poco a poco, la mayor parte de los apóstoles y de los discípulos fueron reuniéndose allí. Las santas mujeres se dirigieron a la parte donde habitaba la Virgen. Tomaron algún alimento y pasaron algún rato reunidos, llorando y contándose unos a otros lo que habían visto. Los hombres se mudaron de vestido y los vi observar el sábado a la luz de una lámpara. Comieron cordero en el cenáculo, pero sin ninguna ceremonia, pues habían comido a la víspera el cordero pascual. Tenían el espíritu perturbado y estaban llenos de pena. Las santas mujeres rezaron también con María junto a una lámpara. Cuando fue noche cerrada, Lázaro, Marta, la viuda de Naím, Dina, la samaritana, y María, la sufanita, llegaron de Betania. Les contaron de nuevo lo sucedido y todos derramaron lágrimas. El apresamiento de José de Arimatea. José de Arimatea volvió ya muy tarde del cenáculo a su casa. Caminaba tristemente por las calles de Sillón, acompañado de algunos discípulos y de algunas mujeres, cuando de pronto una tropa de hombres armados emboscados en las inmediaciones del tribunal de Caifás, se abalanzó sobre ellos apoderándose de José, mientras sus compañeros subían dando gritos. Fue encerrado en una torre continua a la muralla cerca del tribunal. Caifás había encargado esta detención a los soldados, a soldados paganos que no tenían que observar el sábado. La intuición era dejar que José muriera de hambre y mantener su desaparición en secreto. Los judíos ponen guardia en el sepulcro. En la noche del viernes al sábado, vi a Caifás y a los principales judíos consultarse sobre la mejor conducta a seguir con respecto a los prodigios que habían sucedido y el efecto que habían tenido sobre el pueblo. Al salir de esta reunión, fueron por la noche a casa de Pilatos y le dijeron que aquel farsante había asegurado que resucitaría el tercer día y por eso era menester guardar el sepulcro tres días, porque si no, sus discípulos podían llevarse su cuerpo y difundir el rumor de su resurrección. Y este nuevo engaño sería peor que el primero. Pilatos, no queriendo meterse en ese asunto, les dijo, vosotros tenéis soldados, mandad que guarden el sepulcro si así lo deseáis. Sin embargo, le dijo a Acacio que estuviera vigilante de todo lo que pasaba para hacerle una relación exacta de lo que viera. Yo vi a esos hombres, eran doce, abandonaron la ciudad antes de amanecer. Los soldados que los acompañaban no iban vestidos a la romana, eran soldados del templo. Llevaban lámparas colgadas de largos palos para ver en la oscuridad de la noche y también para alumbrar la gruta del sepulcro. En cuanto llegaron, se aseguraron de que estuviera allí el cuerpo de Jesús. Después, colocaron una cuerda atravesada delante de la entrada del sepulcro y otra segunda sobre la piedra gruesa que estaba delante y la sellaron con un sello semicircular. Los fariseos regresaron al pueblo y los guardias se instalaron frente de la puerta exterior. Cada vez cinco o seis hombres vigilaban, turnándose con otros cinco o seis. Casio no se movía de su sitio. Estaba sentado o de pie delante de la gruta para poder ver el sepulcro donde reposaba nuestro Señor. Casio había recibido grandes gracias interiores y le había sido dado comprender muchos misterios. No estando acostumbrado a este estado de iluminación espiritual, estaba como en trance, casi inconsciente del mundo exterior. Había cambiado por completo. Se convirtió en un hombre nuevo y pasó el resto de la vida en penitencia y en oración. Una mirada a los amigos de Jesús en el sábado santo. En el cenáculo había unos veinte hombres ataviados con túnicas largas y blancas, recogidas con cintos y celebrando el sábado. Tras su comida, se separaron para acostarse y muchos se fueron a sus casas. El sábado, por la mañana, se reunieron otra vez y estuvieron rezando y leyendo alternativamente. Si un amigo llegaba, se levantaban y los saludaban afectuosamente. En la parte de la casa donde estaba la Santísima Virgen, había una gran sala con celdas separadas para los que querían pasar la noche allí. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió una lámpara colgada en el medio de la sala y se sentaron a su luz alrededor de la Virgen. Rezaron con gran tristeza y recogimiento. Después se separaron para entrar en las celdas y descansar. A medianoche se levantaron y se reunieron de nuevo con la Virgen a la luz de la lámpara para rezar. Cuando la madre de Jesús y sus compañeras acabaron este rezo nocturno, Juan llamó a la puerta de la sala con algunos discípulos. Todos cogieron sus mantos y enseguida les siguieron al templo. A las tres de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Santísima Virgen ir al templo, acompañada de las otras santas mujeres, de Juan y otros discípulos. En esas fiestas, muchos judíos tenían costumbre de ir al templo antes de amanecer, después de haber comido el cordero pascual. El templo se abría a medianoche para los sacrificios, porque los sacrificios empezaban temprano. Pero como esta vez la fiesta se había interrumpido, todo estaba aún abandonado, y me pareció que la Virgen fue solo a despedirse del templo, donde se había educado. Estaba abierto según la costumbre de ese día, y el espacio reservado alrededor del tabernáculo para los sacerdotes estaba también abierto al pueblo, según se acostumbraba a ese día. Mas el templo estaba solo, y no había más que algunos guardias y algunos criados. Todo estaba en desorden. Los hijos de Simeón y los sobrinos de José de Arimatea, muy apenados por la prisión de su tío, recibieron a la Virgen y las santas mujeres, y las condujeron por todas partes, pues estaban de guardia en el templo. Todos contemplaban con terror las señales de la ira de Dios. La Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado por su presencia. Se prosternó para besarlos y los regó con sus lágrimas. Sus compañeras la imitaron. Ya hemos dicho que esto sería hoy en día lo que llamamos el santo viacrucis. La Virgen se fue del templo vertiendo amargo llanto. La desolación y la soledad en que estaba, en un día tan santo, aún contrastaban más con su aspecto en una fiesta como la del día de la Pascua, y hacía más terribles los crímenes de su pueblo. María recordó que Jesús había llorado sobre el templo diciendo, destruid este templo y yo lo redificaré en tres días. María pensó que los enemigos de Jesús habían destruido el templo de su cuerpo, y deseó con ardor ver llegar ese tercer día en que la palabra eterna debía cumplirse. Dice el evangelio de San Juan esa frase, y dice que Jesús estaba hablando de su cuerpo. Ese era el templo, el nuevo templo. Como vemos, el templo viejo ha sido prácticamente destruido, y unas décadas después será literalmente destruido por completo. Sólo hoy quedan unas cuantas paredes. Es todo lo que queda de ese templo. Amanecía cuando María y sus compañeras volvieron al cenáculo. Una vez allí, se retiraron a la estancia situada a la derecha. Mientras Juan y los discípulos llegaban a la sala, donde los hombres, en número de veinte, rezaban alternativamente debajo de la lámpara. Los que de vez en cuando iban llegando, se dirigían compungidos al grupo de oración, y se añadían a ellos llorando amargamente. Todos mostraban a Juan un gran respeto mezclado de confusión, porque había asistido a la muerte de nuestro Señor. Juan era afectuoso para con todos, y para todos tenía una palabra de compasión. Qué interesante esto, ¿no? No sólo en Juan, sino también en la Virgen. Ni él, ni ella, ni por ejemplo Magdalena, que también estuvo casi en toda la pasión. No le echaron en cara nada a nadie. No culparon a nadie, no le dijeron ni siquiera a Pedro, ¿no? A nadie le dijeron nada. Entienden perfectamente que son los designios de Dios, y así los aceptan. Algo que nos falta mucho a nosotros, sí. Siempre somos como Adán y Eva. No, yo no fui, fue el otro. Siempre estamos culpando a alguien. Y si se fijan aquí, ellos no. Al contrario, la Virgen, y aquí dice también que Juan sólo tenía palabras de compasión para los demás, aunque se hayan ido, aunque hayan oído, aunque hayan tenido miedo. Y lo más interesante es que Juan era un muchacho. Algunos dirán que precisamente porque era un muchacho no tenía tanto miedo, porque no se daba cuenta de lo peligroso que era aquello que él estaba haciendo al acompañar a Jesús. Pero bueno, esa es una, pienso yo, con temor a equivocarme, ¿verdad? Que es una explicación más mundana que otra cosa, ¿no? La explicación, al menos para mí, es que Dios quería que él acompañara a la Santísima Virgen María, y los fue protegiendo en todo momento. No es tanto el valor de Juan, sino la protección de Dios. Que también nos falta eso, confiar en que Dios es un Dios providente y amoroso, y que nos protege. Los vi comer una vez durante ese día. El mayor silencio reinaba en la casa, y las puertas estaban cerradas, aunque no tenían nada que temer, pues la casa era propiedad de Nicodemo. Las santas mujeres permanecieron en sus aposentos hasta que se hizo oscuro, y allí siguieron aún después, con las puertas cerradas y ventanas tapadas, a la luz de la lámpara, rezando o expresando su dolor de muchas maneras. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que siempre estaba fijo en su hijo, yo veía el sepulcro, y los guardias sentados a la entrada. Otra cosa también muy interesante, no sé si lo notaron, siempre que hacían oración, siempre tenían ahí una lámpara, lo que hoy diríamos nosotros, una vela, una luz. Incluso de día, no necesariamente es porque estaba oscuro, ¿no? No necesariamente estaban leyendo, porque muchos de los salmos, o casi todos, se los sabían de memoria, desde niños les enseñaban los salmos de memoria. Entonces podían estar rezando sin luz, sin tanto problema, pero incluso de día también siempre se usa una vela. ¿Por qué? Porque la luz representa precisamente la palabra, la palabra que es Cristo mismo. Yo soy la luz del mundo, la luz que nos ilumina, ¿sí? Que vence a las tinieblas. Por eso siempre una luz, una lámpara ahí, que representa a Cristo. Por eso siempre verán luz en el altar. Casio estaba muy cercano a la puerta, sumido en la meditación. La entrada al sepulcro seguía sellada y la puerta la cubría. Sin embargo, vi el cuerpo de nuestro Señor rodeado de luz, y de esplendor, y los ángeles lo adoraban. Pero mientras mis pensamientos estaban fijos en el alma del Redentor, me fue mostrado un cuadro tan extenso y complicado del descendimiento a los infiernos, que sólo he podido acordarme de una pequeña parte que voy a contar como mejor pueda. Jesús baja a los infiernos. Cuando Jesús, dando un grito, expiró, yo vi su alma celestial como una forma luminosa penetrar en la tierra, al pie de la cruz. Muchos ángeles, en los cuales estaba Gabriel, la acompañaban. Vi su divinidad unida con su alma, pero también con su cuerpo suspendido en la cruz. No puedo expresar cómo era eso, aunque lo vi claramente en mi espíritu. El sitio donde el alma de Jesús se había dirigido estaba dividido en tres partes. Eran como tres mundos, y sentí que tenían forma redonda, cada uno de ellos separado del otro por un hemisferio. Delante del limbo había un lugar más claro y hermoso. En él vi entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo. La parte del limbo donde estaban los que, bueno, a este lugar donde desciende Jesús, ella también le llama limbo, ¿no? La parte del limbo donde estaban los que esperaban la redención estaba rodeada de una esfera parda y nebulosa, y dividido en muchos círculos. Nuestro Señor, rodeado por un resplandeciente halo de luz, era llevado por los ángeles, por en medio de dos círculos. En el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha, las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Al pasar Jesús entre ellos, no lo reconocieron, pero todo se llenó de gozo y esperanzas, y fue como si aquellos lugares estrechos se expandieran con sentimientos de dicha. Jesús pasó entre ellos como un soplo de aire, como una brillante luz, como el refrescante rocío. Con la rapidez de un viento impetuoso, llegó hasta el lugar, cubierto de niebla, donde estaban Adán y Eva. Les habló y ellos lo adoraron con un gozo indecible, y acompañaron a nuestro Señor al círculo de la izquierda, el de los patriarcas anteriores a Abraham. Este lugar era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. El lugar estaba cerrado, pero los ángeles dijeron, ¡Abrid estas puertas! Cuando Jesús triunfante entró, los espíritus diabólicos se fueron de entre las almas llenas de sobresalto y temor. Jesús, acompañado de los ángeles y de las almas libertadas, entró en el seno de Abraham. Este lugar me pareció más elevado que las partes anteriores, y sólo puedo comparar lo que sentí con el paso de una iglesia subterrána a una iglesia superior. Allí se hallaban todos los santos israelitas. En aquel lugar no había malos espíritus. Una alegría y una felicidad indecibles entraron entonces en estas almas, que alabaron y adoraron al Redentor. Algunos de estos fueron a quienes Jesús mandó volver sobre la tierra y retomar sus cuerpos mortales para dar testimonio de él. Este momento coincidió con aquel en que tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Después vio a Jesús con su séquito entrar en una esfera más profunda, una especie de purgatorio también, donde se hallaban paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la habían deseado. Vi también a Jesús atravesar como libertador, muchos lugares donde había almas encerradas, hasta que, finalmente, lo vi acercarse con expresión grave al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso, cerrado con enormes puertas negras, con muchas cerraduras. Un aullido de horror se elevaba sin cesar desde detrás de ellas. ¿Quién podría describir el tremendo estallido con que esas puertas se abrieron ante Jesús? ¿Quién podría transmitir la infinita tristeza de los rostros de los espíritus de aquel lugar? La Jerusalén celestial se me aparece siempre como una ciudad donde las moradas de los bienaventurados tienen forma de palacios y de jardines llenos de flores y de frutos maravillosos. El infierno lo veo, en cambio, como un lugar donde todo tiene por principio la ira eterna, la discordia y la desesperación. Prisiones y cavernas, desiertos y lagos llenos de todo lo que puede provocar en las almas el extremo horror, la eterna y limitada desolación de los condenados. Todas las raíces de la corrupción y del terror producen en el infierno el dolor y el suplicio que les corresponde en las más horribles formas imaginables. Cada condenado tiene siempre presente este pensamiento, que los tormentos a que está entregado son consecuencia de su crimen, pues todo lo que se ve y se siente en este lugar no es más que la esencia, la pavorosa forma interior del pecado descubierto por Dios Todopoderoso. Cuando los ángeles, con una tremenda explosión, echaron las puertas abajo, se elevó del infierno un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y de lamentos. Todos los allí condenados tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y éste fue el mayor de sus suplicios. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas, al que Lucifer, encadenado, fue arrojado y negros vapores se extendieron sobre él. Es de todo sabido que será liberado durante algún tiempo, 50 o 70 años antes del año 2000 de Cristo. Bueno, ahorita voy a hacer un comentario al respecto de esto. Las fechas de otros acontecimientos fueron fijadas, pero no las recuerdo. Pero sí que algunos demonios serán liberados antes que Lucifer, para atentar a los hombres y servir de instrumento de la divina venganza. Vi multitudes innumerables de almas de redimidos elevarse desde el purgatorio y el limbo detrás del alma de Jesús, hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Vi a nuestro Señor en varios sitios a la vez, santificado y liberando toda la creación. En todas partes los malos espíritus huían delante de él y se precipitaban en el abismo. Vi también su alma en diferentes sitios de la tierra. La vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán, debajo del Gólgota, en las tumbas de los profetas, y con David. A todos ellos revelaba los más profundos misterios y les mostraba cómo en él se habían cumplido todas las profecías. Esto es lo poco de que puedo acordarme sobre el descendimiento de Jesús al limbo y a los infiernos, y la libertad de las almas de los justos. Pero además de este acontecimiento, nuestro Señor desplegó ante mí su eterna misericordia, y los inmensos dones que derrama sobre aquellos que creen en él. El descendimiento de Jesús a los infiernos es la plantación de un árbol de gracia destinado a las almas que padecen. La redención continua de estas almas es el fruto producido por este árbol en el jardín espiritual de la iglesia en todo tiempo. La iglesia debe cuidar este árbol y recoger los frutos para entregárselo a la iglesia que no puede recogerlos por sí misma. Cuando el día del juicio final llegue, el dueño del árbol nos pedirá cuentas, y no sólo de ese árbol, sino de todos los frutos producidos en todo el jardín. Cuando se acabó el sábado, Juan fue con las santas mujeres y las consoló, pero no podía contener sus propias lágrimas. Por lo que se quedó con ellas sólo un breve espacio de tiempo. Entonces Pedro y Santiago el menor fueron también a verlas con el mismo propósito de confortarlas. Ellas prosiguieron con su pena después de que ellos se marcharan. Mientras la Santísima Virgen oraba interiormente llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque nuestro Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y se fue, dejando allí a las santas mujeres sin decir nada a nadie. La vi encaminándose deprisa hacia la pequeña puerta de la ciudad, por donde habían entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. La Virgen caminaba con pasos apresurados. Cuando la vi detenerse de repente en un sitio solitario, miró a lo alto de la muralla de la ciudad y el alma de nuestro Señor resplandeciente bajó hasta su madre acompañada de una multitud de almas y patriarcas. Jesús volviéndose hacia ellos y señalando a la Virgen dijo, He aquí a María, he aquí a mi madre. Pareció darle un beso y luego desapareció. La Santa Virgen cayó de rodillas y besó el lugar donde sí había aparecido. Debían de ser las nueve de la noche. Sus rodillas y sus pies quedaron marcados sobre la pierna. La visión que había tenido la había llenado de un gozo indecible y regresó confortada junto a las santas mujeres, a quienes halló ocupadas en preparar ungüentos y perfumes. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado. Consoló a las demás y las fortaleció en su fe. La Santa Virgen se reunió a la preparación de los bálsamos que las santas mujeres habían empezado a elaborar en su ausencia. La intención de ellas era ir al sepulcro antes del amanecer del siguiente día y verter esos perfumes sobre el cuerpo de nuestro Señor. Bueno, está muy interesante esta parte sobre todo, pero también les decía, quiero comentar un poquito si algo se ha prestado a discusión, digamos a debate incluso bastante. Es esta parte de las visiones de la Beatana Catalina Emmerich. Prácticamente todo lo demás no se le encuentra ningún problema, ningún detalle. Son cuestiones que no afectan en nada. Al contrario, nos ayudan mucho a meditar sobre la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta parte sí tiene algunos detallitos interesantes que quiero comentar y primeramente lo quiero comentar y ahorita se me ocurrió y creo que es muy buena idea. Déjenme paso a la cámara principal. Lo vamos a comentar con el catecismo de la iglesia católica. Si ustedes buscan en internet lo van a encontrar de inmediato. Así como se dice en el en el credo, porque de hecho eso es lo que explica el catecismo. Descendió a los infiernos se refiere al lugar de los muertos. No es lo mismo, muchas veces no se traduce igual infierno que infiernos. Infiernos es el lugar de los muertos, que como más o menos lo detalla la Beata, pueden ser distintos lugares. Uno es precisamente el infierno mismo, otro puede ser una especie de purgatorio, etcétera, etcétera. Son los infiernos, los sepulcros, pero el infierno en singular, pues ya es la condenación. Sí, eso lo quiero comentar. Dice artículo número 5. Jesucristo descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Que esto, por cierto, estaba fundamentado en bastantes citas bíblicas del Nuevo Testamento. Por si alguien dice, no, es que no viene en toda la vida. Sí, sí viene. Y en muchas citas bíblicas. Sí, bueno, no muchas, pero algunas sí. Dice el 631 del catecismo de la iglesia católica. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. Esto lo dice San Pablo a los efecios 4 del 9 al 10. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe. El descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día. Antes de la resurrección, Jesús desciende a los infiernos. Sí, al lugar de los muertos. Ya podemos irle cambiando eso. Sí, para que no se confundan. Si alguien se confunde, mejor diga a el lugar de los muertos. Porque es en su pascua donde, desde el fondo de la muerte, él hace brotar la vida. Dice, es Cristo tu hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano. Y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Esto se lee en la vigilia pascual, el pregón pascual, sí, en Semana Santa. Bueno, Cristo descendió a los infiernos. Párrafo 1, 632. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos. Hechos 3, 15. Romanos 8, 11. 1 Corintios 15, 20. Presuponen que, antes de la resurrección, permaneció en la morada de los muertos. Bueno, aquí le llama diferente. Entonces, Hebreos 13, 20. Ahí está una cita, por ejemplo. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como salvador, proclamando la buena noticia a los espíritus que estaban allí detenidos. Bueno, San Pedro lo dice así tal cual, que Cristo desciende a los infiernos a predicar. ¿A qué? A predicar. Incluso habla a aquellos desde Adán y Eva hasta Noé. A ellos les predicó, dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro 3, 18 al 19. Dice el 633. La escritura llama a infiernos, Seol o Hades, y luego queda una serie de citas bíblicas que son Filipenses 2, 10. Hechos 2, 24. Apocalipsis 1, 18. Efesios 4, 9. A la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto. Porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Salmo 6, 6 y Salmo 88, del 11 al 13. Tal era en efecto a la espera del Redentor. Había muchas almas buenas, como de hecho lo relata la misma Beata. Y muy interesante cómo lo va a ir relatando ella en lugares distintos. Incluso habla del seno de Abraham, otro nombre que se le da. Ella también menciona el limbo. Había gente buena y él tiene que ir a bajar y predicarles también a ellos. Tal era, en efecto, la espera del Redentor. El estado de todos los muertos, malos o justos. Salmos 89, 49. Primera de Samuel 28, 28, 19. Ezequiel 32, del 17 al 32. Lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como le enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro. Baja y predica a todos, pero no significa que todos se iban a salvar. No todos tienen la misma suerte, dice aquí. Son precisamente estas almas santas que esperan a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Catecismo romano 1, 6, 3. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados. Otra cosa importante. A un alma condenada, nadie. Y al decir nadie es nadie, la puede liberar ya. Un alma condenada ya no sale del infierno nunca, nunca. Si Jesucristo no puede, ¿quién puede? Nadie puede. Porque para empezar esas mismas almas ya no quieren salir. Han tomado una decisión. Entonces que esto quede claro. Nadie, ni los rezos, ni mil, ni un millón de rezos a la Virgen, ni las plegarias de la misma Virgen pueden sacar un alma del infierno. Nadie. Si Cristo, que es Dios, no puede, nadie lo puede sacar. Nosotros nos toca rezar por todos absolutamente, porque no sabemos quién se condenó y quién no. Ahí ya no podemos juzgar. Aunque tú hayas pensado, es que ese seguro se condenó, segurito que Hitler se condenó. Se puede rezar por Hitler, porque no lo sabes. Judas, seguro que es Judas, está en el infierno. Puedes rezar por Judas, porque no lo sabes. Pero eso sí, un alma condenada, que sólo Dios sabe quiénes están condenados, nadie la puede sacar de ahí. Entonces que no te vengan con esa mentira de que vamos a rezar para que la Virgen saque del infierno a los condenados. No, la Virgen no saca del infierno a nadie. Otra cosa también muy importante y me regreso. Bueno, lo voy a comentar brevemente. Ella habla de fechas. Ahí es donde está un gran problema con el texto de ella. Ella da fechas. Y como siempre hemos dicho y siempre repetiremos aquí, fechas no. Sí, incluso ni siquiera la quiero repetir. Pero fechas no, nunca. Eso se lo dejamos siempre a Dios. Si se cumple o no se cumple, no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es cómo estás viviendo tú el día de hoy. Sí, pero fechas no. Hola a todos mis hermanos en la vida de los santos. Sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Delgado y ya estamos listos para terminar el día de hoy con la serie de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a ver la resurrección de Jesús finalmente ya. Pues en el nombre sea de Dios y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y María Santísima, vamos a iniciar el final de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta serie que a mí me hubiera gustado que llegara mucha gente, pero la que llegó creo que es la indicada, la que Dios quiso que viera, que viviera esta serie durante toda esta cuaresma, ya dentro de unos días es domingo de Ramos y créanme, no hay mejor serie, al menos en lo que yo conozco, para meditar en una cuaresma. De hecho, ella misma así lo va a decir. La víspera de la resurrección. José de Arimatea milagrosamente liberado. Alguien me preguntaba, ¿no? Pero ya nos dijo qué pasó con José de Arimatea. ¿Qué le hicieron? Dije, no se preocupe mañana, lo vemos o pasado mañana. No me acuerdo cómo te lo dije. Poco después de la vuelta de la Santísima Virgen junto a las santas mujeres, vi a José de Arimatea rezando en prisión. De pronto, su celda se llenó de luz y oí una voz que lo llamaba por su nombre. El tejado se levantó, dejando una abertura, y vi allí una forma luminosa que le echaba una sábana, que me recordó mucho la que había servido para mortajar a Jesús. José la cogió con ambas manos y se dejó alzar hasta la abertura, que se cerró detrás de él. Cuando llegó a lo alto de la torre, la aparición desapareció. José siguió la muralla hasta cerca del cenáculo que estaba en las inmediaciones de la muralla meridional de Sion. Entonces bajó y llamó a la puerta. Los discípulos estaban muy afligidos por la desaparición de José y creían que habría muerto y había sido arrojado a una sequía. Cuando le vieron entrar, su alegría fue inmensa, con todo lo que había sucedido. Ellos dieron gracias a Dios. Después de comer un poco de lo que los discípulos le ofrecieron, se fue de Jerusalén por la noche y se dirigió a Arimatea, su patria. Allí permaneció hasta que supo que ya no corría peligro. Me acuerdo, ¿no? Como Jesús que se va, bueno, la sagrada familia que se va en Egipto y allá permanecen hasta que ya no había peligro. La noche de la resurrección. Poco después vi el sepulcro de nuestro Señor. Todo estaba silencioso alrededor. Seis soldados montaban guardia de pie o sentados. Casio estaba entre ellos. Parecía hallarse en profunda meditación y como a la espera de un gran acontecimiento. Vi el sagrado cuerpo envuelto en la mortaja y rodeado de luz. Reposaba entre dos ángeles que continuamente lo adoraban, uno a la cabeza y otro a los pies de Jesús, desde que había sido puesto en el sepulcro. Estos ángeles, por su postura y el modo de cruzar sus brazos sobre el pecho, me recordaron los querubines del arca de la alianza, mas no les vi las alas. Todo el santo sepulcro me recordaba muchas veces el arca de la alianza en diversas épocas de su historia. Es posible que Casio percibiera la luz y la presencia de los ángeles, pues permanecía en contemplación delante de la puerta del sepulcro como el que adora al santísimo sacramento. Es que así como los ángeles están delante de Jesús, del cuerpo de Jesús, adorándolo, de la misma manera una persona que se acerca al santísimo sacramento podría estar adorando a Jesús delante de su cuerpo. Exactamente igual. A continuación vi el alma de nuestro Señor, acompañada de las almas de los patriarcas, entrar en el sepulcro a través de la piedra y mostrarles todas las heridas de su sagrado cuerpo. La mortaja pareció abrirse y el cuerpo apareció a sus ojos cubierto de llagas. Era como si la divinidad que habitaba en él hubiese mostrado a esas almas de un modo misterioso toda la esencia de su martirio. Me pareció que su cuerpo mortal se hacía transparente y se podía ver hasta el fondo de sus heridas. Las almas que lo acompañaban estaban sobrecogidas y llenas de tristeza y de una ardiente compasión. Enseguida tuve una misteriosa visión que no puedo explicar ni describir claramente. Me pareció que el alma de Jesús, sin estar todavía completamente unida a su cuerpo, salía del sepulcro en él y con él. Me pareció ver a dos ángeles en adoración a ambos extremos del sepulcro, levantar el sagrado cuerpo, desnudo, cubierto de heridas, e irse hacia el cielo, atravesando la piedra de la entrada. Me pareció que Jesús presentaba su cuerpo marcado con las estigmas de la pasión ante su Padre celestial, sentado en un trono, en medio de los coros innumerables de ángeles prosternados. En ese momento, en el sepulcro, la roca fue violentamente sacudida. Cuatro de los guardias habían ido a por algo a la ciudad, pero los tres que habían quedado de guardia cayeron al suelo casi sin conocimiento. Lo atribuyeron a un temblor de tierra, pero Casio, que presentía que iba a ocurrir algo portentoso, estaba sobrecogido. Sin embargo, se quedó en su sitio, esperando lo que tuviera que venir. Mientras tanto, los soldados ausentes volvieron. Vi de nuevo a las santas mujeres que habían acabado de preparar sus perfumes y se habían retirado a sus celdas. Sin embargo, no se acostaron para dormir, simplemente se recostaron sobre los cobertores enrollados. Querían ir al sepulcro antes de amanecer, porque temían a los enemigos de Jesús. Pero la Santísima Virgen, animada de un nuevo valor desde que se le había aparecido su hijo, las tranquilizó diciéndoles que podían reposar e ir al sepulcro sin temor, porque ningún mal iba a sucederles, y entonces ellas se tranquilizaron un poco. En ese mismo instante, me pareció que una forma monstruosa, con cola de serpiente y una cabeza de dragón, salía de la tierra debajo de la peña, y que se levantaba contra Jesús. Creo que también tenía una cabeza humana. Vi que en la mano del resucitado ondeaba un estandarte. Jesús pisó la cabeza del dragón y le pegó tres golpes en la cola con el palo de su bandera. Desapareció primero el cuerpo, después la cabeza del dragón, y quedó solo la cabeza humana. Yo había visto muchas veces esta misma visión antes de la resurrección, y una serpiente igual a la que estaba emboscada, en la concepción de Jesús. Me recordó también la serpiente del paraíso, pero esta todavía era más horrorosa. Creo que era una alegoría de la profecía. El hijo de la mujer romperá la cabeza de la serpiente. Y me pareció un símbolo de la victoria sobre la muerte, pues cuando nuestro Señor aplastó la cabeza del dragón, ya no vi el sepulcro. Dirá de hecho San Pablo, ¿no? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Con la resurrección de Cristo, el aguijón de la muerte desaparece. Jesús, resplandeciente, se elevó por medio de la peña. La tierra tembló. Uno de los ángeles guerreros se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo. Apartó la piedra que cubría la entrada y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y permanecieron tendidos en el suelo sin dar señales de vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó. Tocó los lienzos vacíos y se fue con la intención de anunciar a Pilatos lo sucedido. Sin embargo, aguardó un poco, porque había sentido el terremoto y había visto al ángel apartar la piedra a un lado y el sepulcro vacío, mas no había visto a Jesús. En el mismo instante en que el ángel estaba en el sepulcro y la tierra temblaba, vía a nuestro Señor resucitado apareciéndose a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, que parecía una capa, flotaba tras él, y era de un blanco azulado, como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían y se podía ver a través de los agujeros de las manos. Rayos luminosos salían de la punta de sus dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se prosternó para besar sus pies, mas él la levantó y desapareció. Se veían luces de antorchas a lo lejos, cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía hacia el oriente, encima de Jerusalén. Las santas mujeres en el sepulcro Las santas mujeres estaban cerca de la pequeña puerta de Nicodemo cuando nuestro Señor resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que habían acaecido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto allí una guardia, porque no habían ido la víspera a causa del sábado. Mientras se acercaban, se preguntaban entre sí con inquietud, ¿Quién nos apartará la piedra de delante de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite aromatizado con flores sobre el cuerpo de Jesús. Querían ofrecer a nuestro Señor lo más precioso que pudieron encontrar para honrar su sepultura. La que había llevado más cosas era Salomé, no la madre de Juan, sino una mujer rica de Jerusalén, parienta de San José. Decidieron que, cuando llegaran, dejarían sus perfumes sobre una piedra y esperarían a que alguien llegara para apartarla. Los guardias seguían tendidos en el suelo y las fuertes convulsiones que los sacudían demostraban cuán grande había sido su terror. La piedra estaba corrida hacia la derecha de la entrada, de modo que se podía penetrar en el sepulcro sin dificultad. Los diensos que habían servido para envolver a Jesús estaban sobre el sepulcro. La gran sábana estaba en su sitio, pero sin su cuerpo. Las vendas habían quedado sobre el borde anterior del sepulcro. Las telas con que María había envuelto la cabeza de su hijo estaban donde había reposado ésta. Vía a las santas mujeres acercarse al jardín, pero, cuando vieron las luces y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el jardín y Salomé la siguió a cierta distancia. Las otras dos, menos osadas, se quedaron en la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, se sintió sobrecogida y esperó a Salomé. Las dos juntas pasaron temblorosas entre los soldados caídos en el suelo y entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la piedra apartada de la entrada y cuando, llena de emoción, penetraron en el sepulcro e encontraron los diensos vacíos. El sepulcro resplandecía y un ángel estaba sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del jardín y corrió rápidamente a la ciudad, donde se hallaban reunidos los discípulos. No sé tampoco si el ángel habló luego a María Salomé, que se había quedado en la entrada del sepulcro, pero la vi salir también muy deprisa del jardín, detrás de Magdalena, y reunirse con las otras dos mujeres anunciándoles lo que había sucedido. Se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo y no se atrevieron a entrar. Casio, que había esperado un rato, pensando, quizá que podía ver a Jesús, fue a contárselo todo a Pilatos. Al salir se encontró con las santas mujeres, les contó lo que había visto y las exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el jardín. Al entrar del sepulcro vieron a dos ángeles vestidos de blanco. Las mujeres se asustaron, se cubrieron los ojos con las manos y se postraron en el suelo. Pero uno de los ángeles les dijo que no tuvieran miedo y que no buscaran allí al crucificado, porque había resucitado y estaba vivo. Les mostró el sudario vacío y las mandó decir a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús les precedería en Galilea y que recordaran sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado a manos de los pecadores, que lo crucificarán, pero Él resucitará al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron. Las santas mujeres, temblando pero llenas de gozo, se volvieron hacia la ciudad. Estaban sobrecogidas y emocionadas. No se apresuraban, sino que se paraban de vez en cuando para mirar si veían a nuestro Señor o si Magdalena volvía. Mientras tanto, Magdalena había llegado ya al cenáculo. Estaba fuera de sí y llamó a la puerta con fuerza. Algunos discípulos estaban todavía acostados. Pedro y Juan le abrieron. Magdalena les dijo desde afuera, se han llevado el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos dónde lo han llevado. Después de estas palabras, se volvió corriendo al jardín. Pedro y Juan entraron alarmados en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos. Después la siguieron corriendo. Juan iba más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro. Llegaba trastornada por su viaje y su dolor, cubierta de rocío, con el manto caído y sus hombros y largos cabellos sueltos y descubiertos. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta y se detuvo un instante en la entrada. Se arrodilló para mirar dentro del sepulcro desde allí y, al echar hacia atrás sus cabellos, que le caían sobre la cara, vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados a ambos extremos del sepulcro, y oyó la voz de uno de ellos que decía, Mujer, ¿por qué lloras? Ella gritó en medio de su dolor, pues no repetía más que una cosa y no tenía más que un pensamiento al saber que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después de estas palabras, se levantó y se puso a buscar frenéticamente aquí y allá. Le parecía que iba a encontrar a Jesús. Presentía confusamente que estaba cerca de ella y la aparición de los ángeles no podía distraerla de ese pensamiento. Parecía que no se diera cuenta de que eran ángeles y no podía pensar más que en Jesús. Jesús no está allí. ¿Dónde está Jesús? La vi moverse de un lado a otro como una persona que ha perdido la razón. El cabello le caía por ambos lados sobre la cara, se lo recogió con las manos, echándolo hacia atrás, y entonces, a diez pasos del sepulcro hacia el oriente, en el sitio donde el jardín sube hacia la ciudad, vio aparecer una figura vestida de blanco entre los asbustos, a la luz del crepúsculo, y corriendo hacia él oyó que le dirigía estas palabras. Mujer, ¿por qué lloras? Ella creyó que era el jardinero y, en efecto, el que hablaba tenía una asada en la mano y sobre la cabeza un sombrero ancho que parecía hecho de corteza de árbol. Yo he visto bajo esta forma al jardinero de la parábola que Jesús había contado a las santas mujeres en Betania, poco antes de su pasión. No resplandecía, sino que era simplemente como un hombre vestido de blanco, visto a la luz del crepúsculo. El hombre le hizo una nueva pregunta, ¿por qué lloras? Y entonces ella, en medio de sus lágrimas, respondió, ¿por qué han llevado a mi Señor y no sé a dónde? Si lo has visto, dime dónde está, y yo iré por él. Y volvió a dirigir la vista frenéticamente a su alrededor. Entonces Jesús le dijo con su voz de siempre. Magdalena. Y ella, reconociendo su voz y olvidando la crucifixión, muerte y sepultura, como si siguiera vivo, dijo volviéndose de golpe hacia él, ¡Rabí! Y se postró de rodillas ante él, extendiendo sus brazos hacia los pies de Jesús. Mas él, deteniéndola, le dijo, no me toques, pues aún no he subido hasta mi Padre. Ve a decirles a mis hermanos que subo hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y el vuestro, y desapareció. Jesús le dijo, no me toques, a causa de la invetuosidad de ella, que pensaba que él vivía la misma vida de antes. En cuanto a las palabras, aún no he subido a mi Padre, quería expresar que aún no había dado las gracias por la obra de la redención a su Padre, a quien pertenecen las primicias de la alegría. En cambio ella, en el ímpetu de su amor, ni siquiera se daba cuenta de las cosas grandes que habían pasado, y lo único que quería era poderle besar, como antes, los pies. Después de un momento de perturbación, Magdalena se levantó y corrió otra vez al sepulcro. Allí vio de nuevo a los ángeles, que le repitieron las palabras que había dicho a las otras mujeres. Entonces, segura del milagro, se fue a buscar a las santas mujeres, y las encontró en el camino que conduce al Golgota. Toda esta escena no duró más de dos o tres minutos. Eran las dos y media, cuando nuestro Señor se había aparecido a Magdalena. Y Juan y Pedro llegaban al jardín justo cuando ella acababa de irse. Juan entró el primero y se detuvo a la entrada del sepulcro. Miró por la piedra apartada y vio el sepulcro vacío. Después llegó Pedro y entró en la gruta, donde vio los lienzos doblados. Juan le siguió e inmediatamente creyó que había resucitado, y ambos comprendieron claramente todas las palabras que les había dicho. Pedro escondió los lienzos bajo su manto y volvieron corriendo. Los dos ángeles seguían allí, pero me parece que Pedro no los vio. Juan dijo más tarde a los discípulos de Maús que había visto desde fuera a un ángel. En ese momento los guardias revivieron. Se levantaron y recogieron sus picas y faroles. Estaban aterrorizados. Los vi correr hasta llegar a las puertas de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena contó a las santas mujeres que había visto a nuestro Señor, y lo que los ángeles le habían dicho. Magdalena se volvió entonces a Jerusalén, y las mujeres se dirigieron al jardín, pensando en encontrar allí a los dos apóstoles. Cuando yo estaba cerca, Jesús se les apareció vestido de blanco y les dijo, Yo os saludo. Y ya se echaron a sus pies, a no nadadas. Él les dijo algunas palabras y parecía indicarles algo con la mano. Luego desapareció. Entonces estas mujeres corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que allí habían quedado lo que habían visto. Entonces no querían creerlas ni a ellas ni a Magdalena, y calificaban todo lo que les decían de sueños de mujeres, hasta que volvieron Pedro y Juan. Al regresar, estos se habían encontrado también con Santiago el menor y Tadeo, que los habían seguido y estaban muy conmovidos, pues nuestro Señor se les había aparecido también a ellos cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me parece que Pedro lo vio, pues me pareció que sentía un súbito sobrecogimiento. No sé si Juan lo reconoció. Relato hecho por los guardias del sepulcro Casio fue a ver a Pilatos una hora después de la resurrección. El gobernador romano estaba aún acostado cuando Casio entró. Este le contó con gran emoción todo lo que había visto. Le habló del temblor de la peña, de la piedra apartada por un ángel, y de los lienzos que se habían quedado vacíos. Añadió que Jesús era ciertamente el Mesías, el Hijo de Dios, y que había las almas que los habían habitado para volverlos a dejar luego en la tierra, hasta que resuciten como todos nosotros el día del juicio final. Ninguno de ellos resucitó como Lázaro, que volvió verdaderamente a la vida y que murió una segunda vez. Fin de estas meditaciones de cuaresma. El domingo siguiente, si bien recuerdo, vi a los judíos lavar y purificar el templo. Ofrecieron sacrificios expiatorios, sacaron los escombros, escondieron las señales del terremoto con tablas y alfombras, y continuaron las ceremonias de la Pascua que no se había podido acabar el mismo día. Declararon que la fiesta se había interrumpido por la asistencia de los impuros al sacrificio, y aplicaron no sé cómo a lo que había pasado una visión de Ezequiel sobre la resurrección de los muertos. Además, amenazaron con graves castigos a los que hablaran o murmuraran. Sin embargo, no calmaron más que la parte del pueblo más ignorante y más inmoral. Los mejores se convirtieron, primero en secreto y después de Pentecostés abiertamente. El sumo sacerdote y sus acólitos perdieron una gran parte de su osadía al ver la rápida propagación de la doctrina de Jesús. En el tiempo del diaconado de San Esteban, Ofel y la parte oriental de Sion no podían contener la comunidad cristiana que fueron ocupando el espacio que se extiende desde la ciudad hasta Betania. Vi a Anás como poseído del demonio. Él fue al final confinado y nunca volvió a ser visto públicamente. La locura de Caifás era menos evidente exteriormente, pero en cambio, tal era la violencia de la rabia secreta que lo devoraba, que acabó perturbando su razón. El jueves, después de Pascua, vi a Pilatos hacer buscar inútilmente a su mujer por toda la ciudad. Estaba escondida en casa de Lázaro en Jerusalén. No lo podían adivinar, pues ninguna mujer habitaba en aquella casa. Esteban le llevaba comida y le contaba lo que sucedía en la ciudad. Esteban era primo de San Pablo. El día después de la Pascua, Simón el Sireneo fue a ver a los apóstoles y les pidió ser instruido y bautizado por ellos. Aquí se acaba la relación de estas visiones, que abarcan desde el 18 de febrero hasta el 6 de abril de 1823. Bueno, ahí se terminan las visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich, que como dice ella, lo pone aquí en el título, son meditaciones para cuaresma, para que meditemos a fondo, incluso, por qué no decirlo, con dolor, la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues díganme a ustedes qué les pareció, les gustó, no les gustó. La hemos hecho los últimos tres o cuatro años, ya no sé, ya perdí la cuenta de tanto que se nos pierde esta serie, que la grabamos y se pierde, la grabamos y se pierde. Cada año son como agua viva, como dirá Cristo, son como agua viva que te ayuda a limpiar lo que llevas dentro, a reflexionar, que te invita a la conversión, a la confesión de tus pecados, te invita al cambio. Y eso es precisamente la cuaresma, ¿no? Aprovechar las gracias que Dios derrama durante esta temporada, que son muchas, para acercarnos cada vez más a Él. Y qué mejor que meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a ustedes también por su paciencia. Bueno, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Adiós.